Buenas tardes a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí on my channel Gente, hoy íbamos a jugar a Pokémon Y lo vamos a hacer a una hora determinada La cual se ha visto retrasada Por cierta persona una vez más Ni me sorprende, es que ya ni le contesto O sea, porque me dice Kenkri, no se que, a tal hora Y luego me vuelve a hablar y me dice No, perdón, mejor a esta hora, es que ni le digo nada O sea, es que me suda la polla ya, yo me meto en directo Cuando esté que me llame Y ya está, porque es acojonante Es increíble, te lo digo, eh Hostia, pero si yo a dos horas de directo Ya, ya, pero es que habíamos quedado Hoy empezamos a las seis y media, vale Lo cual se ha retrasado a las siete Y a últimas Me ha dicho que a las siete y media Y yo no he dicho nada, o sea, siempre, vale Y otro día Nada Bueno, dejando de su lado chicos Hoy se viene Final de Pokémon Final del modo historia, supuestamente Eh, ha habido un par de problemitas Con unos bugs y tal Que ya han solucionado, creo Y nada, tendremos Octava y alto mando en principio Hay que mirar luego Cómo se hace todo lo del equipo Eh, y si hay post-game y tal Ya se verá Habrá que mirar todo No es el final, ¿no? No hay ni medalla, creo ¿Cómo que no? Se supone que sí, que es el final, eh Pero bueno, igual estoy equivocado Se supone que sí Celis dijo que no hacía la liga ¿Por qué? ¿Y eso? Bueno Dejando eso a un lado Hay que mirar el equipito Que vamos a hacer a Juan Hay que hacer muchas cositas hoy también Por cierto, creo que ha salido Eh, esto es increíble Todo el mundo está reaccionando Al tráiler del GTA VI Y yo creo que me voy a mirar A ver si está Un tráiler que he visto Del day before Y me la va a pelar No ha salido un tráiler último O algo de eso Me ha parecido ver por ahí Un tráiler como el último tráiler Gameplay ¿O estoy equivocado? Mira, estoy por asar la carta NFT No sé si ni lo haremos ya Madre mía A Misswell Y a Poker Le sacaba de salir Terremoto de MT Me cago en su puticia madre ¿Serio? A ver Ojalá no aprenda nadie bueno Ah, puta troleada, loco Joder Quita la acróbata ¿Qué hijo de puta? Le voy a hablar Joder Run tocada Joder Joder, loco Terremoto, ¿en serio? ¿Cuánto has pagado, cabrón? A los dev Joder Joder, puta Y André está bien porque se lo merece Jajajaja The day before Trailer release No, pero esto no es Pasármelo Es que lo he visto antes, creo A ver Vamos a echar un vistazo Release Ah, igual no ha salido nada O sea, no van a sacar un trailer Qué raro, ¿no? Ah, era este Hace 10 meses Es lo que he visto por Twitter Es el mismo trailer Ah, es durísimo esto ¿Cuándo es el torneo entre streamers? El fin de semana Supuestamente Habrá que ver Cuajadete, sí ¿Jugarás la beta el jueves? Sí Le vamos a dar caña Sí, 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 sí André dice que quiere llevar dos equipos al torneo Con suerte nosotros tenemos dos útiles No, nosotros tenemos cositas Mira Vamos a pensar un poco el equipo que vamos a hacer Skarmory El Aislas O sea, si vamos a ir a Trick Room Tenemos Skarmory ¿Hay alguna web para hacer el... A ver ¿Hay algo para hacer como un Team Builder o algo de esto? Que no le ponga ataques, loco Pokémon Planner Me vale, ¿no? ¿Puedo hacer algo de eso o no? Bueno, da igual Tenemos Aislas Skarmory Dos El Puntilla Tres El Calamar Cuatro Faltan dos Pokémon No sé si meter algo que no sea de Trick Room Supongo que también ¿Sabes? Luego tenemos pendiente Del Gible A ver si sale decente Charizard No creo ni que lo use Ya veremos Ya veremos Sí, sí, pero es que A ver Charizard, sí, está bien Pero ¿qué haces con él? O sea, Charizard tiene que tener algún ataque tocho Aparte de la naturaleza Porque el absorbe agua, sí Está de puta madre Pero Vale Si no puedo sacar yo provecho Si ni siquiera tengo Surf Para que el tío se bufe O se acure en este caso ¿Sabes? Claro, pero es que no tengo Surf Gudra es verdad que también Podría ser otra opción Pero bueno Solo le echamos un vistazo Gudra es verdad que sí Charizard a lo mejor Aprende respiro o algo Bueno, ya Aparte de todos los Pokémon decentes No los evolucioné hasta el final Para SMTs Efectivamente A ver, yo estoy diciendo Que a ver si podemos hacer el equipo Off streaming Me apetece O sea Con toda la cantidad de gente Que hay en los directos Con los ataques y tal Es que yo necesito estar chilling Para hacer el equipo ahí Tranquilamente y tal Que me vuelvo loco si no A ver si se puede El año pasado Creo que sí que se pudo Y lo grabé Para que viesen que no hice trampas Creo que fue algo de eso Porque tampoco se puede hacer Ningún tipo de trampas, ¿no? Fue la gorra Se ve todos tus bots ¿Por qué? O sea, cabrón Hay mucho espía No, pero si eso da igual Si la gente va a saber Los ataques y todo No es por eso, gente No es porque la gente vea Si al final del día La peña va a saber Los ataques de cada uno Y va a saber todo La cosa es Que quiero hacerlo yo Fuera directo, coño Luego me metes a mí Ahora sí que habrá que ver Si te sale gancho Con absorber de hielo Esa no existe Pero queremos verlo Vosotros vais a ver el puto equipo Y luego yo ya os diré El por qué cada cosa Pero que yo no voy a poner A hacer el equipo Y digo Voy a ponerle Volar a Hablas tú Mientras hay 800 personas Que me están diciendo No sé qué Me vuelvo loco Es que no No voy a gestionar No quiero Hay muchos Pokémon Que están guays Pero no sé qué hacer ¿Sabes? En plan Si quiero hacer full trick room O meter alguno Que pueda estar decente también ¿Viste cómo le van a ir A un dos Pokémon de chocas? No, no he visto eso ¿A qué te refieres? No he visto nada de eso En polio ¿En cuánta velocidad tiene? A ver Que hay mucha gente Que va a ir con camiones Tiene 60 Es válido Joder Ah, Dios Con Keldur Sí que iba bien Hostias Con Keldur No tiene 30 de velocidad Con Keldur No tenía 30 de velocidad O 35 Me estoy equivocando 45 Buah Venía como polla al culo Hostias Era durito ese No me la he parido A ver Ay Por cierto Esto no tiene que ver Gente Necesito que alguien Me eche una mano Necesito que alguien Se cree Bueno Es que soy un puto fricazo Pero Necesito que alguien En el Enden Ring Se cree una partida Y me dropeo una reduvia ¿Alguien podría echar una mano? Son literalmente 10 minutos menos Que quiero ir a duales Loco Me estoy echando La segunda run Que voy con Katanas La me te hacía probar Doble de reduvia De esas 10 minutos Sí, claro que 10 minutos O sea Literal En cuanto coges el caballo Vamos para donde está el bicho este Sale y luego al soteo Siempre tarde Juan Hombre Hemos quedado y media Estamos bien ¿Te cuesta dos clics? No, no Es que yo no puedo sacarlo O sea La única manera de conseguir dos Es Bueno Hay tres maneras Una será Hankeando el juego Que no voy a hacer Haciendo New Game Plus Que no voy a hacerlo Y En el online Ya estaría ¿Viste el parche del Marvel En la que sacó esta tarde? No estoy muy puesto He entrado Me he comprado el pase Le he metido No sé cuánto dinero Lo subí a 50 Porque se me acababa Que no he jugado esta season Y he cerrado Eso es lo que he hecho Imagínate Eso es lo que he hecho En el Marvel ¿Qué es esto? Bueno Nosotros no queremos Meternos 10 minutos Me cago en tu puta madre ¿Qué tal andas? A ver ¿Esto qué es? Ah Esto lo Algo he visto El trailer en español A ver El GTA 6 El GTA 6 Toma 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 Ooooooooo Toma, mientazo, con espabilao Aaaaah Cariño he sido muy grande Está vago, eh Está vago Está guapo, está guapo Está bien hecho el ID ¿Cuándo sale el DLC? Pronto Acuerda que deben usar Uno o dos tickets de intercambio, lo sé, gente Gente, se acaba Pokémon, ¿nos da pena? O suda la polla, ¿no? Estáis hasta los cojones también Me sube la pena, loco Me da pena Salle, bueno, el Pokémon mola Joder, lo que pasa es que también ¿Cuántas horas llevamos? Está bien, ¿no? Está bien Yo creo que cuando ya dura tanto Se hace pesado, aunque mola Os entiendo a todos, ¿eh? Entiendo a la gente que no quiere que se acabe y la peña que está hasta la polla Es normal también, ¿eh? O sea, no es fácil seguir Una serie Tan larga de 8 horas diarias O 9, es normal, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente el punto de cada uno Un Pokémon debería durar un poco menos También estoy de acuerdo Pero está bien Lo que hay También es una vez al año, ¿no? Bueno El 14 sale, el 14 sale el DLC de Escarlata Pero el 14 de ¿cuándo? Hombre, de noviembre ya no Ya, pero el 14 de ¿cuándo? De diciembre Ah, sale el 14 de diciembre Estará guapo para jugar Porque me dijiste que el anterior DLC era una mierda Es difícil ver a Juan tirar sorpresa a todo Tienes que banear hoy al Pokémon de Grey Se llama Necro ¿En serio? ¿Ya ha vuelto el WoW? No, he jugado un poco de stream y tal Aunque la verdad es que Tenía, yo que sé Otras expectativas Con lo que íbamos a hacer y tal Me hubiese gustado, yo que sé Jugar la raid todos juntos Hacer algunas cosillas Y al final, pues Yo que sé Le dieron como mucha caña y tal Y yo me quedo un poco atrás Y ya me ha dado pereza, la verdad O sea, yo quería jugar con la gente Me da un poco de pereza ahora Pero bueno Da igual Yo he jugado de tranquilitos Y total Vas a estar al 25, ¿sabes? Muchas semanas Así que El Herdy eres Heredix del Alec lo he visto también, sí Bueno Habrá pronto noticias y cositas del LOL Supongo, ¿no? Cuidado Se viene un 2024 con mucho LOL en el canal, ¿eh? Lo digo porque ahora estáis todos muy felices Pero Puff, la que se viene, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que se va a venir mucho LOL en el 2024, ¿eh? Así que hay que espabilar, gente A ver qué tal No es que se ha ido llorando Soy feliz No, yo que sé Será una broma, ¿no? Mira la miniatura que se ha quedado Aquí, en Twitch Aquí, en mi directo A ver ¿Qué se ha quedado? ¿De cuál hablas, loquete? A mí no me sale nada, ¿eh? O sea, si te refieres a Al directo de aquí mío No me sale nada No me sale a mí ¿No hay liga? Sí, que ahora habrá Ahora iremos Allí en los periodistas Hasolus Sainz por el puto trailer Mira el último minuto de Johan Mentira Sí, pásame Pásame el puto click de eso Mentira Luis, te meto per mamar Hijo de puta Loco Sergio, es que hay momento De cambiar la cazadora de imagen ¿No crees? Algo hay que hacer, sí Habrá que hacerlo La verdad es que tienes razón Sí, claro Seguramente hay un Sainz Y me acabo de enterar ahora Yo soy gilipollas, ¿no? Ya estoy en el Elden ¿En serio, Juancar? ¿Pero me estás vacilando, no? Pues si no te tengo en amigo ni nada, ¿no? Claro Aparte, no me he metido yo en el online en mi vida No sé cómo funciona He hecho un Esther Con todos los Pokémon De todos los de la Twizcast 3 Y todas las habilidades Una polla, Tango Eres un hijo de esa puta Bueno, así ya sabía yo que Negro soy el pan de ayer ¿Qué tanto chance hay De que les hayan tocado la RU? Un porcentaje muy elevado Más del 70% Me atrevería a decir El Nisky O sea, el Nisky A ver Es raro lo de Nisky, ¿no? O sea A ver Entiendo que hagas un meme O sea, no pasa nada, ¿no? Pero ni siquiera le ha dado like Al vídeo Ni nada, ¿no? En plan, no sé ¿Estará tiltado de verdad, Nisky? Puede ser, ¿no? Está mat Me la suda, Che Nisky Venga, toma por culo Está dando un paseíto Se viene Tenéis pendiente un pique de intercambio Efectivamente Ya se puede insultar al francés Gente, no insultéis a nadie Joder, aunque sean gilipollas No se insulten en este canal nunca Ya lo sabéis Ante todo, nada de toxicidad, ¿vale? Tenemos un par de tickets, ¿no? Entra en el que te espera el chaval Pero que no sé cómo conectarme Ni nada O sea, ¿cómo lo hago, gente? O sea, me tenéis que enseñar No sé, no me he metido nunca en el online Que vuelvan las skin custom Efectivamente Si Juan aprende a jugar Espacio raro Se puede venir Tampoco tiene mucho O sea, a ver La movilidad es cuando dure Más de 5 turnos la partida Ahí se va a rayar ¿Se pueden dar objetos En el enril siquiera? A ver, tengo entendido Que yo vamos al bicho este Y le das a descartar Creo que es cuando cae el objeto Y lo tira como al suelo Y lo puedo pillar ¿Sabes? Para ir a duales ¿Quién quiere? ¿Cuánto pesas en kilos? ¿A ti qué coño te importa? Pues menos que el tobillo de una gamba Esa es la carne que tengo ¿Te parece? Sí, sí que se puede Claro que se puede conseguir dos, gente Mira, lo he visto yo por aquí ¿Ves? Aquí pone, mira Vas a donde Te vas al inventario Le das el arma Y le pones leaf Que es dejar No descartar Y la puedes pillar En el suelo ¿Viste lo de Nettix? Sí, lo he visto ¿Quién es el objeto de hacerse respect? O un arma Quiero un arma La redubian Quiero ir a duales Está fixeado ¿Cómo fixeado? ¿Cómo que está fixeado? ¿De qué? ¿De qué fix? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, niño? ¿Fixiado? ¿De qué? La carta de banear a un Pokémon a Grefg Podemos usarla o con lo que quiera, Juan ¿Necro, ¿verás a jugar con Juan en el Twixcast 4? Seguramente no Ya os spoileo yo que... Cuidado Nah, mentira No os tengo ni puta idea No tengo ni zorra Pero me gusta daros por culo Hemos quedado y media Vamos a ver, Juan ¿Qué está haciendo? Me gustaría verlo un momento Iba a salir en enero de 2009 Y salió en abril El Red Dead 1 Iba a salir en abril de 2010 Y salió en mayo Tampoco fue tanto GTA V Iba a salir En primavera de 2013 Y salió en septiembre Lo retrasaron cuatro meses Red Dead Redemption 2 Es duro, ¿eh? A ver No pasa nada O sea, a ver Nos estábamos poniendo en plan A ver, dándole por culo Pero si ahora mismo se anunciase la Switch 2 Me volvería loco Empezaría a hacer la historia De todas las consolas de Nintendo No sé qué Empezaría a decir Wow, ¿os imagináis gráficos en qué juego tal? ¿Os imagináis en el Pokémon tal? Lo de siempre Pero que hay O sea, cada fanboy tiene lo suyo O sea, yo respeto ¿Viste lo de Tysons en el Fusion? Lo leí el otro día Me dijeron O sea, no lo he visto No me he metido en el juego como tal Pero sé que lo han metido Al Tysons Pero se lo mandaste tú o algo El de Sprite, supongo Juega a Pokémon ya Uro 100 Cállate la puta boca Coño Vamos a decir lo que tengo que hacer Joder, cállate O sea, tus últimos mensajes son Juega a Pokémon ya Ponte a jugar a Pokémon Ponte a jugar a Pokémon El día 5 del 12 Ah, hoy también Qué pesado Joder, cállate Jugaremos con este Juan Joder Cala boca, puto Es oficial ya Ah, pero a mí no me sale Vigilo A ver Ah A ver Ah, lo estoy viendo Sí Coño Justo miro todo menos el este Es verdad Bit Hero pone Qué grande, ¿no? A ver Era este También te digo que Es que En verdad es muy parecido Lo que pasa es que tiene Brazos reales ¿Sabes? Por aquí No tiene casi Juancar Mi código de amigo De Steam Estoy en la primera hogra exterior Juancar, ¿cómo hago eso? Da un momento Que lo voy a hacer un momentillo Voy, ¿eh? Juancar Pero código de amigo ¿Cómo me meto yo al...? ¿Me podéis decir cómo me meto? Gente Tengo el código de amigo Pero código de amigo Eso no es en la Switch A ver En ajustes Un momento Que estoy jugando sin el online Estoy jugando sin online Porque me meto a... O sea, me pongo los 244 FPS ¿Sabes? Un momento No necesitas... A ver No, no Pero quiero saber Un momento Es que igual no tengo ni nada Dadme un momentito, por favor Y échame una mano, ¿vale? Espera un momento Matchmaking Esperad, ¿eh? Enviar símbolo de invocación Bloquea un símbolo en el mundo Eso no es, ¿no? A ver Un momento Configuración de inicio Jugar conectado, ¿no? A ver Me voy a reiniciar La categoría Un momento Ajustes de red Pon lo contrario Pon contraseña Vale Voy a mirarlo, ¿eh? Juan Carlos Si no ya lo haremos en otro momento, ¿eh? No veo Que os calléis un momento, por favor, gente Un momentito, por favor A ver si puedo entrar Hay que poner contraseña Me están dando por culo Buen streaming de mientras Por un saludo que te diga Estamos... Es que quiero que me pasen un ítem En el Edden Ring Vamos aquí Cada loco con su tema, ¿no? Neco, dame cinco minutos Este es un hijo de la gran puta Paso Vamos al puto Edden Ring De joder Paso, no, no Dame cinco minutos Y me lleva Retrasando el día Media hora Cada veinte minutos Joder, durísimo A ver Vale, ya estoy conectado ¿Ahora qué hago, Juancar? O sea, ¿cómo me meto en tu partida? No me he metido nunca en esto O sea, se me han matado, loco Dentro yo estoy muerto, eh Callad, que solo duele, Juancar A ver Echadme una mano un momento, ¿vale? Tú mirad lo que pone ahí Vale, un momento A ver ¿Cómo voy para que me den este? A ver Este es que esta es mi segunda partida Si mal no recuerdo Era por aquí, ¿no? Era aquí abajo, creo, ¿no? O aquí, era aquí En la cueva esta era Era en esa cueva Es ahí Vale, es que Pokémon no Si ahora vamos con Juan Pero ahora yo quiero saber Cómo me conecto Al este de Juancar Juancar, ¿cómo me conecto A tu partida? O me estás tocando los cojones Sin mentir Y ni siquiera tienes el juego Igual no hay ni código de amigo ¿O qué? Ah, no Multijugador Vale, a ver Es que nunca me he metido a esto Vale, ¿qué tengo que usar? ¿Esto? Ok Vamos a computarlo En contraseña hay que poner la misma Ah ¿Ponemos la misma o qué? Juancar Pero Juancar ¿Estás ahí o no? Necesitas el dedo rojo ¿En serio? O sea, ¿no me puedo meter en su mundo o qué? Claro, es que Juancar no está hablando Sí que estás Pero me dices Claro, yo quiero saber cómo puedo entrar El rojo es PvP, ¿no? A ver, yo tengo que ir aquí, ¿vale? Aquí es donde sale el bicho Dime una paz y la meto Ah, vale Vale, un momento, espérate Un momentito, ¿eh? No, pero una paz y la meto Pero yo me tengo que meter a tu mundo No tú al mío, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, el NPC sale aquí ¿Vale? Claro Yo me tengo que meter al tuyo No tú al mío Hay que venir aquí Matar al bicho Y me das el arma Ya está A ver ¿Dónde estás, Juancar? Que te voy a dar un... Te voy a doblar por privado A ver Dame paz, va ¿La reduvia quieres? Claro Quiero una Tengo dos O sea, quiero tener dos Y dame también tu paypal Porfa Joder Vaya contraseña de mierda Loco Vale, un momento, ¿eh? Que no quiero que se vea esto Espérate Contraseña de mierda Loco Madre A ver Contraseña de grupo Es Ah, vale Es de grupo, ¿no? O no hace falta Espérate Vale, ya la he usado Eh, ¿es esta marca? A ver Vale, la acabo de usar A ver Si esto funciona No, pero no es esto, ¿no? Hay muchas de estas Vale, ¿y ahora cómo me meto en su mundo? No, de grupo mejor De grupo Tú me estás vacilando La pongo de grupo, entonces Voy Voy, me está volviendo loco El Juancar Juancar, me está mareando Eh Vale, pero espérate un momento Claro Un momento, un momento Que no quiero que se haga la paz Y se va a ver Claro, que se está viendo ahí Utilizo el remedio de dos dedos De dedo doblado Es ese, ¿no? De usado Vale, lo acabo de usar, ¿eh? Y ahora, ¿qué pasa? Ya lo he usado El Rottenhan Que estoy gastando los putos dedos, ¿eh? Juancar Ahora puede presumar Casi la puso ¿La has puesto? Yo como sé cuál es su puta marca, gente Juancar, ¿puedes hablar por el chat, por favor? Me estoy muy nervioso, ¿eh? Me metí los dedos por el culo No, no empecéis a trolear con él Ahí no la puse En la primera hoguera ¿Qué primera hoguera? ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Aquí la has puesto? ¿La has puesto aquí? Juancar, ¿estás aquí? ¿Aquí la has puesto, Juancar? Sí, esa Pero, ¿y tengo que volver a usar el dedo? ¿O qué? Más abajo Según sales del santuario ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Pero no tienes ni el caballo, o qué? Pero si aún te acabas de comprar el juego Me estás vacinando, ¿qué? Claro, ¿qué hice? ¿Más abajo? ¿Dónde? Lo que te ¿En serio? ¿Me puedes decir dónde es? ¿Aquí? Aquí Esto es duro, eh, Juancar La torrela que estás pegando es histórica Vale, la pregunta es ¿Tengo que tirar ahora yo la marca o no? No, más arriba Donde la cueva, jaja Juancar, ¿eres gilipollas o qué te pasa? Es aquí Es aquí, en la puta cueva Adentro Pero vamos a ver Acabo de salir de ahí Claro Claro Se ríe Es aquí dentro de la puta cueva Que estás dentro de aquí O sea Vamos a ver Me estás vacilando O sea, me estás tocando los cojones, eh, Juancar Y va, en serio Me tengo que ir, además, eh Loco ¿Puedes ayudarme o no? Claro, es que dice donde la cueva Si estoy en la puta cueva Joder El mapa se llama tumba abandonada Tumba abandonada Pero vamos a ver Si ni siquiera se ayuda ¿Qué estás diciendo? ¿Estás aquí? Ni siquiera ¿En serio? Nada más empezar el juego Estás aquí dentro Pero si te he dicho que vayas para allá, loco Hostias No me jodas Este se acaba de instalar el juego No es coña, eh Claro, o sea No tiene ni el caballo Ni nada ¿Cómo vamos a ir para allá? No nos da tiempo Me tengo que ir No, afuera de eso Pero vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¿O qué? ¡Bravo! ¡Hombre! Es que a los que te voy a meter perma Te voy a perma a banear, eh Te voy a perma a banear No es coña, eh Sí, ¿qué? Pero vamos a ver O sea, Juancar Sí, que era ahí fuera Vale, aquí Estás aquí Y no tienes ni el caballo ¿O qué? Vale, ¿y ahora cómo le veo, gente? No tengo el caballo Usa el dedo ahora Pero si... Hostia, gente Me queda un dedo solo Gente, me queda un dedo solo, eh Un momento, eh Que no quiero que sea la paz Hostia, me queda un dedo de estos ¿O cuánto me quedan? Ah, no se gastan, ¿no? Vale, le acabo de gastar ¿Y ahora qué? Le acabo de gastar el dedo ¿Ahora qué pasa? ¡Eres este, no? Güencro, Juancar Madre que te mario Pero ¿cómo que invocando al cooperador? Pero si yo quiero ir a tu puto mundo No, al revés No se puede invocar ¿Por qué? Está bien Vale, está bien ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué no me deja? No tiene internet ¿Tienes internet o no? Espera 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 Espera, espera, espera ¡Eh, mira, mira! ¡Ya estamos! Se ha invocado como cooperador Ya, pero es que yo esto no es lo que quiero Juancar Vamos a ver Me tienes hasta los putos cojones ¡Juancar! Que quiero ir yo a tu puto mundo Y que me des el ítem ¿Está bien o no? ¿Cara qué hago? ¿Estamos bien? Si aquí no está ni el boss este Estamos en mi mundo, ¿no? ¿O qué? Tengo que poner la marca yo Tengo que poner yo la marca ¡Juancar! Juancar Juancanegro Juancar Eso te llamas ¿En serio? La marca la pongo yo Vale Un momento Es que no quiero que veáis la contraseña Tampoco tiene mucho misterio Para que Juancar Tiene la mentalidad Justo para salir Hijo puta La acabo de dar, ¿eh? Juancar, dale Dale, Juancar Kenkri 2 Se llama ¿Ahora qué tal? A ver Juancar, dale Te está esperando Juan Me suda los cojones Juan, espera un momento Necesito la reduvia en esta Un momento Está puesta Juan Eh, a Juan Sí, Juancar Sí, Juancar Si sois todos iguales Todos los hijos de puta Lo llamáis Juan Es durísimo Que no te está esperando Juancar La marca, loquete Está puesta ya, ¿eh? Se llama Kenkri 2 Machote ¿Espabilamos o cómo va? ¿Dónde la has puesto? No la veo Jaja Eres gilipollas Pero tienes 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 el ítem Para usarlo Sí, ¿no? Para verla Mira dónde está No la veo Mira dónde está, loco Joder O sea, pero soy yo El que pone esto Y me voy ya a su mundo Entonces, ¿o qué? Pero, ¿quién es Juancar? Pues, un hijo De la grandísima puta Que trechad No sé cuántos meses tiene Pero Tú la pones Y él te acepta Vale Mira No la voy a cancelar Juancar ¿Te hago un puto esquema? ¿O cómo va? No tengo eso No tengo eso ¿El que no tienes? Por lo menos Me estás empezando a cabrear, ¿eh? Es que ¿Sabes lo que me está tocando los cojones? Juancar Te lo digo desde el respeto Que me pongas una frase Como si fuese el messenger Cada media hora, loco ¿Me puedes escribir? Un puto parafí Decime que me está corriendo Me acabo de hacer el personaje XD Y ¿Pero qué no? ¿Tienes los dedos o no? Los dedos del multiplayer No los tienes Si te coges Coges un dedo Nada más empezar ¿No? Hombre, el dedo Nada más empezar Lo coge ¿No? No tengo No tengo A ver si No está hecha la cueva Eres un hijo De la justicia Puta Nah, ya lo haremos Gente Dale Vale Chicos Ya lo miraré esto Eh, no es tan difícil Por lo que veo, ¿vale? Ya me echaréis una mano Y me dais el puto item Juancar, en serio Cuando vuelva quiero que tengas El new game plus, loco Me voy Me voy sin gamer La que ha liado en un momento Joder Solo quería un puto item, loco Dios mío de mi vida Joder, nada me parió Acabo de intentar ¿Qué estabas intentando? Conseguir un objeto Para Para ir a duales A ver Esto es durísimo, loco Ay, Dios Vamos a ver Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam ¿Qué item querías? En la reduvia Quería tener ir a duales Entonces la única manera De conseguirla es Una de las maneras Es que alguien entre al mundo O sea, entro ya a su mundo Y me la deja Serás cabrón Juancar, me has dado mucha guerra Te lo aseguro Lo siento Como me dijiste Que me hiciste un personaje nuevo Sorry Juancar, me cago en la madre Te parió Te acabo de comprar el juego Solo para esto Nada, devuélvelo No te calientes Y yo quiero hacer una serie De Den Ring Hostia Con los canegren Es durísimo, eh Hostia puta Es muy duro esto, eh Hostia Hostia Es lo único que Solo he pedido esto, eh Ni siquiera he dicho Chicos, ¿sabéis cómo se hace esta misión? Que tienes que hacer 25 pasos antes No, no, no He pedido conectarme al multiplayer, eh Hostia puta Que yo tampoco sabía, eh Lo siento, me acabo de comprar la Play Mira, mira, mira Mira lo que dice Juancar Dice, lo siento, de verdad, padre Me arrepiento, jaja Para el próximo día Lo dejo todo preparado Que esto ha sido de calentada No, no, Juancar Si solo tienes que haber hecho El puto tutorial Si solo tienes que hacer De hecho, no tienes ni que hacer El tutorial, creo O sea, según sales de la puta cueva O sea, el ítem lo tienes ahí dentro Lo de los dedos te lo dan Nada más empezar Está en un puto bicho Es en serio O sea, lo tienes ahí Hijo puta Según te haces el personaje A la derecha tienes un ítem Que ni lo has cogido ¿No? Por ejemplo, si me equivoco Claro Dale, mi Una polla Una polla Bueno, Juan Me llamas o te hago un puto esquema Mía, tú Ojalá me agarrara A mí así otra cosa, tío ¿Cómo agarras el micrófono El cabrón, tío? Juan, buenas tardes Lo primero Buenas tardes Ah, mira, está aquí Juan, ¿cómo hemos pasado De quedar a las seis y media A las ocho de la puta tarde? Tú, en serio No, cabrón La paciencia que tengo contigo No, 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 no No vendas la moto No vendas la moto Hay una explicación ¿A qué hora suben el contenido hoy? Dilo públicamente aquí Pero, vamos No, no, no Eso es mentira Da igual que sea a las ocho Si a las cuatro y media A las cuatro y media Estaba la octava medalla Da igual ¿Qué dices? A las cuatro y media No estaba ni la medalla Ni polla Sí, pero si lleva a Andrés jugando Ya Que se lo merece además Media hora más No, no, no No vendas la moto Eh, ¿cómo estás, negro? ¿Bien? Bien, bien ¿Me ves bien? Eh, no Ni te tengo puesto De algún momento Vale Perfecto Se viene el final, tío Qué ganas, ¿no, Juan? De quitarme medio esto ya Estaba toda la polla, ¿no? Es verdad Joder, Dios Es que estoy con el impago Que me ha pasado una cosa ahora, joder ¿Qué te ha pasado? Nada, que estaba pidiendo un ítem En el Eden Ring Y me han liado una En fin, ha sido risa ¿Pidiendo un ítem? Sí, sí, sí En fin Los canegra son más malos Que puta, hombre, Juan Ah, en el online ¿Te refieres? Sí Oye, ¿has visto el mod Ese que sacaron hace tiempo Del Eden Ring Que se puede jugar online perfecto? Eh, sí Lo he visto, sí, sí Lo he visto Me acabo de poner Lacan yo dos veces Estoy con el pavo muchísimo Hostia Yo creo que Se viene Guajada histórica, cabrón No, no Hoy se viene cerveza y chili No, hoy va a ser un día histórico, Juan No me caso Yo me voy a beber una cervecita hoy, tío Si me empiezan a salir Sarpullidos Me los tanqueo, ¿vale? Vale Hostia, he visto He visto mi último ¿Qué? No, no He visto yo también eso Me meto en YouTube Y me sale Que el editor del hijo de puta este Mira lo que ha puesto, señores Mira, ¿quién ha sido, tío? El, el, el El ZGM No, es increíble El ZGM Me cago en su puta madre Es increíble O sea, yo lo he visto Y me ha parecido La hostia Mira lo que ha hecho, tío El cabrón Alergia a Pokémon GOV Y me pone a mito lleno de roncha ¿Pero esto qué es, tío? La cara Es buenísimo No, no, no La cara es cogenuda, ¿eh? La cara es cogenuda ¿Será cabrón? Hijo de puta, ¿eh? Hostia, la demanda que le va a caer, tú Madre mía Que se vaya preparando Vale, eh A ver Ya estamos Vamos a ver Al lío Perfecto Tengo un par de dudas De lo de estos días Que le he mandado a Sequian El cual me he ignorado, obviamente Porque no soy yo, Juan Pero bueno ¿No te ha contestado? No Hijo de puta, ¿no? Mira Ay Te tienen que dar un ticket Para cambiar el Pokémon Por lo de ayer Es verdad Es verdad, negro De hecho, voy a abrir el ticket ya ¿Quieres? Sí, pero dale al juego No, lo digo para que nos lo pongan ya Antes de entrar al juego, ¿no? Ya entramos y tenemos el ticket Son dos, dicen Ah, es verdad Ah, dos Venga, pues abro ticket yo Vale Ahí está Hola Nos podéis poner los dos tickets de ayer Por favor Muchas gracias por todo Os quiero No, pero de esto no Muchas gracias por todo Muchas gracias Por favor ¿Me puede poner ticket? Por favor Negro, a ver si entramos rápido, tío Que me están insultando Porque no me gustó el trail Los primeros cinco minutos Tío, me estoy rayando Hostia, la que has liado con eso También te digo, Juan Ya, ya A ver, pero no sé que A la gente le importaba, ¿eh? Pero no sé que es peor Si que te flamen por lo tuyo O que nadie puede opinar Si no eres Yohuan o Danny Repp Es duro también ¿Cómo? Eso no lo entiendo Pues que si no eres Danny Repp o Yohuan No puedes opinar del juego Porque no sabes No tienes más de mil horas, ¿sabes? Yo creo que es peor Que no puedas tener Tu opinión, ¿no? Me parece más grave Claro, por eso yo no opino A mí me suena a los cojones Claro, tú es que no te mojas, hermano Yo he dicho Muy bonito, muchas gracias Y yo menos Muy guapo Muchas gracias Vale, me está escribiendo Nero Hola Os debemos un ticket Lo tenemos anotado Ese segundo Os lo metimos al momento Es verdad Vale Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Pues El Único que Hay Que poner Y listo Vale Cuando me digan que está Cuando esté Avísame No, pero que son dos, ¿eh? Son dos, ¿eh? Me dicen que nos deben uno, Necro No, 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 no Son dos Son el primero Que nos dijeron que nos iban a dar Y el segundo Que nosotros Ah, no No, no son dos, gente Es uno, ¿no? Claro, porque reseteamos nosotros Es uno Necro liante Hijo de la gran puta Te odio Me dice Nero Joder, Nero Tiene el nombre El peor del año del mes No te enteras Ni por dónde te da el aire Canecro Es físico No, ¿por qué te picaste Ayer, Pecha? Que no me acuerdo ¿Qué era que te dijo uno? No, es Tanque Que no te enteras No, el Durspaz Es la puta basura esa Es Tanque Que no tienes ni idea Que piqué Oh, tío, tío La que le dio al chaval Durante 20 minutos Es Tanque No tiene ni idea No tiene ni idea, niño Suda la polla Que sea Tanque Sí, es solo uno Es uno solo No, no Que me he confundido yo Nada Pues este mes ya he cobrado Me dice Nero No entiendo ¿Qué? ¿El qué? ¿A qué se refiere? Sí, sí Es verdad Es uno Es que a ver Con lo de los reset y tal Es verdad que me he liado yo un poco Y la gente que me está spameando Que está cagando encima Son dos, ¿no? Tengo que haber repetido Sí Y resetamos 20 veces, gente No, no Oye, Necro ¿Le hacemos lo de la carta al Grefg? Podemos hacerlo, ¿eh? Sí, podemos Pero me da pereza O sea, quiero decir Al final es que no usamos las cartas, macho Las tenemos aquí Y... Bueno, Magici la usamos ya, ¿no? ¿O no? Magici la usamos Lo utilizamos, sí Del segundo día, por ahí Vale, yo tengo una cosa, tío Que decirte Grefg nos intentó joder a nosotros Quitándonos al Pokémon que nos gusta Realmente Quitarle el Pokémon que sea fuerte Y guardarlo en la caja Es casi hacerle un favor Ya, pero si también es el Pokémon Es el que está cagrando todo Y sin él pueden morirse algunos Es que claro, yo lo sé Claro, alguien puede Claro, no se puede hacer metagaming No, no nos pueden decir Que el Pokémon de Grefg Claro, se puede, obviamente Claro, para que la gente nos diga ¿Qué Pokémon es en el que está confiando Grefg a tope? Y el que más usa Y se lo quitamos Porque entiendo que él habrá hecho lo mismo con nosotros No creo que Grefg se esté viendo la serie con nosotros, ¿no? Hay un perro que se llama Negra Encima de un perro me pone el gilipollas Vale Ese se lo podríamos quitar Que me han dicho que es bueno Si no, ¿cómo sabía él? Que el Tigre fuera el mejor Claro, obviamente Eh... pues... Ya, es que verdad No creo que se esté viendo la serie, tío O sea, no creo ni que tenga tiempo Ni ganas de verse la serie, ¿no? Con todo lo que hace ese chaval Lo dudo Están poniéndonos eso, ¿eh, Necro? En cuanto lo pongan lo abro y te lo streameo Vale, pero... Además, vamos a llegar justo para las 8, ¿eh? Para el contenido... Pero el ticket, ¿qué están haciendo? ¿Los de forma manual o qué? ¿Cómo? Que si es una manualidad el ticket ¿Tarda en una hora o qué? No sé, Necro Lo van a estar el chaval poniéndolo Hoy estoy un poco salvaje Le está carreando... Hoy, dice Le está carreando el perro que se llama Canecro Pues ese a lo mejor le podemos quitar, ¿no? Quítase, no Si, total, realmente digo Que ese bicho... Claro, ese bicho no es bueno para competitivo Ya lo aviso yo A no ser que tenga algo que esté roto, pero... Es el mondongo Si es el perro mondongo El negro se hace la que no me conoce, pero... No, no, pero es que, a ver No se puede meter gaming, ¿de qué? Yo abro su puto directo y veo que está haciendo Que meta gaming Claro ¿No? No, pero me hace gracia en plan No, que me da igual, gente De repente no Ese bicho no me va a comprar Dice uno, lo que le está cargando es la cocaína Por la cara Por la puta cara El ticket de intercambio lo añadimos manualmente Sí, no sé si será la duda Pero está puesto ya O sea, ¿puedo abrir juego ya? Ya les iba a una Grefg Ah, si aquí los ratatopos están a la orden del día Aún no, os aviso por aquí Vale, vale, ya está Es que, negro, vamos a entrar con nuestro ticket Y además con todo el contenido metido Porque se metía ahora a las 8 Así que perfecto No tenemos que reiniciar después ni nada Ya del tirón vamos, tío Dice Grefg que vayáis A llamada Venga Vamos, ¿no? ¿Pero qué le vamos a quitar? ¿Le quitamos eso? Es que no sé ni qué Espera, espera, ahí está Antes de ir, antes de ir Mírate Dile a Grefg No, Grefg Ponte en pausa Enseña a los Pokémon Que te vamos a banear uno O negro que te lo chiven, ¿no? Dejeron que se atrasa a lo nuevo Sí, le quitamos el perro Qué maldad Es irrelevante Sí, a ver Quiero decir Ay, Alex Coño, que me has pasado También te digo Que con quien está jugando No le va a dejar Los Pokémon tochos Que se le mueran Los tendrá en la caja Hace cuatro episodios Obviamente Intro nueva del Alex Mira con la maripiri ahí Sí, tú a mí no me pases nada Para que lo vea la gente Es que me la acabo de descargar ahora Tú, me lo he O sea, me lo he visto ahora Tú, que no estaba yo pendiente del disco Te lo paso Toma, pónselo a la gente Tú y yo también Para que lo vean Mira Solo quiere el protagonismo Protagonismo Le estoy haciendo un favor Para la cara Protagonismo Eh, yo Banea lo que quiera Así es porque está la carta, ¿no? A ver, al que quiera Ya que vamos a banear Vamos a joder, ¿no, negro? Digo yo Sí, sí, no Pero me refiero Que el perro está bien ¿Tú crees que el perro está bien? Hacería Eh, no No lo sé Hacería, eso lo vi yo al final No tengo ni puta idea, Juan Vale Si le está cargando, sí ¿Usaréis ahora la carta? Que os estoy oyendo de fondo Mmm... Sí Sí, sí En el perro Ya está, que lo sepa Ah, ¿ya está? Sí Vale Pues, eh... Nero, queremos usar la carta ¿Cuál es la carta, negro? ¿Tercero del mundo? No, ¿cuál es? NFT, ¿no? Ah, esta Queremos usar la carta NFT En el perro canecro del de Grefg Esta Que no lo use durante... Hasta la siguiente medalla Hasta la siguiente Twitch Cup Ahí está Esta Ya está, la hemos usado Toma por culo Me está llamando Sequiam por teléfono ¿Esto es broma o qué? ¿Sí? Eh, hola Miguel, ¿te pongo en el altavoz? Hostia, ¿esto qué es tú? Bueno, estamos fuera de la serie otra vez, negro A ver ¿Qué tal, Sequiam? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien Aquí, viéndote empezar Digo, a ver si... A ver si os gusta Y a ver si sale todo bien Te quería avisar como súper rápido Vale Eh, como hoy se ha desbloqueado en dos partes el juego, ¿vale? Eh, ahora vais a empezar la primera parte Sí Y cuando lleguéis a la parte que está cortada Para este momento, obviamente, ya se habrá desbloqueado la otra Entonces, en ese momento, guardad Cerráis el juego y volvéis a abrirlo Para que se actualice, ¿vale? Pero sabremos... Se sabrá cuando y qué... O sea, lo veremos claro, ¿no? Sí, 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 sí No os preocupéis Si no, igualmente, estamos pendientes O sea, que yo te digo Ahora, con que guardes y reinices Ya puedes seguir Que vas a poder seguir seguro Lo que pasa es que justo ahora Están terminando de meter los cambios Entonces, para que empieces cuando tú quieras ¿Y por qué me llamas personalmente, Miguel? Porque estoy muy preocupado por ti Y obviamente nos preocupamos de todos los jugadores Y yo he dicho Voy a intentar contactar con este jugador Para que no tenga ningún tipo de problema Y su experiencia sea lo más disfrutona posible O sea, ¿tú me dirías Que estás llamando por teléfono personalmente A todos los participantes en el día de hoy? Correcto, correcto Te enseño el WhatsApp, si quieres Efectivamente Tenemos conversaciones privadas Con absolutamente los 42 participantes 41, ¿por qué? Hijo puta Ha mandado un audio genérico a todos Será cabrón Dice negro Hijo puta Ha mandado un audio genérico a todos Será cabrón Hombre, claro De tanto que voy a grabarlo 50 veces Me vuelvo loco Hostia Vale Ok, Sekian Pues entonces Nosotros jugamos Y cuando se corte Tenemos que cerrar y volver a abrir Correcto Eso es Vale Para que corte yo estoy pendiente Vale Perfecto Que te quería preguntar yo rápido Sekian ¿Qué shiny os va a salir hoy así cheto? ¿Lo tenéis programado ya? A ver Es que ya no sé cuál pedir Tío Porque claro Ya Dragapult es la polla Claro Los que tenemos son la hostia ya Entonces claro Es que prácticamente no necesitamos nada Pero bueno Un dragonite así chulo Un charizard negro Así puede estar guapo Así de repente Rapistada Claro Si no el negro que está aquí También sabe de Pokémon Te puede recomendar algún Pokémon shiny Bueno, bueno Que te puede tocar hoy Ah, perfecto Pues sí, sí El que él quiera recomendarme Que me lo diga Y yo si queréis Os recomiendo alguno Sin problema No, no Porque a nosotros Bueno El Ductrio De ayer nos gustó Está bien La verdad Con la nariz azul Ah, bien Sí, muy bien Nos está gustando mucho nuestra ROM Como todos los años Sí, estamos muy contentos Vamos, genial Claro, perfecto Perfecto, perfecto Eso es lo importante siempre Y nada Un poquito más, tío Me está diciendo el Nero Que entramos ya Y nada A ver qué pasa hoy, ¿no? Bueno, hoy es el final final, ¿no? Hoy es el final final De todo lo que es La parte del bloque Vale Luego mañana tenéis contenido Pero ya esto no cuenta Para el torneo Ya podéis empezar a preparar Pero escúchame Ah, pero no cuenta Para el torneo Lo de mañana Hoy, bueno Tú vas a verlo Mañana hay cosas Dice Negro No cuenta para el torneo Lo de mañana Correcto O sea, tú esta noche Cuando tú termines la aventura Te va a salir un mensaje Que te diré Hasta aquí Luego habrá cosas Pero hasta aquí Lo que cuenta para el bloque A partir de ahí Ya los muertos Si se te mueren Ya no pasa nada Pero objetos que consigas Tampoco Tu equipillo Tranquilamente Y demás Vale O sea que A partir de mañana Ya podemos montar el equipo Bueno, incluso esta noche Si tú terminas Y dices Ala, me quiero poner Porque me he calentado Esta noche El servidor está abierto Toda la noche Ah, vale Seguían Pues entonces nada Me acuesto ya a las 8 Tío, sin problema Sin problema Perfecto, perfecto Y mañana Pokémon otra vez Y ya está Y bueno Ya está Sí, sí Tú dime hasta la hora Que me tengo que quedar Yo esperaría Como hasta las 5 de la mañana O así Que filtran otro trailer Del GTA Vale Perfecto Y va a poner en grande Que compre Bitcoin Eh, no No, no Pero seguramente sea igual de mierda Lo va a filtrar tú Y va a poner Compra zanahorias Compran el huerto ecológico De las sepias Compra humus Vale, perfecto Seguían A pesar de todas las bromas Y todas las coñas Tú sabes Yo te quiero mucho Tú eres un máquina Y Y nada más De verdad Eres un sol de tío Un tío muy simpático Así que nada Ponme un shiny bueno Me cago un puto Chupada metoposámica Como se diga Ya verás Tú prueba 4 o 5 veces Que en una de esas Te toca 100% Que ya me encargo yo Caneco le acabas de decir Chupada metosopámica Tú Escúchame Le acabas de pegar Con embolia Metosopámica Y ayer dijo Acería Este le está dando algo Este no sale vivo De la Twitch Este es lo quejones Juan Cuando es en persona Marca al maíto Ayer estaba muy tranquilito Ayer me decía Que sí a todo Muy tranquilo Hostia Vaya palo Pero si no le estoy diciendo Ahora nada malo Contéstame al puto WhatsApp Seguían Anda Que tengo una duda Dice que le conteste Al puto WhatsApp Seguían Vale Vale Dile que O sea Tú dirías Seguían Públicamente Aquí delante De decenas de miles De personas Que Canecro Es un falso Un doble cara Y que en persona Se caga encima Hostia Me cago en tu puto Seguían Cuidado Hostias Nada chicos Ahora iremos a Magnum Para conversar No os preocupéis Vale Pues nada Seguían Vamos a entrar Que me dice el nero De ir para adentro Un besito Muy grande Tío Vete ahí A ver que toca Con Ibai Por lo que sea Vaya ganada ¿Vale? Venga 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 ahí Toquetea Toquetea Nos vemos Grande Hostia Ya tenemos tique Venga A ver si Da igual Te lo ha tocado un ratatado Tú no te vas a creer Lo que me acaba de poner El nero El administrador ¿El qué? Besos a Clover Nuestro masón infiltrado Los rumores Eran ciertos Vale Vale Abro Dale Y dale a esto Y te lo streameo Compartir pantalla Pum Pum Ok ¿Lo ves mi cuchufleta? Pam Pam Voy Lo que se me ha roto Es el 7TV De los cojones Vamos a ver Vamos a ver el juego Ya está Último día señores A ver que tal Ahí está Vale Ok Al final ¿Tú crees que durará 50 horas? 50 no creo Si queda hoy Un poquillo menos quizás ¿No? Vale Nos quedamos aquí Ah claro Aquí fue cuando vimos Lo del trailer Sí Vale Ticket No lo primero Ticket Vamos a ver Venga ¿Qué Pokémon quieres que Pandemo Toma por culo? Pues cualquiera De la parte derecha Esas que había por ahí ¿No? En plan malitos Mira ese mismo No Espera Espera ¿No? Mismo ¿No? Sí o no Es que esperate Es que claro Lo que no quiero Es que nos toque otra vez O sea ¿Qué cosita de Sai? Ya 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 Por eso Si vamos en el Naticate También puede pasar Ah lo sé Lo sé Vale Que quieras El cerdo Dice la gente El Magnum A tomar por culo El Magnum Loco Que ese por lo que sale No sale casi Sí Dale ¿Quieres mandar un mensaje? Sí Dale Vamos a mandar un mensaje Vale Se viene A ver que sale Venga Venga Que no resentes Juan Otro puto ticket Claro Pero es que Otro ticket Otro ticket Pero la probabilidad De que esto pase Lo digo muy en serio Que hay mil Pokémon Es que quiero llorar Bueno Pues otro ticket Yo voy a resentir Un momento Un momento Pero es que ya me han cerrado El ticket a mí A ver Espera Ahora pongo la cam Un momento Abro otro ticket Que no me va El Puede tener buena naturaleza Pero que da igual Lo tenemos repetido ¿No? ¿Para qué lo vamos a evolucionar? ¿Le vamos a poner habilidad? ¿Para qué? Voy a abrir un ticket Sí, sí Juan Tienes que cambiar mi cam ¿Vale? Un momento Ah, vale Pásamela cuando la tenga Y ya está Es que he tenido que resetear El El navegador A ver Te tengo aquí A ver un momento Copiar Eh Canecrocam Pum, pum Canecrocum Perfecto ¿Se te ve? Ah, me sigue así A ver El .7TV Que le joden Ticket Usa el Chatterino Tú, si no Ticket No, ya Pero es el de O sea, es el típico El de mi canal Que no se ve ¿Qué le pasa? Nos ha tocado Un Pokémon repetido ¿Qué hacemos? Porque entiendo Que si salgo y entro Nos van a echar la bronca No, no, no Que digan lo que tengan que decir Ya está Nos reinicies y ya está Me dicen Hola, buenas tardes A ver un momento Ahora os damos otro ticket Y el Honech Lo tiráis Guardad y salir Vale Claro No, no, no El Honech No lo podemos tirar O sea, quiero decir Claro Y perdemos un punto Pokémon Claro No podemos tirarlo Entiende la movida O sea Cada vez que pase esto Voy a perder un bicho extra Una polla No, no, no Tenemos que hacer algo Entonces Aunque nos devuelvan otro bicho Claro No, el Honech Lo tiráis al GLS En plan Que lo intercambiemos Vale, vale Vale Claro, me había rayado Yo voy a tirarlo Vale, vale Vale Guardo y cierro Vale, genial Ahí está Cerrado Perfecto Negro Hoy se viene día grande ¿Tú crees que Maripilli va a ir al torneo? Eh, no ¿No? No De momento De los Pokémon que tenemos Negro ¿Cuál va a ir al torneo? La espada esta Repetida Sí El Skarmory 2 El Puntilla 3 Karamar 4 Y los otros dos Son por decidir ¿Y el Raticate qué? Ese seguramente también Negro Raticate Con placaje Ataque rápido Gruñido Y arañazo Cuidado, eh Contra Creo que se puede limpiar Ese Pokémon solo Al equipo entero del Andrés Y el Magnum Y en el torneo Cobramos además Me dice la gente ¿Vamos a jugar Trick Room? En principio sí, yo creo Trick Room era lo de cambiar las velocidades Y tengo que estar pendiente De cuando se cambian De cuando no Chicos, que ni link ni pollas Que me da igual que me veáis El puto beso ninja Meteos ahí y verme la cara Y me deis indiferente Bueno, empieza la cosa calentita No, no, pero claro Porque la gente link Leaks y da igual Ya lo tenemos Venga, entro Ahí va Venga Ahí va Pum, pum, pum Ahí está Te lo meto Venga Compartir Pokémon Twitch Cup Ahí lo tienes No me va el 7TV, gente No sé por qué Se me ha roto, eh ¿Ves o no? A ver Sí, ya estamos Vale Vale Este era, ¿no? Con Eche Venga A tomar por culo Venga, por favor Algo bueno, tío Ese no tiene malos staff Pero no Es bicho fuego ¿Qué es? Bicho fuego es ¿Otro de fuego? ¿Qué es esto? Ese tenía un ataque Que estaba decente No me acuerdo que tenía O era la habilidad suya No me acuerdo Ignorante Eso es lo que pasó ayer Cuando le estabas pegando al otro Que el más 5 No te lo pillaba Pero da igual Da igual porque Porque el tío evoluciona Mételo por ahí En la caja Y ya está Ni lo quieren, ¿no? Ni lo evolucionamos Ni nada Vale Pues sale Tigref Y negro ¿Por dónde se continúa? Que no me acuerdo Por donde Por donde el este ¿Cómo se llama? El desierto Por abajo, ¿no? Sí, pero Ignorante Bueno, no Pero si Ignorante lo va a perder Si va a evolucionar Vale Vamos con Tigref Culona CR7 José Miguel El Matagatos este Y La Maripili Que va a ir la primera Porque es la que se va a carrear Este último día de Twitch Cup Mira Ahí está Vale Eh Pokerider, ¿no? Sí Ahí está Y hay que ir a la derecha, ¿no? Aquí era, ¿verdad? Sí, ya era hacia abajo En Valor City Vamos a llegar a Variety Shore Uh, eso tiene buena pinta, ¿eh? Sí Vámonos Por aquí ¿A qué hora te has levantado hoy, negro? Sí, a las 12, por ahí Aquí El Tigref no lleva ítem ¿Y qué pasa? Hostia, el casco dentado se lo quitamos, ¿verdad? Sí, pónselo Hay que ponérselo Eh... Casco dentado, aquí Dar al Tigref Oye, ¿cuándo vamos a usar el cambia habilidad ese y tal? ¿Luego, no? ¿O mañana? Quizás mañana, sí O cuando sea ¿A ti qué te refieres? ¿Lo de la cápsula habilidad? Eso, cápsula Ya, pero es que... Y las mentas Eso hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque la podemos liar, ¿o qué? Porque creo que te la cambia la Toria Y te puede dar una muy mala O sea, en plan, no puedo verlo como el año pasado Que tú le dabas, te decía ¿Quieres cambiar a esto? Y tú decías, ah, pues sí o pues no En principio creo que este año te la cambia No, la venta no La de la habilidad me refiero Ah, perdón El parche de habilidad, ¿sabes? O sea, lo mismo Lo cambias Y la habilidad es peor Claro, puede ser una de estas que sea mala Realmente mala Que sea perjudiciada para ti Ahí no es Un momento, señores Aquí no es que estaba el tío este tumbado en el suelo Que estaba... Eh... Obstruyendo el paso Pues igual no es aquí Yo juraría que era aquí, ¿no? Eh... Si no, no tengo ni idea Yo pensaba que era aquí abajo Mira por aquí Ah, claro, pues no Ramón, levanta Que le ha dado un pa' allá Que no sé qué Vale Ah, pues aquí no es Vale Pues... Habrá que ir arriba Y derecha, ¿no? Ok Y por ahí cuando se avanza Ah, ruta nueve Ruta nueve Vale Por ahí se avanzará Cuando terminemos la primera parte del final ¿No? Que ha dicho Sekian Vale, full derecha Como le gusta a mi padre Fachencro, tío Por aquí, ¿no? Aquí a la derecha Por aquí Ahí está Vale, ¿y ahora qué? Ah, era para arriba, ¿no? Creo No, por la derecha, supongo Estos combates nos lo hicimos ayer Sí Bueno, ya no está en la... Uy, mira Este sería buen Pokémon, ¿no, negro? No mucho Bueno, depende de qué tenga ¿No? O sea, a ver, bueno ¿Puedo hacer...? ¿Era muy tanque? Sí, es tanque Depende de lo que tenga Vale Eh... Por aquí para arriba, ¿no? Ajá Estación clásica Vale Captura, ¿eh? Negro, venga Te quiero ofendir, tío Vamos Vamos Que me voy a terminar ya Y nos va a salir lo bueno, ¿eh? Tenemos Ultra Ball de sobra, sí Tigre los ataques ¿Qué ataques tiene Tigre? ¿Tiene pasado el tazo y eso o no? Espera, espera Sí, buena, buena, buena Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo Ah, mira, lo tenemos Ponle, ponle El primero ¿Tiene el que has comentado? Ponle el primero, sí No, da igual Vale O sea, le metes onda trueno, ¿sabes? Venga, por favor Que es de los últimos ya, tío Lo tenemos Vale, vale, vale No pasa nada Hostia puta Me he rayado porque creía Que tenían que cerrar el juego otra vez ¿Sabes? Ya estamos tan acostumbrados Los putos tiques Vale No está mal Cuidado Cuidado, cuidado Tú este lo querías Lo dijiste hace un día Sí, sí, sí A ver si pillaba una cosilla suya Cuidado que se remonta esto, ¿eh? Vale Hay que tener cuidado Que no tenga habilidad de dragón Mete onda trueno Ay, me voy a abrir la calculadora Espérate Ay, no Me ha dicho onda trueno Soy gilipollas Hostia, Juan Bueno, tiene cabeza docente Vale Un momento Que me abro la calculadora Toronto Ya, tenemos masterball Lo sé Este es god Pero es bueno Si tiene su habilidad Y el ataque suyo De mandíbula Que no creo, ¿eh? Pero bueno Así puede estar decente ¿Sabes? El shiping es bueno Onda trueno El casco Que no pasa nada, gente Ahora cambiamos Tranquilidad Ahora, claro Pero es que ahora Yo tiraba ya ultra ball Tiras el A Y si no Ahora cambiamos No pasa nada Eh... Ultra ball No lo matamos No lo matamos No rayéis Ya está Lo vamos a llamar Dragovich Como en el Black O1 Pokémon fósil A ver Dragovich ¿Era así como se escribía? Creo que sí Vale Vamos a verlo Vamos a verlo Este ni evoluciona Ni nada Así que Tengo ilusión, ¿eh? A este igual Se podría hasta cambiarla A esta A ver Era lodo líquido, ¿no? Lodo líquido Debido a su intenso hedor Y era los Pokémon Que intentan drenarle La vida Y naturaleza, ¿qué? Naturaleza buena O sea, buena Está decente 31 y V En ataque ¡Hostia! Cuidado Hostia Está mal Pero velocidad cero, ¿no? Ya, es lento Eh... A ver, mira a ver Mira a ver qué ataques aprende Y qué tiene Ya, cero en velocidad Bueno, le metemos para Trick Room Gente, ya que callase Fuerza Autodestrucción tiene Y se la pela Vamos a modo chuso A ver, yo quiero ver Si tiene algo de agua o dragón De staff Es perfecto para Trick Room Si no, nada Agua Mira, agua Haría burbuja ¡Hostia! Sí, pero no es físico Ah, perdón Hostia, no tiene nada No aprende nada Joder En plan, ¿en serio? O sea, no tiene nada Aparte de las MTs Tiene tres ataques de mierda De duro, ¿eh? Joder Sin habilidad Y la activa atrás Ya, ya No, si lo sé A ver, es que si no tiene staff Yo para que quiero este bicho Por mucho que sea el puto Dracobis Meto cualquier otro Es que da igual Otra puta mierda Un Pokémon decente Sin habilidad buena Y ya está Y sin habilidad Es típico No hay más Es que no le voy a poder Es que le meto llamarada Es especial Es una putisa mierda Es nivel 7 Cabrón, es nivel 50 Nah Es una putada Si quieren le subo de nivel Pero Nada, da igual Da igual Luego le subimos si quieres Pero da igual Este Pokémon no vale Joder O sea, mira Mira a ver cuánto ataque tiene Por ejemplo Dale a nuestros bichos Mira a ver por ejemplo Este cuánto tiene 160 ¿Vale? Y es el mismo nivel Son tres niveles Para que te hagas una idea Que tú tienes ciento ¿Cuánto? Diez o por ahí Sí Y este por lo menos Tiene algún ataque de staff ¿Sabes? Para eso utilizo este Mucho mejor Ya ¡Ojo! ¿Qué es esto? Es una lista Con los horarios De los trenes El próximo sale pronto ¡Uh! Nos vamos en tren ¡Qué guapo! Vale Voy todos los días En tren al trabajo Hace más calor Ahí dentro Que en la comunión De Charmande Ese es Papi Gaby ¿No? ¿Y el niño este? Este es el rubio Que te he intercambiado A los fósiles Hay trenes que pasan Solo una vez en la vida Este pasa constantemente Ojalá el metro fuese así Ah mira Puede ir por aquí ¡Uh! Ah por los CVs Ya pero igualmente Gente Por muchos CVs No sé cuántos CVs tiene ¿Cuántos CVs tiene este? Eh negro Fósil Los vamos y los canje Venga Que tenemos un puto fósil Poker Raider Joder Que coñazo En verdad Eh Sería hasta más rápido Y andando Pero bueno Venga Vamos A ver si es algo decente ¿No? Es que no tenemos Un TP al desierto ¿Sabes? Los ataques del Tigre Podemos cambiarlos también Si quieres Juan Tenéis el mejor equipo De la Twitch Cup Sin exagerar Vale Tú tienes que ser Familia mía o algo ¿Te conozco? Eso es mentira Que no tenemos malos pichos Pero el mejor dudo O sea yo he hablado hoy Con Pokéales Y me dice Bueno nosotros tenemos algo Me han nombrado tres Pokémon Digo de puta madre Los tres que son competitivos reales Desde el VGC actual Digo vale Perfecto Yo estoy a ver si Puntilla puede hacer algo Genial Claro Que no es que tengamos malos Pokémon Si mal no están Para la historia vamos sobraos Para el torneo ¿Pueden hacer algo? Puede Pero que hay cada cosa Por ahí que no sabéis ¿Dónde era tía esta tío? Eh ¿Para abajo? ¿Dónde? Ah aquí abajo Vale Ay que coño Nadie me dijo feliz cumpleaños Pero está bien Porque hoy no es Perfecto No tiene ni sus habilidades ¿Eh Juan? Qué grande ¿Quién? El Cambiamos y ya está ¿No? No sé que tiene Igual le pueden matar No lo sé Eh A ver Tiene el por dos de lucha Ah no Le he quitado la lucha No Habría que cambiar Yo creo Porque siniestro Come la mitad Roca afilada Me Bueno Bueno Vamos Vamos ¿No? A ver Roca afilada No hay mucho que hacer aquí Roca afilada Le puede Un momento Lo mío Perdonadme Eh Ponemos aquí Drog Roca Lo mata De hecho lo dejaría A un tocaete Roca dragón Que come por dos De siniestro Como por uno Lo fácil es irme ¿No? Yo creo Nos piramos Nos piramos Y le vamos a meter Lucha Bichoada Mientras no sea fantasma O psíquico Mira Lucha está muy bien Ada también Igualmente a Maripili Seguro Mira Maripili Bueno Intenta matar rápido Porque Maripili es más De jugar lentizo Vamos ahí con Vamos a ir con ¿Quién tenía bicho? Hostia Gatubela Tenía bicho Que descanse en paz Este tiene fuerza G Lucha no tiene nada Y Abra tampoco La culona tiene beso drenaje Lo malo de la culona Es que al ser Psíquica Come por dos De este tío Si me metes tab Entonces ¿Qué tal José Miguel? Tío Espérate Que es el primer combate Y tengo que ir lentito Ya lo sabéis José Miguel Está bien En verdad Pero este tío De rayo Que come Este tío De rayo Come por uno Venga José Miguel Dale para dentro Cojones Vamos A ver Además era más rápido ¿No? Parece cachondeo Esto Me parece cachondeo Que tenga ataque No me jodas Basta Me parece cachondeo Esto te lo prometo Tío Puto random Loque de los cojones Tú Puto random Loque de los cojones Empezamos bien ahora Persecución Me muevo loco El ataque que me ha tirado Es tierra Hay que sacar Un Pokémon defensivo De tierra Hay que sacar Algo defensivo De tierra Tío Algo defensivo De tierra Vamos Maripilli Estoy muy lenta ¿Y qué? Si se cura Me va a volver a tirar Tierra yo creo A ver Gatófobo Planta fuego No empecé O sea ¿Cuánto comes de tierra? Por uno Por favor Y Maripilli Agua Hava Vamos a hacer la de Maripilli Que es tanque y tal Persecución Se la va a agarrar a ella Y ya está Se viene persecución Uy ¿Te imaginas? No puedes buffarte aquí Porque Vas a comer dos hostias No puedes buffarte aquí Vamos a tirar un beso de drenaje ¿Vale? Para confiar Porque le mete por dos Tío Es para curarme ¿No? Tiene que curarse ahora Venga Vamos a tener un más uno ahora ¿No? Vale Me la va a liar Un puto Pokémon De mierda Qué gracia Maripilli Hostia Madre mía Maripilli Madre mía Maripilli Te voy a hacer una alta En mi casa Te voy a poner una estatua En mi puta casa Te lo prometo Qué locura La Maripilli Torterra Madre de Dios En un combate Que además No me quería ni meter Torterra Planta tierra A ver El otro es muy glascano Come por cuatro de hielo El otro pega mucho ¿Sabes? Pero también lo guansotean Vale Pues Planta tierra Pam 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 Es que le mete por dos A agua La vida hace es buena Dios mío Ay Dios santo de mi vida Nada más empezar Tío No sé si cambiar Planta tierra A ver Qué tenemos La culona Qué tal La culona Que es Solo psíquica Planta tierra Planta tierra Vale De planta y de tierra Come por uno No está mal Maripilli Se lo tanquea Pero yo no me la jugaría A lo mejor Está con un más uno Yo creo que lo tanquea Con el besotrenaje Y si le baja Sería un más dos No tiene pinta de buen cambio Aunque un psíquico con stab Lo mismo está bien ¿No? CR7 Come por dos De planta tierra ¿No? Acróbata A ver Ataque Planta tierra Si le mete por dos a fuego Aunque seré más rápido Y planta tierra Come por donde estamos a confianza Hay que valorarlo Va a pegar primero Y se lo va a bajar Juan Ayer te dije algo ayer A ver si te acuerdas No No se acuerda Vale Tanquea Venga Yo tanqueo uno también ¿No? Yo tanqueo un golpe ¿Vale? Tierra viva Vale No te vas a tanquear Muerte Venga tanquea Vale Ya está Ya está Nos vamos de aquí Venga A tomar por culo Ya está Ya está Madre de mi vida Tío Peor que un gimnasio Peor O sea Hay gimnasios En los que no le he pasado tan mal Y es una pelea Que ha sido sin querer Porque me ha visto el tío Vale Un tip Juan Es que cuando quieres hacer un cambio A José Miguel Tiene que ser cambio limpio O sea nunca Casi nunca puedes cambiarlo para ¿Sabes? Porque la hostia que se va a comer A ver Es verdad que era muy efectiva Pero si no También te lo va a dejar Como muy tocado ¿Sabes? Te juegas a que lo vayan a matar O sea ese debería entrar Siempre el cambio limpio No sé que no te quede otra Siempre limpio Vale, vale, vale Tú vaya suerte Que no hayas metido 5 ¿No? Ya no Te hubiese matado Claro Bueno suerte No sé que es más suerte Si que te meta 4 ¿Sabes? O que te meta 5 Claro También te digo Siniestro Entra José Miguel Le mete tierra Joder Vale Y todo por mirar Que nos va a dar un ratatá Mira Amparito Bueno este Pokémon Es decentillo De stat y tal Puede salir con cositas ¿Lo quieres ver? ¿Este es de la primera generación? ¿O de las primeras? La primera No A ver Velocidad plus Había que quitarle eso Y Vs pochetes No me gusta mucho De momento Un ataque especial 9 Bueno en TR Bueno Habría que quitarle la esta La velocidad A ver que tiene Claro esto lo O sea Este bicho Tiene que tener algo eléctrico Si no tiene nada eléctrico Ni me lo planteo Por eso tenemos a José Miguel Completo estático Ya pero eso es mierda Rayo carga No Nada No aprende rayo Y lo tenemos Que le den por culo Es tanque Ya es tanque Pero que da igual Una cosa que sea tanque Y otra que no tenga ningún ataque Claro No aprende rayo O sea que es lo más Básico ¿No? En realidad Bueno Se puede seguir usando Pero vamos A ver Pero con lo que tenemos No ahora O sea ahora mismo no Claro ahora mismo no Con lo que tenemos Vamos bien ¿No? Dirías tú Si 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 Para la historia Vamos sobrados Tenemos 50 tanques Y 50 de fuego Y starters Y yo creo No es broma Que nos podemos hacer Dos equipos enteros Solo de starters Dos eh Cambiar ahí los ataques Al tigre O bueno a ver a nueva zona ¿No? Si quieren no Pero por si hay que capturar Pero A ver Va a haber que capturar seguro Porque después del tren Hombre Después del tren Entiendo que habrá otra ruta ¿No? Puede ser A lo mejor entramos en ciudad Vale Me da la risa Que ya nos aferramos A cualquier vida Para no desilusionarse De las cagadas Mesopotámicas Que han salido Bueno a ver Nos agarramos a lo que sea Que tenemos cosas O sea yo no estoy aquí En plano Tenemos cosillas Decentes Luego ya veros Para el equipo De competir Señores Antes de spamear Todo el mundo que cure Mira que ya ha curado Digren no ha sacado Has usado la carta ¿Verdad? Eh Pues que le tienen que avisar Gente yo Claro Si no lo ha sacado Del equipo Pues debería Falta un objeto No no Estamos bien ¿No? No estamos bien Vale Si si yo he usado Ah mira Me ha hablado aquí El gref ¿Qué has dicho? Cierra el juego O no mete en la actualización ¿Qué dice? Tenemos que salir todo ¿Si o no? Pero a mi no me han avisado ¿No? Clover Si actualización final Todo lo que estéis dentro Guardad y cerrad el juego Vale Me lo ha dicho en la llamada Pero esto ya es para cerrar Pero que Andrés está jugando Vale Andrés se lo merece ¿No? Si a él A él déjalo A él de hecho está con A ver Ah que está con Zully Hablando de no sé qué A ver voy a hablar A ver voy a hablar Un Pokémon Hombre que eso Tiene que decir Grefg raro ¿No? En la llamada He dicho que el juego Te avisa Claro por eso Vamos a seguir jugando Toma por culo Ah si Hola Juanito Sabía que vendrías tan rápido Como te fuese posible Papi Gaby insistió mucho En venir sabiendo Que querría infiltrarme En la base de Delta Así que no le pude decir que no Si han hecho daño A nuestros colegas Vamos a demostrarle A quién manda aquí Así hablaba mi Gaby Ten toma Armadura de soldado Tachán Una armadura súper especial Para ti Que nos cedió pandarinas De las que le sobraban A los soldados de Spore Town Y vienen con una espada Que atrajo Rubius de Elde Rich A mi me han dejado Una armadura como la tuya Para proteger mi otra espada Así que ahora podré pelear Estas menos me detendrán Y yo tengo una capa mágica Recién traída de Pokeballs Por luzo y lana Y tú te preguntarás ¿Para qué queremos Todas estas cosas Si tenemos a nuestros Pokémon? Y tiene razón Hasta cierto punto Hay una cosa que sí Que hemos podido averiguar Desde el pueblo coach Y es que han puesto Un inhibidor de Pokeballs En el edificio de Delta De Isgard Eso significa que Aunque vayamos con nuestros Pokémon No podremos usarlos En todo el tiempo Que permanezcamos allí Esto lo sabemos Gracias a la tecnología Que ha traído Ander al pueblo Es increíble ver Cómo progresa todo Aunque Toca liarse a putiasos Juanito Qué ganas tengo Tendremos que defendernos De todo aquel Que se interponga Nuestro camino Así que procura ponerte La armadura Mientras vamos en el tren ¿De acuerdo? Algo me dice Que no vamos a poder avanzar Por allí Sin tener que recurrir A la violencia Perfecto Amanda Voy a ir buscando Nuestros sitios ¿Vale? Te esperamos dentro ¿Vale Juanito? Entra cuando hayas preparado todo Pero... ¿Qué está pasando? ¿Un objeto dónde? Cabrones ¿Hay que cerrar o no? ¿Que no puedo ir para allá? Ah, por aquí cojones Pillogeto Necro Amico Paul Guarda izquierda Sí Vale Clover me acaba de decir Es increíble Que le hagas más caso a Clover Que la propia administración Yo te lo juro Me acabo de salir Ya, ya Lo de Clover es durísimo Vale Ya está cerrado La quebón bol Hay que cerrar directo De hecho Ay Dios mío Yo me noto ya Hasta la garganta Jodida ¿De qué? ¿Hace dos días directo seguido? Claro coño Ayer fueron nueve horas Ante de ayer ocho El otro Otras ocho No Es que yo no estoy acostumbrado Tanto No Me ha metido mucha caña Me ha metido cañita Te lo tanquea Como un campeón Pero yo No estoy acostumbrado Vale Nos tienen que avisar Tú ya estás cansado Del GTA Yo el GTA Sí Ya me he cansado Ya otra cosa ¿Ya te ha gustado más El trailer Juan o no? Anoche Anoche cuando lo vi Por tercera vez Ya se me quitó La rayada ¿Sabes? Es que la primera tío Es que te den cuenta Nekro además Tú lo viste igual que yo ¿No? Sí Muy rápido Pero no Digo que lo viste El del Twitter Lo viste tú Claro Sí, sí El que ponía en grande Compra Bitcoin Sí, sí Y se veía 144p Sí Y parecía falso Luego lo veo que es real Me quedo todo rayado ¿Sabes? Faltó el hype Sí, pero a todo el mundo Al final Es la putada tío Pero bueno Esperemos que para el segundo Que saquen Pues no pase No haya esta putada Pero ya te digo Se ha tenido que liar En Rockstar chaval Se ha hueramente Madre mía Imagínate la oficina tú Imagínate al Sam Houser Diciendo hermano ¿Qué pollas está pasando aquí tío? Que ya se nos ha filtrado A ver También te digo que Reaccionaron rápido Si les pillan a lo mejor En una hora en la que Pasan 5 o 6 horas No lo sé Pero claro O sea A ver Se liqueó Y a los 10 minutos Estaba este O sea No creo que fuese La gran cosa Lo peor es en plan Que pasen 8 horas O algo de eso Ahí sí que te han jodido Ya ve Ya ve totalmente tío Porque eso empieza a rular 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 Ya ve quién lo frena ¿Sabes? Era domingo La gente estaba descansando Les tocó resolver la situación Pero cada quien estaba descansando Que ayer era domingo Entonces ayer Era lunes No un momento Sí claro Era lunes No domingo ¿no? O sea Allí son 7 o 8 horas menos Pero sería por la tarde No sería domingo ¿no? Era lunes Está más perdido Que el barco de arroz tú Es mala cara domingo Ya sabes Necro Cuando anuncies Algo importante No lo pongas en estreno Hermano Que te lo roban Ya Cuando anuncies El campan Este de Pokémon Que estaba organizando La Switch 2 Debería dar en exclusiva De mi canal No abren esto tío ¿Qué cojones? No creo que Hora y media Dos Nos tiramos aquí En los coños Ya la verdad Que la época Esta de filtraciones Bueno esta Llevamos muchos años Pero las filtraciones En realidad Son una Una cagada Es que se cargan La puta Ese toquecito De ilusión Se lo carga A ti Por completo Que todo se filtre En el tema De los spoilers Y tal Por ejemplo A veces si que me mola Ver algo Por ejemplo Cuando va a salir Un Pokémon Ver algún Pokémon Sabes Alguno Ver algo nuevo Y tal Vale Pero O sea Ver algo tocho Como esto En plan Antes de tiempo Que se filtre En plan Cutre Pero negro ¿Tú te acuerdas El de Last of Us 2 Que se filtró La historia Entera Esas cosas Son una mierda Es una locura Eso es una cagada Pero es que hoy en día Es muy difícil Que no se te filtren Cosa Por un lado Por otro La peña hace Ingeniería social La peña hace De todo Tío ¿Cuándo crees Que mejorará El juego de aquí Que salga? Hombre Faltan dos años Mucho Yo creo Intercambios ¿Nosotros tenemos Que hacer algún Intercambio Negro? ¿Con gente? Hombre Podemos hacerlo Sí Otra cosa es que Hagamos algo Claro Pero ¿Quién coño Va a acceder A que nosotros Les demos un mojonazo Y ellos nos den Algo decente? Eso no va a ocurrir No es realista ¿No? Eh Depende Porque En cada En cada versión Por así decir O sea Cada player Las habilidades Son distintas Igual tú le das A un bicho Que es una mierda O está decente Pero tiene una habilidad Que está rota En su juego Por ejemplo El Reperion No nos vendría mal A nosotros Es verdad Nosotros necesitamos Un Reperion Lo necesitamos Es verdad Un Velocidad Extrema ¿No? No Pero es por Tenía el chorro arena Y es lento también O el Dragovich Por otro Ahí está Y a YouTube Y a YouTube No le cae nada Por la filtración No tengo ni idea Se sabrá En unos días Supongo Obviamente Obviamente ha sido Alguien de YouTube Obviamente Porque claro El vídeo ¿Dónde estaba? Pues en los servidores ¿No? Entonces Cualquier trabajador Que entiendo Que serán Cientos de personas Las que tendrán acceso A eso ¿No? Entonces cualquiera Pero claro ¿Quién ha sido El hijo de puta? Tío ¿Quién habrá sido El cabrón? Y aparte Lo que se la está jugando También Porque Es que no sé Si pueden llegar A meterlo en la cárcel Es que no tengo ni idea La verdad A ver Puede ser Hombre Si eres de la empresa C por cien Eso seguro O sea Esta A ver Quiero decir ¿No será La típica empresa Que eres un trabajador Vas a currar Esto tendrá Unas cláusulas Que alucinas Ya O sea Si ha sido alguien de dentro Pues el tío está jodido No Pero yo me refiero A alguien de YouTube Ah De YouTube Dices Claro O sea ¿Un usuario normal O alguien de Un trabajador A un trabajador Que si el vídeo Estaba cargado En los servidores Porque cuando tú Lo pones en estreno El vídeo ya está subido Y procesado Y todo Alguien tiene acceso Al vídeo Ya No lo sé Es raro Porque se subió En calidad pocha O sea Yo sí que creo Que lo han hackeado De alguna manera Y no estaba procesado Del todo No tengo ni puta idea Que habrá pasado Es que hay gente Diciéndome Que hay un tío Que 10 horas antes Del estreno del tráiler Ya se fue a la canción Que sale en el tráiler A comentar GTA 6 Es una movida En plan que ese tío Ya sabía que ese era el tema Y gente que subió Un remix o no sé qué De la canción Que duraba 1.31 O sea Había gente Que ya sabía Que esa canción Era la del tráiler O sea Rarísimo Rarísimo Pero claro Pero claro También te digo Si el año pasado Un niño De 17 años Con un Amazon Fire Stick De eso Pinchao una tele Les entró En el Slack Ese que tienen En el Discord Ese que usan ¿No? Por así decirlo Y se descargó 90 putos clips Hostia puta Es que no vea Tío Se tienen que pegar Cabezazo contra la pared Con la ciberseguridad Un niño de 17 años Tío Que es que Es flipante Tío Pone uno A ver Están cuajadillos A ver De verdad Sí Cuajadillos Están un poco Para poder actualizar Tiene que estar Todo el mundo fuera ¿Y quién falta Por salir? ¿Quién falta con R? ¿Quién está en el Pokémon? Pues vamos a mirarlo A ver André El André está fuera Alesby No me jodas El Alesby está peleando Tú ¿En serio? Sí tío Y está con el modo de mote Es verdad Ah pero Bytee también Está jugando O sea Somos gilipollas Los únicos ¿O qué? Hostia A Alesby todavía Le quedan tres medallas A ver No vea tú Alesby salte Bytee también Se tiene que salir ¿No? ¿Tiene que salir? Sí Ah bueno Es que Bytee también Está peleando Ok Pues he de decir hola Hola Juanito Ay que susto coño Marta creí que era en el Discord Que alguien se nos había metido Digo que niña se ha metido en el Discord Pero si estamos el negro y yo solo No oigo nada de lo que dice Se ha rayado pensar que se había metido alguien en el Discord Claro claro Hola ¿Todo bien? Sí, todo bien Sí, acabo de llegar ¿De dónde? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? De trabajar Juan ¿De trabajar? ¿Cabrón? ¿Lo que no haces tú? Ya vamos currando desde hace dos horas Eh, Juan Juan, aunque el sábado en el torneo no bebáis cerveza vosotros Eh, puedo tener No, Dios Pero si quien ha dicho que nosotros no No Vosotros tiene que estar Por la puta cara, ¿no? Pero bastante, bastante bien ¿Cómo para? Marta viene también, negro Sí ¿Qué está diciendo? Sí, sí ¿Que no oigo? Que si vas Ah, sí Claro, yo no lo sabía Pues sí Pero cerveza yo quiero No, no lo sabía ¿Sabes por qué no lo sabía? Es porque le digo a Sergio Llevo diciéndole tres días ¿Le ha dicho Juan? Ya le llevo Como si fuese algo en plan Como si tuviese que pedir permiso No sé A ver, quiero decir Igual Meté a una mujer en mi casa, hermano Claro, claro O sea No sé, negro A ver ¿Qué ha dicho? Que no lo oigo Claro, es que A mí me resulta incómodo ¿Sabes? Machistada, ¿no? ¿Qué ha dicho? Que no lo oigo Gente, ¿qué ha dicho? Dile coja de hombre Y el Baiti peleándose Esto es muy grande, tío Esto es muy grande Vale, o sea que no vamos a jugar hasta las 12, ¿no? Claro, están con emo de motes, ¿no? Sí, al Baiti le queda un Pokémon Ah, no, ya ha ganado Ha ganado, ha ganado Le está diciendo uno Tú tomate tu tiempo No es como que esté retrasando un evento ni nada Ha ganado, ha ganado Para, para, Baiti No vayas para arriba Sí Ha cerrado, ha cerrado Baiti Vale, ¿y a Lesbi? También ha cerrado Vale, pues ya está, ¿no? Necro, estamos todos Vale Vale Claro, a estos Miguel no los llama por teléfono, ¿no? ¿Y eso? No, pero a ti te ha llamado y te ha dado información errónea Porque ha dicho Tú sigues jugando Y luego cuando llegas Sales y entras Y ya lo tendrás actualizado La realidad Yo creo que la he hecho paliada, ¿eh? Yo creo que la he hecho paliada, tío Exacto Vale, dicen Gracias por la paciencia Vale Ahí va Ahora subo en la actualización Y Let's Fucking Go El Andrés está loco Menudo tryhard Mira, me voy a meter en su directo, tío Me va a dar hasta susto, tío Seguro que está con una calculadora multiplicando Hostia, la madre que lo parió MiniQ Pros Pues Que tiene O sea, bueno Tiene, ¿cómo se llama? Agallas Más imagen Eso es un pedazo de pro Evidentemente ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene agallas imagen? El MiniQ es verdad Es que no quiero ni seguir escuchando Hostia, se lo merece, gente Y nosotros tenemos a Tenemos al Dracobis con la habilidad esta de que No le pueden bajar o no sé qué cojones La precisión Es un puta madre El hijo puto no se ha bajado ni el Word Usa el OpenOffice Qué grande Le va a dar las mañanas de gente así porque sofrece Se lo lleva una nueva yo a probar la beta, tío Tiene el Salad DS con IVs buenos Es un bicho que come por cuatro Juan de Tierra Pero tiene levitación Es que este coño Hostia O sea, la única debilidad que tiene No la tiene O sea, no, la única no Porque también tiene más Pero que eso come por cuatro, ¿sabes? La única por cuatro, me refiero Va a ganar el André, ¿eh? Va a ganar, ¿eh? A ver, el tema es que Juan Él va sin coax, ¿no? ¿Qué más da, tío? No Quiero decir, mira No, 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 no O sea, que un Pokélet de turno, un Riopase, etcétera Te den algunos truquillos de VGC y tal Eso se va a notar mucho ¿Sí? Los típicos de... Sí, sí O sea, va a tener un problema, Andrés Y es el tema de los protect, yo creo Que esta peña sí que sabe cuándo colártelos Baitearte los ataques, tal Contra eso no puedes hacer nada Da igual que lo que tengas Si te cuela un protect y le metes todo y tal Ese tipo de cosas te tiene que... O sea, si te enseña alguien, ganan mucho, obviamente O gana, o se raya y se estampa Pero es que eso le puede pasar a cualquiera Aunque sepan, ¿no? No, si yo no digo que no estoy tres jadeando, chicos Es que no tiene nada que ver Pero que lo que tú no puedes pretender Es que alguien que tiene al campeón de Europa Al campeón de no sé qué y tal Le va a dar unos tips que por mucho que trae hardes y tal No lo pasa a tener, y es normal Ya Es que ni siquiera yo se lo voy a dar, Juan A ver si nos entendemos Puede ser Lo que hay Puede ser, puede ser Hombre, tú me puedes dar tips buenos en el uno para uno, ¿no? Sí, en el dos para dos me puedo defender Pero que esta peña lleva compitiendo años O sea, quiero decir, hostias Hay que saber la posición de cada uno, coño Claro, ¿tú quién dirías que es el mejor entrenador? El Pokéalex, ¿no? Que además también es de VGC A ver, también hay una cosa que es ¿Quién es el mejor entrenador o quién es el mejor jugador? Porque es distinto Tú puedes ser la hostia, pero no sabes transmitirle a tu... Lo sabes enseñar, claro Claro, eso cuidado Pero buenos, o sea, hay muchísimos Es que hay muchos que son muy buenos A ver, es que yo La experiencia que tenemos tú y yo Es que el Pokéalex es muy bueno enseñando, ¿eh? O sea, explica muy bien Más que poco que Pokéalex nos ha ayudado a nosotros A ver, no he tratado con ellos Pero yo te digo que son buenísimos O sea, todos los que hay son las máquinas Lo que hay Sí, lo del André tiene mucho mérito Es que al André cuando le gusta algo Es una locura Se enfrica de una forma impresionante, tío Le pasa con todo Pero con videojuegos, con deportes, con todo, ¿eh? Cuando el André empezó en el gimnasio, tío Es que no sabéis lo enfermo que se puso, ¿eh? Pero rollo a saber cosas técnicas que dices tú, tío Llegó un punto que sabía más que gente de nuestro grupo Que lleva entrenando 10 años Porque es que le... Cuando le gusta algo va a muerte Se obsesiona Y como le está gustando Pokémon Que es lo que está pasando Se obsesiona Y entonces mira lo que hace Y se pone como un enfermo a calcular Y si encima tiene bichos buenos Qué grande, coño Ay, ojalá, coño, que ganes Andrés Por mí perfecto A ver si llega la polla verlo en la final, tío Vale, ya está Cuando tengáis el tick verde Podréis acceder a la última actualización Disfrutad Vale En cuanto salga el tick verde en ese mensaje Entramos ¿Quién creéis aún así, obviando a Andrés? ¿Quién creéis que puede ganar esta Twitch Cup? ¿Cómo va Reven? Reven ganó el año pasado, ¿no? Sky Yo creo que Sky va muy enchufado Sky va muy enchufado No sé El Daz, dice la gente también Sí, él también De hecho, él ha competido también ¿Barbe de nuevo? Hay muchos, la verdad O sea, luego habrá que ver también Que tienen Porque si salen con cosas súper rotas y tal Aparte de que sepas Hostia, Cristinini, es verdad Cristinini, ¿cómo va, tío? ¿No ves el porculo que dice Con Cristinini en la Twitch Cup 1 y en la 2 Y en esta no estáis diciendo nada ¿Cómo va Cristinini, tú? Tiene Charizard, coño Si te dijeron No, Charmande, ¿no? Bueno, habrá evolucionado, ¿no? Llegado a este punto O va con el Paco No, no, a cancel la evolución A cancelar Como el A con el Pikachu Le salió un dragonite de starter De todos los pros Elija el más pocho Es que yo no sé Cómo lo vamos a hacer, tío Esto es pasado mañana, ¿verdad? Negro, el día de los gotis Es el día de elegir Pero Ese día Explícame, ¿tú lo sabes o no tienes ni idea? No Es algo que me han dicho Que tú te colocas en un bracket Y la gente puede elegirte o algo No sé cómo funciona exactamente O sea, me lo tendrá que explicar Es que has dicho que es rollo Red Bull Pero no tengo ni idea cómo es eso Pues nos colocamos en el bracket De los malitos, ¿no? Aunque parece muy fácil, ¿no? Es que no sé cómo funciona eso Como la Red Bull, Juan Sale Sorteado Y te pones donde quieres Claro, pero si yo salgo el primero El segundo puede elegirme contra mí Sí Sí, pero dicen que es por sorteo O sea, va por orden, ¿no? Te vas metiendo en los cuadros Ahí está Y es aleatorio No, no, no No es aleatorio Vamos a ver Juan Si yo me pongo arriba del todo a la derecha Me puedo poner yo contigo, Juan En el segundo Te pueden elegir a ti No, pero dicen que es por sorteo, ¿no? Da igual Ah, vale O sea, si tú pones tu nombre primero En el segundo se puede pegar contra ti Vale, pues yo contra ti Efectivamente Hostia puta, tú Sabes que te van a elegir la mayoría No sabes, ¿no? No, no, claro Totalmente Obviamente Si la gente va a trajer y quiere ganar Eh... Pero, ¿y quién decide Cuando te pones en el cuadro? El orden es por sorteo El orden es por sorteo Elegir el Iger donde tú quieres Claro Ah, vale Vale, vale Entiendo Hace un sorteo Venga, le toca acá a Necro Poner primero su nombre, ¿vale? ¿Qué prefieres, Necro? ¿Que nos toque poner lo primero O que nos toque de los últimos? No, hombre Es el primero No, porque estás jodido Te van a elegir en cuanto puedan ¿Me entiendes? Ya O sea, por ejemplo Si sale un tryhard Se va a poner arriba Si sale otro tryhard No va a ir contra él O sea, los tryhard Van a querer que la gente Le se le cae a ellos Van a evitarse Claro, se van a evitar O van a seleccionar a alguien Que sea débil ¿Sabes? Cualquiera de los que salga En plan normalito Van a ir a por él ¿Sabes? Eh Dicen que ya Vale Pero eso es un poco raro Y pocho, ¿no? O sea, no me parece del todo justo O cómo funcionaría Porque es que no sé, es raro O sea, me da impresión De que los fuertes Van a ir a por los débiles ¿No? O se van a dar a otras situaciones Entiendo, negro Que habrán pensado De alguna forma equilibrarlo Porque si no Va a ser muy descarado Claro Es que nos va a pillar Porque es Alex el primero Y nos va a elegir Y nos va a reventar O sea, a Mixwell me refiero Claro, la gente está diciendo Que es que es así Claro, o sea Pero entonces Esto lo que hace Es favorecer a la gente tryhard Vamos a ver Si salen Ahora salen cuatro buenos Si nos toca a nosotros ¿Dónde te vas a poner? No vas a ir con turno bueno Vale, vas a ir a otro sitio Pero a ti, Juan Te va a elegir A ver, a los malos Le van a elegir los buenos Y los malos, ¿entiendes? O sea, los buenos Tienen mucha ventaja Porque se quedan quietos Esperando a que No queden otra esta O sea, por ejemplo Porque Alex no va a elegir A Grefg Nunca, no va a ocurrir Va a ir a por ti Va a ir a por Alex Va a ir a por X ¿Sabes? Ya ¿Entiendes? O sea, vamos Serológico, ¿no? Yo lo haría, vaya Pero es que si tardas mucho En elegir Solo te vas a quedar Con los buenos para elegir A ver, que se pueda En una situación En el que alguien se joda Y le toque contra no sé quién Sí, pero Eso también puede ocurrir A él La verdad A mí me molaría más En realidad que fuese Full sorteo, tío Como siempre, ¿no? Aleatorio, random Rollo, una bola Como hicieron el año pasado No, no, hombre No sé quién Contra, no sé quién Ya está No sé quién Contra, no sé quién Y ya está Y así ni peleas Ni mierda, ¿sabes? Y ya si te toca Con turno bueno Pues te jode ¿Te toca con turno malo? Pues bien Vale, ya se puede, ¿no? Confirmado Es que aquí no está El tick verde, ¿eh? Ah, el tick verde En el Dropbox Perdona Juan Sí Vale, se puede Vámonos Marta, te tengo muteada ¡Ojo! ¿Esto es el Final Fantasy, no? Sí, es la música El 7, ¿no? ¡Qué guapo! Tiene Claro, llegas ahí en el tren Mira el S La música, la música Tienes el cristal Ahí arriba también Porque ¡Col! ¡Hostia! ¡Qué puntazo! ¡Mira el menú! ¡Hostia! Está guapo Y un sonido, ¿eh? ¡Qué guapo! Y a ver Que tienes habilidades O algo, ¿eh? Mag Tienes rayo Rayo ¿Y el límite? ¿Límite? Córtate en veces a un objetivo Sí, sí El ataque este cuando te picaba Ajuste Esto es lo de siempre ¿Y al estado? ¡Hostia, ales! El capo se va a hacer Una puta paja en directo, ¿eh? Está muy guay Dios Hola ¿Quieres hablar de la palabra De la saga Persona? Y la música, ¿eh? ¿Los juegos por turno? Necesito acción Diversidad Dificultad Algo que merezca la pena Como el Genshin Impact Tiranita Aquí yo supongo Que va a estar Alex, supongo, ¿no? Sí, digo yo Juanito Gaby ha ido a investigar la ciudad Recuerda que tienes que ir Al edificio Delta Está al oeste de la ciudad Aunque lo mismo Podrías investigar antes Tú decides Yo te espero dentro del edificio Allí voy Mamá la cósmica Ale es el capo No quiero volver a la estación ¿Y esto qué, coño, eh? Para guardar, ¿no? Cristal mágico Para guardar Como en el juego Claro, es un típico Qué guapo, tú Si ganas un combate Esa trama musiquita típica Sí, yo creo que sí Estos cristales mágicos Son muy útiles Permiten guardar la partida Y curarte en caso de necesidad No sé lo que haríamos sin ellos Ah, bueno, es verdad Estuvo el año pasado, ¿no? En esta ciudad Es bastante fácil Identificar quién es NPC Y quién es protagonista Con solo mirarlo Claro, pero a lo mejor Repetido, yo que sé Niño Qué pesado de los fósiles, loco Muy lento Joder Tú, que no puedo Ahora Muy bien esto, ¿eh, negro? Sí, está guapísimo Además, hasta el menú todo Mira esto El Souther El Gold Souther Vine aquí para unas obras Pero compré materia de sobra Toma Esa vaya es buena ¿Esa es buena? Sí Esto es para guardar Hotel Desde que llegó a Delta La ciudad Todo cambió La ciudad creció mucho Económicamente Pero también ocurren Muchos más problemas ¿Los buzores eran como Las papeleras? ¿O no? Bueno, no perdemos nada Por intentar, ¿sabes? Sacar algo A los fans de G Les mola el Final Fantasy VI Pero a los de verdad El favorito es el IX Un poco de fuck por aquí, ¿no? Los juegos por turnos No te gustan Pero si estás entrenando Con tus Pokémon Los que esperamos El remedio del Eyalo De dragón Somos los verdaderos guerreros Bueno, esto es una chupada Mesopotámica O sea, esto es de Alegel Capo Cien por cien, ¿no? Esta zona Hombre, tiene sentido, ¿no? ¿Sabes lo que está roto? Suscribirse a este canal Deja tu Prime, venga Están redimiéndose Por los ads De... De GLS Señores, alguien tiene que tener Prime Tirarlo en el del negro Tengo una pregunta ¿Tú con las magias Dicen más, más O plus, plus? Yo decía más, más ¿Tú qué decías? Más también ¿No? Piro, más Fuego, más, más Piro, más, más Rayo, más, más Yo no decía plus de pequeño, tío Yo decía más Piro, más, ¿no? Es que piro, plus, plus Ahora a lo mejor A lo mejor ahora sí que digo plus Pero yo de pequeño Veía fuego, más, más Es que yo puedo decir Que fuese tan gilipollas Que dijese piro plus O piro más, más Puede ser que fuese así Deficiente Piro, más, más Ni caso a los que supieren El bueno es el 6 Me flipa la banda sonora De este juego, tío Es increíble ¿Por qué soy una de las mejores magas de fuego? Porque siempre me piro Claro, está caindo Prime A punta pala ¿Que sí? Ha caído como Diego Por ahí, no coña Por la puta cara Hostia, qué poder tengo, ¿no? Venga, señores Otro Meitre Prime En el canal del negro Venga En esta ciudad No tiene permitido Un trono mura Venga, otros 10 Por todo lo que está aguantando el negro Una cabina de teléfono De las que ya no te encuentras Vale, negro Izquierda o arriba Derecha Ah, no puede derecha No, no se puede beber máximo Para, para, gente No hace falta No es necesario No os preocupéis Ese edificio enorme Que ves al final de esta calle Es el edificio de Erta Solo se puede pasar Con identificación O un pase de cita concertada Vale, buzón Voy a guardar aquí por si acaso Dale Pero claro Necro, no hay Pokémon aquí Hay inhibidores Han dicho que no O sea, aquí peleas Sí A ver, puede Aquí lo que tiene sentido Es que a lo mejor ¿El Pokémon serás tú a lo mejor? Claro, a ver Tú tienes una pedazo de espada en la espalda Que yo creo que es la del Cloud O algo de eso, ¿no? Sí, claro Supongo que te pegarás tú Y luego quitarás Quitarás los inhibidores Ya estaría, ¿no? Muchas gracias por las suscripciones, gente Os estáis calentando No hace falta El jardín del 8 Gracias Sinatra Y gracias a todos los que estéis suscribiendo Qué locura Llego en una especie de Pokémon Que nadie conocía Era grande Con pluma amarilla Y traneaba siempre una alegre canción ¿Quién? Gracias Es verdad Antes de Zack era de Angel Es verdad Gracias ¿Tú te jugaste el Final Fantasy VII Crisis Core De la PSP, Necro? El Crisis Core de la PSP Lo jugué hace mucho tiempo Pero el que sacaron hace poco Que lo hicieron como un remaster, ¿no? Un remake, sí Sí, lo probé Y no me lo pasé Ese no Está ante el edificio Delta Tenga cuidado con lo que hace O podría acabar en serio el problema Los turcos no perdonamos El que no me he pasado es el... El remake del 7 Que sale ahora la segunda parte No estoy esperando a que haya más Yo tampoco le he probado Que me gustaría que estuviese terminado, ¿sabes? Vamos para arriba Quiero ir para arriba a ver qué hay Aquí es donde estábamos LMT Ale Mucha vez por las 5 subiciones Pero no es necesario, chicos En serio Muchas gracias, de verdad Love First Muchas gracias, muchas gracias Gracias a todos, gente Qué locura O sea, por el distrito Loveless Y ver a la juventud disfrutando de la vida Yo antes era entrenador a Pokémon Ahora no podría combatir First Dates Eso Mis padres adoraron a esta ciudad Pero yo preferiría vivir en King City Si se dan buenos como mi ídolos Una patata Te meto en la frente, niño Te dejo tieso, tú Dicen que en Isha no crece Ni la hierba ni las flores Pero por algún motivo Las flores sí Buena referencia Trabajo para Delta La mayor empresa de la región ¿Tú crees que podremos expandirnos Por el resto del mundo? En los buzones no hay nada, tío En principio no Entran los edificios Ah, coño, perdón Pero cómo lo sabéis, cabrones Tiene sentido Antes nos protegía un grupo militar Llamado MT80 Aunque otro lo llamaba Avalancha Muchas gracias, Trufita Por las 5 Sub Muchas gracias, gente La verdad que me estáis pegando, eh Hostia A esta fricada Le va a gustar más de uno, eh Agua Mística Esta no estaba mal, creo, ¿no? Esta no es la del O eso no Míralo un momento, Juan ¿Has visto lo guay que se ven Los stream en Delta? Cuando te suscribes a algún stream Te envían unas gafas De red de la virtud increíble ¿Qué quieres ver? Bueno, ahora da igual, Juan Nada, luego lo vemos De hecho, no se puede ni No puedo ni verlo, negro No, no se puede Luego lo vemos Eso es para cuando salgas de aquí, ¿no? A ver ¿Qué más edificios me he saltado, tú? Pues abajo, quizá, ¿no? Voy a ir a alguno por aquí Mira, aquí este Joder, la gente está espabilada, eh O yo estoy muy cuajado, claro ¡Gloria Ball! ¡Gloria Ball! ¡Gloria! Me cago en el HilloJuan de los cojones ¿No va el niño y empiezo a decir Que quiere una mamada antológica? HilloJuan ha dicho Mamada antológica Y yo solo he dicho a mi madre Pensando que era algo para merendar Esto habrá pasado de verdad, te imaginas Un niño con la madre ¡Uh, mamá! Mamada antológica La cara Yo antes criaba Pokémon Ahora me dedico a las Pokecristo Tendría que haber seguido criando Pidgey Este es el que filtró el Tylayer El hijo de puta ¿Vale? ¿Dónde hay más casitas? Aquí a la derecha a lo mejor Cada vez que digo full derecha Mirale la sonrisilla al negro No me río No, no me río No, no me río, claro La Monster no la hemos gastado todavía Es que si me molesta Que aquí no se usen los Pokémon Yo siempre fui fan de Digimon Desde la cuna Mi marido está loco No le haga mucho caso A veces dice cosas como Ty, no lo digo hasta en tu mapa ¿Eso qué es? Alguna referencia de algo, ¿no? Claro, pero aquí hay ni idea, ¿no? No Delta debería gobernar Desde que llegaron y se trajeron a los turcos La ciudad no tiene delincuencia Ah, de Digimon ¿Cómo voy a saberlo, coño? De Digimon, gente Flameada Digimon ¿Tú no veías Digimon de chico? Yo no he visto, creo que ni un capítulo de Digimon No, la verdad es que no Siempre he sido Era muy fanboyo de Pokémon Hombre, ya, normal, coño Pero yo no he visto mucho Todo el mundo dice que el anime era mucho mejor y tal ¿Por qué? ¿Porque era más ético o qué? No lo sé, no lo sé Estaría mejor hecho, supongo ¿O sería más adulto? No tengo ni idea ¿Pero qué era antes? ¿Pokémon o Digimon? ¿Pokémon, no? Creo que es antes En Delta no solo buscamos ser la plataforma líder Cosa que ya somos También tenemos muchos planes de expansión ¿Te imaginas a Delta en el gobierno? Era, es mejor A ver, era Estoy hablando como de Doño, dace ya Si todo un combate Se midiesen por lo que tardas Y bueno, un combate Las batallas contra los jefes finales Serían como los partidos De Oliver y Benji Era más serio Desde que me mudé a Delta Me sobra la pasta Así que toma Veo que te hace mucho más falta Joder, vaya mierda Bueno, supongo que eso es random, ¿no? No sé, pero que te dé miel Y te sobra el dinero ¿Te doy gilipollas? A ver, la miel no es barato tampoco Pero no sé Dame aceite, ¿no? Eso sí que está caro Vale, ¿qué otra puerta me he dejado por ahí, tío? Me cago en la puta madre Que parió a panete ¿Por aquí arriba o qué? Vale, aquí hace falta invitación, ¿no? Ah, pues no Se puede entrar Vale, pues para que quiero ver No Oh, con la música de los turcos ¡Qué guapo! Dios, esta zona a mí me va a flipar, tío Quiero ver el combate A ver cómo es Sí, vamos a terminar de mirar lo que hay arriba, necro Vale ¿Cómo estás de los mocos? ¿Se te han quitado? Sí, más o menos sí ¿Tú estás congestionado o qué? Sí, yo sí También se me han quitado Antes se celebraban muchos combates Pokémon aquí Pero desde que Delta instaló el inhibidor de Pokémon La gente me refiere a buscar... Claro, yo supongo que eso lo romperás o algo, ¿no? En mis tiempos experimentábamos con humanos Para crear supersoldados Pero la juventud hoy en día Tiene mucha vida al progreso Vale Mira, centro Pokémon aquí, guay Pues no quiero ni guardar, en verdad Tú, tú, tú El otro día vinieron los magos de Pokémon De Oceano y le llevo para el pelo Vale Entramos primero aquí ¡Mira con las flores! Con lo que gané en Twitch me mudé aquí Pero ahora Delta tiene el control y me siento incómoda ¿La ROM se puede dar para que la puedan jugar? No, pero el Necro y yo ya tenemos la forma de... O sea, yo ya me la he descargado Y... No sé de qué se ríe Pero yo ya me la he descargado Y a... ¿A cuánto le vamos a poner Necro? A 9.99, ¿no? Sí Todo el día construido una cosa nueva Increíble Ahí sí que se pueden meter en problemas, ¿eh, señores? Si esta gente sube la ROM públicamente No es broma Que a lo mejor seguían a acabar la cárcel Antes había una chica vendiendo flores aquí Pero cuando llegaron los de Delta Se fue con sus compañeros Hostia, vamos a ver a Erick seguro, ¿eh? Vale Papelera Tabla linfa Esta es para... Tipo planta, ¿no? Este centro actualmente es muy inútil Aunque cures tus Pokémon No puedes sacarlo a combatir Por el alcance del inhibidor Vale Necro, compramos... Ah, no, de agua, de agua, perdón A ver, Ultra Ball tenemos 57 No compramos más, ¿no? No, yo creo que estamos bien Porque así no puedes comprar opciones Estarán aquí ¿No las pueden quitar? Yo creo que no podrán Sí, igual no se puede El ticket ya lo hemos hecho, ¿no? Efectivamente Vale Aquí no hay Pokémon Así que estoy aquí viendo la vida pasar Claro Vamos a guardar entonces aquí Y nos vamos al edificio de Delta Let's go Vámonos ¿Quién era el de la banda sonora del Final 7? ¿Nobuo Uematsu? Hostia, es la que te acabo de inventar, ¿no? No, de verdad Creo que era el nuevo Uematsu, ¿eh? El del 7, el 8, el 9, ¿no? ¿Era ese tío? ¿Qué ha tocado en el ticket? Mierda ¡Antonio! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pah! ¡Pum! 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 Delta salvó mi vida Ahora veo todo de una manera distinta ¿Quién será el líder? A ver, yo pienso que el líder de Delta es Juan Es lo que, el presidimiento que tengo Aquí tiene que estar el capo, Necro ¿Tú crees? Hombre, coño, es Final Fantasy 7 De todos los que participamos en la Twitch Cup ¿Quién puede estar mejor metido aquí? ¿Al es el capo? Ya No, no, no Pero yo no digo que sea el líder de aquí Yo digo el de Delta Bueno, incluso Ibai, claro El de Delta yo creo que eres tú Delta está solucionándole la vida a mucha gente Tenga, agujero en la capa de zona Lo tapó Delta La guerra energética La calmó Delta Delta es maravillosa ¿Esta tía qué coño quiere? Hola Está en el edificio Delta Si tiene alguna cita concertada No duden en subir la escalera del fondo ¿Vale? Nuestro intelecto es claramente superior Por eso vamos un paso por delante ¡Qué guapa la skin, eh! Con la espada detrás Los streamers de Delta son los mejores Vale, aquí están Se van a cagar con mi perreo duro Esta vez nada me impedirá pelear Venga, Juanito Vamos a ir a la planta superior Recuerda que nos estamos colando en el edificio Por lo que los enemigos no dudarán en atacar Esto va a estar chulo, eh ¿Cómo? ¿Que no sabes pelear tú solo? Pues igual que con tus Pokémon Solo que en vez de lanzar lanzallamas Vas a pegarle un toñón con la espada que llevas Que no es precisamente pequeña No te preocupes Gabi y yo te ayudaremos en todo lo necesario Por cierto, Gabi Sé que no tengo que recordártelo Pero esa armadura te protegerá pase lo que pase Lucha como tú sabes Andando Abanda y Papi Gabi se unen a tu grupo Molaría que pusieran Se han unido a la fiesta, ¿no? No ponía eso antes Que estaba mal traducido ¿Vale? Y ahora si le doy al escape Salen todos, qué guay Y no puedo mirar a cada... Tienen límite los tres, sí Igual puedes mirar magias de cada uno Mira, Gabi tiene barrera Que aumenta la defesa del grupo Yo hago lo del bravura Y Amanda lo de AERIS, ¿no? Pura, pura todo el mundo Sí Está muy guay esto Una pasada esto, ¿eh? Total, totalmente Muy guapo Muchas gracias ¿Vale? Guardamos Vale Mira la música Hostia, está guapo, ¿eh? Los sprays ¿Qué es esto, hermano? Está guay Quiero subirle a la música, tío Eh... Bueno, atacamos, ¿no? Me parto la puta polla Y yo... Y los sprays que están, claro De todo el mundo igual Sí, sí Qué pasada, ¿no? Vaya barbaridad Ah, ¿se puede capturar? No creo No, no Cabrón, aquí no hay poquete, barliná Eh... Venga Eh... No, espérate ¿Cómo voy de vida? Bien, ¿no? Vamos a atacar, ¿no? Esto será full ataque Vale No vemos su vida, ¿no? Bien A ver Estoy no sé hasta qué puto Si puedo estar por él, la hostia Está guapísimo Le voy a subir a la música, ¿vale? Es que está guapísimo Dale, dale, está muy bien A ver Y ahora tengo que salir y entrar, ¿no? En plan, irme por aquí ¿Está más alta, negro, ahora? Sí Y claro, es aleatorio Como en el Final 7 Que no veías a los enemigos, tal Mira, y son Pokémon, ¿no? ¿Eh? Es de chulo Negro, esto es una currada, ¿eh? Ya está muy chulo Verás un boss o algo Qué barbaridad Que sea Pokémon Y de repente ya no sea Pokémon Ah, pero para Pigabit Tiene la misma espada que nosotros, ¿no? Sí Y subes de nivel y todo, ¿eh? Vale Mira, objeto aquí No se puede capturar Porque hay como un inhibidor de De Pokéballs y tal ¿Usamos la magia? Venga, vamos a darle a la magia, a ver A ver, yo prefiero que sea un rato el juego así La verdad Le da como variedad, ¿no? Sí, está chulo Magia, mira, rayo Al Grunt Ha muerto de una, ¿eh? No puedes huir Ah, también, es verdad Bueno, pero yo es por verlo, ¿no? Ya que estamos aquí Como pelea de baile Sí, dale, dale A ver si podemos subir de level también, ¿no? Sí, en este combate subimos, yo creo Y además el límite que se llene también Claro Eso pues está chulo Qué locura Da igual subir de nivel, ¿no? Yo creo Bueno, no lo sé Repelente ¿Qué haces por aquí? ¿No ves que estamos ocupados? ¿Pero no se enfadan porque yo esté aquí? ¿Debería curar a Papi Gaby? A ver, coño, cabrón Tampoco le ha quitado tanta vida, ¿no? Bueno, está tocada Si no, ahora con Amanda Está más tocada Sí, tira una G con ella A ver, mira Este tío rayo que cae de una Y luego con Amanda Magia Cura ¿Tiene hielo también? ¿Tiramos hielo? No, no, me refiero que tiene hielo también No sabía No, pero vamos full a ¡Hotias! ¡Hotias! ¡Oh! A ver si hay un cristal o algo Nos curaremos luego Está abajo, tío, el cristal Voy a por él o qué Da igual, tenemos el reperende también Si lo quieres usar, ¿eh? Nuestra seguridad mejoró mucho Desde que se empezó a usar el inhibidor de Pokéballs ¿Cómo? ¿Que por qué cuento información confidencial extraños? Porque me acostumbré demasiado a los juegos de Pokémon Estamos investigando cómo hacer Que los chistes de Juanito juegan gracia Oye, tú te pareces mucho, ¿no? Ahí a la derecha había una Pokéball ¿La vistes, no? No sé cómo llegar Será por arriba, ¿no? Vamos a darle a huir a ver qué pasa Ah A ver Ha acertado toda la bajona, ¿no? Ah Sí Creía que hacía En el juego no iban como así corriendo para los lados Sí, sí, iban para atrás En Delta tenemos una unidad de desarrollo de videojuegos Por ejemplo, tenemos Cooking Delta Delta Valley Delta My Cry Final Delta 16 Kingdom Delta Assassin Delta God of Delta Delta Karocho Delta Crossing Delta Spider-Man Y un sinfín de originales Títulos para jugar Solo en nuestra plataforma Vaya, vaya mafia, ¿no? En Delta estamos desarrollando una aplicación Para banear a los bots de los directos Solo nosotros podemos meter bots Vale, ¿cuál es la Pokéball de la derecha? Si yo le doy a huir, ¿siempre se huye? Ah, bueno Vamos a pelear mejor, ¿no? Lo que tú quieras Si quieres subir de nivel, sí ¿Dónde está la Pokéball? Ah, mira Ahí, pero no sé cómo llegar Por aquí, coño Estoy guajado Aquí Cinta experto Por suerte, en Isgard crecen las flores Por eso las cultivamos aquí Tienen propiedades distintas Que las de cualquier otra zona Yo te conozco Me suenas de algo Serán imaginaciones mías ¿Quién es esta tía? No lo sé Lo que yo creo que Juan tiene que estar aquí de alguna manera O sea, no Igual no, ¿eh? Pero yo me estoy rayando Despertar Hombre, me suenas de algo Vale, el capo se va a enfadar Venga, vamos a pelear Que está guapo verlo Bueno, un Pokémon nada más Pues un rayo Y lo mismo cae de una 42 A la cara Claro, está mordido Lo que mete la manda, ¿eh? Sí, sí, le mete 100 ¡Eh! ¡Le has robado a Alex hasta la zona! Delta toma muchas medidas de seguridad Más allá de esta zona No todo el mundo tiene permitido Acceder a los laboratorios Vale, aquí se puede guardar otra vez ¡Oh, fuck! Tenemos el límite, ¿eh? Siempre salen los dos mismos Pokémon, ¿no? El Groundhog este Y el... Vale El límite Necro Esto hay que hacer la clásica de los Final Fantasy Esperamos al boss Y vamos con los tres personajes con límites Claro, claro, claro Y nada más entrar Tres límites del tirón, ¿sabes? Sí, sí, sí Esa es la buena Mira qué objeto Si no quieres ver enfrentamientos Tienes también el referente Lo digo porque si lo quieres usar Sí, pero también, mira Hago así Espérate De acá primero ¡Pum! Ahí está Vale Antihielo Señores, el límite es como La ulti, ¿no? ¿Sería? Sí En plan, la habilidad más tocha que tiene Y la regenera O pegando O que te peguen a ti Nuestro jefe está algo irascible últimamente Está encerrado en su despacho Hablando con un tal Bob Vale Antes de ir para la izquierda Quiero ir para acá, para arriba Vale Eh... Necro, ¿huimos siempre O atacamos siempre? Lo que quieras A ver, o 50-50 Si quieres cargar el límite Cuidado con la vida, ¿eh? Ya, cuidado con la manda, ¿eh? Cuidado con la puta manda, tú Mira las animaciones y todo Es que no vea, ¿eh? Eh... A ver A manda que se cure a sí misma, ¿no? Que los sonidos son los mismos, ¿eh? Se cura mucho, ¿eh? Está rota Vale 38 Vale, subir un nivel de... Y arriba Arriba te pone los turnos, ¿no? Vale Bien Puedes huir Ya, pero un momento ¿Y no vendrá bien farmear? Somos nivel 8 A lo mejor al nivel 10 Estaría bien para el boss ¿O qué? Es que tampoco... ¿Capsulabilidad? Bien ¿Cómo? ¿En las bases enemigas Todos los NPC son entrenadores Pokémon? Quita, quita Aquí nos defienden soldados Y los turcos Claro, esta gente no sabe Que son streamers Uh, se me ve mal Un momento, Juan Se me ve... Ahora, ya está Se me ve en blanco y negro, loco Juanito, esto está demasiado tranquilo Es muy sospechoso Este es el primer boss, ¿no? Papi, Gabi y yo Nos hemos encontrado enemigos a la vista Incluso en las plantas anteriores Los científicos estaban tan tranquilos Al vernos ahí Mira, mira El boss mítico Sí, sí, sí Recordadme la próxima vez Que me calle la boca Hermano, no sabes la que te espera Y no te has curado, Juan No creo que venga solo a bailar En posición... Eh, pero vamos casi full Y tenemos límite de la manda Aquí magia full, ¿no? Sí, dale rayo a ver qué pasa Uh, le ha metido mucho Le jode bastante Cuando sale amarillo es porque es débil Vale Tenemos el límite Hacemos límite A ver cómo se llama Pero que era el límite Ah, era curarse, coño Da igual Eh, mira, el límite del Gabi Le mete protección Y ahora el mío es atacar, ¿no? Así que vamos a pegar No, habría que tirar rayos siempre, ¿no? Sí ¿Cuánto quita este bicho? 21 Bueno, tampoco quita tanto, en verdad, ¿no? Vamos a tirarle hielo 23, vale Papi, Gabi, tírale, piro Yo creo que solo... No, ni piro... Sí, solamente rayos, ¿no? Eso sí, solo rayos De hecho ya no tiene el otro Uy, el límite, ¿eh? Joder, le va a hacer focus a Amanda, al hijo puta Bueno, se cuela 80, está bien Vale, se viene el límite Ahí está Vale Ah, es fácil, ¿no? De momento Curamos a Amanda por ir ultra mega safe Si quieres, sí Aunque se cura mucho más Se cura 80, ¿eh? Me teleconecto Y ahora al límite El típico de que me haga... Mira, pum Se vaya reventada, ¿eh? Se ha muerto Ah, no Es verdad En el Final Fantasy VII Cuando tenía la cola levantada Sabe la vida que le quedas Cuando le seleccionas para pegar Ah, mira, ¿verdad? No me he dado cuenta, Juan Arriba, mira Encima de la cola Ah, coño, es verdad Ah, vale En el personaje, vale, vale Es verdad Ah, porque da poco, ¿eh? Nada, pero ya Ya está, ¿no? Yo creo que un rayo Y ha muerto Sí Dios Nivel y medio, ¿no? Así que este era el guardián de Delta No ha estado mal para ser nuestra primera vez, ¿no? Pero todo guardián custodia Algo importante Tenemos que llegar al fondo del asunto Creo que estamos cada vez más cerca Vale, no puedo Me gustaría Ahora sí que me gustaría curarme, ¿ve? No, pero si hemos subido de nivel No nos curamos enteros Guardar, mejor dicho Mira aquí Por si acaso, ¿eh? Laboratorios Delta PB ¿Quién es? Tanta baja ¿Quién es esta tía? Ah, es la... Ah, es el metomentor de la Kings League Estoy segura de que si estás todavía por acá Es porque sigues entorpeciéndoles el camino a los de Delta Así se hace No podrías por un casual echarme una mano ¿Echarte una mano? ¿A uno de los altos cargos de Delta? ¿Después de lo que le habéis hecho a los streamers? Sí, sí Ya sé que le hicimos daño Pero yo no tengo nada que ver en esto, ¿ok? Ni sabía que secuestrarían streamers Ni sabía que no eran más que unos estúpidos los peces gordos, ¿sabes? Ya me fui de Delta No les gustó Y por eso estoy acá Sí, no tendría mucho sentido que te estuviesen encerrada Si todavía fuesen alguien importante, la verdad Puede que no lo parezca Pero nuestro objetivo es el mismo Sacadme de acá, por favor Yo tan solo soy una víctima más Como todos vuestros streamers Está bien, Juanito Deberíamos encontrar la llama de esta cárcel Debería tenerle a alguno de los reclutas Estoy segura Inversiguemos a fondo Puede que la metas al equipo, ¿eh? Y haga algo con... ¿Sabes? Eh, tú Ten cuidado allá Toda la planta está carga Y cada energía, mago ¿Por qué? Una sobreexposición a dicha energía Podría ser que tuvieses problemas Menos mal que llevas tu traje Porque si no estarías en problemas Problemas, problemas Vale Y tiene un objeto ahí, ¿eh? Ya Y eso es tocho, Juan Eso va a ser un mierdón Vale Por abajo Ay, no volvemos a meditar con un cama Me duele la barriga Una barbaridad No debería haberte hecho caso Me cago Eh, ¿os habéis fijado? Esos dos guardias tienen una llave consigo Es verdad Seguro que una de las dos Abre la sala donde está Kira Pero, ¿cómo se la quitamos? No te preocupes Amanda Tu amigo Papi Gaby Siempre tiene la solución A todos los problemas Tengo una idea que te va a flipar Espera y verás No sé si me gusta cómo suena eso Les va a hacer un bailo o algo seguro Les va a distraer Buenos días Les habla el doctor amor Les habla el doctor Walter Alejandro de Rancagua He oído unos lloros por aquí El doctor Walter Alejandro Ha venido a curaros todos los males No sé por qué le hago caso La música Oigo unos estómagos tan revueltos Que parece que se están marcando un tremendo baile No os preocupéis Dejad que os examine mi queridísima enfermera Y todo estará solucionado ¿Todo bien enfermera? Me voy a morir Sí, tú tranquila Está todo bien Sí, a ver Me voy a morir Sí Se nos pasará pronto enfermera Que me estoy cagando ¿Sabéis qué? No me hace falta más ¿Sabéis cómo se quita el vuestro? Con una serrión de perro duro Vente conmigo mi enfermera Vamos a curarle todos los males Ya tengo las llaves Era mejor que nos vayamos Antes de que se den cuenta La puta cara Sí, una victoria más para el perreo Además pensé que eso llegase a funcionar No voy a mentir Volvamos con Kira Antes de que se den cuenta De que el perreo no le va a salvar De una buena diarrea ¿Contenta? No te haces la idea Desde que ese maldito me atrapó No me han dejado moverme de acá Ya tenía las piernas entumecidas Los de Delta no se andan con tontería Con lo que parece ¿De qué te ríes? El puto asento ¿El qué? El puto asento Muchas gracias Sin duda Gracias por todo Ahora me iré marchando Antes de que los reclutas se enteren Os debo una Y se va Tiene la cara más dura con Jodube Venga vamos Supongo que ahora podremos seguir avanzando igualmente Aunque no sea con su ayuda Vale, esto lo pillo, ¿no? Sí, a ver qué es Vale, ese es bueno No está mal ¿Sí o no? Sí, está bien Don Armando ¿Cómo así? ¿Qué? Eso no lo entiendo Si eso es un meme no lo entiendo Mira un ordenador Diario de Bob Mientras Sally sigue cuidando De esos patéticos streamers Yo estoy ideando un plan superior Padre no tiene el conocimiento suficiente Para manejar la situación Nosotros sí Nosotros hemos aprendido Hemos conocido Unido a lo que queda de este humano Pretendo grandes cosas Sí, grandes gestas Serán conocidas por el mundo Padre eres tú, ¿eh? Si yo estoy en la de Gachapón Pero que va a estar ahí Nada más negro, coño Puede ser Eh... Voy a pelear Por farmear un poco ¿No? Vale I was here Tengo el directo parado Antiquemadura Y... Servicio raro Vale El Fórago en el Puticlub de Z6 Tororo Hostia Tres Pokémon Mira lo que voy a hacer negro Uir Como un campeón, ¿no? Como un putísimo champion En verdad no renta Subir más de level Yo creo Sientes un escalofrío En esa dirección Quizás sea interesante Investigar O no quiero Guarda, guarda Tienes el repelente Que no estés usando, Juan Venga Ah, bueno Escucha, yo no creo Ni que puedas A lo mejor Igual es un repelente Para Pokémon Del otro lado ¿Sabes? Que puede ser Para cuando salgas de aquí Ya, ya, puede ser Esto es una barbaridad Esto ha tenido que llevar Un curro interesante La verdad Y además Me gustaría ver ¿No te gustaría ver Los sprites de los demás? Sí, tiene que parar mucho Sí, sí, sí Porque están muy bien hechos A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es tú? Ah, ¿sabes lo que están creando? Lo de las sillas ¿Es eso, no? Están creando Están creando a Chiquibay Por la puta cara Lo están haciendo aquí Ese va a ser el boss final Te juro que me arrodillo Y les chupo la polla Si ese es el boss final Piedra solar Había algo que brille, ¿eh? Sí Vacía Diario de Alice Este sujeto me tiene intrigada ¿Acaso ha podido Contrarrestar mi control? ¿Pero cómo? Los humanos corrientes No deberían ser capaces de eso Padre nos enseñó Que los humanos Eran controlados Por sus emociones Por eso Streamtown Era un plan infalible ¿Habrá cosas Que Padre no nos contará? A ver Esto es el inicio A ver Tengo hype ¿Qué coño pasa aquí, loco? Este es el padre, loco Sabía que no estaba equivocado ¿Hablaba Giri o no? No me acuerdo Tú, sí, tú Tú fuiste quien acabaste conmigo hace tiempo Tú y esa maldita periodista Que... Ah, era francés, ¿verdad? Tú y esa maldita periodista Que convertimos en un robot ¿Qué? Es como si hubiese un fantasma ¿Verdad, banda? Estabas muerto Sí, yo también lo pensé Pero el jefe me encontró En la deriva Caminando por la fina línea Entre la vida y la muerte Y me ayudó a dar a vivir Gastó todo el dinero Que había conseguido De los Twitter Blue Y construíme un cuerpo Pero, ¿verdad? ¿Qué coño? En el salón En mi una de sus Te diría que no sabes Lo bien que sientas En esa mente Este nuevo superpoder Pero en realidad Sí lo sabes ¿Serás? Pero este hombre está chalao Puede ser, mi buen amigo Pero puede ser Pero yo no llamaría Rencha Leyo Cuando está a punto De resurgir de sus cenizas Comprobar mi nuevo poder Ataca Preparaos Ojo Vos Esto no es Pokémon Así que, negro, ayúdame No, no, no Sí, bueno, sí A ver, tienes tres ataques No puedo decir mucho, ¿no? Ya Hostia puta, ¿no? Eh, ¿le joderá Rayo? Mira, a ver Sí Y hielo a lo mejor También le jode No tiene pinta Con la puta cara, ¿no? Tengo que temazo, ¿no? Pone uno Vaya cara de retrasado Todo esto Todo esto El la esto de Sephiroth, ¿no? Ajá Sephiroth Hay que espamear Rayo A ver cuánta vida tienes, Juan Por verlo Elon Musk Eh, vida Vale, un momento Tu, 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 tu La mitad Para que te ayude Temón, soy sordo Eh Juan, deja de usar magia Es que no hacen nada, coño Solo tira Rayo Hostia Lo único que tienes que hacer Se tiltea, ¿eh? En un combate de No, pero coño Que me Sabes que no está funcionando No está funcionando Ahora Es para ver animaciones Para que vea el trabajo La gente, cojones Mira, los límites Serán para después Yo creo Ya, ese es tu una G Una G a la Amanda Vale Tiene que estar a nada, ¿eh? ¿Qué hace? Hostia Me la ha pelado Voy a espamear, ¿eh? De rayo Hostia Se ha quedado cuajado Mira, mira Es de pelado Y parecía simple Votre free Y ha mirado bastante juego Pero no contaba Hijo Me hace la manga Digamos que este cuerpo Es especial Y puedo canalizar La energía Pokémaco Del ambiente Para cometirle poder ¿Podrá mi cuerpo Cibernetico Percibir vuestro miedo? Eh, eh Lo averiguaremos ahora Elon Musk X Hostia, fase 2 Claro, ahora ya eres X Adiós Twitter Ahora soy X Nunca podré ir con X Es inevitable Ninguno de ustedes Voy a hacerme daño Ahora es argentino Hostia Mira, mira Parece argentino Vale Eh, buff Vamos mal de PP, eh, negro Y eso a ti no te gusta No, pero Escucha Pero ahora no come la de rayo Habrá cambiado el elemento, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor come A lo mejor come Pero el límite Juan Acabas de curar, eh Cero, pero Si o no Métele una magia A ver qué pasa Hielo a lo mejor Si, mira Si le quitas cero Escriptor Desde manual Efectivamente Pegarle normal No pegas con otra cosa No gastes magia A ver qué pasa Es su turno No le haces nada Tiene un escudo ¿Cómo es posible Que no le estemos haciendo nada? Ahora tiene que venir Alguien a carreados Vaya, vaya Solo queda en pie Uno de eso Temblando Y con armadura rota Pasa, sirvo Que me derrote Gachorrito Sin mi armadura No soy nada No puedo pelear así Esa armadura No te estaba protegiendo En ningún momento Has peleado por ti mismo Todo este tiempo No tengo tanta fuerza ¿Qué cojones? Es una manifestación De la Pokemaco Está rodeando a Papi Gaby Es Vitu Gaby Hemos salido de peores cosas Hemos luchado juntos Siempre por todo lo que hemos querido Y nunca nos hemos rendido Hemos vivido juntos En la misma casa Y nos hemos apoyado Todas las veces Esta vez no va a ser diferente Vamos a por ello juntos Hermano Hostia, es a la novia, ¿no? Ah, no La novia de Vitu, claro Ya sabes que eres mi hermanito pequeño Eres el mejor Y puedes con esto y más Como cuando iba a vuestra casa Y recogías a todas las abuelitas En el bus simulator O cuando te quedaste 500 horas Pasándote el Dragon Ball Tú solo en el salón Aquí estamos siempre Gabi, ya sabes que contigo a muerte Por todas las fiestas que nos hemos pegado Y el frío que pasamos grabando Perreo duro El Alex Martini Pedazo DJ Este tío es un máquina Es a la novia, no es a Laura Ahí está Hola Gabi Aquí estoy para decirte Que no te rindas nunca Y que sigas peleando ¿Siguas? Como siempre a tope Sabes que siempre voy a estar contigo Apoyándote y dándote la energía Que necesites ¿Y este quién, eh? Pablo Gavilán No tomes esto como una derrota Sino como un aprendizaje Para mejorar aún más Has trabajado duro Hasta llegar al punto En el que estamos Así que vamos a por ello Noto la energía de todos Esta vez no voy a abandonar Te vas a enterar Puto Elon Musk Prepárate Mamá Ojo Tiene unos guantes ahora, eh Hostia, que guapo Skin velada Vale Atacar Vamos con Normal, ¿no? Con guante Igual tiene alguna habilidad nueva, eh Joder, vaya mierda Pega, ¿no? Hay que bajarle esa defensa monstruosa Que tiene ¿Le meto con el límite? Yo creo que no Yo esperaría Hay que quitar a lo mejor Algún tipo de escudo o algo Puede que el otro tenga magia Y rompa algo, ¿sabes? Haz una ronda más A ver si te pasa Tenemos límite con Amanda, ¿sabes? Mira Hay que darle ataques normales Hasta romperle la armadura, ¿no? A ver con hielo Sí, pero Yo lo que digo Que a lo mejor Papi y Gabi Tiene algún ataque Que haga algo de eso, ¿sabes? A ver No, no, pero Magia, magia Mira magia un momento, Juan Espiro 2 Vale, vale, no Entonces no Espiro 2 Mira Vale, está bien, sí Menuda toña le acabo de meter Aunque solo le podré dar una más Claro, ha gastado mucho Voy a seguir atacando normal A ver, rayo Espera, límite no, perdón Rayo, a ver Ah, no tengo PP Joder Te doy yo, Juan Vale Eh... Un poquito de hielo Yo no gastaría magia, eh Con Amanda Por el tema de lagial Ya Bueno, tenemos el límite aún así, eh Oye, tenemos ya el límite de Papi y Gabi Lo usamos Dale, a ver Con esta skin Sí Hostia Parece que le he roto la protección Vamos a reventarlo Ahora sí Último en todos Dale Límite Límite Pum Pum ¿Qué otra vida le queda? Tírales Piro 2, eh La mitad de vida Vale, vale Joder Lo que le quita el Papi y Gabi, tú Lo malo que no hay PP, eh Me ha cagado ¿Objeto qué es? Poción Ah, vale Pociones Guay, guay Pues a ver Nos tiramos una Tírate un Ether Mejor Tírate un Ether a ti mismo O a Papi y Gabi A Papi y Gabi No está mal, eh Yo sé que más pega, realmente Sí Es verdad Ether a Papi y Gabi Y ya está Vale, no te va a dar, creo A ver, entiendo que no será complicado, ¿sabes? Nos vamos a huipear aquí, ¿no, negro? Nada Ahora si quieres ir 6 Puedes tirar este turno En el siguiente, quizá Vale Y ya casi tiene el límite Papi y Gabi otra vez Me la voy a marcar Ahí está Todo el mundo full Te va a tirar un ulti Y te mata, tú Pau Pau Después de eso se mira Después de eso sí que cae, yo creo Si no cae ahora ¿Cuánta vida tiene? No Hace falta el límite del Papi y Gabi Se lo baja, se lo baja Se lo baja, se lo baja Sí, sí, el Papi y Gabi se lo baja, yo creo Esperemos porque tenemos potis solos ya Vaya fase 2 troleada A mí me está encantando esto, eh, negro Está guapísimo Está guapísimo, es la hostia Ya está Ya está ¿No? Sí Ah, no Pues tiene que estar a nada, eh Mira, mira Está Tres toques Bueno, nos toca otra vez O sea, mira, mira Hay dos turnos Vamos ¿Qué tono? No sale la vida La pone, gente Lo pone Pero encima del personaje Oh, esto es imposible Elon, no lo sigas intentando Has perdido ¿Cómo pude? ¿Cómo puede ser esto? Yo debía ganar Oh, Bob Y aquí está el jefe en mi interior No sabía todo La reconcha puta madre Había estudiado en las redes sociales Me había estudiado a mí mismo Es imposible que haya perdido No servís para nada, Bob ¿Me oís? Para nada Se supone que juntos seríamos aún más grandes Me lo prometiste, boludo Me prometiste que detronaríamos al jefe Que seríamos los más imparables del mundo Con tu poder Concha de la puta lora Está escapando Rápido, por la escalera Que lleva la azotea Pase 2, sí Sí, la fase 3 brasileño Hostia, pero me hace falta curarme o algo, eh ¿Es quién yo creo que es? ¿Quién es? Elon, Elon, Elon Mi gran amigo Elon ¿Sabes por qué te rescaté del mar? ¿Qué puede ser? Es rubio El de Facebook, ¿no? Consideraba que aunque la tuvieses enturbiada con tus típicos pensamientos vanidosos Tienes una mente maravillosa, Musk Una mente llena de buenas ideas con las que poder ofrecer un futuro mejor a la gente Por eso instalé en tu cuerpo robótico a Bob Para que le enseñases a pensar en grande Pero me equivoqué Es el niño de los fósiles, Bófina Has conseguido corromper a Bob Arrebatarle el control Y llenarle la memoria de ideas absurdas de traición Lo siento mucho, Musk Pero aquí acaba nuestra alianza Nunca la hubo Lo sé, Bob Nunca la hubo Bob, desactívate Adiós, Elon Adiós, Bob Épico, ¿no? Cagado Es Mark Zuckerberg Era él Acaba de tirar a Elon más por el borde del edificio Y vosotros Más os vale que no interfiréis más en los planes de Delta Delta es la puerta al futuro Y nadie, ni siquiera vosotros, os quedaréis atrás Parece Eminem Ay, cómo no pude verlo Mark Zuckerberg Primero fue Jess Beso Luego Elon Musk Y ahora Mark Zuckerberg ¿Es que obtienen manía a todos los multimillonarios del mundo? Eso es porque no han hecho la pescadiña conmigo Pero se ha ido Si no era esta la base real de Delta ¿Cuál es? No entiendo nada Sea como sea, seguiremos investigando Juanito, sigue investigando la región Creo que nos falta un último streamer por salvar Nosotros volveremos a Pueblo Coach Y seguiremos tratando de averiguar Dónde tienen su verdadera base los de Delta ¿De acuerdo? Quizá ahora sí puedas avanzar por el desierto Vale Vale, 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 vale Se viene Ibai, ¿no? Se viene succionada Succionada roleplayera ¿Vale? ¿Me voy de aquí directamente, negro? Yo creo que aquí ya no hay nada, ¿no? O sea, hemos investigado todo, ¿verdad? Me ha gustado mucho esto Sí, no, esta zona está genial Mucho, mucho, mucho Tiene un montón de trabajo Lo de no jugar a Pokémon Y hacerlo más rollo Final Fantasy Está muy bien también Le da un toque así, fresco Muy bien, ¿eh? Es que creo, aún así Es que la zona de Hogwarts es increíble De momento es muy preferida Pero esta está al nivel, ¿eh? Sí Esta está al nivel, ¿eh? Espérate, que me he equivocado Vale Guardamos Es que la música me flipa también, tío Eh, vámonos Joder, como carga de rápido, ¿no? Esto que tiene un SSD, ¿o qué? Vale, al desierto, negro Tira TP, ¿no? O estamos al lado, Juan No, estamos al lado Y a Marte no tenemos TP al desierto, ¿sabes? Que hay manual Vale Claro, piensa que esto no ha sido medalla ni nada ¿Sabes? No, la medalla viene ahora, ¿no? Hostia, te he dicho bueno, ¿no? Sí La evolución es God Vale Y ahora hay que ir por donde estaba el tío ese tío al suelo Es verdad que no haya salido el capo, es raro, ¿no? A ver, salió el año pasado Era un líder el año pasado o algo, ¿no? Ya, pero a lo mejor como un NPC ahí por la cara de... Voy a volver a bajar la música, ¿vale? No, porque tú la oyes alta, ¿no? O está bien Yo es que te tengo medio muteado, pero sí El negro se hace el duro, pero... El negro cae, ¿eh? Le digo cuatro cosas y... Te regalo un manu, verás que rápido caigo, Juan Ya ve ¿Quiere que compre helado para cuando venga? No me hace frío, coño ¿Tú hace cuánto que nos pisa Madrid, tío? Bastante, ¿no? Pues algún evento de algo, yo creo No me acuerdo, no recuerdo, pero... Ah, la velada puede ser o cuando fuimos No recuerdo ya La velada, creo, ¿no? Era por aquí, ¿no? Full izquierda, aquí Vale Guardo Salió en lo de la seta junto con Felipe Ya, ya Pero bueno ¡Hostia, qué guapo! Ya no sé qué vídeo ponerme He visto como mil veces ya el vídeo de seis años preso en una cárcel de Perú Y me sé de morio al reaccionando al mejor rey de España ¿Qué puedo hacer? ¿Se ha visto la serie de dos capítulos de los Simpsons en el videojuego? Buenísima Hostia, chupada mesopotámica Sí, él me ha jugado los cintos de la historia por encima de la Titan Run No sé ni cómo es, él le ha dejado sacarlo ¿Sabe lo que entraría bien ahora? ¿Una brinita fresquita y un campeonato rico? Eso, y un concursillo Estaría de los... Hostia, no veo, pero me siento hasta mal, ¿eh? Que además la última vez Preparó para ello el edificio presidencial y aún no lo ha usado Serás imbécil Ya vas a hacer concursillos ¿Qué no te acuerdas? Es verdad, pero ¿quién era el invitado? No se sabe, sorpresa Lo único que se sabe es que será ya mismo en el edificio presidencial Espero que ya vuelva a ser el mismo de siempre, ¿sabes? Ya, es bastante rarete que no hable con su acento Hostia, soy yo hablando madrileño, tú ¿Vamos? Vale Y yo, Juan, sin su acento Seguro que es el último en tener un chip de Delta implantado Iré a ver ¡Oh, qué guapo! Es la hostia Con el de todo el Vice City Venta firme Vale Papelerita por aquí Pa, 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 pa Terete, tererere, tererere A ver, niño este En esta ciudad te ha prohibido poner la película Te va a caer Cuenta la historia de cómo se conocieron Hostia Tienes una ciudad para ti solo, ¿eh? Chupada intergaláctica, ¿eh? No, no Es la... Claro, es que yo en el año pasado El año pasado no había nada Yo no tenía nada ni nada Y yo, pues, me da esta vergüencilla En plan ¿Sabes lo que te digo? Es como tú el año pasado con tu homenaje Que fue todo bonito Pero también te da como... Bueno, está guay No, pero claro Pero no en plan mal Sino que Me da la cosa Que esto lo vayan a jugar a todos Y es como que hay cosas como todo De mi canal muy profundo, ¿sabes? ¿Sabías que el discurso de English Speaker de Johan Subió la media de inglés de España como tres puntos? Eso fue lo del Rus, ¿no? Se puede casturar ahí, ¿eh? Antes venía mucho el Guille Pero ahora ya casi ni se pasa Y yo, madre mía, tú Hostia puta, tío Imagínate Es que imagínate a... Yo qué sé A cualquier participante que no se entere de nada En esta zona sí ¿Sabes? Es bastante común encontrarse a Johan en el hospital Vaya rachita lleva ¿De qué te ríes, tío? De que haces un directo de la semana, Juan De que hit and run Obra maestra ¿Esto qué es? Parece un centro médico Oye, ¿nos echamos un shiny hand? ¿Qué le pasa ahora a todo el mundo con las flores? Si yo las quiero pa' fumar No pa' pesarlas ¿Cuánto pesó la flor? ¿Captura dónde? En la izquierda En la izquierda había captura Pero en busca de la basura Que seguro que hay algo Caramelo Furia Eso era una geal Qué guapa la puta música del Vice City, tío Hostia, tío Hostia, has metido el chiringuito de Karmalan y todo ¡Eh! ¡No puedo andar! Ah, vale ¡Necro! Aquí tiene que haber algo Es mi puta ciudad, claro Tiene que salir, de hecho, un shiny pseudo-legendario ¡Sekiam, toquetea! Toquetea, toquetea Que aquí tiene que salir lo gordo, ¿eh? Aquí tiene que salir lo gordo ¡Necro, se viene! Está bien Otro starter No está mal, pero de agua Bien ¿Sí o no? Sí Eh... No tiene ni los ataques, ¿no? Sí Bueno Ah, sí, pues venga Onda Trueno es paso el tortazo Es que tiene... No, Onda Trueno Es que tiene el casco Yo ni tiraría... Ya, ya, Onda Trueno Onda Trueno A ver qué te tira él Es que el casco no te pega Por física, a ver Bueno, pues tírales Si quieres Ultra Ball No lo vas a capturar ni de coña, ¿eh? No Pues entonces le pego una hostia Ya, pero es que igual No, no, no Tírales una pokeball Que no pierdes nada Él no te debería matar Oye, ¿no está el fondo Puesto cuatro veces? ¿Te das cuenta? Por si no te has enterado Por cuatro Ultra Ball Dale Tienes hasta la Master Ball, ¿eh? En tu puta ciudad, Juan Con toda tu polla Vale Ah, se va a hacer duro Quiero ver qué pega ¿Ves? No, nos interesa esto, en verdad, ¿eh? Que se pegue un poquito, ¿sabes? Tírales, ya está Igual, si tenemos dinero de sobra ¿Puedo otra onda de trueno Para gastar turno? No, tírales una pokeball Ah, vale Tú quieres que gastemos y ya está Sí, si tenemos dinero de sobra Sí, somos ricos, da igual Que pegue y ya está Bueno, no va a poder pegar, claro No va a poder pegar Venga, pega, coño Joder, que paquetazo, tú Joder, puta Joder, puta, ¿eh? Cuando esté ya Te hace daño, ¿no? Sí, a una mala Luego se puede cambiar y todo, ¿sabes? Se puede cambiar y todo Como si Claro, el bicho lo puedo cambiar Joder, ¿quién ha dicho greninja? Echame, teleperma ¿Esto es greninja? ¿Qué cojones? Vale, después de esto ya debería empezar a caer Vale Inteleon Sí, de hecho creo que ha salido en el juego Ya lo has visto tú Vale Yo, si en el siguiente no lo capturamos, cambiaba ya, ¿eh? Cuando esté en amarillo Que le cambio el color, ¿sabes? Ya está en amarillo, ¿no? Ahora ya si quieres puedes cambiar A cambiar Ahora va a caer Con tu puta madre Vale, ya Ya nos vamos Vale Ahora hay que cambiar A Maripili Eh... Sí, cambia a Maripili Vale ¿Te imaginas que perdemos aquí esto? ¡Hostia, Juan! No, no hace nada Vale Eh... No, a ver La ultra ball está bien ¿Qué más tenemos? La cebo ball Ya debería Está paralizado y en rojo, negro Con lo que haiga ya me rayo Joder A ver, es un starter de nivel alto, ¿sabes? Claro, es que 51 Otro crítico La master ball no la gasto, ¿no? Oye, y turno ball, ¿qué tal? ¿Por qué turno vamos? Tira será, sí Turno 11 Dale, dale Cae Con turno ball cae Clon Necro, como es un Pokémon Que hemos pillado aquí en esta ruta Y tú me estás acompañando en esta aventura Este tío se va a llamar Sergio ¿En serio? Sí Pues va a ser un putísimo mierda, Juan No, va a ser God A ver Mira, eh Aquí está Tiene cola surf Duplica la velocidad Se un campo eléctrico en el terreno de combate Es una mierda, ¿no? Este es físico, gente No jodas No puede ser Es físico, ¿no? No tenía el francotirador este Ah, no, no, no Es bueno Sí, es Es malo, ¿no? Efectivamente Es una putísima mierda No pasa nada No pasa nada Se le cambia la naturaleza A ver, ¿qué más tiene? A ver Habrá que evolucionarlo, ¿no? Sí, pero no lo hagamos ahora, ¿no? Si quieres cuando Después de la ciudad, ¿no? Ok, lo hacemos todo seguido A mí me la pela, ¿eh? Yo lo que tú quieras ¿Está en el PC? Sí, voy a tirarme un pokevial Vale Pa, 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 pa Literalmente el tercero Tú, que has metido torremolinos, ¿eh? Dice la gente que hagamos ahora, necro Lo que queráis Venga, lo hacemos ahora Vale, pues te da recuerda movimientos también, ¿eh? Bueno, espérate Primero lo meto aquí, ¿no? Para tenerlo pendiente aquí Vale Recuerda movimiento ¿Qué buscamos, necro? Vale, buscamos Le cambiaríamos la naturaleza Hay que buscar ataque especial, obviamente Y algo si puede ser de staff A ver si es suerte O sea, a mí se ha que... Mirando rápido Vale, mira, rayo y bola sombra no están mal Vale, pero no hay agua No, ese es el problema Es que tampoco tenemos ninguna mente de agua, ¿no? Deja que caigo Ah, escaldar Es verdad Dale rayo, Juan ¿Rayo? Bola sombra, sí Quítale... Lo que sea, ¿no? Guardia baja Guardia baja, sí Y me has dicho bola sombra también, ¿no? Ajá ¿Y de vuelta lo hago a prende? ¿Ultra puño, no? Sí A prende... Ida y vuelta, sí Pónselo también por si acaso Porque este es rápido, ¿sabes? Quítale... Por golpe mordaza Sí, en un momento Y a ver qué pasa, ¿no? A ver, dale una unidad de caramelo Una unidad de caramelo Tiene golpe resplandor también Ya, pero bueno Foco resplandor, ¿y qué le quitamos? Una Bueno ¿Por qué no esperas a tener más MT? Porque el bicho tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Negro, creo que Sergio va a ir al torneo, ¿eh? Creo que va a ir al torneo Este Pokémon va a ser increíble A ver ahora, mira a ver ahora que tiene La habilidad da igual, ¿no? Porque le va a cambiar otra vez Eso da igual, sí Ve bajando a ver si ves algo de agüita por ahí Acróbata A ver, sube, sube, sube Dragón tiene pulso dragón Méteselo Eso puede estar bien Hay mucho dragón en el torneo y tal ¿Le quitamos a Coca-Cola? Es que estoy por quitarle ¿Le quitamos ida y vuelta, gente? Espera, espera ¿Con qué le podemos quitar? Sí, es que ida y vuelta, sí Porque Coca-Cola es stab, ¿no? Aunque sea físico ¿O no? A ver, a Coca-Cola se lo voy a dejar ahí Por si aprende a escaldar Que sea lo suyo, ¿sabes? No, no, pero queda igual a la Coca-Cola Si la Coca-Cola está ahí de placeholder Estoy esperando a que aprenda En alguna de las evoluciones a escaldar Ese es el punto ¿Sabes? Vale ¿Qué tal ida y vuelta de momento, sí? Ok Va, dame una alegría, por favor Loco En serio Tiene brio ¿Tenemos la MT escaldar? Sí, claro Vamos a mirar a ver si puede aprenderla, ¿no? No, sí Desde el menú te sabes, Juan ¿Sabes? Ah, perdón Tú cuando le das a Recuerda Movimiento Cuando te pone MT es porque la aprende Sí, es verdad Pues nada, va a tener que ser la siguiente evolución ¿No? Vale ¿Cuántos carámenos le meto? ¿Otro? ¿Uno más? Espera, no le meto a ninguno Dale a cancelar O no puedes Vale, métele brillo mágico Por si acaso Que pega dos también Vale Se lo dejamos Le quitamos incluso la bola sombra O lo ahora miramos O el rayo Espera, estoy pensando Estoy pensando en un momento Le quitamos por la sombra Mejor Es que la bola sombra puede bajar Pero el rayo es que tiene Pega 90 y puede paralizar Quítale por la sombra Quítale por la sombra Chicos, que la puta Coca-Cola Que estoy esperando a ver Si aprende el escaldar Stop, por favor Joder ¿Quién me hace puño culo Que me pega por cuatro? Caramelito, ¿no? Sí, uno Va a tener que ser luchando ¿En serio? Pero Ah, pues déjalo entonces No, no Pues sigue jugando Entonces Ya lo hacemos luego No quiere que lo lleven el equipo, ¿no? No, no, no Luego cuando se quite el límite Si es que se quita Que supongo que sí Vale El chiringuito, tío Qué guapo Si Kojima es un paja De pajes, diría yo Kojima tiene peligro, ¿eh? A Kojima habría que verlo En un reservado de la gol ¡Vidasfera! Ya tenemos cuantas Varias de esas, ¿no? Sí Qué guapo, ¿eh, tío? ¿Le apetecen unos churritos Rellos de chocolate a tus Pokémon? Los hacemos en espeto Y los curan toda la vida ¡Sí! Vale Dame unos segundos Hashtag add, ¿no? Eh... No sé Gracias por esperar Tu equipo Pokémon Ha recuperado toda la energía Hemos rellenado tu Pokévia Vale, guardo Negro, tú deberías salir por aquí, ¿no? No sé si no Eh... No lo sé, Juan No creo A ver si es algo tuyo, no, coño O sea, le dan tus verdaderos amigos Claro, cabrón Pero deberías meterme en una casa Y que salgas tú en pelota En una cama tirada Recién follado Si no te pasa un juego de Rostrad Al año te quita la residencia Yo siempre he jugado a uno Que ha formado parte de mi infancia El Bully Bien hecho Buena elección Juegardo Superpoción Para completar esta importante misión de Sigil Lo debes dejar aquí al Prime Rápido Dime Cinta Focus ¿Eh? ¿Quieres un vídeo? Bueno Vale Vale ¿Marta te está regañando? No, no, no Claro ¿Por qué me va a regañar? Estoy de los aguas hasta los putos cojones también Ya Agua, fuego, agua, fuego, loco Además en el agua, agua Mira tú Hombre, estos yo creo que no serán tan tan random Sale Starmis a el otro Ya, es que qué probabilidad ahí de que te toquen agua En agua, seguido Además es como raro, ¿no? Yo aquí he entrado Creo que sí, ¿no? Eh, no ¿Por qué te he hablado? Sí Sí, a mí poca cosa me lo ha quitado Hostia, mira No sabe lo que es La casa de los estos, ¿no? De los estos De los Simpsons, ¿no? Claro En la tercera está Gullis ¿Cómo es la tercera? Sí El diccionario Pablo Aguero Juan Alberto García está en la segunda planta La vida es eso que pasa entre tú y tú y de Rostar Eso es verdad, ¿eh? Eso es literalmente así, tío Ahora te van a meter en el trailer ahora en game Con una tele Colmido agudo Si me meten en el trailer in game Vuelvo a decir que no me gusta Para que la gente se vuelva enfadada, ¿vale? Gracias Al fin ha salido un trailer de GTA 6 Encima ha liqueado Dios, esto está actualizado, ¿eh? Esto está actualizado de anoche, vaya ¿Y esto qué es? En este cartel pone Construcciones Karu ¿Puedes entrar aquí o no? Estoy pensando que en enero se viene un nuevo stream de más Así que presión, la verdad Voy a ver si puedo entrar En cualquier momento te suena el teléfono Y te cuelan una broma telefónica ¡Qué pereza! Hostia, esto es mamada gorda, ¿eh? Hombre, tienes una tía solo para ti, Juan, ¿eh? Ahora ya no te puedo quejar Pero yo cuando me he quejado, cabrón ¿Eh? Ya has quejado de toda la puta serie ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Hostia Te quedan de trolear, no es real, Juan Es lore, es lore El buscabugs Forma parte del lore de aquí también ¿Y se puede entrar o no? Ah, que es mentira la casa Claro, claro, que es mentira Esto se ha hecho pasta, coño Tía Referencia a Cyberpunk Bola luminosa Tía, por la cara ¿Qué es eso? Ni puta idea Vale El otro día se pasó por aquí Maripili El azul marí de Juan Dios mío de mi vida, tío Vale, para que sea full lore Habría que gustar Ah, la del Pikachu Vale, ya sé cuál es ¿Cómo que la del Pikachu? Sí, sí, la bola luminosa No tenemos ni Pikachu, ¿no? En esta ciudad hay mucho que hacer Pero siempre suele haber algún colega de Joan por aquí El André tiene que salir, ¿no? Hostia, quiero ver la relación de André viendo esto A lo mejor no, ¿eh? Porque está como en el juego también Es verdad Recuerda, prohibido chiste aleatorio de Goku Breaking Bad No, de Goku Breaking Bad bien, pero sin que más Me he de bombardear a ti Todo bien Eso es así ¿Sabes si alguien ha ganado alguna vez el concursillo? Sí Y por casualidad fue uno de mis mejores amigos, tío Raro, ¿no? Raro, la verdad Negro, un día te viene al concursillo Y te pregunto nomás de cosas de Pokémon, ¿vale? Te lo truco Me parece bien Por aquí nada ¿Por dónde no he entrado, tío? Parte de abajo, quizás De abajo, derecha De derecha siempre Seguro que hay algo Algo tocho Hostia, hay basura, cuidado Mercancía No mucha El camionero que viene aquí Está más pendiente de trolear a la radio Que la detrás de cosas Dios, es que me han hecho una ciudad Qué vergüenza, Dios mío Qué cosa me da Muchas gracias De trolear a la radio Eso es lo del este, ¿no, Juan? Muchísimas gracias, tío Sí, o del vídeo, ¿a qué, tío? Que bueno, eso fue un directo Sí El juego este, ¿cómo se llamaba? El track simulador El euro track Y lleváis donuts Qué barbaridad, tío ¿Y en la basura siempre hay cosas? Me está poniendo la gente Hay otra basura ahí abajo, ¿eh, Juan? Sí Pero no la puedo tocar Ah, vale Se puede ir por aquí Está ultra currado, ¿eh? Sí, está chulo Cerrado por vacaciones Esto sí que es lore Y no trabaja nadie Y por lo que sea Los edificios se buguean por ahí ¿Y esto qué es? Ah, vale Esto tiene que ser el edificio de presidenciales Es raro, ¿no? Vale Vamos a mirar rápidamente aquí Nada Abajo a la derecha tienes Pokeball A ver a la vieja esta Mercancía Esto ya lo he leído A la derecha, ¿eh, Juan? También En cualquier momento tal Vale, sí, sí Es que estaba viendo A ver si los NPCs Habían hablado con todo Cinta fuerte Quieres que mire la basura de arriba, ¿no? Y la de abajo ¿Cuál es la de abajo? Eh, ahí abajo Estamos apostando Aquí en mana cancelante Si al André o a la Masi Quizás muramos Antes de que suceda Yo te diría que incluso a Masi, ¿eh? Has llegado a tu límite diario Vale, esto es lo que dicen Que es después, ¿no? Hola, humo Esto no es lo que necesitábamos ¿Para los estos? Sí, ¿no? Para Maripili No Para capturar Ah, bueno, sí Verás, para capturar, sí Para poder escapar todo el rato, ¿no? Eso no sirve para eso, ¿no? Sí Para Shiny Han Y por aquí ¿Hola? Semilla bruma Pero una pregunta ¿Y esto por qué esto es rosa? Parece de Barbie, ¿no? ¿Qué cojones? No hay música ¿Qué? Esta playa ya no es lo que era ¿En serio viste así por voluntad propia? Combate No, combate no Sí Suena Ah, te ha agrasado Sí Combate no Combate, dice Eh... ¿Cuándo he guardado la última vez? ¡Hostias! En el chiringuito, en el chiringuito, cabrón No te preocupes No te preocupes Todo rayado Eh, toma Tómalo Ahí lo tienes Vale La cosa es Que he pillado y que no he pillado Porque, claro, hemos perdido Bola, humo, no sé qué ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo malo son los ítems No hago ese combate Ya, ya, obviamente no Ya, pero es que yo creo que es Lore Pero está bien Mira, más PP Que grande, lo acaban de actualizar No es coña, eh Qué puta locura A la derecha, más PP Vale No, pero espérate Que al final el meme se va a convertir Se va a hacer bola, eh Cuidado, comenta TikTok Cuidado Perla No, no sale lo mismo, negro Qué cagada Bueno, mejor Palo Ah, ya lo que hay Hostia, no, pero nos hemos jodido La bola humo Que nos venía de puta madre, loco Eso, por eso digo La bola humo Abajo, Juan, abajo Abajo, a la derecha, ¿no? Abajo, a la derecha, ¿qué? Aquí es donde hemos pillado la bola humo Abajo No, no era aquí La papelera Flauta roja No estás jodiendo ahora ya Ticken No, y yo da pereza, ¿no? A ver, la bola humo Si fuese algo súper tocho Da igual, ¿sabes? Piedra eterna Si fuese algo tocho Pero bueno, ahora cuando eso guardas y ya está Claro, la diferencia es que ya no voy a hablar con los NPC Porque ya hemos hablado Es simplemente entrar a casa Mirar papelera Y por fuera y ya está ¿Sabes? Mira, aquí hay otra A ver, puedes intentarlo A lo mejor ha crecido puntual ¿Sabes? O sea, si quieres grabar delante del tío Sin más Si no, pues déjalo No pasa nada Mira la Pokéball de ahí también ¿Guardo o qué? La gente Tuit de Ayuso Joder Tuit de Ayuso Muchas gracias, negro Mira ¿Has guardado? Ah, no, todavía no No Pillo esta Pokéball de abajo y guardo Vida Esfera no tenemos, ¿no? Pesa Recia Esto era Vida Esfera Y lazo Destino Capturaste Sí Pero el lazo Destino no era para crianza, gente Eso es para crianza, ¿no? Vale El Pokémon lo tenemos también ¿Seguro? Sí, sí Acabo de mirar ahora mismo Vale ¿Qué falta, negro? No lo sé Puedes mirar el Discord A ver si han dicho algo de No vayáis para acá, no vayáis para allá ¿Sabes lo que te digo? Deja de mirar Me jode la experiencia Pero vale, lo miro No, porque digo Si le han metido hoy esto Lo mismo de cosillas buguear Anuncios Cuidado en la ruta del combate Que está dando problemas ¿Ves? Vale Ese es el combate que nos acaba de crashear, ¿no? Espero que sí Acabo de guardar, ¿eh? Está dando problemas, dicen A ver, es tan sencillo como Guardar delante de ahí Y luego abres O pasa de él Es que ignóralos Es un combate Es que no es nada O sea Sí, sí, claro Yo tiro Pero esto Esta gente son combates Esto es Barbie, loco Es Barbie, ¿no? Sí, sí, sí Pero digo Antes de acercarte Mira, pillo los objetos Y me piro de aquí, ¿no? Banda Recia Es nueva ruta Se puede capturar Sí, pero no me ha salido arriba Bueno, pues este es ¡Hostia, Juan! ¡Tochísimo! Mira, pum Bueno, las dos nuevas salas están mal, ¿eh? Pero agua, ¿en serio? ¿De qué os reís, gente? Hostia, ¿pero por qué sale de agua, tú? Ah, ¿puede salir otro tipo? Mierdón Solo salen de agua No, a ver, a ver Si es random No deberían salir de agua en agua Todo el rato Va a salir con herbívoro ¿Sí? Pues tienes un ataque de planta A ver, sí, ¿verdad? Que si no, te la cargas Claro Corre ¿Le meto un datuero? Eh... Sí A ver, pero que no tiene malos stats, ¿no? Ah, no 4, 9, 5 No, pero tiene 133 de defensa Es lento Se viene para Trick, lo loco Come por 4 4 de planta Como tenga herbívoro Me vuelvo loco, ¿eh? Te lo juro Que me volvería automáticamente loco Negro, ¿le meto para dos datos? Sí, 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 dale Tiene hidrobomba Igual cambia No pega poco, ¿eh? Cambia si quieres a Maripilli A ver, te mete staff O sea, te mete staff Te mete neutro Porque como eres dragón y eso Tiene patada baja Hidrobomba, goz No, pero es que el tío es físico Tampoco está en tango ¿Qué le meto? Métele Arenas ardientes Si se muere Es que es una puticia basura de bicho ¿Ves? Perfecto, Juan Nos viene bien Ahí está Paralizado y para adelante A capturar Claro Concha de tu madre Dios mío de mi vida, tú Bueno, venga ya Rojo y paralizado Al ataque Al ataque Vale Es va a pedir Es va a pedir Es va a pedir Es va a pedir Me joder, la tortuga Es la tortuga que le pasa en la mente, tú Guarda el capturar Clover, tío Que me digas por qué coño eres parte de la Twitch Cup 3, hermano Guarda el capturar Pero ¿por qué dices eso? Clover lo ha dicho Pero que guarde el capturar No me estoy dudando Que cuando capturemos guardemos Por algo, algo sabe Si, nos está llamando gilipollas Básicamente Como si no supiésemos lo que tenemos que hacer Básicamente, ¿no? Clover, te estás pegando una calentada Vale A ver Este pinta a goz Este bicho, ¿no? Se viene para ti Una estrellita Come por cuatro Lo evolucionas Y va a pillar Buah, que si pillas Eso me voy a loco Esto es lo que puedes envenenar, ¿no? A los de Corrosión Si, vale, vale Pero da igual Hay que evolucionar Mira a ver qué ataques aprende La naturaleza, ¿qué te parece? Una basura Porque, hostias Y 31 y uves Lo quiero para el trick run Y el hijo de puta es rápido Joder, me está vaciando Tú me estás dando por culo, ¿no? Vale A ver Mira del que ataques aprende Necesitamos cosas físicas O sea, cuerpo pesado Polo ¿Cuánto pesa una tortuga de estas? Hombre, poco, ¿no? Chiquitilla De la segunda guerra mundial No, pero luego se hace grande Pues míralo en la wiki, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la evolución? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto pesa? Bueno, da igual A ver, sigue bajando A ver ¿Cómo se llama la tortuga grande, señores? Carrocosta Carrocosta A ver el peso Carrocosta, carrocosta 81 kilos No es tanto, ¿eh? Es un poco... Es pochete Cambia A ver, sigue No se lo aprendas No, te sale un dragón de esos Que pisa 200 kilos Se ríe de ti Oye, excavar no es malo, ¿no? Ya, pero pierdo el turno A ver, necesitamos algo de staff Que sea... No esto, por ejemplo, ¿vale? Que sea de físico O sea, sí, perdón Sí, sí, sí A ver, si a mí yo lo que quiero ver Es cuando evolucione la habilidad Lo que más me la pela un poco Espera, espera Esfuerzo Un momento, sube Ah, no Me he confundido Pensaba que era refuerzo, joder ¿Quieres? ¿Físico y agua o roca? No estaría mal, sí Mira, bozarrón en Joyer, Juan Qué grande, ¿no? Hostia, bozarrón A ver, sube O sea, nos sale staff y es todo especial Joder, tiene ataques buenos Pero para otra cosa, loco Mira, antiaéreo Staff, roca, físico Pero... A ver, ¿cuál? ¿El antiaéreo cuánto pega? Pónselo de momento Es una puticia mierda, ¿sabes? Aquí te cae patada baja mismo Vale Ah, está el guasomerán también Se lo puedes poner Pero vamos, que este bicho es una mierda, ¿eh? Pónle guasomerán Quítale lo otro si quieres Y... Escavar Quítaselo, escavar Si yo lo que quiero es evolucionarlo Y ver la habilidad No quiero ver otra cosa O sea... Si tiene algo que esté roto Tienes caldar este, tío Se puede llevar mixto Pero es muy malo O sea, no tiene mucho Es 80 Vale Evolucionamos, ¿no? Sí ¿Cuántos caramelos hay que meterle? Uno solo Vale Uno solo Eh... Veamos Uno A ver, un tío que gobe por cuatro Sin nada tocho Y sin ubers buenos Que tienen muy malos los de ataque Está guapa la to... Rayo hielo Nada, nada Mira a ver la habilidad, Juan Si la habilidad es una mierda Este Pokémon automáticamente se va a la basura, ¿no? Sí Ritmo propio Como le gusta hacer las cosas a su manera Los rivales no lo confunden No A ver Espérate Claro, esto se puede hacer la chetada esta de... O sea, con esto le podemos hacer lo de... O no Es que pone los rivales Se puede hacer lo que se hacía con el este, ¿no? Con el... ¿Cómo se llama? Con el Moon Ray, ¿no? Lo de subirle el ataque por dos ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede, no? Con toneo Ya, es que te vas a hacer una mierda Igualmente Mira, el que aprende de ataques No El Swagger Bueno, voy a mear, Juan No sé si ves algo de agua de físico o de roca Vale Que te ayude el Clover Vale, ayudadme vosotros, ¿vale? 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 Acá Arañazo Juan, de alto Cuidado No Cuidado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te ha gustado? Vale, vamos a ver qué tal, ¿no? Nos queda por investigar un edificio, ¿no? Espérate, ¿pero aquí no hay música? ¿Por qué? Mira, aquí hay objeto también. Vale. Poción máxima. Está bien. Tiene contoneo y escaldar, pero escaldar no lo queremos. Granito que el bicho sea bien. O sea, no quiero esa puta mierda. Oye, en el agua... No está randomizado esa zona. ¿Otra vez? A ver si hay suerte o qué. Me raya que Tigre F este está en bajo de vida. Si no, cambiamos, ¿no? Cambia el Tessy, ¿no? Ya está. A la Mari, ¿no? Es verdad, está saludando, tú. ¿En serio me vacilas? ¡No me jodas, tío! Me da respeto esto, ¿eh? Ya, y a mí. Es que es lenta, Mari Pili. Si no, igual matarlo, ¿eh? ¿Con Mari Pili? Puedes meterle... O cambiar también. A ver qué más hay. A ver. La culona tiene chispazos. ¿Qué te ha tirado? ¿Venero y qué más? Igual hay que poner... Veno y lucha, creo. A ver, a José Miguel. José Miguel rayito. José Miguel no debería matarlo, pero cuidado, ¿eh? Es que no sé qué haecuado el primer ataque. Con el rayo de José Miguel lo voy a azotear. Pero... Veno y fantasma. Vale, ¿cambia José Miguel? Vamos a ver cómo se muere de un crítico. Ya está. No, deberíamos haber escapado, Necro. ¿Por qué? Porque... No, pues no sé. Porque si no sale hay que pillarlo, ¿no? Ah, bueno, pero si lo hemos pillado aquí. ¿Cuál? O sea, que ya hemos capturado, ¿no? Fuera, coña. Me estaba bonito. Vale. Ok, ¿algo más? Otro objetito por ahí. Pon, 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 pon. Pon unos rápidos, si no. ¿Ves? Son todos de agua. O sea, este no es de agua como tal, pero... De lucha. Sale de la misma zona de agua. Joder, sí que sale un Pokémon aquí, ¿eh? Sí, es lucha, pero... Ah, mira. Sí que está randomizado. Una puta... Cuánto pesa... Pero esta no es, ¿no? ¡Limonada! Guarda por si crashea. Clover, ¿pero qué hace? ¿Estás vacilando o qué? Vale. Qué guapo este, ¿no? Ah, en verdad sí que está random, ¿eh? Lo que pasa es que no hemos tenido mala suerte o qué. ¿Se escucha tu eco cuando alzas la voz? ¿Tienes el audio del micro por otro lado puesto? No, se le mete a Juan, no sé por qué. ¿A mí? Sí. O sea, a mí se me... Yo me escucho a veces. Ah, pues será que tengo el altavoz muy grande. O sea, muy grande por la cara. Estoy borracho, creo. Muy alto, pero yo te oigo bien a ti. Vale. Vámonos de aquí ya. Considero spoiler lo de Clover. Que le bané ni así se calla. Bueno, es moderador, es complicado. Que lo bané, dice. No tiene fe. Brazal firme. Para que baní a Clover, ¿qué tendría que hacer? Cometer un genocidio o algo, ¿no? Y que a mí ese genocidio me moleste. A ver, conejo este. Yo me acabo de luz tanto la boca. No hables con nadie, ¿o qué haces? Ya, es que me rayo. Vamos a salir de aquí. Uy, la puta niña, me acabo de cagar. El rosa no es... Eres gilipollas, Juan. Necro, pero que no sale... Ya, antes tampoco. Ya, pero a lo mejor suena el tío. Dale, a ver. No, no. Y menos mal que Clover ha dicho guarda por si creas sea. Suena mucho bien, hemos guardado justo antes. Vale, vale. O sea, aquí no se puede pelear, ¿no? Básicamente. No, no se puede. Me cago en Dios. De hecho, creo que no puede seguir jugando hoy, ¿eh? Han puesto una cosa que tienen que arreglarlo. Mañana nos vemos. A ver. Sí o no. Ah, que a Missway le ha salido un Amarou Shiny. Venga, vete a tomar por culo, porque, Alex, ¿me estás escuchando? Joder. ¿Un qué? Joder. Nada, un Pokémon competitivo. Vete, coña. Una Amarou. ¡Hostia! Diger se ha río de nuestro equipo. Bueno, Diger es que utilice las normas que le hemos utilizado a la carta y nos ha quitado el bicho. Y no es coña, ¿eh? Eso primero, antes de que se ría, que utilice... Que siga las putas normas. Y luego ya, que se ría lo que quiera. Lo primero. No te enfades con David. Que no le haces a mala. Que le gusta mucho el short. Barber, ¿le puedes llamar a él? Como me llamaste a mí, me echaste la charla. Bueno, por lo que sea, al Greg no lo van a llamar por teléfono. Diciéndole que hemos dicho que usé la carta y que no lo ha usado. Tócate los cojones, tú. Los objetos de abajo, ya decía yo. Me sonaba. Voy a por ellos. A ver. Aquí entiendo que debería haber música. Un momento. A ver, un momento. Mira aquí. Campana alivio. Hostia, ¿eso no lo queríais vosotros para algo? Hierba única. Orslock type object. La campana alivio no decía que estaba... No sé qué ha pasado con eso. Ah, para la amistad. Voy a volver a guardar. A David le gusta forza de interacciones. No te cabres, Canecro. Vale, pues ya está, ¿no? Para adentro, ¿no? ¿Qué es esto? A este paso me voy a tener que comer este plató de mierda. No, pero habla como tú hablas, Juan. Eres tú. Hostia, mira. Con la cabeza que tiene te han puesto dos. Efectivamente. Tal y como suponía tiene el chiste delta. Y está Luis. Míralo. Muy guapo. ¿Qué haces combinándome el estilo? Aunque podría ser buena idea. ¿Ves este plató? Lo construimos para llevar a un nuevo nivel el concursillo. Pero aún no he podido estrenarlo. Así que estás de suerte. Porque serás tú quien lo inaugure. ¿Qué te parece? Ah, no. Pero habla con la S aquí. Es sin acento. No, no hace falta que contestes. Ya sé que estás tan ilusionado que ni te salen las palabras. Ven aquí, ven. Tú colócate ahí, ¿vale, tronco? Al lado de ese televisor y yo aquí, ¿de acuerdo? Es que... Ahora vengo, ¿vale? Que me voy a llamar a unos amigos. Voy a hablar como Canecro, ¿vale? ¿Por qué? Si yo no soy ese. ¿Ahora cómo hablas tú? Mira, estoy ahí arriba, Juan. ¡Aló! ¡Presidentes! Es verdad. Hoy es un día muy especial para el concursillo. ¿Por qué? Retransmitimos en Delta este programa. Estrenamos plató súper guapo. Y tenemos a Juanito como concursante. Nervios, ¿verdad? Eso espero. Porque tenemos un programa complicadísimo y estoy deseando empezar. Pero antes de todo te explicaremos las normas. ¿De acuerdo? Atiende. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Mira, tenemos comodines, ¿eh? Esto es la polla, ¿eh? Han hecho la interfaz igual. ¡Qué chulo! Bienvenido al concursillo. A tu lado se encuentra Juan, el presentador del programa. Experto en poner caras raras para ponerte nervioso. Cuidadito con él. Esto es lo demás, sí, ¿no? Consta de 15 preguntas divididas en tres niveles de dificultad. Cinco fáciles, cinco intermedias y cinco difíciles. Necro, ayúdame, ¿no? O tú no puedes ayudarme. Sí, sí, yo no me puedo. Tienes pinta de inteligente. Así que, señores, Canecro ha venido al concursillo. ¡Vámonos! ¡Let's go! Seguro que llegan lejos. La que les va a caer. La demanda que les voy a meter. ¡Qué barbaridad! No me han pedido ni permiso. Tienes cuatro comodines situados en la parte superior derecha de la pantalla. El primero de ellos es el comodín del chat. Voy a poner el modemote, yo también. ¿Puedes hacer una encuesta en tu chat para votar por la respuesta correcta para ayudarte o no? Ándate con ojos. Aquí hemos visto de todo. ¿Vale? El segundo es el comodín del coach. Durante esta pregunta podrás hablar con tu coach para elegir la respuesta. Ah, que yo no te puedo ayudar. El tercero es el comodín del sacrificio. Uno de tus viewers se sacrificará por ti. Seleccionarás a uno de ellos aleatoriamente y este sacrificio consiste en que desaparecerán dos respuestas incorrectas de tu pregunta. A cambio, si fallas, este viewer será timoteado 10 minutos. Si acierta, se salva. 10 minutos, flojito, ¿eh? Y yo, no podemos tener una excepción, ¿no? Aquí. Y que me ayude todo el rato. A ver, yo por mí sí. Y que el comodín de la llamada sea el de la llamada. Señores, aquí estamos aquí. El Álvaro está viendo esto. Que a dos de concursillo os demandamos, ¿y no? A ver también cómo son las preguntas. El último es el comodín de la ruleta. En esta ruleta puedes ver varios ceros. Unos, doces y un tres. Una tirada aleatoria decidirá el número de respuestas incorrectas que se descartarán. Si cae en cero, la has cagado. Si cae en tres, no te lo crees ni tú. Esto le gusta al negro. Cada vez que superes un tramo, un entrenador combatirá contigo. Gestiónate bien los Pokémon, porque no podrás curarte hasta el último tramo. ¿Qué dice? ¡Hostias! Es decir, tendrás que superar dos combates antes del final. Maripilin Joyer, ¿eh? ¿Les hace falta? Gracias y disfruta. Suerte. Cuando quieras que el concurse empieces, pulsa el panel. Vale. Ponle los ataques a este tío lo primero. Pero si no me han dejado hacer nada. ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿No tenemos los estos? No me han dejado... No tiene los ataques. Tiene falsos tortazos, ¿eh? Pero es que no me han dejado hacer nada, negro. Yo le he dado el escape y no me han dejado ir al menú de pausa. Uf, estamos jodidos. Ah, ¿va a ser todo preguntarte esto? Es fácil, Juan. Vale. Yo me muteo, ¿eh? Para formar al equipo de la Kings League, te enfrentas a Magici y Zellin, Zellin y Nisakster, Cristinini y Zellin, Nisakster y Magici. Creo que la D, ¿no? No me acuerdo yo ya, tío. Yo creo que la D. Te enfrentas. Creo que estaban Nisakster y Magici. Si fallo, ¿qué pasa, negro? ¿Estamos fuera? No tengo ni puta idea. ¿Qué pasa? No lo sé. Pero a ver. Vale. Bien. Vamos. Respuesta correcta. ¿Vale? Está guapísimo esto, ¿eh? Lo han hecho perfecto la interfaz. Van a ser todo de las cosas que han pasado. ¿Quién es el crash de Dora? Amanda, Susana, Canecro, David Bustamante. Claro, piensa que las primeras son fáciles, ¿eh? No, no, no. Verás la 14 y la 15. O sea, no, no. Es que la movida de estos, por lo que estoy viendo, va a ser movida de cosas que… Que me dice Clover que si queremos podemos reiniciar antes de seguir para cambiar el equipo. O tú tirarías para adelante. Hombre, yo reiniciaría, pero no sé si me va a llamar, claro. Hombre, yo lo digo porque… A ver. Es que tenemos al D-Grefg sin ataques. O sea, vas a tener que cambiarlo casi seguro. Y es una hostia de gratis, yo que sé. Bueno, a ver. Otra vez me ha crasheado. Estaba con la puta. Oh, qué mala pata, Dios mío. Madre mía, negro, los crasheos, ¿eh? Joder, así de repente, sin avisar. Putada. A ver. Te comparto. Ahí lo tienes. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Ah, perfecto. Vale, ok. Cambio aquí. Negro, ¿qué quieres que haga? Que le quite el factor 2-dazo, ¿no? Sí, sí. Ponelo de siempre, Juan. Que era cuerpo pesado y otra cosa, ¿no? ¿Qué era el otro? Cuerpo pesado en Joyer y lo de las… No era sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa, ¿no? O sea, lo quitamos al final. Creo que se la quitamos al final, sorpresa. Sí, que le pusimos. Hostia, no me acuerdo. Quita el modemote, Clover, si puede. ¿Qué era? O en tu chat, a ver si te lo dicen. No, creo que sí que era eso, Juan. Ah, demolición, ¿no? Ah, tenía de lucha, es verdad. Demolición. Sí, demolición. Sí, eso. Pero aún así, maripili primera. El mío no lo quitéis, el modemote. Sí, da igual. No, negro. ¿El qué? Que aún así maripili la primera. O pongo modemotes por si luego me llama él a mí. Hola. No, por si me pide la ayuda, ¿no? Ahí está. Guardo. Por si las mosca. No, porque yo no lo sabía, no, tío. Ahora sí. El tema es que, claro, si a mí me pide ayuda, yo lo veo en el chat. Claro. Y con el... Lo más lo pondría por eso. Brutal, tío. Ah, bueno, puede ser, ¿no? Vale. Entonces, negro solo me puede ayudar si uso el comodín del coach. Claro, el comodín del coach, quiero decir, yo puedo tener el modo sin emotes. Y yo, como si lo quiero buscar por internet, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, claro, es como cuando te llama alguien. Vale, vale. Claro, claro, tú puedes buscarlo en Google y lo que tú quieras. ¿El casco estaba puesto del tigre? Necro, de hecho, dice el tío, espérate que le llamo a unos amigos para rellenar, o sea, para que haya público. Y a la izquierda está el Andrés y a la derecha tú, pero no hay otro NPC, ¿sabes? Ya. Para que luego digas. Vale, vamos. Qué grande, coño. Qué grande ese tío, ¿no? Vámonos. Esto lo salto porque ya lo hemos leído antes, ¿vale? No por otra cosa. Vale, lo del concursillo, tutorial, ok. Está bien que pongan el tutorial porque... Eh, un momento, un momento, Juan. Tenemos la carta de chocas, ¿no? ¿O no? Sí, yo la tengo aquí. Eso se puede utilizar, ¿eh? Claro, yo no sé... Claro, la cosa es, ¿qué valor tiene? No creo que sea todo el concursillo, pero claro, ¿cómo funcionaría aquí? Oh, sí, sí. Dale, dale, pregúntale por ti, ¿qué? Y así jugamos los dos, pregúntalo. No, pero eso no tiene nada que ver. O sea, a ver, vale, vale. O sea... La esta... Abre el chat, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo funcionaba? Ah, ¿no tiene nada que ver contigo? Claro, esa es para abrir el chat del modo emotes, creo. Pero claro, todo el concurso me parece una chetada, ¿no? Es todo el concurso. Pero estaría guapo, negro, si hiciéramos el concurso de un dos. Claro, no, no. Sin mirar en Google ni nada. Ya, 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 ya. Voy a preguntarlo. Espérate, lo voy a preguntar rápido, tío. O si no, abre tu ticket mientras... No, abro yo ticket, coño. Abro ticket rápido. Hola. Duda rápida. Tenemos la carta de chocas. Si la usamos, Canecro y yo podríamos jugar al concursillo juntos con chat modo emotes y sin mirar en Google. Zully me dice que cuenta como otro comodín. ¿Puedes ayudarme en una pregunta? Sí, pero que esa tú... A ver, yo te puedo ayudar yo y puedes abrir el chat. O sea, que eso... A ver, que lo vas a adivinar, ¿no? Claro. Vale, o sea, no sabe. Joder, a ver, si está el comodín del coache es lo que hay, ¿sabes? Ya. Bueno. Vale. Claro, te digo, vaya mierda de carta, ¿eh? Tertura. Pepe mega NFada. ¿Cómo habrán hecho esto? ¿Habrán hablado con el Álvaro o directamente habrán visto un resubido y...? Es que no... Pone pulsa el panel cuando tal... Ah, mira. Hostia, han cambiado de orden, ¿eh? Sí. Vale, la primera hora es... ¿Quién es el crash de Dora? Amanda, fácil. Vale, Amanda. O sea, esto consiste en a ver si te has enterado de la historia de la Twitch Camp. Tú verás. ¿Quién te obliga a recolectar setas? Sergio Ferra, el Boquerón, Arojit, Felipe, Giro Completo. Va muy rápido. Felipe. Bien. ¿De qué Pokémon va disfrazado Karchez? Muy fácil. De Vaporeon. 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 Completo la frase de Chocas. Me va a golpear con su enorme cabeza, rabo, cachivache, cachivache, miembro fálico. Hostia, ni puta idea, tú. Con su enorme cabeza, ¿no? Con su enorme cachivache, con su enorme rabo. ¿Cómo es un comodín? Ah, bueno, diciéndolo en voz alta y ya está. Será que yo creo que es cabeza, eh. Me va a golpear con su enorme… ¿Cachivache? Es que si esto es de un clip, no sé de qué clip es. Es cachivache. Yo no lo he escuchado tampoco. A ver, le pega decir rabo. Y cabeza, ¿no? Le pega decir rabo aquí, ¿no? Ah, es contra Rubius. O miembro fálico. B o D. Cachivache, no creo. Y cabeza es como muy… Muy estándar, ¿no? Yo te diría rabo o miembro fálico. Claro, fue del primer día, ¿no? Voy a usar un comodín. ¿Qué pasos están? Uso el comodín… Pero ¿cómo uso los comodines? Por ejemplo, si quiero usar el comodín de la ruleta… ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Qué guapo! Vale. ¿Qué usarías tú aquí? Yo usaría aquí chat, ¿no? Porque si esto es de… Está guapo esto, ¿eh? Voy a usar el chat. Comodín del chat. ¿Quieres usar el comodín del chat? Sí. Vamos a ello. Crea una encuesta en tu chat para que voten la respuesta correcta. Perfecto. Yo la encuesta no la veo con el chatarino. De puta madre. ¿Tienes un chat lleno de trolls? Ahora lo veremos. Vale. ¡Volta! ¿Por qué no se abre y me lo…? Bueno. Hostia, que si le trolleas sería increíble. Hostia, claro, me vais a trollear. No sea hijo de puta. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Se da hostia. Yo voy a votar otra cosa también. Me vais a trollear, ¿no? Me voy a considerar la peña. Necro, ¿tú ves la encuesta esta creada o qué? A ver un momento. Eh, no. No me sale. Ahora. Me meto aquí en mi chat, ¿eh? Vale. ¿Cuál es? La gente está diciendo C a saco. C a saco está votando la peña. Está votando, qué putada. ¿Cachivache de qué? Ahora se raya con eso, ¿eh? ¿Es cachivache? 9.000 votos, cachivache. ¿Es cachivache? Ya, yo también estoy rayado con eso, no lo sabía. Cachivache. Mira, mira, mira. Me va a golpear con su enorme cachivache. Señores, llevo 8 concursos a la espalda. Me estáis tocando la polla. Hostia, no le pega nada al hijo de la gran puta. ¡Chocas! Es la D. No te pega, loco. La D es la segunda o la B. Creo que es la B. Creo que es rabo, ¿eh? No está a trolear, ¿eh? Creo que es rabo. Vale. Yo creo que es rabo. ¿Y para qué usas el puto chat, entonces? ¿Para qué lo haces? O sea, quiero decir... Es cachivache, ¿me estáis troleando? Es que no sé si me están troleando, negro. ¿Me estarán ayudando? Claro, a ver, te pueden trolear, pero tantas personas es raro, ¿eh? Me va a golpear con su enorme cachivache. ¿Qué dices? Dices con la cara. Es rabo. Me cago en mi puta madre. ¡Hostias! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Hostia! Que pasan movidas, ¿eh? Me han quemado a José Luis. José Miguel. A ver, no pasa nada porque encima no le... Da igual, ¿eh? Pero mucho cuidado, ¿eh? Que como te la hagan un físico, te hago fuera. O veneno. Pero no me toques la polla. El concursillo este es peor que el que yo hago. Eh... ¿Cachivaches? Hostia, vaya mierda de comodín. No, pero si te... No, 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 no. Vaya mierda, no. Si te han ayudado. Lo que pasa es que tú no te lo has creído. Claro. Claro. Se ha jodido, claro. Claro, claro. Gracias. Yo creo que es la primera vez que me ayudan, ¿eh? ¿Sabes lo que pasó cuando yo participé en el concursillo una vez? Que votaron un 90% la que no era. Ya. Entonces, claro, yo voy cagado. Cago en la puta. ¿Qué le hace la Twitch Cup a ellos, Juan? Chupada intrahistórica, succión catatónica, absorbida antológica. Todas son correctas. Es fácil, ¿no? Todas. A ver. Qué guapo. Bien. El primer tramo ya es tuyo, Juanito. ¿Sabes lo que eso significa? Combate, ¿no? Exacto. Te toca combatir. Por favor, que entre la China. Que no, que no. ¿Te imaginas? A dueño. Por favor, que entre Andrés. No me jodas. No veas qué ganas tenías de que llegase este momento. Te van a salir agujetas hasta en la bragueta. Tendrá el equipo que tiene ahora. Esto para mí es como Goku contra Vegetta ahora mismo, ¿eh? Eh, vale. Madre mía. Hostia, tiene su equipo. Y tiene a los Pokémon suyos de la serie. Vale. Un normal. Maripili. Te lo vas a hacer, Maripili. Te lo vas a hacer. No sé qué ataques tienes, Maripili. O sea, el de Bellota. Pero venga, una maquinación y nos vamos bufando, ¿no? Tu puta madre, tío. No me lo puedo creer que tengamos flete estático, tío. Eso no jode. Hostia, puta. Empieza a esto regular, ¿eh? Me cago en la putísima madre. Empieza a esto regular. A ver si no... Un Tigre, Demolición... No. No, no, no. Intenta... A ver. Es que paraizar no puede joder mucho, ¿eh? Maquinación, loco. Y ya veremos luego Maripili qué hace, ¿vale? Bien. Tigre F es bueno aquí, ¿eh? Venga, Tigre F. Una demolición. Vale. ¿Lo baja? Igual no, ¿eh? Vale. Venga, otra más. Esto no va a joder mucho. No pasa nada, me la pela. No me paralices. Me cago en la puta. Lo hace siempre, lo hace siempre, lo hace siempre. Ah, no, es siempre esto. Moflete estático siempre paraliza. Es una puta eso, ¿eh? Pues nada. Veo que tanqueo, así que voy a tanquear. Hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Vaya cambio que me acaba de hacer, tío. Vale, Hitmonlee. Hitmonlee. Sí, no te puedo entrar. Lucha nada más. Ya, ya, ya. Pero bueno. Tyson, no. Tua que joden mucho, tío. Le mete por dos a Roca. A ver. Tendrá Stab. Entiendo que... Pero es que estoy paralizado. Me piro, ¿no? Este tío come por dos de Psíquico, de Hada. Maripili, aquí sería la polla, ¿eh? Maripili, aquí sería la puta polla. A ver un momento. De Acero comes por... Esto tiene Stab y comes por uno de Roca, ¿no? Pero es que estoy paralizado. No, de Roca comes la mitad. Golpe Mordaza, nada. Demolición, nada. Y... Y nada. Y me voy, yo creo, ¿no? No, una cosa te digo, ¿eh? Venga, me voy. Joder, mucho cambio, ¿eh? No me gusta a mí esto, tío. Volador, Psíquico y Hada. Esto es un problema. Tiene Acróbata el CR7. Es fuego. Está bien, ¿no? ¿O qué? Y es muy rápido también. A mí me parece que luego no se puede curar. Podemos meter Acróbata. ¿No? ¿O qué? Mega patada. Menos mal. Uf, menos mal. Ha fallado bien. No, una cosa te digo. Acróbata, ¿no? Porque aunque el otro tenga Stab... De fuego come con uno, pero Stab... Esto come por dos. Lo debería one-shotear, ¿eh? Bien. Grande, CR7. Grande, 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 grande. Necro, me estás dando un hambre increíble, tú. Sí, pues me voy a apoyar, Juan. Vale. Kilowattrel. Kilowattrel. ¿Esto qué es? Eléctrico y volador. Vale. Come por dos de roca y de hielo. A ver, un momento. Buah, es que esta está paralizada. No tengo nada de hielo, ¿eh? Y de roca lo que tengo. Es con este tío que está paralizado. José Luis con dos cojones. Vale. José Luis, cambio, limpio... Un momento. Se lo fue ya, yo creo. Es eléctrico y volador. José Miguel, cambio, limpio... Está quemado. ¿Qué pasa? Hostia, no he cambiado, tío. ¿Por qué le he dado el escape? Madre mía, qué tontería. Qué fallo más tonto. No cambies ya, ¿eh? Vale, pues espérate que lo mismo por este fallo compensa mantenerme aquí, ¿eh? Lo mismo compensa quedarme aquí, ¿eh? Este come por uno de fuego, tengo estable, le meto una nitrocarga y ya está. No hay que rayarse tantísimo a lo mejor, ¿no? Vale. Ya está, ya está. Ya, pero esto... A ver, me lo voy a bajar ya, que me estoy rayando. Ya, pero esto es un problema, ¿eh? Vale. No, si él no me puede escuchar. Y luego quedaba el cerdo, que era normal, ¿no? Tienes que quedarme. Pues... No, no, quédate. Eres más rápido. Nos quedamos con CR7. Creo que estaba a poca vida. ¿Le metemos otra nitrocarga ahí fuera? Sí, coño, está un toque, es verdad. Ya está, ya está. Vale, bien, bien. Vale. Vale, pero aquí tenemos un problema, ¿eh? Aquí tenemos un problema. Hay que jugar mucho más limpio. En plan, ese primer combate, los pokémonos se pueden curar, ¿eh? O sea, si seguimos así, se va a morir alguien 100%. ¿Cuántos combates quedan? Dos. Y el último será Tocho, que será contra ti. A ver. No, contra el líder no creo, ¿eh? Que sí, Juan. Una cosa te digo. Hay que quitarle, paralizar a la Maripili en algún momento. Porque si no, no va a poder hacer su mierda. O sea, porque vas a tirar maquinación, se va a paralizar y no podemos permitirnos eso. O sea, hay que quitarle, paralizar. Tiene síntem para quitárselo también, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser el antiparalizar. Lo que sea, pero eso quítaselo. Porque si no, no hace nada. Vale, perfecto. El staff de la Twitch que ha decidido borrar el diálogo de batalla del Boquerón por ser demasiado fuerte. Disculpen y sigan disfrutando del concursillo. Hermano, que le han censurado al Andrés. ¿Qué dices? Bueno, continuemos que ya has terminado el primer tramo del concursillo. Por ahora lo has hecho bien, pero veremos en estas nuevas cinco preguntas de nivel intermedio. Hostia puta, tú. Hostia, esta es la medalla más dura con diferencia, ¿eh? ¿De qué color es el lazo del pelo de Dora? Es roja, ¿no? ¿O no? ¿No es roja? Espérate, voy a pensar en mi cabeza. Maravillosa. ¿Rojo? No, es roja, es roja 100%. Es azul. Buah, yo no me he fijado tanto en el sprite de la chavala, tú. A ver, tenemos tres comodines ya, pero es que son 15 preguntas. Hostia puta, negro. Esto es durísimo, ¿eh? No sé cuál es, jate. Es roja, ¿no? Buah. O azul. Azul decís. Yo diría rojo. Me estáis spameando emotes en rojo, por lo tanto estoy haciendo trampa. Si podéis parar de hacer trampa, os lo agradezco, la verdad. Pero bueno, he dicho rojo antes, aún así. Pero a lo mejor no es rojo, ¿eh? Hostia, es que fallar una pregunta. Yo he dicho que era roja, pero... Meten un estado a un Pokémon más los combates que no puedes curarte. Es una puta fumada esto, ¿eh? Es una putísima fumada, ¿eh? No, si da igual. Si a mí... Yo no tengo que ver más sub. Si a mí me llama y me lo decís, da igual. Hombre, es como una llamada normal. Él me va a decir y yo lo puedo buscar. Voy a decir rojo, tío. Claro. Me cago en la puta madre, tío. Madre... Necro, vamos a huipear, ¿eh? No es broma. ¿Qué es este gimnasio, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Verde, azul... Hostia, puta. Azul es, gente. Es azul, ¿no? Negro, ¿me lo sabrías decir tú? Es azul, ¿no? Es que uso comodín, ¿eh? Vigiro, ¿qué color es? Voy a llamar al negro, tío. Pero es que mira las preguntas que quedan. Madre, qué fumada. Vigiro, dime color. ¿Qué es nada? Madre, qué fumada, tú. Es azul. ¿Me ha llamado a mí o no? El sacrificio no lo quiero para nada. Porque no lo sé. Tiene que ser negro. Negro, te llamo. ¿Qué coño? Carta, carta. Carta de eso. Sí, carta es abrir el chat también, ¿eh, Juan? ¿Pero puedo elegir entre las dos cosas? Ah, no. O sea, vamos a ver. La carta esta lo que dice es que tú puedes abrir el puto chat. Ah, pues venga, que se abra el chat. Sí, sí, ya está. Eso es la puta carta, ¿eh? Ya está. Ya hemos usado la carta de chocas, ¿vale? Carta usada. Que se abra el chat. Señores, ¿de qué color es? ¿Azul? ¿De verdad? Naranja, verde. Hijos de puta, ahora no. Ahora no, por favor. Y yo que vamos a huipear, ¿eh? Como me empecé a trolear, huipeamos. Naranja. ¿Pero de quién me fío? ¿Puedo hablar aquí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, yo creo que es azul, pero... A ver, yo pienso rojo como tú, ¿eh? Y mucha gente me ha dicho que es azul, azul. Pero... Azul. Yo pienso que es azul también, pero... Claro, gente de confianza le digo, dime esto. Y me dicen, no, pues nada. Corté por el culo. Ya, ya, es que a mí igual, ¿eh? Ve, los vips poniéndome naranja y la rata esa riéndose. La peña que es vip aquí, hermano. Ya, y Clover no dice nada. No, no, no dice nada. ¿Pero por qué no dice nada, no? ¡No sé! Claro. Hermano, que huipeamos. Espera, no estoy... No soy consciente de que este es el último gimnasio. De que cada puto fallo es un golpe de estado. Un golpe de estado. ¿Se siente? Que es difícil. Que me van a huipear, ¿en serio? A ver, a vos. De ti me voy a fiar. Yo no me acuerdo. Gracias. Es azul. Soy daltónico. Dani, perfecto. Perfecto, Dani, tío. Muy bien, perfecto. Venga, ¿alguien más? ¿Qué es de confianza ahí? ¿Me quieres joder? ¿Es azul? ¿Es azul? Joder, esto está siendo duro, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Negro, pero ¿estamos jodidos? Yo creo que todo el mundo, ¿no? Esto es difícil, ¿eh? Vale. ¿Cómo se llaman los infectados que reaccionan al sonido? Sacadores de contexto, fúngicos, tóxicos, funadores. Son tóxicos. Son tóxicos. Son tóxicos. Cuando te empiezas con ellos sale tóxico. Son los tóxicos. Son tóxicos. No me acuerdo, tío. No, funadores no. No me acuerdo. Ah, no, vale, vale. Espera, 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 espera. Ah, los que reaccionan al sonido. Ah, funadores, ¿no? Los tóxicos son los primeros, ¿no? No me acuerdo. Podría ser cualquiera, tío. Si tengo que estar atento a ese diálogo concreto en el que te lo dicen, ACP Chai. Y es que se me ha olvidado, claro, tío. Todos son tipos de zombies de estos que salen en la zona del de la Tofas, ¿no? Pero. Los que reaccionan al sonido. ¿Serán funadores? Maripili paralizada. Tigrex paralizado. José Miguel quemado. Y la planta paralizada. A ver, que la carta solo sea para una pregunta es una mierda, ¿eh? Voy a tener que usar otro comodín, pero claro, el de la... Ah, bueno, tengo el de la llamada, el coach, porque he gastado la carta. Pero voy a gastarlo todo, tío. Necro, te llamo. Es que no voy a hacer que me peguen otro de estos, ¿vale? Vale. Voy a gastar como... Vale, a ver. Espera, que lo gasto. Vale. Como tiene el coach, sí. Nada más empezar... Durante esta pregunta podrás hablar con tu coach. Los que salen al principio son los tóxicos. Eso no son, ¿no? O sea, los primeros que salen en el juego son tóxicos. Yo creo que los de los cristales son los funadores. Pero ¿cómo que tú crees? O sea, ¿no te lo ha dicho el chat? ¿Tú no puedes mirar tu chat? Sí, lo veo, pero también... Aquí también hijos de puta, Juan. Ya. No tantos, ¿eh? Pero parece que sí. A ver, yo he dicho funadores, pero claro, no estoy seguro. Yo creo que es esa. Y como fallar es cagarla tantísimo. Yo creo que sí que es. A ver, yo... Tóxico ese es el primero. Sacador de contesto no me suena, ¿eh? Yo creo que es funadores. Sí, porque decían que te funaban, ¿no? No es cuando te pillaban, te decían... No sé qué, no sé cuánto. He visto un... Espera, 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 espera. Tú cuando cogías un cristal no viene un tío y te decía... ¡Ey! Te has sacado un tío de 2015, ¿no? Sí. Tiene sentido. Si son esos, entonces son estos. No se van a llamar... Mira, fúngicos está descartado porque no tiene sentido que se llamen igual que en el de las Tofas. No se llaman igual, pero tú me entiendas. El tóxico era el primero que nos enfrentábamos. Y ese no era el del cristal, creo, ¿no? O sea, el primero que salía era tóxico, ¿eh? Y si... Un momento. Y si entre sacador y contexto y funador... No, no, es funador. Al final es lo mismo, ¿no? No, no, no. Tiene que ser... O funado o tóxico. No hay más. Vale. Le doy a funador, negro. Bien. Vale, vale, vale. ¿Quién confundió una mierda con el sombrero seleccionador de Pokewarts? Y yo qué polla sé, hermano. Yo no me he visto los directos de la peña. ¡Me cago en la puta! Hostia, si yo tampoco sé qué es esto. Hostia, puta, yo qué sé esto de verte los clips. Voy a huipear en mi propio gimnasio, tío. Esto es... Y una pregunta. Si fallas seis veces y ya tus seis Pokémon tienen problemas de estado, ¿puedes fallar siete, ocho? O sea, ¿siguen pasando cosas o ya? Ten cuidado, Juan, a ver si te van a matar un bicho o dejarte la mitad de vida. Ya, ya, pero negro, o sea, tú estarás igual que yo, ¿no? A ver, tú tienes el chat abierto, claro. Yo no tengo en emote, o sea, yo no quiero mentir, o sea... No, yo de momento, a ver, hay muchas que estoy acertando, otras no, otras no tengo ni puta igual que tú, obviamente. ¿Esta te la sabes? No. No, no. ¿Quién confundió una mierda con el sombrero seleccionador? Es que puede ser cualquiera, tío. Yo mismo creo que dije que también parecía una mierda, ¿no? No me acuerdo ya. No sé. Es que esto va a ser azar puro y duro, no tengo ni puta idea, tío. Nadie ha puesto un balón por ahí. No. No, 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 ni ya no. Ni ya no. Ni ya tiene pinta de saber de Harry Potter. Pisa, por favor. Da igual lo que le diga, pisa, da igual. Es pito, pito, gorgorito. Y comodín, es que quedan muchas preguntas, no quiero gastar comodín ya, tío. Eso es comodín y hay que guardárselo. Una pregunta. En el concursillo, estoy en la pregunta 8. A partir de la pregunta 8 se te revive un comodín. Aquí también. Eso no lo han metido, ¿verdad? En el concursillo. Yo hice lo de que cuando te pasaban la 8 te revivían uno. Aquí también pasa porque no veo la ureola encima, lo mismo no, ¿no? Necro, voy a responder al azar, tío. Porque no tengo otra forma de pasar esto. Porque dices tú, venga, busca, ve por lógica, ve por lógica. Yo qué coño sé lo que ve cada uno con sus ojos, ¿me entiendes? ¿Puede ser Mixwell? Puede. ¿Puede ser Ilu? Puede. ¿DJ Mario? Vale. ¿Nia? Es que cualquiera puede haber dicho eso, que es una mierda. A ver, yo descartaría a Nia. Por el tema de, o sea, por ver quién sabe quién lo de Harry Potter. Pero no. Otra vez, Juan. Te has pegado en la toalla histórica. Pero, ¿más chichada de qué, gente? Tiene pinta de saber de Harry Potter, coño. Vamos a ir uno por uno. Mixwell. Un tío del Valorant. Pega tiro. Es un tío serio y tranquilo. No va a decir mierda en directo. Ilu. Sinceramente, no tengo ni puta idea. Deciriría mierda en directo o no diría mierda en directo. Es que no lo sé. Nia. Hombre, Nia dice palabrotas. Y a lo menos dice, es una mierda. Pero, claro, no lo sé. DJ Mario, hombre, de estos, es al que más conozco y el que a lo mejor, es que le puede pegar a cualquiera, pero a DJ Mario le pega también, no sé. Es que no lo sé, tío. Es que esta pregunta es de fandom, hermano. Que yo no puedo hacer gestos, gente. Que yo no puedo hacer gestos, chicos. Con la cara de canega con corazones por debajo, ¿me entiendes? Yo no puedo hacer nada, loco. DJ Mario. Me cago en la puta que parió. ¿Qué participante se perdió en el baño de Pokewards durante más de dos horas? Este es muy fácil, eh. Es muy fácil este, eh. Es chocas. Es muy fácil esta, eh. Es muy fácil esta, eh. Pero si no encontraba la pared, ¿no? ¿O no? Ah, chocas. Claro, vale, vale, vale. ¿No? Chocas, sí. En el puzzle del... Se refiere al puzzle, ¿no? Del muro. No in-game. Un diálogo de aquí en el baño. Dice uno, ¿quién fue tan boludo? Chocitas creo que fue, ¿no? Bien. Vamos, 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 vamos. ¿Quién estuvo a un clic de borrar su partida? Hitbox. Ese le he visto yo. Hitbox. Ese sí que le he visto yo. Le he visto yo. Ahora que, de escala de ti, es Hitbox. Le vi. Es que este yo le vi. Le vimos aquí en el diesto. ¿Quién estuvo a un clic de borrar su partida? No lo sé. A ver, tú no, gilipollas. Nosotros no. ¿No? Que hayamos estado nosotros a punto de eliminar el archivo de guardado. Algo así. No, no. A ver si hemos sido nosotros y no me acuerdo yo. Qué pelotudo eres, Juan. ¿Y Hitbox, Susana o chocas? Ni puta idea, tío. Me he visto cuatro clips. Es que no lo sé. Este yo sí que lo sé. Lástima. No quiero usar los comodines hasta el tramo final, ¿eh? Pues, cuidado. Por cierto, según el lore del concursillo, debería tener un comodín extra después de la pregunta 8, ¿eh? Ya, Juan, pero que aquí no... Es la típica. Es copia, pero no tan copia para que no puedas denunciar, ¿entiendes? Claro, claro, ahí está. Se ahorra en la demanda, efectivamente. ¿Esta te la sabes tú, Necro? Solo dime sí o no, ya está. Sí, sí, claro, sé. ¿Que sí te la sabes? Sí. Entonces es chocas. A ver si ahora con eso se va a liar, el gilipollas. Claro, el gilipollas. Se va a liar el típico. Ah, un clic de borrar su partida. Si el Necro se la sabe, ¿será chocas? Es que no lo sé. Hostia, pero es más liada. Oh, va a ser azar. A ver, tengo una descartada, que soy yo mismo. Yo seguro que no. Entonces... Yo no he liado nada. El tío me ha preguntado. Bueno, si hubiese sido Choca, me lo hubieseis dicho, ¿eh? No lo hubieseis spameado, no yo creo. Claro, es que ese es el punto. La cosa está entre Heapos y Susana. Yo es lo que pensaría, ¿eh? Puede que sea Hitbox o Sugususana. A ver, si puede ser Juan... Porque creo que nos habíamos enterado, Necro y yo, si hubiese sido Choca. Porque siempre que le pasa algo a Choca, no lo decís. Claro. Sea lo que sea, que pillo un Shiny, que no sé qué, que un puzzle, que no sé cuánto, ¿sabes? Pero de Hitbox no nos decís nada. Y de Sugususana tampoco. Entonces, por lógica, tendría que ser la A o la B. Pero claro, aquí ya sí que es 50-50 totalmente. Pito, pito, gorgorito, vaya. Que uso un comodín si no, ¿eh? Que ahora viene combate. No quiero usar comodín. No quiero usar comodín, tío. Toma por culo. Bien. Bien, Juan, bien, bien. Dios mío de mi vida. Bien, esto es suerte pura y dura, ¿eh? Pero bueno, si has llegado hasta la pregunta 11, vaya friki, ¿no? Espero que tu nuevo contrincante te canse un poquito, que no quiero que ganes, ¿vale? Necro, me toca pelear contigo. Por favor, que entre. ¡Que a necro! A ver, a ver, a ver qué bichos tiene. Te ganes, tío. No estás haciendo trampas, ¿eh? Que estás llegando muy lejos, ralete, ¿no? Es hora de que te vayas a casa ya, loquete. No me lo creo. No tengo carta para que me ayude el necro. No tengo carta, ¿no? Recuerda lo que he dicho antes. Ah, solo tengo dos, Juan. Ya, pero... Mondongo. A ver, antiparalizar a Maripili y para adelante, ¿no? Venga, así del tirón. Ya está, sin pensarlo. A ver, lo tenemos, ¿no? Entiendo. Antiquemadura. ¿Y quién será el otro? Antiparalizante, ¿no? Sí. Usar. O usamos algo que me cure. No, no. Para el trocito de vida solo me quito la parálisis y ya está. Vas a tener que gastar ahora curación, yo creo. Después, en plan... Venga. A ver qué hace. ¿Un golpe cuerpo o alguna cosa? Terra temblor. No baja la velocidad. Ahí y curarse. Ya un beso, drenaje, ya. ¿No? Ya. Sí. Tenemos un más uno ahora, ¿no? No, todavía no. Esto es muy bueno, ¿eh? Me está bajando la velocidad mucho, pero bueno. Esto es bueno, ¿eh? ¿Mitad de vida? Uf, es tanque el cabrón. Venga. No, pero está bien. Venga, venga, venga. Tienes que hacer todo el rato esto. Ahora, ¿qué tal una maquinación aquí? Puedes hacerlo. Si me sigue haciendo Terra temblor, una maquinación entraría. Me pongo en un más dos y vamos bufando un poquito a poco a Maripili para lo siguiente, ¿no? Bueno, para el siguiente, aunque con beso drenaje vamos muy safe. Vamos a ir safe. Cualquiera de las dos cosas es válida. O sea, piensa que si te baja 50 otra vez... Que no sé si va a cambiar de ataque. Otro más uno, ¿no? Me está mostrando un ataque de los cuatro que viene. A saber, ¿sabes? Eventualmente le tendrá que bajar. Un crítico, coño, ya era hora. Joder, ya era hora, tú. Ahora sí que me voy a meter maquinación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Voy a atrolar, atrolar. La mayor coña que he visto en mi vida. Me he rayado, digo, ¿por qué? No, vuelvo a meterlo. La mayor coña que he visto en mi vida. Vuelvo a meterlo. No tienes problema. Planta soy yo fuego. Planta no, vuelve a meterlo. Estoy paralizado, hermano. Está full vida. Mételo. Mételo otra vez. ¿No? No, no, sofoco no. Yo, que no, que no, sofoco no. No te la juegues. Métame a ripiles gratis. Y tenía tierra y algo de normal que era stab, ¿no? Tío, tendremos suerte. ¿Suerte de qué? Cámbialo. Golpe bises dragón, ¿no? Juan, no te calientes. Vuelve, ¿no? De primeras. Sorpresa gratis, ya. Pero sorpresa aquí con paralizar es un poco... Tendremos suerte... Es risqué, ¿eh? Con una sorpresita. Sorpresa hay cambiar, sí. Pero si te paraliza, ahí está jodido. Venga. Vamos a intentarlo, tío. Tu puta madre. Claro, tienes que haber cambiado. A ver qué te hace ahora. Encanto que es. Me baja el ataque mucho. Cambia, porfa. Cambia, Juan. Es que no tiene ataques de mierda. Cambia, ¿no? Cambia, por favor. Porque este tío era... Estoy muy nervioso, Juan. Cambia a maripili, coño, gratis. No tiene ataques de mierda. Si es físico, ¿no? Loco. A ver, sofoco es especial. O sea, sofoco no me lo ha tocado. No estoy flameando, coño. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. A ver, paraliza otra vez. Venga, pega, 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 pega. Claro, es que cambia, por favor. O me piro o gasto otro antiparalizar de esos. No, eso no. Eso no. Si no tienes el más. Claro, anticipándome las siguientes preguntas del concursillo, quizás deberíamos ir quitándole la parálisis al otro, quitándole el fuego al otro, ¿no? Quitándole la quemadura para los siguientes combates. Por favor, cambia. Y curando si veo que estoy bien. Acá a maripili, porque es gratis, loco. Y luego te tiras la esta, la otra vez y te curas, lo que te... A ver, ¿a quién tengo delante? Al tío este, CR7, tal. CR7, tú eres fuego. Es que no entiendo por qué no lo cambia. Me come por dos de tierra y me está tirando tierra, tío. CR7, no. ¿Maripili? ¿Otra vez? Maripili, otra vez, ¿no? Que entre maripili. Me voy a volver loco. Estoy muy bien loco, ¿eh? De verdad, estoy muy bien loco. A ver, un momento, por favor. Tío, que entre maripili. ¡Claro, coño! A ver, ya está ahí. A que te meta un crítico. Tienes que tener muy mala suerte. Y te curas, otra vez. Claro, ya está. No pasa nada, me ahogo. Da igual, crítico, gracias. Pero queda igual, sí, queda igual. Más uno, ¿no? ¿O cuánto le queda? Uy, poquito, poquito. Beso de nada, que da igual. Confiamos. Venga, temblor. Crítico no, ¿eh? Dos críticos seguidos no. Vale. Venga. Y te buffas. Tenemos un más uno. No, tenemos un más... Sí, tenemos un más uno. Está bien, te vas a poner casi full. Venga, te curas un montón. Tú puedes. Está bien, coño. Venga, otro beso drenaje. Sí, sí, sí. No te calientes. El tema es a quién saca. Madre mía, la velocidad está en la mierda, ¿eh? Claro, ¿ves? Quiero ver ahora en cuánto estamos, que no lo sé muy bien. Da igual, la velocidad es irrelevante. En un más dos, entiendo. Da igual, da igual. Qué pena que me curo muy poco aquí. Pero venga, vamos a ver. La maripili que ha hecho el negro es una locura, ¿eh? Me está salvando la vida. Literal, vaya. Vale, ¿quién viene ahora? Ah, mira, otra maripili. Viene otra maripili, negro. Pero no será igual que la nuestra, ¿no? A ver. Culona. A ver. Es agua hada. Lentito y tranquilo, ¿eh? Vale. Culona, ¿tú qué tienes? Tyson. Vale, Culona, tú tienes chispazo, ¿eh? Saca a José Miguel. José Miguel, el estudioso. José Miguel, el de la carrera. O alzoteada histórica. Claro, Juan, o sea, no entiendo. No lo sé. ¿O te mantienes con el Mark II? No lo sé, no lo sé. O cambias a José Miguel y para adelante. Quiero ver bien a los Pokémon desde fuera. Vale, CR7 no tiene ningún problema de estado. Lo malo es la vida. José Miguel está quemado. Sí, pero eso sí es relevante. Quemado solo te baja el ataque físico, no especial. O sea, que en realidad José Miguel entra, le mete un rayo y lo mismo muere de una. Debería igualzotear, ¿eh? Este tío va hasta arriba. Y encima no perdemos vida por el quemado, ¿no? Sí, sí, entiendo que al finalizar el turnillo, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Uf, Juan, me sube nervioso, ¿eh? Ya, ya, coño. A ver, es que soy durillo, ¿eh? Ya, ya, pero escúchame. Ahí, ¿por qué no te piensas en plan... O sea, sacas a Maripili? No tiene ningún problema. Está casi full vida. Le está pegando una puta mierda. Sabes que de cuatro ataques solo tiene uno, que es el terratemblor. Lo demás era rugido, tal. Cambias a Maripili, no te calientes. Es que... Ya, es que es una tontería. Es de no jugar a Pokémon, ¿vale? Pero es la tontería de mierda. Me lo ha sacado. Y automáticamente, no sé por qué, mi cabeza piensa, no puede volver a entrar. Y claro que puede volver a entrar, ¿me entiendes? Pero es una tontería de... No sé, es una gilipolle. Y por la puta cara pienso que... Claro, tú piensas lo que te está pegando, incluso con críticos. Sabes que es imposible que muera. Ni de dos críticos. Le bajaría, ganas un más uno, te vuelves a recuperar. Pero bueno, no pasa nada. ¿Le esto crees tú? ¡Juan, me estoy tilteando! Saca las preguntas más difíciles que tengas. ¡Que se joda! Tío, la he hecho perfecto, ¿eh? Soy yo, coño. Claro, que no para y no para. Que yo no tengo premios y ganas. ¿Qué hacemos? Claro, soy yo, ¿no? Lo he hecho perfecto. Joder, soy yo. Claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Escola tenía moflete estático? Sí, pero eso no pega nada, gente. Ponle preguntas jodidas, me caso de la 12 como mucho lo pasa. Bueno, va bien por ahora, pero no te confíes que a partir de este momento viene lo chungo. Vamos con la pregunta 11. ¿Quién fue el primero en wepear fuera de la ruta 1? Papi Gaby. Lo sabes, Juan, no me jodas. Sí, nos lo dijeron. Claro, lo sabes, además. Nos lo contaron. Creo que Papi Gaby. Nos lo contaron. Con el búho, no sé con qué fue. Fue el búho, sí. Hombre, ¿sabes que tú has wepeado? Nosotros wepeamos, pero no fuimos los primeros, ¿no? Efectivamente. ¿Y sabes quién ha sido? Antes que nosotros, te lo dijeron. Te lo dijeron. Te lo dijo, te dijeron. Y a mí me suena que me dijisteis Papi Gaby. A mí me suena que esta gente a mí me dijo que Papi Gaby había wepeado. De hecho, Papi Gaby me habló por WhatsApp hace tres días. Claro, Baiti wepeo, pero la ruta 1. No eres el único. Yo también wepeo, no sé qué. Entonces tiene que ser Papi Gaby por cojonazos. Pero claro, si Barbie ha wepeado, no tengo ni idea. Y si ni Zaxter ha wepeado, no tengo ni puta idea porque es que no lo sé. Tengo comodín del sacrificio y de la ruleta. Que me lo quiero guardar para las ultimísimas. Aquí no estaría mal usar un comodín porque al menos tengo una con la que dudo. Si yo uso el sacrificio y me quitan a Papi Gaby de opción correcta, pues ya está. Aquí sí que la hemos cagado. Pero si me quitan, por ejemplo, a Barbie y a mí, es Papi Gaby. Bueno, en verdad podría ser ni Zaxter también. Es Papi Gaby. A tomar por el puto culo. ¡Vamos! Buena, Juan, buena. Sí, si no lo dijeron. Tiene razón. ¿A qué jugador le cerró la partida a su mascota? Bueno, fumada. Vale, Arojin no tiene Ibai, ¿no? Pandarina tiene que ser. Bueno, Hitbox tiene perro, no lo sé. ¿Arojin tiene perro en su casa? Tampoco lo sé. Yo creo que Pandarina, ¿no? Shilka será fácil, ¿no? ¿O no? Bueno, pero Arojit. Tampoco lo he visto, ¿eh? Es que esto no lo he visto. Es Arojit. Ibai lo dudo. Que ha entrado Ocker a la habitación de Ibai y no tiene sentido. Arojit. No, pero ¿no habían pillado unos gatos? ¿No habían... ¿No tienen un gato, Karola? ¿O me estoy rayando? ¿Tiene gato, Arojit? A lo mejor. Pero yo no lo sé. Pandarina tiene perro y tiene gato también, ¿no? Y Hitbox... Pandarina además no ha salido como respuesta. Hitbox sí, es Pandarina. Por la puta cara, tú. Es Hitbox, ¿no? ¿Qué me han hecho? La culona me la han dormido. Vale. ¡Hostias, troleada! ¿Culona? Ah, la culona, vale. Hitbox entonces, ¿no? Por la cara, ¿no? Pues a ver... ¿El Hitbox o Arojit? No tiene más. ¿Qué está pasando? Es que si Arojit tiene gato... Joder, no está hablando. Me ha rayado, digo, se ha caído, ¿o qué? ¿Qué es? Está pasando, coño. Negro, voy a decir Hitbox por descarte. Los comodines a partir de la 13 ya sí que los usaré. Pero calma. Estoy yo también nervioso. ¿Quién es? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madipili dormido! Dormida. Es que entiendo que si ha sido Ibai nos lo habríais dicho también, ¿no? Lo típico de que la gente más cercana y tal no te iba a dicho las cosas. A ver, aquí no pasa nada. Es normal que falle. O sea, es normal. Yo tampoco lo sé. O sea, cosas que sepamos los dos, ¿sabes? Por ejemplo. Lo de Papi Javi es algo que los dos sabemos que no lo han dicho. Esto no tengo ni puta idea, ni yo ni él. O sea, y si yo lo sé no tiene por qué saber él. Esto es un poco random. Tiene que ser Arojit por cojones. Si no es Arojit estoy troleando, pero claro, yo lo siento mucho. O sea, como de ina ahora sí que no voy a gastar. Joder. Buena, Juan. A ver, aquí esto es random. No sé lo que hay. No, ya, pero el problema es lo otro. ¿Quién encontró un tóxico shiny? No tengo ni puta idea. Yo tampoco tengo ni idea aquí. Esto es como de un del libro, Juan. No tengo ni zorra. Fue Aby. Yo no lo sé. Yo no tengo ni idea. No, pero no son preguntas de mierda, gente. O sea, que vosotros no lo sepáis es normal. O sea, son preguntas de la Twitch. Una la vais a saber y otra no. Tú dirigías a gente que aparte, o sea, están preguntando esto a la gente que estamos jugando a la serie y cuando tú estás jugando a la serie tienes poco tiempo para ver, en verdad, ¿sabes? Entonces esto para el público es la polla porque claro... ¿Qué coño es un tóxico? Joder, pues ahora. Pero si tú tienes tiempo de verte... Para que estés sacada de... Un movidote gordo. ¿Qué coño es un tóxico? Dice. Si no hay que... Ese tío, joder. Claro, y aquí aunque use... Voy a usar la ruleta, tío. ¿No? La chapón. ¿Qué coño es un tóxico? Pero claro, a ver dónde cae. Es que aunque me quiten a dos va a ser full random. Hay más probabilidad de acertar. Pero sigue siendo random, entonces... A ver, yo hay muchas que me sé porque he visto clips. Otros no, no he visto todos los clips, obviamente, pero bueno. Maripilli está dormía, ¿no? No, la culo no está dormía. Sí, está en los resúmenes, casi todas. Sí, sí, lo sé. No me acuerdo. Yo, a ver, he sabido... La de Mario no la sabía. Esa tampoco. La de... Algo, algún Pokémon. La de la mascota tampoco. Elixir máximo, algo que le cure estado y vida, todo. Hay que gastar aquí a full. Porque esta es la última medalla. Es decir, después de esta medalla, señores, si se nos muere un Pokémon, da igual. Ya los tenemos asegurados. Lo importante es esto. Aquí es donde hay que gastarlo todo. Al alto mando que le den por culo. Da igual. En el alto mando, aunque te los maten, los sigues teniendo. No, este año no. Este año sí, en el alto mando puedes huipear. ¿Qué dices? ¿Me estás troleando? No, no, no. Sí. Lo han puesto ahí antes. Lo han puesto en la... Ya se ha actualizado. La gente lo está haciendo ahora. Tiene las normas ahí en Discord. Es mentira, Juan. Va, atento, por favor. Venga. No, atento no. No me digas esto y me desconcentra, coño. Eh, voy a tirar de ruleta, tío. Va a ser full suerte y lo que salga. ¿Qué me lo estoy pasando? ¿Quieres usar la ruleta? Sí. Me va a tocar un puto cero, negro. Me va a tocar un puto cero, tío. Mucha suerte. Me cago en la puta. Eso te quita una, una opción menos. Una opción menos. Ya, pero... Ya, es una mierda, eh. Sí, es que me quedo. Es una puta. Estás jodido. Porque estás igual. Es que estás igual. O sea, realmente estás en la misma. Esto está bugueado. Esto está pensado. En el concursillo lo tenemos pensado. Aquí está pensado. Si yo ahora uso sacrificio, me quitan dos. Me quedo con la correcta. No entiendo que no se podrá, ¿no? Pero es que tampoco voy a gastar todo, ¿no? Que ya sé que tengo ese Magnum, que lo sé. Si él lo sabe también. Es que... Es que cero idea. Cero, cero. No me suena ningún clip. No me suena nada. Es que no me he visto ni una recopilación de clip. Ni una. ¿Tú esta te la sabes, negro? Eh, sí. Obviamente. No hay su chat. Ah, vale, claro. Pero digo, ¿tú te la habrías sabido como yo? No, 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 no. Esta no la sabía yo. ¿Qué digo? Lo mismo tú has visto más clip que yo, ¿sabes? Yo he visto algunos más, sí. O sea, por ejemplo, la de Mario no la sabía. Esta tampoco. La de la mascota tampoco. Pero hay otras que sí. Un tóxico shiny. Por si te interesa, el banner de la lengua de tu canal está bugue. No, no. De hecho, lo tendré que quitar. La broma esa pasó hace tres meses. Me da un miedo fallar que no vea, tío. Por el tema de la mierda que le meten a los Pokémon. Entrar en una pelea con todo el mundo dormido, paralizado. Y encima queda la última. Confirmado, eh. Si están todos los estados ya puestos, te matan a un Pokémon, eh. ¿Esto también troleo? Joder, puta. Yo te iba a estar tan grande, no, no. Y estás tú mal, eh. Yo estoy en mi putísimo Prime ahora, eh. Ya, ya. Tú estás aquí gozándotelo y estoy yo aquí con toda la puta presión, ¿sabes? ¿Pero qué dicen? Eh, yo qué sé, tío. Voy a volver a decir Pandarina por la puta cara. Yo qué sé. Yo qué coño sé. Venga, perfecto. Genial, tío. Usted, el paralizando, puede joder mucho. Quedamos Abby o Reven. Que te juega que hago la que no es. Es que no lo sé. Abby o Reven. Hostia, lo estoy pasando mal, eh. Según Folagor, ¿cuánto es? 4 por 9. Esta puede ser trampa, ¿no? A ver. Vamos a tirar de lógica. Folagor en algún momento habrá dicho 4 por 9 y una parida, ¿no? ¿9 ha dicho? ¿Pero cómo va a decir 4 por 9, 9? Estoy entiendo que será la A. ¿Pero cómo va a decir 4 por 9, 9? ¿Ha dicho 4 por 9, 9? ¿Por qué se ha liado? ¿O a lo mejor es pregunta trampa? Sí, sí, tal cual. ¿Y ha dicho la correcta que es 36? ¿Y esta pregunta es para liarte? Es que no lo sé. Ya, yo pensaría eso. Yo hubiese dado 36 también. Lo mismo dijo... 4 por 9, 36. Y la pregunta es, según Folagor, por la cara, ¿sabes? Para liarte. A Folagor le pega de sí. 4 por 9, 55, tío. No me jodas, Juan. Dijo varias veces 9. 4 por 9, 55. Por la cara. ¿Qué es wepear que se mueren todos los Pokémon? Por la cara. 4 por 9, 27. Por la cara también. Hostia, puta. Vamos a ir a última pregunta. Velaos. Sí, dale esa, menos mal. Vamos a ir a la última pregunta sin comodín, ¿eh? No, no debemos hacer eso. No tengo que hacer eso. Juan, sí, loco. Que te van a amar ir alguien. Es pregunta trampa y es 4 por 9, 36. Y Folagor en ningún momento se equivocó y lo dijo bien y ya está. Y esto es por la puta cara. Yo pensaría eso también, ¿eh? La verdad. O sea, yo aquí, si no lo sabes, estoy con Juan. Obviamente. Es que es demasiado enrevesado quizá, ¿no? Que sea 4 por 9, 36 y sea trampa. Sería muy de hijos de puta, ¿eh? Pero también es posible, tío. ¿Folagor sabe multiplicar? Hostia, negro, tío. Tengo una pelota en el estómago. Tú no te lo puedes imaginar, ¿eh? Le voy a rayar. A ver, piensa que como mucho se te morían. ¡Coño, qué susto, cabrón! Digo, que tampoco te agobies. Que como mucho se te morían 2 o 3 Pokémon. Si da igual. Rájate, coño. Hijo de puta, ¿cómo se lo está gozando esto el cabrón, tío? ¿Cómo se lo está gozando el hijo de puta, tío? Todos los coachs, todos rayados y este riéndose de mí. Me cago en su puta madre, tío. Venga, Folagor, tío. Voy a confiar en que tú sabes multiplicar. Y esta pregunta es trampa. Pero es que quizás es demasiado, tío. Como tres veces. Como tres veces. No sé qué hacer, tío. Cuatro por nueve, nueve. Pero hostia puta, es que estos son preguntas de tier 3 de Folagor, ¿eh? Es que es muy vasto, tú. Cuatro por nueve, nueve. Cuatro por nueve, cincuenta y cinco. Cuatro por nueve, cincuenta y cinco. Qué rayada, ¿no? Que me lo estoy intentando imaginar. Cuatro por nueve, cincuenta y cinco. Cuatro por nueve, cincuenta y siete. Yo sé, man. Cincuenta y cinco, ¿vale, negro? A mí no me mires, Juan. Ahora se va a rayar y va a dar a treinta y seis. Le conozco, yo creo. Todos tus Pokémon sufren problemas de estado. Ya. Ya lo sé. O sea, que ya da igual fallar. No pasa nada. Entonces ya podemos ir a darle cada uno... ¿Era cuatro por nueve, treinta y seis? Cómo le conozco, ¿eh? Es que cuatro por nueve, nueve es absurdísimo. ¿Folagor dijo cuatro por nueve, nueve? Ahí está el clip. Madre de Dios. Era la que dije al inicio, tío. Yo no tenía ni puta idea de esto. O sea, yo pensaba que era trampa también, ¿eh? Yo pensaba que era trampa. Claro, es que cuatro por nueve, nueve. En plan, no tiene mucho sentido. Ya, ya, le ha dado una embolia. Pero claro, yo lo he pensado, digo... Cuatro por nueve, nueve. Lo dice rápido, así. Me están pasando el clip, sí. Bueno. ¿Qué Pokémon convirtió Daz en Shiny abusando de un bug? Voy a gastar Comodín ya por gastarlo. Comodín. Dos respuestas incorrectas desaparecerán de tu pregunta. A cambio, una persona de tu chat será sacrificada si fallas. Si fallas, una persona del chat escogida voluntariamente será baneada durante al menos 15 minutos. Vale. ¿Quilaba o Chinchou? ¿Necro? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué caballo? No es de la pregunta. Respóndeme una cosa del combate que viene ahora. ¿Qué hago nada más entrar? Maripillic tiene que estar la primera y tiene que estar más o menos bien debida y sin ningún tipo de estado. Lo típico. Maripillic estaba dormida o paralizada. ¿Tú te acuerdas? Puede que paralizada. Dormido estaba CR7 solo, ¿no? No. Dormido estaba, creo que era culona, dormida. Ah, ¿no era culona? No, puede que esté dormida, ¿eh? A ver, recuerda que tienes el Magnum también o lo que sea. Ahora miras. O sea... ¿El Magnum también cura problemas de estado? Bueno, ahora lo le eres. Te cura todo, sí. Ah, está en el HUD. Ah, Juan, lo tenemos en el HUD todo, loco. Vaya spoiler, moho. ¿Dónde? En el HUD. Tenemos todo en el overlay. Ah, coño, es verdad. Qué grande el Big Hero, tú. Ah, Maripillic está dormida. Gato fuego paralizado. José Miguel quemado. Tigre paralizado. Cerro siete paralizados. Vale. Ok. Pues... Nada. Pito, pito, gorgorito. Necro, voy a darle izquierda, derecha, a full así. Y le voy a dar al intro y el que salga. Dime 3, 2, 1. 3, 2, 1. Chinchou. Necro, me cago en tu puta madre. Ha sido tu puta culpa. No sé, me cago en quien tenía, Juan. Hostias. Ganadores del concursillo, ganadores. Qué puta locura. Un aplauso. Un aplauso. Todos los Pokémon. No, no puede ser. ¿Y ahora qué hago, hermano? No pasa nada. Estoy seguro de que la Masi te va a reventar. ¿Cómo? Que entre Masi. Está de note. ¿Dónde está Masi? Bueno, da igual. Si quiero vencerte, voy a tener que hacerlo yo. Canecro, vamos a enseñarle un par de... Hostia, es doble. No me hagas esto, tío. A ver, recuerda los Pokémon que tenía yo, eh. A ver, la Maripilli no sé por qué me la han puesto y aparte era bocha, creo, eh. Bueno, no, no lo sé. Ten cuidado, Juan. No, pero ten cuidado, no, dime. O sea, nada más entrar, Magnum. Y al otro que salga, que también tiene problemas de estado, ¿o qué? Depende. O sea, es que a ver, gastar dos de esos igual es troleada. Depende de quién sea, no sé quién estaría, eh. A ver, la... Podéis curar antes del combate. Tienes que tener mucho cuidado, Juan. O sea, recuerda Maripilli. La movida. O sea, si la Focusean dos, no va a valer... No vale para nada. Es lo que tienes que tener, cuidado. Pero, los Pokémon que tenía... Que tenía yo, era... Te puedes meter Terra Temblor, que no sé si lo haría, no creo, no debería. A no ser que el otro tenga algo de volador. O lo que sea. Terra Temblor y el moflete estático que siempre te paraliza, ¿vale? O sea, tienes que tener cuidado con el doble focus, básicamente. O sea, no seas grídico. No, voy a maquinar otra maquinación, ¿sabes? Ya, 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 ya. O sea, testea un poco a ver lo que pasa. Y ya está, y a ver si nos podemos... Dice la gente que nos podemos curar, eh. Míralo, eh. Ahora venimos, no te vayas. Ah, moflete delante. ¿Trampas de qué? Que te calles la puta boca, trampas. ¿Estás hablando? ¡Eh, mira! ¡Negro! ¡Qué guapo! Han llegado la Jennifer y el Jonathan a dejarte que no hagas cosas. Ja, ja, ja. Juan, tú me casas lo que te diga y tú dirás bien loco. No hemos podido por separado, pero tiene que dar de que le jode muchísimo los combates dobles. Se viene. Ja, ja, ja. Voy a intentar escucharte, Canegro, te lo juro. Tú cuéntame qué tengo que hacer mientras Juanito se prepara. Le vamos de una paliza histórica. Ah, ahora, ahora me juro. Bien, 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 bien. Ahí está. A ver, el Tigre está bien, ¿eh? O sea, Tigre está tanque y no está mal. Si quieres ir por algo más ofensivo, puedes meter alguna, pero come mucho más también. Es una buena opción estos dos, ¿eh? No es mala. ¿Maripili Tigre? Vale, escúchame. Entras con Tigre, sorpresa a quien tú quieras que te puede joder y te bufas con la que te cuento. Vale, entro con Tigre. Sorpresa, me bufo con Maripili y ya vamos viendo. Necro, este parece el último combate en el que se puede perder Pokémon y tal y es contra ti y contra mí. Mira los ataques, mira los ataques un momento. A ver si como no tenga sorpresa. No tengo sorpresa, se mete. Sí, se mete, fríjate. ¿Se mete o no? Sí, 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 yo lo metí. ¿Pero ha cambiado de qué? ¿Cuerpo pesado? Es que es buena esta, ¿eh? ¿Le quitamos golpe mordaza quizá? No, golpe mordaza no porque está Maripili. O sea, está Maripili, perdón. O sea, cuervo pesado no ni demolición. ¿Golpe mordaza contra quién? Igual golpe mordaza, ¿no? Hay que tener cuidado que está Maripili, sí que es verdad, contra este. Ah, ¿lo tiene la planta? Entra con la planta, si no, Juan. Y luego tienes ir de vuelta también, ¿no? Mira a ver los ataques. Sí, la planta tiene sorpresa. Puedes hacer eso, no es mala. Y que si se muere la planta le pueden dar por culo, si no, tampoco. O sea. Ahora, entramos con la planta, que tiene sorpresa, luego ida y vuelta y entra Maripili. No, 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 Maripili ya de una, coño. Maripili por Tigre, Juan. Ah, perdona. Y recuerda, focus a uno, vale. Vale, ¿y quién entra? ¿Tigre? En principio sí, pero bueno, claro, a ver qué tienen, claro. Depende. Si tienen a lo mejor, claro. Vale, y norma básica de un dos contra dos negro es focusear a uno. No darle un poquito a este y un poquito a este. Un poquito a este no. Voy a por uno. Sí, voy a matar a uno, sí. Vale. Claro, espérate que no tengan sorpresa ellos. Cuidado que ellos no tengan sorpresa, cuidado. Prepárate porque el gracioso y la del eyeliner te va a mandar a tomar por culo. Vamos, Juan, estoy nervioso. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¡Ojo! Qué guapo, tío, el dibujo. Qué ilusión. Muchísimas gracias a los de la Twisca por esto. Mira el sprite, hermano. Mira eso con el tatuaje en la pierna, negro. Mira. Qué pasada. Slowbro y Relicant. No son los mismos Pokémon de antes, ¿no? Está bien, no viene. Vamos a ver, porque aquí tengo que montarme un follón con la calculadora brutal, tío. Vamos a ver. Relicant es agua, roca. Vale. El Pokémon más viejo y el más vago, ¿no? Y Slowbro es agua. Sí, Kiko. Juan, los Pokémon han puesto el más vago y el más viejo. No es coña, ¿eh? ¿Sí o no? ¿El lore? El lore. Vale, un momento. Gatófobo le mete por cuatro al Relicant, ¿verdad? Ah, no tiene planta. ¿Será hijo de puta? Pero que da... Quería que tendría planta el cabrón. Bichesla, pum. Cambias. Hijo de puta. Vale. Vaya mierdón. A ver, sorpresa. Tiene que meter la sorpresa, loco. Sorpresa y si eso luego nos vamos, vale. ¿Y a quién le meto sorpresa? ¿Al Relicant o al Slowbro, tío? Al Relicant no, porque come en mitad. Al Slowbro, en este caso, habría que meterle sorpresa. Tiene que hacer eso. Sorpresa. Que come normal, de ataque normal. Bueno, también tenemos ida y vuelta. Le podemos meter sorpresa e ida y vuelta. Hombre, si es lo que te he dicho. Al Slowbro. Efectivamente, ¿no? Quiero decir, te he dicho sorpresa e ida y vuelta. Vale, estoy pensando, poquito a poco, que es el último combate. Ok. Eso más o menos lo tenemos claro. Y luego Maripili. A ver, vamos a hacer eso. Sorpresa al Slowbro. Y luego Maripili. ¿Yo qué como, tío? Yo lo que como son pollas, tú. Planta. Fuego. Y Maripili es... Agua. Hada. Vale. Ok. Estamos bien con Maripili aquí. Y con el otro comemos de volador, de veneno y de roca. Bueno, con el Relicant, cuidado, ¿no? Con el otro. Vale. Al Slowbro ya le hemos metido sorpresa. Y el Slowbro es agua psíquico. Entonces... No tenemos nada así y tal, ¿eh? No tenemos nada... Te lo tienes que pensar, que te lo he dicho bien claro, ¿eh? Juan. No, ¿qué estás haciendo? Agua le mete stab, pero no le sufre la mitad. Juan, ¿qué estás haciendo? Arenas ardientes, beso, drenaje. ¿Qué te he dicho, Juan? ¿Qué te he dicho? Y come por uno. Al Slowbro. Juan, en serio. Me estás fascinado. Me hemos montado todo para que se bufe. Y te lo he dicho. Me estás moviendo loco. El Slowbro negro, pero no sé qué es, tío. Claro, porque la están liando. ¿Y al otro qué le puedo hacer? Vamos a ver. Agua roca. Come por cuatro. Lucha tierra. Ah, mira. Con tierra. Te he dado una puta destrucción. Pero arenas ardientes, ¿qué hace? O sea, la planta está ahí solo para que puedas tirarte la puta maquinación. Me está fascinando, Juan. ¿O qué? Estoy haciendo negro. No voy ni a mirar, porque me pone súper nervioso, tío. Claro, pero... Eh... Ya me has rayado. Iba a hacer una cosa y ya me has rayado. Claro, porque está mal hecha. Piensa que está mal. Claro. Al Slowbro le va a caer sorpresa del gatófobo. ¿Y? Era un máquina. Era un máquina, Juan. Por favor, que no sé qué hacer. Era un máquina. Es que ¿por qué no le va a entrar un de esto, tío? Maquinación. Era un máquina. Que use maquinación quizá y me bufe, pero claro. Ya me da miedo bufarme, tío. Es que no sé qué hacer, loco. ¿Miedo de qué? Me da miedo bufarme, la verdad. ¿Pero miedo de qué? Y si le metes una hostia y te bufas. Claro, ¿no? Hostia, esto me va a tiltear esto, eh. Como se muere alguien me voy a tiltear de verdad, eh. Me tilteo, eh. En el primer turno. Piensa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace sorpresa? Deja inútil a un Pokémon. Nadie te va a matar. Búfate. Ah, ya. Creo que sé lo que dice. Si la sorpresa le entra al Slowbro, lo voy a flinchear. Por lo tanto, no van a focusearme dos Pokémon. Por lo tanto, debería hacer maquinación o algo así. Por eso se está poniendo nervioso y está haciendo espabiento. Un poco. Claro, él dice, no te bufes si te focusean dos. Entonces, claro, si a uno lo flincheo y no pega, solo pega al otro. Y a lo mejor el otro le pega al otro y no a mí. Hombre, es que hemos montado todo para eso. ¿Sabes? A tomar por culo. A tomar por culo no. Si es lo que hemos dicho. Claro, ¿no? Digo yo. Tía, avalancha. Cuidado, ¿eh? Vale, ya hemos cambiado. Bien. Bien. Ida y vuelta. Ya está. Ida y vuelta al Slowbro. Ida y vuelta. Ida y vuelta, va a entrar como polla en culo. Sí. ¿De acuerdo? Y se va más rápido. Y se va y ya estaría. ¿Cómo se va más rápido? La pregunta es, ¿quién entra? No lo sé, pero este tío se pira. Y tenemos a la Manipili con un más dos. Y como le metan a la Lidicuente y el hada al otro, el Slowbro se va a dar por culo. Es lento el Relicant, ¿no? Es lento el Relicant. Ida y vuelta. Es que el nuestro es lento también. Vamos a ir al doblecito. Puede ser, ¿no? Al Slowbro también. No, no, no. No creo que muera, porque el gato es una mierda. El otro con la avalancha me da respeto, ¿eh? Buena, vale. 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 Vale, ¿y a quién sacamos? Teniendo delante a un agua psíquico y un agua roca. Piensa en lo que te han metido. Que ha tirado tierra. No, no ha tirado tierra. Han tirado tierra. El cambio tiene que ser defensivo para tierra y para agua, ¿verdad? No, es roca. A ver. Tiene que ser defensivo para tierra y para agua. A ver, Tigref. Tiene que ser defensivo para tierra y para agua. Tienes que sacar a Tigref, que es roca. Esta come por uno de tierra y por uno de agua. Eh, la culona no es mala. Tigref. Tiene eléctrico, además. Ya, pero es que José Miguel me... Yo creo que se va a comer una buena hostia, ¿eh? Tigref me da respeto, ¿eh? Yo creo que le va a dejar la mitad de vida. Un momento, Chispazo pegado a los tres, ¿no? Me gusta mucho. Oh, no me acuerdo. ¿Puedo buscar eso? Sí, pero José Miguel me da respeto, ¿eh? Chispazo, Pokémon, VGC, 1, 3. Yo aquí lo más seguro es cambiar a Tigref, ¿eh? En combates dobles y triples, afecta a todos los Pokémon adyacentes al usuario. Sí. O sea, le pegaría Chispazo a Maripilli. Y Maripilli, claro, va a sufrir de ese Chispazo. Pero tanto como para... Sí. No me gusta a mí pegarle yo y que le peguen los demás. Eso es jugársela. No, descartado. Vamos lentito. Siguiente. Cerre 7. Tiene un agua liada. Ah, es dragón. Está bien. Tiene delante un agua psíquico. No le puedo decir que abranche de roca. No le puedo decírselo. Es que Cerre 7 come por dos de planta. Cerre 7 rápido. No estaría mal. Y el otro come por cuatro. Cerre 7 es buena. Y Cerre 7, además, pero claro, son agua, los dos. Y tiene tierra y come por dos. No me convence mucho a mí esto. José Miguel, que es eléctrico normal. Este tío come por dos de tierra también. Come por uno de agua. Tiene rayo. Es muy rápido. Cambia al Tigre, porfa. Tiene planta. Que el otro come por cuatro. Dios, qué difícil es esto. Y por último, Tigre. Es roca, dragón. Tigre es lo más seguro. Tigre es el cambio. Es lo más seguro, Tigre. Tigre. O sea, porque el otro, aunque sea... Es que come por dos de luz. Es que el José... José Miguel es que lo van a dejar a mitad de vida, aunque sea muy rápido. Igual el José Miguel se limpia todo el mundo, pero sin saber lo que hay detrás... Tigre es muy tanque. No sé yo, gente. Si le entra una avalancha al José Miguel, lo mismo lo deja temblando. Y Tigre... Tigre es bueno. ¿Qué puede hacerle Tigre a estos Pokémon que tengo delante? Es mi pregunta. Demolición al otro. Pero revienta. Ni bicho, ni fantasma, ni planta, ni eléctrico, ni siniestro, ni planta, ni lucha. Lucha. Lucha al otro. Luego tiene roca afilada también con esta. Pero claro, el otro va a morir. Este y Gref. Está bien. El cambio está bien. Este y Gref. Porque entiendo que Maripili matará al Slowbro. Es bastante defensivo, pero no lo tanto. Está con un Mar 2. Madre mía, chaval. El torneo de esto va a ser... De hecho, este es físico, ¿verdad? Creo que vamos a terminar la pelea y me voy a poner a llorar en directo. Vale. Jonathan, entra al Discord. ¿Qué cojones me estás contando? Bien. Vale, quiero comprobar una cosa. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Esto se debería ganar fácil. Vale, para, para. ¿Por qué Tigre ha evitado avalancha? Mira a mi Starmie. Porque ha tenido suerte. Básicamente. ¿Es por la habilidad? Starmie de Misty. Bueno, de Misty que lo juego yo también. Allanamiento. Un poco a las dos cosas, quizá, ¿no? No sé por qué así. Luego me lo explica el negro porque no... Vale, y ahora han sacado un Starmie. Que sigue siendo agua psíquico. O sea, realmente es lo mismo. Dependiendo de los ataques que tenga. Starmie es de Misty y mío. Agua psíquico. Maripili le mete rayo y lo mata. No debería. No debería. Para meterme a un agua psíquico decente. No. Métele, por favor, golpe mordaza. Lucha no hace nada. Métele golpe mordaza al Starmie, por favor. Golpe mordaza es siniestro y come por dos. Golpe mordaza, yo diría. Va a ser más rápido, obviamente, pero... Para matarlo cien por cien. Y roca afilada es stab. Mete por uno. Quizá roca afilada, pero roca afilada puede fallar. Lo malo de esto... Es a ver Maripili. Claro. ¿No? 80 de precisión. No, no, no. Golpe. Golpe, golpe, golpe es buena. Vamos a tirarle al Starmie. Golpe mordaza. Starmie es el más rápido, ¿no? Y luego iría Tigrez. Y Maripili va a spamear. La curación no sería tan tocha. Si mete rayo... O incluso se va a tirar otra maquinación. No. No lo sé. Eso no. Te he dicho que no grides en dos pa' dos. Te lo he dicho. Te he dicho que una es suficiente. No te vuelvas loco. Focuseamos al Starmie a tope. Por favor. Que te va a pegar un rayo y te va a espabilar o algo de eso. Venga, otro besito para curarnos. Vamos a ir testeando a ver qué pasa. Rayo hielo. ¿Te imaginas? Si lo quema, cambio, ¿eh? Vaya hostia. Me acaba de pegar. Vale, no pasa nada. Pero ahora cambias. Golpe mordaza, esto menos de mitad de vida, ¿no? Muy grande Tigrez. Vale. Muy grande Tigrez. Pero tienes que cambiarlo ahora, ¿eh? Muy grande Tigrez. Chupa de la otra porque no hay otra. Se pone full vida. Y Maripili, ¿eh? A ver qué hace el otro. MVP de la puta Twitch, capé. Es una puta locura, de verdad. Vale. Te lo tanqueas esto. Y ahora cambias si quieres. Vale. Ok. Esto es una cero tierra. Quítate el reliquián de en medio ya. ¿Por qué el Stilix? Ese tiene que ser de Juan porque tiene más cabeza que... Cero tierra. Tiene una cabeza para tres cuellos, por eso. Joder, comes bastante. Y si curamos, tío, es el último puto combate. Gastamos curas y ya está, ¿sabes? Por Brock. Yo creo que es un poco todo, ¿no? Al Tigreff a full. Bueno, también. Yo creo que es Lore todo, ¿no? Por Misty y Brock. A ver, a ver. Tenemos más Pokémon tampoco. Vamos a ver. Tigreff a lo mejor cambiarlo estaría bien. Vamos a ver qué tenemos por ahí. El cambio no es limpio, ¿eh? El Stilix ese come de mucha tierra, fuego y agua. Fuerza equina tenemos. Mitrocarga. Y es acero tierra, ¿no? Puede morir aquí este. Es que le tierra como por dos, yo, ¿no? Igual aquí hay que meter un sacrificio, ¿eh? Igual hay que sacrificar a alguien. No es coña, ¿eh? Le meto por dos una cantidad de... A eléctrico también. Qué barbaridad, tío. Sí, sí, pero te lo puedes reventar. Pero a psiquico no le mete por dos. Yo la he plantado, va, por culo. Pero claro, yo con la chochona esta que tengo, tío. O curar. Nada. No, no, la cura no es mala tampoco. Sí, curar. Con sofoco. Curar es safe, pero si tienes que elegir, puedes matar a alguien. Quizá la culona sería buen cambio aquí en lugar del tigre. Es que la culona se va a comer una buena hostia. O curar al tigre. Esa es buena, la de la curación al tigre es buena. ¿Sabes lo que te digo? Curar al tigre es buena. Oh, Dios mío. Es que es buena. Curar es buena. O curo al tigre. Curas y matas al otro ya, te lo quitas de en medio y es un dos para uno. Y si lo curo, tío. Y si le metemos una puta poti al tigre. Esa es normal. Es que no es un cambio bueno. A ver, también puedes... Es que ahora es el momento de usar curas, ¿no? También puedes echar una... O puedes cambiar a alguien. Y luego vuelve a cambiar. Y cura problemas de estado. Pero no tienes otra cosa, Juan. Venga, vamos a ello. Es como una puta poti o algo. Y ahora con Maripillin, un beso drenaje al Relicant para terminar de matarlo. Porque yo creo que otro beso drenaje lo mata. Y nos quitamos a otro Pokémon y estamos en un dos contra uno. Vamos a rezar. Vale, tigre es recuperado. No me lo puedo. No puede ser, qué mala suerte. Bien, vale. Está bien. Bien. Eso no te ha quitado mucho, está bien. Bien. Vale, y falta el otro. ¿El otro qué hace? Pola férrea. Eso es a cero, ¿no? Claro, tienes que cambiar. Ese joder con el casco dentado. Tienes que cambiar. Vale. Vale, vale, vale. A ver, tienes que cambiar. ¿Lo matas? No, no lo vas a matar con demolición. Vale, vale, vale. Vale. ¿Quién pega primero, el Steelix o yo? Me diría que tú, pero... Que si pego primero yo y Maripilli... No lo vas a matar. Entiendo que pego yo primero. He pegado primero antes. Ya hemos ganado, ¿no? ¿Escaldar lo mata? Steelix tiene 30 de velocidad. Es lentísimo. Hemos ganado. O sea, con Tigre lo que debería hacer es... Tirarle lucha. Espera, perdón. Lucha, ¿eh? Es acero, tierra. Sí. Tigre no puede morir, ¿eh? De un escaldar lo mata, puede ser. Puede ser. Este es físico. Y con Maripilli... A ver, ¿qué dices, Juan? No empieces con tus bobos. Ah, vale. Sufre la mitad. Hostia, esto puede ser una cagada. No, metele otra cosa. ¿Le metes otra cosa? No, le mete por dos agua. Escaldar. Escaldar, escaldar. Escaldar. Esto le va a pegar bien, ¿eh? Vale, tira un Mar-2. Se muere. Pero no era tan poco malo el cambio. ¿Dónde lo había liado para echar la charla? No me acuerdo. Ah, no, al principio, ¿no? ¡Ganle, Juan! No soporto a nadie. Uf, me he pasado mal. Hostias. ¡Wow! Qué tensión, ¿no? El dos para dos. Lideras tú en el torneo que es con tiempo, Juan. ¡Madre de Dios! ¡Uf! Vamos a pasar mal. ¡Let's go! ¿Hemos terminado, tío? No creo. O sea, quiere decir, falta el tomando o algo de eso, ¿no? Sí, pero digo, ya está. Si no hay miedo de morir. Vale, Juan, lo de la mancha puede fallar. Y, muy importante, hemos montado todo. Es que ponía evitó, evitó. Hay una cosa que me ha puesto muy de mala hostia, que es, hemos montado todo para que entres y te metas maquinación. Y te has puesto a hacer de gilipollas diciendo, ¿Y si hago esto? Y sí, ah, pero es que no sé. Sorpresa maquinación. Y tú, claro, es que si me pegan los dos, obviamente no te van a pegar. La puta planta no está ahí porque me aburra. Claro. Bien. Más no un troleada. Bueno, tenemos Geass. No pasa nada. Nos darán reserva todo también. Supongo. Tampoco tienen un Pokémon ahí. Bueno, está bien. A ver. Hostia, es el documental de Domino's otra vez. Otra promo. Juan, te quieres reír, yo sé. Juan, te vas a titiar porque te he dicho la maquinación. No, pero negro, dime algo positivo. Te he dicho todo positivo. Todo. Te he dicho de puta madre, no se ha muerto nadie. Genial. Y luego te digo lo que estaba mal. Negro, tú aplaudes, aplaude un segundo y medio y automáticamente dice. Puta cagada, puta cagada, puta cagada. No, pero porque, Juan, quiero que lo hagas bien. Claro. Está bien, no pasa nada. Me pasa el juego. No te has pasado el juego, todavía falta lo peor. ¿Ves? Es increíble. Nada, nada, nada. Vamos a disfrutar de esta medazo de mamada galáxica, Juan. Es impresionante, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? ¿Acaso ha llegado mi momento? ¿Toca mi momento de mamada histórica? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos esto? Es que es la primera vez que no está cómodo. ¿Tengo que mirarte a la cara mientras me lo haces? Son muchas dudas, tío. ¡Sequia! Yo tengo algo que comentar sobre eso. ¿Qué haces ahí? Sequia, que yo cuando dije mamada histórica no me refería a algo literal, ya sabes. Juan Alberto, nos están llegando los... Nos están llegando los Bizum. Y llevan mucho tiempo sin trabajar. Ha tenido que venir una ahí a montar un concursillo porque tú estás en un campo de flores todo el rato durmiendo. ¿Tú ves eso, normal? Venga, déjate de mamada y despierta con este muchacho que tendrá que irse a su casa o a donde sea. Que la de trabajar tampoco se la sabe. Dío, hermano, qué puta locura. Qué barbaridad lo que me ha pasado. ¿Lo has visto, negro? Juan, dale el chip. Que eso tenemos que hablarlo. ¿Qué ha sido eso, loco? Sí, sí, es verdad. Toma, que yo no quiero ni ver esa cosa. Hostia, mira cómo mola el chip. Es la hostia, ¿eh? Por lo que sea, es el chip más grande de todos. Es la pedaña más grande. Grande, grande, grande. No ha habido mamada, que es lore también. Sí, está guay, ¿eh? Además, a la policía, venga, venga. Esto les ha venido hasta bien. A lo mejor no lo tenían ni preparado y como estamos con la coña de mamada, han dicho, pues ni mamada. Está guay, ¿eh? Sí, sí. Ah, y esto también, que yo no creo que vuelva a compartir. Represalia. Llave de gacha. ¿Y qué intercambio, no? Y diger. Es verdad, era el campo de flores de The Boss. Y antes de nada, ¿dónde estaba la más? ¿Y si quieres decirle que está por aquí? No, vea. Yo no la he visto todavía, loquete. Bueno, vamos a salir, pero cuéntame qué ha pasado con lo de Delta y eso, que no me he enterado mucho. Entonces, ¿los de Delta son malos? No vea, ¿no? La que han liado en un momento con los streamers. Puede ser que si fueron ellos los que me pusieron esa cosa en la cabeza para reemplazarme, a lo mejor han hecho lo mismo con Masi. Tiene sentido. Seguro que estarán tomando 100%. Tiene que ser eso. Tiene que estar con ellos seguro. ¡Eh, vosotros! ¿O qué es eso? ¿Amanda o quién es esto? ¿Amanda? ¿Qué cojones haces tú aquí? Anda, parece que Juanito ya se ha ocupado de dejarte bien limpio lo de los chips de Delta. Intenté adelantarme al acontecimiento, no hizo falta mucha investigación para saber que tú eras el último streamer afectado por Delta. La gente se estaba empezando a quejar por redes de que la broma de hablar sin acento ya no tenía gracia. Imagínate, hermano, qué locura que me desaparezca el acento de un día para otro. Pero veo que Juanito es mucho más rápido siempre. No sé qué hubiésemos hecho sin ti. Todo muy bien, Juanito en la polla y todo eso, pero todavía no podéis cerrar el chiringuito que falta la Masi. ¿Cómo? ¿Pensáis que podéis ganar una carrera contra el mismísimo tiempo, pero tan solo estáis retrasando lo inevitable? Tarde o temprano todos nosotros seremos reemplazados. Ninguno somos únicos ni especiales. Este es el futuro. Y no voy a dejar que lo demoréis más. Como leí una vez de niño en un cuento, no estoy loco. Simplemente mi realidad es diferente a la tuya. ¿Eso quién era? No había que mal rollo, ¿no? Con todo la voz de distorsionar. Tiene que ser el líder de Delta, estoy segura, pero... ¿A qué se refería con que no va a dejar que demoremos más el futuro? Hermano, qué pesado. ¿Eso quién es? Ah, el Fola. ¡Amanda! ¡Madre mía! Menos más que me ha cogido el teléfono. 4,99. Fola, ¿dónde estás? ¿Qué es todo ese humo? ¿Te encuentras bien? Se está fumando un porro en su casa con la hermana, tú. No, se ha ido todo a la mierda, Amanda. A la mierda. Me estoy fumando un porro con Sara Pekas. Estaba investigando, como me dijiste. Cuando de repente se empezó a volver luego el ordenador, luego las luces. Salí corriendo del puesto del mando y me di cuenta de que todo el pueblo coach estaba igual. ¡Es igual! Estábamos todos fuera cuando de repente, pum, estallaron todos los aparatos eléctricos del pueblo. No sabemos qué hacer, Amanda. ¿Qué ha ocurrido? Es igual. No te preocupes, voy para allá en cuanto antes. Intentad rescatar lo que podáis. ¡Eh, mi gacha! ¡Ay, puticlubs! ¡Qué chupón, güey! Esto no puede seguir así. Tenemos que parar a Delta de una vez, pero por mucho que buscamos, somos incapaces de encontrar dónde están. Todas y cada una de las coordenadas que hemos obtenido investigando desde... Donde se emiten sus streaming están en el mar. Es absurdo. No, no lo es. Yo os puedo llevar hasta allá. Ah, si hay alguien acá que está ese Andy Cover. Esos imbéciles que se pudran de una vez. Esos... Mi hue... ¡Puta soy yo! No pararon de perseguirme desde que abandoné mi puesto en Delta. Y ahora seré yo quien les haga pasar por un mal momento. Eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué tendríamos que fiarnos de alguien que fue uno de los altos cargos de Delta? Podría que ir teniendo una trampa. Porque yo no olvido las cosas y os debo una. Recuerda, sí. Tengo un asunto pendiente por lo que ocurrió en Isgard. Y no me gustaría deberle nada a nadie. En cuanto Delta quede disuelta, yo seguiré con los míos. Que era lo que quería en un principio. De acuerdo. Entonces tenemos plan. Juan y yo volveremos a Pueblo Coach. Y Juanito irá con Kira a la base de los Delta. ¿Qué dices? Si yo tengo que ir a buscar a Masi. Tú vienes conmigo. No podemos dejar que los de Delta vuelvan a capturarte. Que ahora estarán desesperados por volver a tomar el control de los streamers que hemos salvado. Además, no hay nada que... En Juanito que te indique que le importa incluso más que a ti ayudar a Masi. No sé. A mí hay algo que no me lo dice. Vale. Pero si veo que tardáis mucho, iré yo mismo. Perfecto. Pues en cuanto organice todo en Pueblo Coach, iré a investigar la zona por la que cayó el On Mask en Isgard. Quizás todavía haya datos de su guía que nos puedan servir para desentrañar los verdaderos objetivos de Delta. Tiene que haber algo más... Algo más allá de crear una red social revolucionaria. Entonces, Juanico, yo te estaré esperando en el inicio de la ruta 10. Le daremos lo que se merecen esos hihueputas y hihueputas. ¡Ah! ¡Bien! Esto se celebra, ¿eh? Ahora vamos a hacer lo que nos hagan los cojones. Eh, escucha. Quitando el huipe... No, no, un momento, ¿eh? Quitando el huipe... Se han muerto la gata y quién más. Muy pocos, ¿eh? No, espérate. La gata... Y ya está, ¿no? Y el pescado, ¿no? ¿Qué pescado? O ese pescado lo intercambiamos. No, no, no. Mira, a ver lo de... No, no, mira, a ver. Es que creo que solo se han muerto uno. O sea, quitando la huipeada, que es algo más que puede pasar. Eh, muy bien, míralo. Míralo la caja. Goldie. Pero que se la sacrificamos, gente. El bigotúo. Pero el bigotúo se murió. Es que se fue el primer día, ¿no? El fanta... Estos son Pokémon que no se nos han muerto, sino que hemos... No, el fantasmico fue el que dijimos que se iba del equipo. Por el huipe. Vale, ese sí que es cierto. Vale, pero ese murió. El gato... Nos hemos mandado aquí a la caja y gatubela. Ya está. Hostia, pues está muy bien, eh. Hostia, no hemos perdido ninguno tocho realmente, eh. Qué locura, ¿no? ¿O qué? Ahora ya puedes ir freestyle, eh. Si quieres meter a puntillita, lo que tú quieras, Juan. No, ahora ya da igual. En plan... Ya incluso tú podrás decir, venga, métale esto a ver qué tal. Y vamos probando cosas. No, no, eso no. No, eso tampoco. No, que va. No. No, coño. Pero si ya no hay riesgo de que se me mueran los Pokémon. A ver, el año pasado en el alto mando yo te voy a ayudar, eh. Te podía ayudar en el boss final. Es verdad. Eso es verdad. Claro. Y aparte que así tú también espabilas, ¿sabes? De hecho, sí. Vamos a hacer una cosa. Una nueva norma. Si muere alguien, le quitamos del equipo. Para que Traijardés yo tomes en serio, coño. Toma. Toma. Vale, Juan. Puedes meter a Calamardo si quieres, al puntillita. Aunque te digo, el equipo que tenemos está mal, eh. Sí, subelo. No, yo el equipo no está mal, el equipo. A ver, yo quitaría la planta, ¿no, negro? La planta toma por culo, ¿no? Sí, está tomada por el culo, ya. Y es que el resto son buenos, eh. También, sí, bueno. A ver, está bien el equipo, eh. El Charizard, es verdad, que era la polla. Tenemos, sí, pero a ver, la polla entre comillas. Súbelo si quieres, a ver qué aprende. Pero todavía no tenía nada bueno, eh. Si quieres, súbelo. Pero ¿a quién vas a quitar? Bueno, es un momento. Es quitar la maripili para subir. También pensando que no sea dos para dos y a ver qué pasa. Que igual te meten nada más dos para dos, que tiene sentido, eh. ¿Cuánto le meto? Eh, todo lo que te deja el juego. Fíjate igual. Aguijón letal. Esto, nada, de momento nada. ¡Ataque ala, coño! ¿Eso cuánto pega? 60 y el ataque al avis. No, es mejor al avis, ¿no? Pero este no falla, ¿no? A ver, al avis pega 80. Ah, porque esto pega dos veces. Pero puede fallar, ¿no? Pero es que al avis es mejor, realmente, ¿no? Vale, pues sal de aquí. De momento no se lo pongas. Total, ahora mismo da igual. 56. Castigo. A ver, a mí sinceramente me parece mejor el... O sea, CR7. Vamos a mirar los stats. A ver, Juan. Si quieres. A ver cuál prefieres. 126, 116. Joder, en ataque es una basura... Es que la duestra es mala con avaricia, ¿eh? No, no. Yo creo que es mejor CR7, gente. Es verdad, la medalla no lo he enseñado. Es mejor el este con acróbata y todo, ¿no? ¿Sabes? ¿Es mejor CR7? Sí, es mucho mejor. Es que sí, que no tiene absorber agua, pero da igual. El otro con roca, cuidado. Ese es 56 y CR7, 53. Mejor me lo pones. Guapísimo, tío. Es que el problema del Charizard es que es eso. Tiene absorber agua y poco más. No vende las gemas de tipos. No sé, o sea, lo de las... Las mentes, es decir, no lo sea. Vamos a ver. O sea, yo subiría el equipo ahora, nos pasamos y miramos a ver qué podemos hacer con el equipo, ¿sabes? Pero... No ha terminado la... O sea, entiendo que ahora lo que hay de historia es el alto mando, ¿no, negro? Lo que sea el final. A ver. Si tú le das al mapa, hay una zona que no hemos ido, ¿verdad? Arriba a la derecha no hemos ido o sí que hemos ido. A ver. O... Es que yo creo que no, ¿no? O sí. Ahí no hemos ido, ¿no? Mira, de aquí venimos, ¿no? Variety Shore. Templonet. Eso no hemos estado. Eastgard. Ahí tampoco, ¿no? O sí. Sí, Eastgard es Midgard. Ah, no, sí, claro, sí. Claro, ahí... Eso es lo del final. Pues falta lo de abajo. Es lo único que falta. Falta lo de abajo. Esto de aquí, claro. La ruta 12. Sí, ahí quiere la 10, lo sé. Claro, que estos son capturas también, ¿no? Pantano Victoria y ruta Victoria. Ah, Eastgard fuera. Realmente, Juan, lo que te mola, tío, ahora lleva lo que te apetezca, mételo. Si quieres meter a Maripili, la metes. Si es dos para dos, va a perder un poquillo. Bueno, es que no debería ni perder. O sea, con lo que tenemos montado de sorpresa maquinación, no se va a morir nunca. O sea, el problema es, si tú haces sorpresa maquinación, el que queda te pega una hostia y luego a la vuelta te pegan dos antes que tú pegar, se va a morir. Pero tiene que ocurrir eso. O sea, digo por si quieres jugar Maripiti. Vale. ¿Y qué otro Pokémon me has dicho? ¿El Calamardo? El Calamardo que tenía, se me ha olvidado ya y todo, tío. Este pegaba de putísima madre. Este pegaba el horror. Este tour, que está de nivel bastante bajo, tenía lo de que pegaba más, si quieres. Vamos a quitar rápidamente a... No, Gible no. Los Pokémon que están ahí hasta que yo no termine el juego como tal, para ver las MT, si eso no lo voy a evolucionar. Vale. No, no, que Gible no lo vamos a usar. Que aparte no te hace falta ahora. Espérate, porque a lo mejor ahora pillamos cuatro, yo que sé cuatro o cinco MT en el pantano Victoria. Vamos a ver, gente. Supersónico. Esto nada. Tiene sorpresa este también, recuérdalo. Picoteo, tío. Esto no se lo pongas. En principio no vamos a poner casi nada. Ya está. O sea, el tío pegó unas hostias de puta madre. Voy al centro Pokémon. Ah, tenemos intercambio, ¿eh? Sí, y gachapón. Intercambio puede estar bien. Sí. No hay centro Pokémon aquí, está el chiringuito, ¿no? ¿Te ha gustado tu zona ahí eso, Juan? Sí, sí, ha sido la polla, tío. Ya luego le daré la gracia a esta venta, ha sido la polla. Y yo creo que el gimnasio es de los más chulos, ¿eh? De verdad. No, está guapo el concurso. Es el mejor. O sea, quiero decir, lo del este es la hostia. O sea, creo que ninguno ha tenido como un minijuego o algo así más tocho. Las cosas como son. Y ni tengo ganas de ver a los demás, a ver qué tal. Porque además las preguntas son todas de la Twitch Cup. Algunas son chungas. No, a ver. Está guay que si fallas te me da un detrás. Claro. A ver, si te has visto todos los resúmenes y tal, te las sabes todas. Si no, no. Yo es que me he visto alguno. Pero hay muchos que no sabía. Vale. Vamos a viajar, ¿no? Eh, sí. Es que el campamento... Claro, un momento. ¿Cómo usamos el gachapon, güey? Si está todo roto. Eso voy a preguntarle a este si tiene un Riperion. Negro, las preguntas son random. A la André le han salido distintas. Voy a preguntarle a Pokéales. A ver si tiene un Riperion para intercambio. Yo ya estoy maquinando un poco. Pues sí, Juan. Vale. A ver, voy a ir aquí un momento. ¿Quién tiene un Riperion para cambiar, gente? ¿Me podéis decir? Gente, para. Este es el gilipo ahí, coño. Vale. Nivel 56. Alarido. Quiere aprender Maripili. Se dice Urtien, ¿eh? No estaba reventado. Eso iba a decir. No estaba el pueblo coach. Eso es una mierda. Eso está perfecto, ¿no? Bueno, entiendo que Alarido no, ¿no? La culona quiere aprender Llamarada. Llamarada... No se la pongas, teniendo el sofoco. Vale. Arrumaco. Nos interesa quitarnos... A ver. Nos interesa quitarnos algo. Realmente no. Es que... El de... Nos viene bien tener el planta, ¿eh? El ataque planta. Vale. Perfecto. Guarda, ¿eh? Necro, yo voy a tirar de gachapón porque esto está arreglado. Se supone que esto estaba roto, ¿no? Ah, es verdad. ¿Cuál? ¿A la izquierda o derecha? ¿Que has dicho tú antes que la máquina de la derecha estaba pocha? La de la derecha es para evolución de la izquierda. Eso me habían dicho, pero claro. Madre, Piri tiene el arido. ¿Cómo el arido? Ah, bueno, vale. Vale, no estoy bien. Pepita. Madre. Que es para vender, ¿no? Hostia, si he evolucionado a un bicho a 5 millones de dinero, que soy rico. ¿Cuánta pasta tenemos? Casi 300.000. Casi 300.000, tú. ¿Sabes por qué ha tocado una pepita? ¿Por qué? Porque no has dicho gachapón, güey. Única vez en la serie que no lo has dicho. ¿Y qué ha tocado? Una puta mierda. Ahí lo tiene. Tampoco ha tocado mucho. El ticket. El ticket. Vamos a intercambiar. ¿Y a cuál nos llevamos por ahí? Pues, a ver, hay bastante que son una mierda, ¿eh? Nos llevamos a… El cerdo del muelle. Me vale. Ese no vale para nada. O si quieres quitarte… Está bien, ¿no? Vale. El helado ya lo hemos quitado. El ratiquei. Ya, es que no lo queremos otra vez. El ratiquei no se va. El cerdo del muelle. El cerdo del muelle. Ahí va. Este era el bicho este que era muy rápido, ¿no? En plan que era muy, muy rápido. Era como… El bicabol, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Este no era bicho eléctrico o algo de eso? Al revés, es muy lento. Ah, vale. Ah, el lento. Vale, vale. Ya sé cuál es, sí. Es muy lento. Sí. Pero muy guapo. O sea, ya sé cuál es entonces. Este que tenía, ¿cuarenta y cinco? A ver. Cuarenta y tres. Sí. Ya sé cuál es. Vale, es bueno. Espérate, espérate un momento, ¿eh? Este puede estar decente, ¿eh? Porque para Trignum nos viene bien, ¿eh? A ver, dar un momentito a… A naturaleza y tal. Joder, ¿en serio? ¡En serio! ¡Uno, dos! ¡Cuatro! ¡De IV, loco! ¡Sácalo de aquí! Joder. ¿Qué cojones esta mierda? Joder. No quiero ni verlo. Es especial. Ya, ya, pero que da igual. Tiene IVs en defensa. Uno. O sea, te lo van a pegar una hostia, lo van a empapelar. Pero si puede estar bien igual. Sí, claro, Guite. Cuando te venga Pokéales con todos sus Pokémon. Competitivos. 30, 30, 29, 28. Y le saques un puto Picaboll de esos o Picaboll o como cojones se llame. Verás tú, que está muy bien. Bueno. Seguro que no ha perdido ningún ataque de staff, el hijo puta. Vale, ¿vamos a la ruta 12? ¿A capturar? ¿No eran dos tickets? Yo creo que no sé. No. Nada tiene que ver. Venga, vamos a la 10. Vamos a la ruta nueva. ¿Qué es? Te vienes a Variety Shore y tiras para la derecha, ¿no? Sí, donde ponía has llegado a tu límite diario, ¿no? O a lo mejor eso no está... Un momento, un momento. Sí, tiene que ser ahí, Juan. Donde nos han dicho, sí. Sí, pero... ¿Hay que cerrar, Necro? Mira, ¿ves? ¿Hay que reiniciar? Sí, hay que salir y entrar, creo. Pero si salimos y entramos... Ah, no, lo tienen que actualizar. Habrá que abrir tiqueo algo, ¿no? No, han dicho que supuestamente ya estaba, ¿no? Ah, ahí no es. Ah, esto será para mañana. Es en la ruta 10, Juan. Guarda. Voy a guardar por si acaso. Ruta 10. Se viene llamada de arriba. A que dejes de guardar, Juan, coño. ¿Cuál es la ruta 10? Ah, esta de aquí, ¿no? Ruta 10. Sí, pero lo que hay son... Islote abandonado. Vale, pero en el mar de ahí había piedras. Es posible... A ver, yo me estoy calentando, en plan... ¿Es posible que lo de mañana sea... El alto mando? Claro, sí. O sea, no es calentar. Eh, mira, aquí está Shakira. O sea, mañana es la parte de la derecha que es alto mando en final del juego. Que por eso ha dicho que no vale para nada. Hombre, a mí me gustaría verlo, eso, ¿no? Hola, Juanito. Prepárate bien que iremos a dar el sumanecido a los de Delta, ¿de acuerdo? Al final de esta ruta encontrarás un food truck de kebabs. Aunque no estén en la carta, pide... Nachoso. Nachos. Ah, Nachos. El dependiente sabrá a qué te refieres y te dejará entrar en la base. Yo voy ya, así que resultará menos sospechoso. Se acaba de... De pegar. Vale, recuerda que aquí no puedes combatir, Juan. Ya, ya, ya. ¿Es esto? No. ¡Pum! Saini. Nos quedan sinis, ¿eh? Pero ya no nos da tiempo. Bueno, mañana si nos aburrimos... A ver. Claro, claro. Pensando una cosa. ¿Nos quedan? ¿Cuántos seis nos quedan? Dos. Hostia, eso. Cuidado, ¿eh? Claro, que nos quedan dos, ¿eh? Pero no sé si saldrán, ¿eh? Pero ¿y esto? Claro, no se puede ir entonces. O sea, ¿alguien sabe si hemos terminado el contenido de hoy? Lo digo para hacer Shiny Hands y tal, pero... No, 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 no. Vamos a ver. O para montar equipo. Que es imposible, que tiene que haber algo más. ¿Tú crees que es imposible? Tienes que reiniciar. Vale. Voy a abrir un ticket, ¿vale? Porque a lo mejor hay que abrir un ticket. Voy a decir en el ticket... Hola, ya hemos terminado... Si te lo dijo la tía, tienes que ir al chiringuito, ¿en serio? El último gimnasio. Cuajados. Ya hemos terminado el último gimnasio. Pero si Shakira os ha dicho que tenéis que ir al food track... Hay más contenido. Claro, sí. Juan, nos estamos haciendo mal. ¿O tenemos que reiniciar o algo? Están molestando a la gente porque no has leído. No, la peña se está molestando porque la peña es subnormal. ¡Hala, qué faltada, loco! Y lo digo otra vez, la peña es subnormal. La gente te está tocando los cojones. Shakira ha dicho, al final de esta ruta hay un food track. No hay nada porque hay unas putas ballenas en medio del puto camino. Vale. Juan, si tenían razón, les esperas a pedir perdón, ¿eh? En serio, ¿eh? En serio. No. No hay más contenido. Se abre mañana. Arreglos incluidos. Venga, ¿quién me pide perdón ahora? Ah, aquí nos callamos, ¿no, negro? ¿Qué está pasando? Joder, Juan. Tóca de la polla. Ah, ¿no? Por la cara. Ah, pues mira. Ah, no, lo que sea. No voy a ir a mirar la calculadora. Lo voy a hacer todo por la puta cara. Maquinación. No, no, no lo pongas en modo... Bueno. Me la pela. No, no, piensa que si se mueren... Ten cuidado, Juan. No, no. Me merezco estar tranquilo, coño. Lo que se cura, ¿eh? ¡Mamá! 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 Full vida, ¿no? Ya ves. La wizard. No sé ni lo que es. Me da igual. Dios mío, qué liberación. Mira el tonto este. Le va a quedar un beso drenaje. Puño bala. Ay, ay, que me duele. ¡Pum! Espera. ¡Pum, pum! Beso drenaje. ¡Pum! Ya estaría. Ojos llorosos. ¡Pam, pam, pam! ¿No habéis pillado un fósil? Ya lo entregamos, ¿no? Sí. Sí, el ámbar viejo ese. ¿Lo entregamos o no? Sí. Si se refieren al ámbar viejo, ya lo hemos entregado. Eh... A ver un momento, Necro. Segundillo, ¿eh? Dame un minuto. Dame un minuto. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. En el minamar hay cosas. O sea, en Nihan, yo por mí sí, un rato si quieres, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que estoy es mirando para cenar algo, ¿sabes? Sí, sí. Estoy mirando para cenar. A las 12 de la noche. Ya, tío, porque soy un desgraciado y un hijo de puta, tío. Eh... Vale. Un poquito de esto va a entrar como picha en culo. Eh... Un poquito de esto va a entrar como picha en culo. ¿Y qué más entraría como picha en culo, tío? ¿Qué te gusta a ti, Necro? Esto me gusta, tío. ¿Qué vas a pillarte? Yo me voy a pillar hamburguesilla, tío. Y a chuparla. Y tardamos menos. ¿Otra vez? Un momento, espérate. Me estoy rellendo. ¿Te estás pegando con el mismo? Ya, ya, espera un momento. ¿Espera que acaba de pasar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué haces? Te saco una nitopina ahora. Bueno, yo no quiero pelear. ¿Por qué? No puedes huir. Vale, empégate y punto, coño. Te va a meter venido y te va a guansotear. Dime café, Necro. No tengo nada de pensar. Dale, ¿qué tienes? Dale, a ver qué tienes. Eh... Maquinación igual es greedy. Es que igual tiene veneno. Escaldar, quizá. Vaya. Perfecto. Dios. ¿Quemadura? La María del Pilar, ¿eh? No sé si le va a traer de otro. Puede. Hijo de puta, ¿eh? Vas a tener que tirarte maquinación. A ver si lo quemas. Maquinación, pero seguramente... ¿Eso qué es? ¡Qué pesado! ¿En serio? ¿Solo se va a curar el gilipollas o qué? Búfate, coño. Ahora se cura al final del turno, creo, ¿no? Sí. Ah, pero muy poco, ¿no? Sí, sí, pero no. ¿Otra? Tira otra, si quieres, sí. Toma, por espabilado. Y ahora ya a escaldar. Sí. ¿Caerá de uno? Sí, obviamente. Hay un más cuatro aquí. Hace shiny hand, a ver si se liquea más el GTA. Vale. ¿Te imaginas? Hacemos shiny hand y se liquea el trailer 2 que tenía que salir el año que viene. Guapísimo. En Elden... Ah, es verdad. Donde Elden Ridge había una vendedora que dijo que no tenía los ítems y que volviesen más tarde. ¿Sí? ¿Vamos para allá? Podemos ir. Igual eso lo meten mañana. Los entrenadores de la Ruta 10 siguen bug. Dejadlo para mañana. Vale. No sé qué lo dice. El admin. El Nero. Nero se llama. Ah, vale. Nero. Vale, pero un momento. Me gustaría saber que lo que nos queda, ¿qué es? O sea, ¿podemos conseguir MTs, cosas? Ah, bueno. Eso ya ni idea, negro. Eso ya ni idea. Te voy a preguntar. Nero, ¿se podrán conseguir MTs? O algo, claro. Lo de los Shonen. ¿Eran los Shonen? No, los Running, coño. Los Running el año pasado. Entonces, ¿la Calle Victoria qué es mañana? Sí, mañana es Calle Victoria y Alto Mando. ¿No? Yo a este tío ¿Qué coño le meto? Voy a meter un... Esto y me la pela, ¿no? A ver, Planta Veneno ¿Qué coño era? Planta Veneno Nada, en verdad. Hala se la pela Agua se la pela Tierra no se la pela Pero a ver, tenemos un más cuatro, ¿no? ¿O no? Yo ya meto un beso de nenaje y me la suda lo más grande, tú. Eh, Trollada Mesopotámica, ¿no? Paralizado. Nada, pero eso le vas a quitar muy poco. Más cinco. Bueno, a ver, igual no le quitas. Espérate, espérate. Hay un más cinco, ¿eh? Espérate un momento, ya, ya, ya. Conección. A ver, el cambio ya está. Ya, ya, es una fumada, ¿eh? ¿Has visto cuánto lleva el trail, eh, tú? Noventa y dos millones. ¿Y cuántos likes? Diez. Like, diez mil. A ver, que me diga. No, no. Like llevará diez millones o más, ¿no? Al final ha hecho el récord o no? Ya han pasado veinticuatro horas, ¿no? ¿Ha conseguido el récord de ser el vídeo de YouTube más visto de la historia menos tiempo? Noventa y un millones. Tiene ocho millones de likes y doscientos cincuenta car de likes, que son muy pocos, ¿eh? Hombre, joder, la proporción es horriblemente... Exageradamente buena. No, no, no. Madre mía, los BTS, ¿eh? Pero BTS, ¿qué canción subieron para tener ciento y pico millón en un día? ¿Qué locura, chaval? Vale. Habían dicho también que fuera donde el de Rich donde cayó el Elon Musk. Eso tampoco se hace hoy, ¿no? A ver, no lo sé. ¿Quieres que abra... O sea, has abierto tickets, pregunto yo. ¿Cómo quieres? Para saber qué cosa se puede hacer. Vale, negro, mira. Estoy yo con el ticket, me dicen. Yo le he preguntado, ¿se pueden conseguir MTs con los Ronin como el año pasado? Me dice, como el año pasado lo dudo. Hasta que no haya anuncio mañana, no os puedo contar mucho más. Vale. Sunnyhand, hoy ya está. Sí, claro. A ver, yo haría Sunnyhand y si quieres... No quieres mirar ningún... Pokémon ni nada de subir de nivel. No, hasta que no tenga lo de la SMT no puedo hacer nada de esto. Vale, vale. Ni quiero. Sunnyhand está bien. Pues habría molado... Sí, pero habría molado por el tema de... Claro, habría molado terminar hoy del todo, que es complicado, lo sé. Pero por prepararse con un pelín más de tiempo, ¿no? Que al final, pues, siempre viene bien. Sunnyhand, ¿dónde siempre, Neko? ¿Qué sitio te gusta, tipo, al Sunnyhand? Me parece. A mí sí, me gusta. Porque decida el chat, ¿no? Sí, ¿no? Venga, el chat. Espérate, ¿quieres ir a lo del The Rich? A ver si es verdad lo del NPC que nos decía que muriésemos más tarde. Sí. Y si no, me he quedado los nombres, ¿eh? Ah, era Isgard, ¿no? No, no es eso. Es la de la primera. No, no es aquí. No, es Isgard. ¿Cómo va a ser Isgard, Juan? Claro, Elon Musk. Es la de Skyrim. Ah, ¿qué quieres ver esto? Ah, vale. No, Elon Musk. Vale, yo te decía otra cosa. ¿Qué otra cosa me lo decías tú? Pues que vayas a donde el Skyrim que había un NPC que te decía vuelve más tarde que aún no tengo la mercancía. No sé, pero algo. Hostia, ¿eso cuándo era? No me acuerdo. Pues al primer día. A mí me lo estaba spameando. En el mercadillo del Skyrim, vale. Ahora voy. Pero como también me han dicho ve donde el Zuckerberg. Ah, pues no se puede. Ah, el récord lo tenía MrBeast. Pon aquí. Me has visto en 24 horas, Juan. Claro, no musical, ¿no? Esto no. Ah, ahora como se va aquí. Y lo ha puesto MrBeast y los de Rockstar le han saludado con unas manitas. En plan, darte una vuelta. Ah, le ha puesto unas manos sin corazón. ¿En plan, darte una vuelta? No, no, no. Le han puesto las manos sin corazón. Cristinini. Ya, pero a Cristinini ya le pegamos. El tercer día creo que fue. A Cristinini ya le dimos la paliza. El de Rich, ¿no? Esto. Sí. Vale. ¿Dónde era? Ah, uno de estos de aquí. Sí, es verdad. Tenemos un objeto muy especial a la venta pero todavía no han llegado. Vuelve más adelante. Yo creo que esto ya ni llega, ¿no? ¿O qué? Claro, eso a lo mejor tenían pensado hacer algo con esta tía y no les ha dado tiempo y... ¿no? A ver, igual simplemente es esto y ya está. ¿Cómo que simplemente es esto y ya está? Simplemente es decir que no puede. Sí, en plan, que nunca tuvo nada, ¿sabes? Es lore, en plan, no, no me llega, no me llega. Es como un meme, ¿sabes? No llega, no llega. Pues es un pedazo de lore brutal, tío. Igual es mañana. Miren en Mediamar, chicos, parad. Decís ahora al Rubius que vaya, coño, que tiene mucha gente, coño. Que vaya al Rubius y que... Juan, tú... Juan, tú estás viendo Twitter la cantidad de mensajes que nos están mandando la gente con las putas furgonetas del GLS. Es que yo tengo... ¿Cómo que con las furgonetas del GLS? Sí, o sea, la gente me manda fotos de la calle y me mandan en plan no, mira, me está llegando no sé qué y hay gente que me manda la puta furgoneta y pone un PNG de un Pokémon. ¿Me está llegando no sé qué? No, en serio. No lo he visto, no lo he visto. Le quitamos que ha contentado este tío para el Sainihan, ¿no? Bueno, sí. O cualquiera es de primero para el... A ver, podemos sacar el que queramos para el Sainihan, en verdad. Onda Trueno, en verdad. Onda Trueno y le quito Demolición mismo, ¿no? Ah, bola humo, es verdad. Buena, 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 buena. Muy buena, ¿eh? Pa, 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 pam. Pam, 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 pam. Igual que hay una cervecita para celebrar ya el final de la serie. Sí, yo cuando me viene la cena y me meto una... Eh... ¿Dónde está...? ¡Hostia, que la bola humo se nos ha reiniciado antes! Me cago en Tobin. Da igual, si de aquí da igual que se muera, Juan. Vamos a jugar ya en plan burro, ¿sabes? Me cago en Tobin. No te preocupes por eso. ¿Vale? ¡Vámonos! ¿A veréis el alto mando? Yo si Juan quieres, sí. No, ya me gustaría terminarlo bien. No, por ver, porque a ver si está más y tal. Puede molar. Hombre, claro, coño, te imaginas. Veo todo y lo que sale más y digo no, en verdad no me apetece. Hombre, y por ver el cierre del juego, coño. Joder, me rayo con esto, ¿eh? Es que cuando ha dicho Sekian que lo de mañana no fluye en el torneo, que tiene razón, pensaba que era una actividad que... Pero yo también voy muy tranquilo sabiendo que... Que ya hemos terminado. Que si se muere un Pokémon... Ah, ahora, claro. Ya no pasa nada. Quiero decir que si wepeas, vuelves para atrás, lo revive y sigue, ¿sabes? Eso ya me deja tranquilo, tío. Porque bastante mala suerte hemos tenido como para que encima... Por este Red 7, que he hecho de menos su grito. Se ha filtrado el Trigger 2, tío. Corre, YouTube, corre. Mil Pokémon y ha salido la bola esa del salvaje oeste dos veces cada directo. Ya, hostia, ¿esto qué es? Ya he visto lo del beef que hay con... He visto el beef de Rockstar a Twitter, sí. Bueno, beef. ¿A Twitter? Es que por lo visto le han metido un Shadow Ban porque no han puesto el trailer o sea, han puesto el trailer con un enlace pero no han subido el trailer a Twitter, ¿sabes? Ah. Y entonces han puesto un tweet... Han puesto un tweet y pone hola, hola, Twitter. Aquí está el trailer, ¿sabes? Como diciendo, deja de llorar. Hostia, siempre. Bueno, a ver, sí, está Shadow Ban mis cojones con 87 millones de... de esto, de impresiones, ¿sabes? Hostia, me noto el Shadow Ban. 87 millones, ¿no? Lo que tiene el Rubi cuando dice... Shadow Ban de Keko, ¿no? 0-16 de primero que quiero escuchar su grito. El GTA del trailer no lo tira la... no lo tira la Play 5 ni de coña. Mira Lucario por la cara. Yo creo que sí, ¿eh? Y la serie es equitame. Lo que no sé si a 60 FPS eso ya no lo sé, pero... Tirarlo entiendo que lo tirarán, coño. ¿Para qué lo van a hacer? ¿Qué shiny crees tú que nos merecemos para culminar esto, Nekro? Pues algo tocho. A ver, nos quedan dos, ¿eh? Algo realmente bueno. O sea, algo que digas ¡Joder! ¿Sabes? Como a toda esta gente ¡Joder! ¿Sabes? Como a Misswell como a... a Ibai etcétera, ¿sabes? Sí. ¿Tenéis un Pokémon? Con una habilidad para atraer Pokémon especiales pero esto de Pokémon especiales ¿es shiny? ¿Qué Pokémon era? ¿Tú te acuerdas de eso? No, pero era como luminosidad o qué era, gente. A ver, vete pasando por ahí a ver quién es. Es que no sé quién era. ¿Es el de la boca abierta? ¿El de la boca abierta? Ah, no. No sé quién es. Iluminación. El cerdo. El cerdo no. ¿El cerdo? Momia, pon aquí. A ver, ese cerdo no. Era pignite pero lo evolucionasteis. Ah, vale, sí. Entonces, vale. Genial, chicos. No vais a hacer perder el tiempo con estas tonterías. Joder. No, era el cerdo pero la primera evolución ya nada. Ah, vale. Genial. Claro. De puta madre, chicos. De putísima madre. No, es que teníais no sé qué, no. No, pero eso era el primer día. Ah, vale. Ghibli dónde está. Mañana le evolucionamos a Ghibli. Negro Juan, no acordáis tenéis un Pokémon para ver Pokémon salvaje. Ah, vale, lo voy a mirar. Vale, voy a esperarme a que lo vean. Vale, ahora que lo están viendo mira, porque resulta que no que era mentira, ¿vale? Venga. No, tenéis la bola de humo. Ah, no. Era cuando reiniciaste ayer cuatro veces. Tenía la bola de humo y no te dicen que no la tiene hasta que no abro el menú compruebo que tengo la bola de humo me doy cuatro vueltas te miro a ti, miro a cámara la miro para la izquierda. Ah, vale, no, que no la tiene. Intercambio, please. Ya lo hemos hecho, gente. Cómo os encanta, ¿eh? Yo también me he tirado haciendo horas, ¿eh? Lo de intercambio protigioso en el juego original, Juan. Porque era como un gachapón, ¿sabes? Coño, porque tú en el juego original tienes el Wondertrade y tú lo que haces es que cambies un Pokémon con cualquier persona del mundo y es aleatorio, ¿entiendes? ¿Eso lo puedes hacer ilimitado? Sí, es infinito. Entonces, claro... ¿Así es como que te tocó el Mewtwo Shiny? Sí, claro, así es como que toco. Pero que te tocara Shiny no era porque el tío te lo dio Shiny, ¿o sí? Sí, 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 sí. Es alguien que cambió eso. También te digo, ese era más ilegal. Pero, claro, ¿a quién coño le toca un Mewtwo Shiny y Luis se lo manda a un rodo? A ver, es un porcentaje muy alto de que fuese ilegal. Puede ser. Pero vamos, que fue la hostia. Ese meme... Yo qué sé, eso no me puede pasar en la vida, ¿sabes? Pero sí, yo lo hago mucho. Lo que pasa es que cuando sale una nueva generación, los primeros días, sobre todo, ¿no? Pues la gente tiene bichos de mierda porque no han avanzado en el juego y son todos ratatadas y mierda, ¿sabes? Pero luego te encuentras de todo, mola. Sigue sin salir Eevee, ¿eh? Lo del Eevee me parece escandaloso, ¿eh? O sea, dicen que creo que le tiene Silicur. Pero que me parece escandaloso. No haber visto ni un puto Eevee en todo el juego. Nos salió un Silvio ni un Vaporeon. Eso sí que nos salió. Sí, las evoluciones empezaron a salir ayer a nivel 50. Es cierto. Pero, coño, el Eevee es para que salga a nivel 20. A mí me pasó con el Rubí Omega. Buah, a mí el Pokémon Rubí me gustó mucho de pequeño, tío. Ese Pokémon a mí me gustó. Creo que fue el último que jugué, porque ahí dejé ya de jugar a Pokémon. Porque yo solo tuve el amarillo, el rojo fuego, el verde hoja. Yo lo he comentado. O sea, a ver, si tú ahora mismo tuvieses un Pokémon con los gráficos de la play en plan guay, ¿sabes? Por un online ball y tal, podría estar muy chulo. Este es bueno. Mira, a ver. ¡Ah! Creo que va a haber demasiado dragón. Yo creo que en el torneo va a haber mucho dragón, ¿eh? Hay mucho dragón, hay por ahí, hay varios dragapull, ¿sabes? O sea, tienes que ir muy sobrado para no meter a un dragapull en tu equipo, ¿sabes? Pues me he rayado, loco. ¿Qué coño es este Pokémon, tú? Hay mucho fantasma. Eso en el torneo y fuera el torneo en todos lados. Hay mucho fantasma. Aquí está viendo a dos. Joder, con el... Tío, ¿cuántas veces ha salido la gota de leche esta, tío? Ejemplos de Pokémon que estarían bien. Sinceramente, yo lo que pido ahora es que salga alguna chetada histórica. Un rollo el... Oh, va. Un rollo el Riperion con el chorro de arena. Más que un Pokémon bueno, quiero que salga un Pokémon con algo que esté roto. Eso no salió ayer, ¿no? El Riperion... Sí, por eso. O sea, que me salga un Dragonite que luego tenga naturaleza de mierda y Ubers de mierda y que no aprenda nada. Me da igual, no lo quiero. O sea, quiero algo que sea realmente válido dentro de lo que cabe, pero que tenga alguna idea que, joder, esto está roto. Joder, está guapísimo, tú. Charizard Shining mola mucho. Slaking con potencia. Slaking está baneado, me parece. ¿Qué es esto, tú? ¿Por qué no suben al Garchar? Mañana se subirá todo. Yo hasta que no sepa si se puede... O sea, ahora mismo no nos vale para nada. ¡Oh, qué mítico el Aerodactyl! ¿Este era legendario? Mañana ya lo miramos todo. No, este es Fossil. Dios, Aerodactyl. Qué mítico, tú. Es de los más rápidos del juego ese también. Voy a ver cuánto tiene exactamente. Vale. Este también estaría bien si nos tocase. Yo lo que haría sería también ordenar la caja porque lo tenemos muy desordenado todo. Ya, en serio, meter a los que más o menos decentes en un lado, los que no los queremos en la vida los meto en otro porque está todo mezclado y es un poco follo. A Aerodactyl, gente, puede ser estar en el top 3 150 de velocidad. No, de tierra solo tengo abajo. Juan, ¿os ha salido algún Pokémon de Hisui? Díselo al negro porque quizás el dragón podéis conseguir el de Hisui que es dragón a cero. Me han dicho que no están esas evoluciones. O sea, me voy a informar pero me dijiste que no estaban ayer, ¿no? Las de Arceur no están en ninguna. Si no, hostias, pues es la región del Arceur del juego. ¿Sí que están? Hombre, no están. Sí están, no. Oye, Necro, el último Pokémon que fue el de Españita, ¿no? Que lo típico de... que los gráficos eran una mierda y todo el rollo pero yo he leído que como juego de Pokémon estaba muy bien. ¿Cuál? ¿Es Españita? Sí, el último. Es de los mejores que han sacado. ¿Que sí? Tuvo muchos problemas, sí, como juego de Pokémon es una bomba. El juego es bueno. Lo que pasa que es lo típico. 15 FPS, tirones y tal pero como juego de Pokémon es de lo mejor que hay. No están las alolas tampoco. Ni la expansión sin tocar porque es una puta mierda la expansión. Joder. Disfrutón. No digáis fanboy, chicos porque el juego es bueno de Pokémon. Ya está. O sea, tú ibas a jugar la expansión en directo y al final no lo has jugado, ¿no? Bueno, a ver, sale otra ahora, llega 14, puedo jugar a las dos. Si no duran mucho. A ver, tengo que empezar a investigar los Pokémon que tiene la gente, lo que quieren cambiar. Bueno, eso es que lo típico hasta el ultimísimo día no se sabrá, ¿no? Bueno, el ultimísimo día es el ultimísimo día mañana. No, es el jueves, ¿no? ¿O qué? O el jueves ya no se puede ni acceder al juego. Pues igual, no. El juego es entretenido pero técnicamente es una vergüenza. Pero entretenido no, dice el negro, o sea, tú negro que no, que como juego de Pokémon está muy de puta madre. Sí, coño, que está guay. Es así mundo abierto, tienes un montón de movidas, que está guapo, que está muy bueno, ¿no? Y el contenido que tienes es una locura cuando bajas a la zona esta. ¿Zona cero se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es una pasada. El juego está guay. Pero es eso, técnicamente, o sea, es el típico juego que puedes no disfrutarlo porque técnicamente es tan malo y tiene tantos problemas que influye, ¿sabes? O sea, no es que digas, bueno... Ya, que te afecta la experiencia. Afecta la experiencia y es real. O sea, no es que digas, no, va mal de FPS, son un tirón no sé qué, no. Glitch gráficos, un montón de fumado, pasa eso y yo me reía, te ríes, ¿sabes? La gente... El acoso te impedía escapar, ¿no, negro? ¿Puede ser? Mátalo, ya está, una hostia. Ah, no tienes el este. Mételo rocafilada, lo que sea, da igual. Yo me lío con lo de las mega evoluciones, yo eso no sé ni lo que es. Eso sería una locura si lo metes. Y el terra cristal, no había algo de un terra cristal. El terra cristal es de lo último y eso sí que, vamos, si me llegan a meter aquí, bueno, volví locos, eso es una locura. Para el competitivo me parece de lo mejor. Lo que hace es que añade, o sea, se añade un tipo al bicho, bueno, lo transforma en ese tipo sin perder los staff y tal. Sí, puedes usarlo una vez por combate, ¿verdad, gente? Sí, una vez. O sea, yo por ejemplo tengo ahora al tigref, ¿no? Que es roca a dragón y digo, le meto terra cristal de fuego y ahora es roca, dragón y fuego o solo fuego. No, es solo fuego pero siguen manteniendo el staff de lo anterior. Vale, meto de roca y de dragón con staff pero encima también meto de fuego y soy de fuego. O sea, mira el polito. Claro, la cosa es que, por ejemplo, habría... ¿Y el rival sabe a qué está cambiando? No, no sabe. A ver, él no sabe cuál tienes hasta que no lo usas. Vaya movida, ¿no? Claro, es eso. Cambia el defensivo y mantiene los ofensivos, eso es. La cosa es que hay bichos que comen por cuatro entonces tú le metes eso y pum, ¿sabes? No, eso le da muchísimo juego, a mí eso me flipa. ¿Cuánto tardaste en pillar un shiny la última vez? ¡Hostia, mira! Magmadita. ¿Cuánto tardamos? El Ductrío tardó en... Bueno, el Ductrío salió por la cara, en verdad. No le echas, claro, creo que le echas, pero que tengo que leer. Que tengo que leer en el chat. Sí que tardó en salir. ¿No queréis que lea, joder? Sí que tardó. Para mí la Mega Evolución es la mejor mecánica. Yo es que por desgracia no sé de qué me estáis hablando, tío. A ver, la Mega Evolución lo que pasa es que a nivel competitivo está muy desbalanceado porque hacen que haya bichos que sean más poderosos. Bueno, más poderosos no. O sea, hay legendarios que tienen Mega Evolución. Mega Evolución es como que un bicho en plan como si fuese Goku para que te vas a ir a Super Saiyan. Y que te buffa todo. Sí, es una locura. Le sube los stats en plan fumada. Entonces hay Mega Char y hay bichos que son una puta mierda y que con la Mega Evolución son viables. Tío, ¿y Pokémon es un juego fácil de romper? Me refiero. Para ti jugarte un Pokémon es sencillo, tiene una dificultad o para ti es un puto paseo. No, no, no. O sea, los Pokémon son muy fáciles. Muy. Por eso se han creado los loques y todo eso. Para añadir la dificultad Porque la gente decía ahí está, necesito... Y te molaría que sacaran un Pokémon así hardcore. Rollo que haya reglas de que si se te mueren se te mueren para siempre. Por lo menos que el juego te dé la opción a cosas así. Por ejemplo, que haya una opción de que se como esto que se autonivele los bichos, ¿sabes? Tú en el Pokémon normal te pones a subir de nivel y puedes ir a nivel 20 contra el nivel 10 que es una hostia y le das un botón todo el rato. O sea, tienes todo eso, ¿sabes? A mí me gustaría que... A ver, Nintendo no creo que te meta ahí opciones rollo Nudlock ni cosas de esas, ¿sabes? Pero sí que por lo menos el autolevel no me parece nada del otro mundo. Guau, pero... De hecho, no tienen ni que meterlo. No tienen ni que meterlo. Pero lo deberían hacer. O sea, si quieren orientarse por los juegos como el último que han sacado, que es mundo abierto, que el mundo crezca con el nivel tuyo, ¿sabes? O sea, que cada medalla tenga como un nivel máximo, ¿sabes? Y se vaya bloqueando... Claro, pues eso está bien. ¿Y tú no crees que Nintendo obviamente conoce la existencia de los loques y tal? No les hace mucha gracia, yo creo, ¿eh? O sea, no les hace mucha gracia porque a la gente que hace eso los tienen vetados de sus actividades, entonces me da la impresión de que no les mola. Ya, ya. Para ellos es como que estás hackeando el juego. Tienen esa mentalidad, para ellos lo estás hackeando. Ya. Que realmente lo estás haciendo, pero... Entiendes, ¿no? Pero sería increíble poderte jugar un Pokémon y que tenga dos dificultades. Normal de toda la vida y un loque. Claro, sí. Pero lo que oficial de Nintendo. O mira, a unas malas ya te estoy poniendo ahí rollo los Souls, el New Game Plus y tengas las opciones, ¿sabes? En plan, mira, te lo pasas normal y ya está. Algo, algo. Pero no les hace falta, o sea... Creo que... No, no es que les haga falta, pueden hacer cualquier mierda y van a... No, pero ¿sabes lo que pasa? Pero por la gente así más... Claro, pero es que la gente esta yo creo que es tan mínimo, ¿me entiendes? O sea, a ver, yo lo que pienso es lo siguiente. Hubo muchas quejas del Pokémon, de que metan, de que hagan no sé qué, hay mucho ruido en las redes sociales, tal. Al final del día sacan Pokémon y rompe ventas con el anterior, entonces algo falla, ¿entiendes? O sea, la gente se queja pero está comprando o es que... ¿sabes? No sé. Pero siempre pasa lo mismo, siempre nos quejamos y al final consumimos y compramos todo, ¿no? Tú también te has quejado del Pokémon técnicamente pero te lo tra... Es que no tiene nada que ver quejar, es que depende de que te quejes, ¿no? Claro, claro. Pero a ti el Pokémon te puede parecer el último, técnicamente un bodrio, pero te lo gozas igual y ¿qué pasa? Ya está, ¿no? En plan... ¿Quiere de venir con el Nintendo? Pues nada, pues... Porque me parece a mí que no me van a invitar nunca. Pam, pam, pam. Joder, tú serías una persona para mi gusto que funcionaría increíble en algo de Nintendo de Pokémon, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿En alguna campaña o algo? Claro, entiendo que estarás vetado también pues como estamos... como estamos haciendo esto y bla, 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 ¿no? Pero, joder, con lo que a ti te gusta Pokémon... Ya, no lo sé. Seguro que le haría ilusión algún día y yo, un puto ad del Necro o una cosa patrocinada por Nintendo de un Pokémon nuevo. Sería la polla. Sí, que lo enseñes antes de tiempo, tal. Hombre, claro, eso funcionaría, claro que funcionaría, pero... Funcionaría en tu caso concreto porque tú eres un fricazo de Pokémon y todo el mundo lo sabe. Y también tienes el caso de Fola que también es igual y no va a entrar, sabes, también le tienen vetado. Ya, pero Fola es que, claro, no es lo mismo porque el Fola no hizo movidas raras con los Switch. Sí, algo de que el juego como que lo tenía hack que fue antes del tiempo. Ah, no, claro. Creo que el tío dijo no, pues yo me he bajado el juego porque he subido antes o no me acuerdo. ¿Fue algo de eso? Claro, claro, claro. Algo pasó que Nintendo dijo ¿Por qué Alex está vetado? Es que yo creo que es por lo mismo que todos los que estamos jugando a esto, ¿sabes? ¿Qué hizo? No me acuerdo. No sé si es que subió el juego o sea, el juego rollo creo que el juego lo subió como un día antes o no me acuerdo exactamente pero que el juego se lo bajó para tenerlo antes y lo había grabado y ya se lo había pasado cuando salió una movida de esas. Y además lo dijo. O se le vio el emulado o sea, el programa este la Switch es que ya no me acuerdo qué fue exactamente. Ah, que emuló un juego de salida. Rollo no había salido y ya lo tenía emulado o algo así. O descargado, no. No sé si tenía la Switch pirateada o la que fuese. No me acuerdo. Era algo de eso. Ni yo me atrevo a tanto, eh. Lo que se le vio fue un huevo. Ni yo me atrevo a tanto, tú. Hostia, me he cagado, tú. Me lo más tarde, tú. Sí, en realidad tampoco, quiero decir en qué afecta, Necro. ¿El qué? Estar vetado. De que no vas a hacer nada con ellos nunca. Ya, pero ¿y cómo? Que tampoco hacen muchas cosas. Vamos a hacer con ellos, o sea... Ahí está, ¿qué hacen ellos? Mira, yo por mucho que de Nintendo sea y tal he de reconocer que tienen que aprender mucho de Sony. Que creo que Sony es los que más hacen rollo con temas de creadores de contenido y tal. Creo que Sony es la que más hace. Y yo creo que luego Microsoft son los que más pagan o los que más campañas hacen. Porque están con el Game Pass cada dos por tres, juegos, tal, no sé qué. Hay que Sony también, ¿no? Pero Nintendo ni paga. O sea, Nintendo hace muchas, pocas promos, eh. Pero pocas, eh. Nintendo es Japón y van a su puto rollo. ¿Sabes? Y son gente muy de... Esto es así y no quiero putas movidas y a mí me dejan en paz. Y como les ha ido bien toda la puta vida pues tampoco tienen necesidad, ¿sabes? Claro, piensa que es eso. Es que también Nintendo tiene muchas movidas con los torneos. Siempre están liados de que dan premios de mierdas, tal. Lo de los torneos es vergonzoso, eh. Eso sí que es vergonzoso. Lo de los Map Bros es durísimo. Eso es... Vamos. Eso es vergonzoso, tío. ¿Por qué no hacemos el discal de la zona de la historia? Tío, la nueva. Podemos la deo, si quieres, Juan. Vale. Mola, eh. Que una persona diga una cosa random y lo hacemos. Tío, ¿verdad? Me gusta hacerse any hand porque es como un Just Chatting aquí por la cara. Sí, está guay. Es un podcast, ¿sabes? Por la puta cara. Eh, vale. ¿Qué pasa con los torneos? Que... Bueno, el problema son los premios, ¿no, Necro? Eh, no sé a día cómo está pero yo me acuerdo de ver movidas de que... O sea, yo un comunicado que vi hace tiempo era que ellos no daban cosas monetarias porque se no les hacía... Les veían como feo que para ganar como ya era suficiente te tenías que sentar bien, sentir bien. Era algo de eso, ¿no, gente? Me acuerdo que era con el Map Bros. Es que con el Map Bros creo que dieron como un mando y no sé qué más. Daban un mando, ¿verdad? Sí, el Baiti está metado de... El Baiti está metado de Sony, tío. Ah, ¿sí? Creo que es la única persona que conozco que está metado de Sony. No, de todas formas Pokémon hasta hace poco era la franquicia que más generaba, ¿eh? O sea, más, ¿eh? Más que... O sea, vi una lista no sé exactamente de hace cuántos años pero yo vi una... Hay un vídeo por ahí y lo puedes buscar en cualquier sitio que primero era Pokémon y lo que más vendía no eran los juegos. Los peluches. Sí, era tema de otras cosas. Merchandise. Las cartas es una locura. Y luego en el top 3 o por ahí estaba Hello Kitty que flipé también. Y claro... Pero Pokémon no era de videojuegos. Pokémon era del entretenimiento a nivel mundial. Sí, sí, sí. Era lo que más pasta generaba a nivel mundial en cuanto al entretenimiento del ser humano. O sea, era una barbaridad. Era exageradísimo Pokémon, tío. Bueno, era y es. Entonces, claro, yo lo que veo aquí es con las cosas tantos que tienen, o sea, partiendo de esa base, debería estar en un circuito competitivo de Pokémon desde mi punto de vista. Un rollo como algo como el LOL, en plan una puticia de barbaridad. O sea, que esa es un referente de los Xbox. ¡Guau! ¡Hostia! Y le suda la polla. Ya, ya, le da igual, claro. O sea, piensa, Juan, que hasta el año pasado no se podían enseñar marcas. Tú imagínate, nadie podía intentar vivir de esto en plan más serio porque las marcas tú no puedes llevarlas a un torneo. Entonces, si yo no puedo llevar mi puta camiseta, ¿entendés? Y eso ha cambiado el último año. Es acojonante. Sanea, que toca mierda. Me como la puta manzana. Sí, sí, ahora saleo, ¿eh? En principio, si hay Narrin. Sale el novena el que me estáis diciendo, gente. No tiene necesidad. Están por encima de todos. Pero si da igual eso, gente. Si tú partiendo de esa base, el LoL tampoco necesita hacer lo que hace con el competitivo. O sea, no lo necesita como tal. Te va a vender las putas skins, ¿eh? Y van a seguir jugando a su juego. Que le venga bien y todo lo que tú quieras, pero quiero decir... Pero claro, estas peñas tampoco lo necesitan. Pero se llama cuidar a la comunidad y cuidar el producto que tiene, joder. Y estamos hablando de que Pokémon parece una tontería o no, pero tienen una naturaleza muy competitiva a lo que es el juego. Que sí, que son los bichitos que los captura, que tal. Pero el juego tiene mucha profundidad y es muy, muy competitivo. Muy competitivo. Que luego es lo de siempre, ¿no? Tiene elementos RNG que hay a gente que le gustan y que no, pero de eso es indiferente. El juego, la naturaleza es competitiva y eso es bastante bueno para llevarlo a los eSports. Porque hay juegos como por ejemplo el Hearthstone que no tenía naturaleza competitiva porque había mucho RNG y el juego no era así. No tenía ni modo espectador y la gente lo forzó, lo hizo así. Y luego ya pues Blizzard se adaptó un poco a ello. Aquí no, aquí ya tiene su juego que de por sí ya lo es. Y pasa a hacer. Vamos por culo. El Raid Hock lo tiene Reven. A ver si se lo cambio. ¡Suscríbete al canal! A ver, estaba escribiendo una cosa. Hermano, que es que me ha entrado un frío. La madre que me parió el frío que da. Sí, voy a escribir. Mañana le voy a escribir a gente. Si alguien sabe el que tenga ese Pokémon, claro, pero lo tiene. No me gusta este sitio, ¿eh? Para Shiny Hang. No, pues cambia. No te veo todo el culo. Otro lado. Pueda de noche. La hierba esa es pocha, tío. Vámonos antes de Howard, ¿no? Que ahí estaba bien, tío. Porque es meade era, ¿no? Sí. Ruta 1. No, no, que está la canción esa infernal, tío. Sí, mira, estaba viendo esto. Esta noticia es de 2021. Y lo que más genera tiene es el primero Pokémon y el segundo es Hello Kitty. Y tercero es Winnie the Pooh. Me quedo loco. ¿Winnie the Pooh? O sea, Winnie the Pooh, que es poca. O sea, a ver, el siguiente es Mickey Mouse y amigos. O sea, y luego Star Wars. Y luego hay un... El 7 se llama Ampanman, que no sé ni qué cojones es. Ampanman es uno de los animes más futbolales para niños pequeños en Japón. Me acabo de enterar. ¿Ampanman? Y luego el octavo Marvel. Hostia, Marvel pochito, ¿no? Flojillo. Lo vemos en el primero, chaval. Es que el Winnie the Pooh me sorprende, ¿eh? Mucho. Ya, ya, es por la cara Winnie the Pooh, ¿eh? Y a ver, el tema de Hello Kitty yo me sorprendí también mucho, pero estos últimos años lo he entendido un poco. Que hay un montón de personajes, porque Marta le flipan y hay un cada bicho por ahí raro. Hay una Winnie the Pooh, o sea, una Winnie the Pooh, una... Una esta, ¿cómo se llama? Joder. Una Hello Kitty mala. O sea, hay cada movida por ahí como mazo de personajes, no sé. Una Hello Kitty mala. No sé cómo se llama la que es mala, Melody. Kuromi. ¿Melody la de los gorilas? Kuromi, Kuromi, no sé, la gente aquí, claro, Kuromi. Esta era Kuromi esa, no sé qué. No veo que me he echado de friki, hermano, que locura. Yo flipado, yo no tenía ni puta idea, eh. Lo que pasa que es verdad es que estos últimos años lo he ido bien, ¿no? Es Godland. Es God, ¿sabes? Es God, no come por cuatro. En definitiva, es verdad que... Joder, en verdad, piensa que Pokémon fuese a nivel competitivo lo que es el Valorant, el LOL, el Counter. Sí, joder, sería una bomba, loco. Madre de mi vida. ¿Sabes? Que semanalmente tuviesen sus programas, sus cosas, un rollo como funciona la LED, cosas así, sería una bomba. Aquí en España se le daría mucho bombo porque tiene mucha comunidad. Pero ¿por qué? Es que, claro, ¿no crees que Pokémon está muy enfocado a un público muy joven y quizá... No. Lo que les da miedo, ¿no? No, 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 te voy a explicar. O sea, hay como diferentes tiers de en plan senior, tal, no sé qué, y van petados siempre de peña. O sea, niños mayores está petado. O sea, tiene sus propios tierras por edades y siempre está reventado. O sea, yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que Bob me abarca todo, no solo niños. Pero me refiero, el público a lo mejor que Nintendo piensa que consume Pokémon, mayoritariamente, son niños y si, claro, si le empiezan a da caña al competitivo y tal, como que a lo mejor piensan que van a dejar de lado esa gente que juega casual. Pero si da igual, pero si es que esa gente no lo afecta. O sea, el que sube del competitivo, o sea, el típico niño que vaya a coger Pokémon se lo vaya a pasar y lo va a dejar, el competitivo le va a sudar tres cojones. O sea, eso da igual. También la verdad. Y aparte, que una cosa que tiene es que mira, igual que digo lo malo, digo lo bueno. O sea, no hay casi ningún juego de estos competitivos rollo isport y tal, tienen un bracket para niños pequeños. Esta gente lo tiene. Desde ya, desde chicos, en plan, te deja a los niños competir y solo a ellos, hasta la 13 años. ¿Con cuántos años mínimo? No sé cómo funciona exactamente. No sé si es de 5 a X, no sé exactamente el rango de edad, pero hay tres, ¿no? Creo que hay hasta senior, no sé exactamente. Y joder, eso me parece la hostia. Pues cuida eso, coño. De uno a cuatro años, ¿qué uno? Tiene junior, senior y master. Eso es. que será de niño pequeño hasta 12 años o lo que sea, de 12 a 17 y luego 18 para arriba. No veas tú, creo que te ha tardado en irme. Dice una como el taekwondo, jeje, gozo. Y una pregunta, Pokémon hasta cuándo se va a expandir a nivel de números, me refiero, ¿cuántos Pokémon van a ver? ¿Pueden llegar a ver 5.000 Pokémon dentro de unos años? A ver, están tirando mucho, ¿sabes? O sea, llega un momento que las ideas se tienen que acabar y ahora están tirando mucho con las formas, ¿sabes? Rollo, mira, lo que han hecho en la última es Pokémon del futuro y del pasado, ¿sabes? Ya. Que son como los de la prehistoria por así decir y los del futuro, que son más, en plan, más tecnológicos por así decir, ¿no? Entonces, es el Pokémon. O sea, lo que van a hacer mucho es coger un Pokémon y alterarlo, ¿sabes? Lo alteran de alguna manera porque llega un punto que hay muchos Pokémon que son la hostia y otros que son una mierda pero unas putas aberraciones. Entonces, están haciendo mucho eso de que vas a una región nueva y hay Pokémon que ya conoces y eso es un win-win porque a la peña le mole el Pokémon, ¿sabes? Que le va a gustar, o sea, que le mole Charizard te hacen una alteración que esté guay, que no sea una mierda. Que te motivas. Claro, ese es el tema. Tira mucho de nostalgia también. Ese es el tema, claro. ¿Y tú crees que las generaciones de ahora, Necro, están creciendo y se están criando, jugando a Pokémon, tío? ¿O era más nuestra generación? A mi sobrío no le flipa, loco. Yo creo que sí, también a lo mejor a mi sobrío no le flipa por mí. ¿Son muy pequeños? Sí, desde pequeños, yo les he estado, todos los puntos de año les regalo un Pokémon, cuando hay, o sea, les mola. Desde bien chiquitos. Pero a lo mejor no es un buen ejemplo porque yo estoy más ligado a ellos, no lo sé. Eso tendría que yo preguntar a la gente que dice, ¿sabes? Claro, yo es que les regalo el juego, cada vez estos. Claro, ya ve tú. Llega tú, te regalo un Pokémon todos los años, no te va a gustar, estás flipando, vaya. Sí, pero fan de estas generaciones y no de las primeras. Hombre, eso doy por hecho. Doy por hecho que los chavales le molaran por lo que tengan actual. Me ponen el emoto de Fachenko y me ponen toma niño, el torrente 3. ¡Apréndelo, que es un juego! Juega cosa de verdad. Yo es que tampoco tengo contacto con niños pequeños, ¿sabes? Entonces, ¿qué es si no tengo sobrinos? No tengo primos pequeños, entonces no sé muy bien con qué están motivados ahora mismo, ¿sabes? Ya. No tengo ni idea. Mira, un Salamansa salió. Este ha salido cuántas veces, tío, seis veces o siete ya. ¡Hostia puta! Soy docente y mi estudiante juega mucho Pokémon Unite. ¿Eso qué coño era? ¿Como el LOL, ¿no? Eso es como el LOL, sí, de la Switch. ¿Que es más gracia o no? Es gratis, sí. Que luego ese juego, por ejemplo, seguro que te va a poner mucha gente. gaste, ¿no? Ese juego, sí, mucha gente te dirá, ese juego está muerto, tal, no sé qué. Bueno, luego ves los ingresos que tiene y lo que juega la gente. Que eso también es otra para hablar. Que la gente cuando no ve algo en Twitch o no ve mucho movimiento en redes o en su círculo de internet, se cree que el juego está muerto y la realidad es otra. No tiene nada que ver lo que se streamea un juego con lo que se juega, tío. Mucha gente me lleva diciendo años que el PUBG está muerto y sigue estando en el top 3 de más jugados. ¿Sabes? O sea, después de tanto tiempo. Porque ya no ven a la gente de su círculo streamearlo, pero claro, el PUBG es lo que tú dices. Sobre todo en en China, ¿no? ¿No se juega un montón en China el PUBG? Sí, sí, hay muchos juegos que... Pero una locura. A mí, yo soy muy freaky muchas veces de ver un poco otra historia de algunos juegos que he jugado y tal. Si tú ves las métricas a lo largo del día, en la hora Prime de China es más arriba. Por ejemplo, el que lo peta mucho, si tú lo miras ahora y lo buscas, es el Naraka. Tú se juegaste en la promo, ¿te acuerdas? ¿El de la... El de Comoragos como en Sekiro? Sí. Mira, el Naraka, Stinchart, este juego, cuando más lo peta es a la hora que no sé si es en China y tal, que es Prime Time. Si tú te metes ahora, ahora por ejemplo, mira, no sé cuánto... Hace... Mira, ¿ves? Hace seis minutos, 12.000 personas. Pero el pick durante todo el día es 260.000. ¡Hostia! Claro, piensa que está pasando, claro. A ver, también es verdad que es la una, pero da igual. Claro, es que por ejemplo, en China son las 8 de la mañana. para que no sea una idea. Entonces hay muchos juegos que el Naraka este es una locura, tienen 300.000 players, pero no... ¿Sabes? Es más eso, asiático o lo que sea. El Wild Rift, por ejemplo, de móvil no le streamean ni Dios y en China es una locura lo que mueve ese juego. Pero es que es lo que dice Necroz, no es la realidad lo que se streamea y lo que se deja de streamear. Y yo, ¿qué cojones? No es la... A mal plug se llama esto, ¿qué? Claro. No es la realidad. Entonces... Casi se le muere, ¿no te has enterado? Da igual, si ya se puede morir. Da igual, da igual. Mira, ¿ves este? Este bicho es otro. Este viene del Mr. Mine, ¿ves? Y es como... Que cambian tal, o le meten una evolución, o que el pequeño puede evolucionar en uno u otro. ¿Sabes? Están tirando mucho por eso. Por bichos que... Es como una alteración del que ya conocemos, ¿sabes? Están las formas y su idea, seguro. Bueno, eso es tan padre y como que lo preguntaré, no pasa nada. Ya, yo no he jugado nunca al Pokémon y cuando veo me da un hate que flipa. Tío, pues a mí... Y mira que soy yo el que juega también y tal. A mí no me pasa, o sea, yo me termino la Twitch Cup y no me termina de... A ver, yo termino la Twitch Cup y esto ya está en los cojones de Pokémon y me flipa, ¿eh? Pero es que son muchas horas y para mí es una serie que a mí me flipa, o sea, yo lo he dicho siempre. A mí la Twitch Cup es la serie del año para mí. Es la que más disfruto. Pero yo termino esto a los cojones en plan, es muy intensa, loco. Son muchas horas, tal, ¿sabes? Cómo funciona, de si se mueren los bichos, tal, el torneo. Y está guapísima, una cosa no quita la otra. Pero yo cuando termino esto no me apetece más. Pero me refiero, no me apetece nunca. Quiero decir, ni aunque pasen siete meses. Ya, 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 Y sale un Pokémon y digo, a ver para probarlo. En el mismo formato, la gente se lo veo loca. Que eso sí que lo voy a hacer en dos días, y está guapo. Pero hago puntual, coño. Sí, sí, pues no sería nada, eh. Uno con vida, ¿sabes? Como el primero, que como la primera, que eso mola. De una generación que te mola a ti, ¿sabes? Que cuando le das un bichos te digas, hostia. Ya que sea, entre la primera y la tercera, ¿no? Y la cuarta, una, dos, tres, cuatro. El Pokémon Iberia, pero eso era un mod, eso era más por la risa, no por el momento. Uno sin mamar, hostia. Tomado el Pokémon es la accesibilidad. Si no tienes una Switch no puedes jugarlo, por lo menos de forma legal, y eso es un gran limitante. Ya, bueno. Pero la Switch la tiene todo el punto mundo, eh. O sea, la Switch es la típica consola que es alguien que te dice, oye, yo tengo la Play y la Switch, tengo la Play, no sé qué y la Switch, tengo el PC y la Switch. Yo pienso, eh. Claro, es que a ver, solo existe ahora mismo una consola de Nintendo. Yo no, yo no, yo no. ¿No? Que es la Switch. Sí, claro. Entonces, si quieres jugar a Pokémon tiene que ser una consola de Nintendo. Ya. Bueno, lógico, ¿no? Quiero decir, también la Switch tiene casi siete años ya. Sí, a ver, que no te digo que todo el mundo que tenga una Play tenga una Switch, coño, no estoy diciendo que todo el mundo te la tenga. Pero no es tan como la Play, o sea, la gente no tiene, a ver si me explico, no es rollo, yo tengo la Play o la Xbox. No, es yo tengo la Play y la Xbox y mucha gente tiene la Switch. Es así. Vamos, yo conozco mucha gente. ¿Teniendo un PC para que quiero la Switch? Pues mejor me lo estás poniendo. Porque en Latinoamérica, perdón, perdón, no lo digo. No, pues que, a ver, la gente dice, si teniendo un PC para que quiero la Switch, hombre, pues porque en la Switch tendrá muchas cosas, pero lo que te ofrece la Switch no te lo ofrece otra consola. O sea, el concepto de la consola es perfecto, para mí. O sea, el Mario, si lo quieres, ya sabes dónde está. Los juegos de Nintendo ya sabes dónde está. La Play cada vez, sabes, tiene sus exclusivos, pero de repente, toma, tienes este. Claro, pero el Gozo War, mira, pues ya lo tienes aquí y tal. Ya se va expandiendo un poquito la Xbox y te cuento. Todo lo que sale en consola está en PC todo. Entonces, es la realidad. O sea, si tú tienes un PC para que quiero una Switch, pues para jugar a lo que no vas a poder jugar nunca. Que se llama Mario, todas las sagas emblemáticas de Nintendo. Que si te gustan, guay. Si no, pues perfecto, claro. Ese es el tema. Sí, chicos, me decís emulador y tal, pero que es lo típico, que el emulador lo usan entre comillas poca gente para lo que es. O sea, necesitas un ordenador más o menos decente también. Y no todo el mundo se ha puesto los emuladores sin esas cosas. Y que luego al final del día si quieres disfrutar de un online real y tal, tienes la puta consola. Pero bueno, es lo que creo. Poca gente y está con Juan. La gente también se cree que los emuladores venga, me lo descargo de aquí y funciona. Los emuladores dan más problemas. Es más coñazo tú un emulador. Lo más fácil es tener la suerte de poder permitírtelo, comprarte la puta consola y a tomar por culo. Steam Deck y emulador. Sí, bueno, ya, pero ya te estás jugando un porro. Ahí sí que tienes que liarla, que el Steam Deck está muy guapo y tal, pero tienes que, para hacer las movidas, te tienes que usar también un poquito la informática y tal, Me dicen, a ver si en tu chat dices lo mismo, me dicen aquí que en Latinoamérica la Switch no es una consola muy común. Aquí lo está, la amplia cara le pone también el fanplicuso. No lo sé. Ahí es la TAMP, la Switch, pues sí, la tiene gente, pero que no es rollo una Play, ¿sabes? Es muy cara. Ya, pero si es cara la Switch, entonces la Play. Claro, pero la Play también será carísima, ¿no? Claro, entonces no entiendo muy bien eso. Claro, es muy cara, pero la Play no la regalan. Claro, a ver, es que claro, quiero decir, dudo mucho que la Switch te cueste más que una Play, te costará el doble, de hecho. Es que la Play, ¿no? ¿Te refieres? Claro, por eso me refiero. Espérate, mira, ¿en Argentina qué pasa? Es más cara la Switch por el tema de las importaciones. en México predomina la Xbox y en el resto la Play. Pero, o sea, ¿de verdad es más cara la Switch que las otras? No creo. O sea, puede que sea más cara para lo que es allí, puede ser. Sí, pero a mí la cosa está que decir, la gente prefiere pagar un poco más por una Xbox o una Play, no, para mí no es válido. O sea, la gente que sea fan de Nintendo eso le suda la poli. Claro. O sea, eso da igual. Si tú eres muy fan de Nintendo, ¿qué valor tiene pagar más por otra consola si los juegos que quieres? Están en Nintendo. Si te gustan Mario, Zelda, Pokémon. O sea, necesitan la Switch si quieres disfrutar de esos juegos, ¿no? Otra cosa que hace Nintendo que a mí me parece muy mal es que Nintendo es muy Apple, ¿sabes? Últimamente, el tema de los precios y tal, que te valga un juego de hace siete años, ocho años, como es el Zelda. 60 o 70 napos todavía es como, pero cabrones. La gente solo tiene una. Bueno, también aquí en España no. O sea, yo he puesto el ejemplo ese. Yo lo único que he querido decir antes es que la Switch es una consola más compatible para acompañar. Quiero decir, tú tienes ordenador, tienes Switch. O sea, yo conozco a mucha gente con una cosa y la Switch, ¿entendés? Ese es el combo PC y Switch, ¿verdad, no, Necro? ¿PC y Switch? Un PC y Switch, o incluso la Play y la Switch, pero es más raro que digas, no, tengo la Play y la Xbox, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene el PC, tiene el Game Pass, la Switch, tal, que hay gente que solo tiene el PC o solo tiene la Switch, claro, hay mucha gente, pero que es el combo, ¿sabes? O sea, si tú tuvieses que elegir dos, ¿qué vas a elegir? Pues en general, pues elegirías a lo mejor la Play y la Switch. Si quieres disfrutar un poco de todo, me refiero. La Xbox y la no sé qué. Es raro, o sea, es raro realmente. Hombre, PC y Xbox no tienen sentido, ¿no? No, eso es lo que menos sentido tiene todo. Eso, eso lo puedo entender si tienes un ordenador que no es muy potente y no te puede mover los juegos de última generación y tal, pero claro. Pero digo, si te compras un PC para jugar, no te hace falta comprarte un Xbox tampoco. Claro. Con PC cubres Xbox, entonces, o Xbox o no. Que te digo una cosa, que a mí lo de la Xbox me parece una locura, que es cierto que, es cierto que la, la, la serie S, está muy limitada técnicamente y tal. Pero por lo que cuesta 200 y pico pavos, le metes un Game Pass y tal, puedes disfrutar de los videojuegos por muy poco. O sea, eso también es verdad. Eso es la polla. Y el Game Pass es de no creértelo, eh. Eso es una locura. El Game Pass es exagerado. Eso es una locura. Eso es de la va dinero o algo. Y cada vez va más, eh. Vamos, el Game Pass, un despropósito que dices tú, pero en serio, tío. Cada vez va más, con lo de Becerra y tal, ya verás. Y con lo de Activision, ahora espérate, que no metan, empiezan a meter ahí juegos de Activision, empiezan a meter Call of Duty antiguo en el Game Pass. Espérate, si es que... A ver qué tal. Ah, y sobre todo que... O sea, tiene cosas que es para todo el mundo rollo. Hay gente que lo paga todo el año y es, por ejemplo, un estudiante. Tiene un mes libre porque ya no estudia, tal, verano. Se pilla Game Pass solo ese mes, se paga una viciada y sigue con su vida. No tiene que gastarse más dinero. Tío, hace poco salió el Starfield y la gente decía, tío, he pagado nueve pavos del Game Pass, tengo el mes entero para pasarme el Starfield y en vez de gastarme 70, 80 napos, me gasto 10. Te lo pasas en un mes y ya está. Me paso el Starfield entero y dejo de pagar el Game Pass y me ha costado el Starfield nueve euros. ¿Sabes con qué pasó eso? Que lo vi yo y me quedé loco con el Disney Plus. Cuando salió Mandalorian, al principio, tuvo una de suscripciones y fue una locura. Se terminó la serie, bajaron rollos menos de la mitad. Es lo mismo. Es cierto que era el principio, seguramente ahora no sea tan exagerado porque es verdad que ahora tienes un repertorio, era cuando justo había salido y no tenía mucha historia. Pero me ha recordado un poco a eso. Lo mismo que se hacía hace 20 años alquilando juegos. Para nada es lo mismo, tío. Porque tú no pagas nueve euros por un juego, pagas nueve y tienes 500. Ya. Sí, entiendo lo que... No solo tienes Starfield, tienes... El Ice of P estaba dentro del Game Pass. O sea, puedes durante un mes pasar en Starfield y otros. Para mí, para mí el valor que más tiene el Game Pass es lo de sacarte juegos de 60 pavos, 80 y tal, en día uno. Y juegos bueno, no juegos que digas bueno, este tal, no, no. Juegazos que dices, hostias. A ver, 80 pavos, pues lo tienes aquí. Ese es Diswee. Me habéis dicho que estaba en la novena también. Ya, todo eso del Fiverr, de alquilar... Vaya época, tío. Eso ya... Obviamente... El Blockbuster, loco. Habrá sitios donde todavía se siga llevando eso, pero eso está ya obsoletísimo, claro. El alquilarlo un sábado para quedártelo el sábado entero, el domingo y devolverlo el lunes a última hora. Esas jugadas ahí que se hacían. A ver, es como los cibers de aquí en España están quitando algún sitio, están ya desaparecidos un poco. ¿Sabes dónde yo flipé? Que lo había oído, pero lo tenía que vivir. En Corea es una locura los cibers, pero reventado, a petar. Y además, con unos ordenadores tochos, o sea, ordenadores mejor que el tuyo y el mío, no es coña, unos ordenadores, unas pantallas, madre mía. Yo fui al LOL Park, que es donde juegan en el LOL en Corea y tal, y estaba a reventar de peña jugando todo tipo de juegos y ordenadores tochísimos, una locura. Mira, un chaval vive en Rumanía y dice que ahí los cibers están también llenos de peña. Sí, supongo que depende del sitio. Que por cierto, era súper barato, era céntimos la hora, era una locura. O sea, que no te compensa ni tener un puto ordenador en tu casa, ¿no? A ver, bueno, por compensarte, bueno, la comodidad de estar en tu casa, ¿no? Pero era muy barato. Ya, pero coño, si no te va bien de pasta y tal, y no te va a partíbe. estamos hablando de que un ordenador de esos puede ser mínimo 5.000 euros o más. Era un ordenador tocho, ¿eh? Claro, claro. Piensa que de ahí, o sea, en Corea, el tema luego de los juegos competitivos es una forma de vida mucho más que aquí, ¿eh? De salir por la tele, de, para que te hagas una idea, los campeones del mundo, del LOL, son de Corea, y el propio presidente hizo un comunicado felicitándolos y tal, o sea, es tocho, no es en plan, allí tienen los juegos que son como los Asian Games que han hecho este año. Allí, allí son como aquí los futbolistas del Madrid, Barça, para que vean lo tocho, para que vean lo tocho que es, allí los chavales tienen que hacer lo que es la mili hasta tal año, pero si tú has ganado la medalla de oro en el LOL, por ejemplo, te lo saltas para que vean lo tocho que es. Que ha habido mucha historia porque los de B10 creo que han tenido que ir por cojones y esta gente como que se lo ha saltado y creó un poco de controversia, no sé qué, o sea, es algo muy, muy tocho allí. Entonces, claro, los cyber es una herramienta para que los chavales puedan dedicarse a ello, o sea, son ordenados tochísimos, vas a jugar perfecto. O sea, que allí será súper normal preguntarle a alguien y que le diga ¿qué quieres ser de mayor? ¿qué te quieres dedicar? Pues quiero ser jugador profesional de LOL. Sí, a ver, mira, yo fui con el Yoya para allá a comprarnos un traje y tal, un día, un par de días antes para la final y el que nos atendió era fan del equipo que íbamos a ver del T1 y tal, o sea, allí está todo muy, de hecho, vas por la calle y íbamos con con el, con una persona de Riot que iba con un cartel, ¿sabes? una chica y la gente se quedaba mirando en plan, hostia, son de Riot, tal, en plan, como súper asombrados, ¿sabes? Como es algo muy tocho. De hecho, ya lo de Corea es tocho porque yo recuerdo hace muchos años el Starcraft que sale, no había plataformas de streaming y se echaba por la tele, era una locura. echaban al Starcraft en la 1. No sé exactamente, pero sí, se echaba por la tele. Starcraft en su día era por la tele también. Pero Starcraft era una locura, sí, sí. En los 2000, ya ve, porque Starcraft que tiene, veintipico años, ¿no? Yo me acuerdo que jugaba el primero, el Starcraft 1 de PC. Yo era pequeño y no me enteraba de nada, tío. Yo venía del Imperium y creía que era lo mismo pero con Aliens y más o menos, pero a mí era como una, no entendía nada, tío. Yo me acuerdo del Imperium, me acuerdo del The Longest Journey, ¿te acuerdas de ese juego? Sí, la aventura gráfica. Las aventuras gráficas esas me flipaban a mí. Los de, ¿cómo se llamaba lo de los monstruos que era un juego español? El Monster Hollywood. Monster Hollywood, ahí está. Que sacaron el 2, no hace tanto, entre comillas, yo creo que sacaron el 2 jugando yo estando en YouTube. Voy a mirarlo. El 2, te iniciaste hasta subirlo, mira. Monster Hollywood 2. ¿Te acuerdas de FX Interactive, no? La compañía esa. Empezó a una locura súper barata y juegazos, loco. Sí, 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 sí. Estaba también en los House of the Dead, todos estos juegos. El Runaway. Sí, los Runaways eran muy buenos. El Command & Conquer. El Command & Conquer sacaron como un remake hace poco, algo nuevo, creo. El Command & Conquer era, ¿no? Y el Command & Conquer. Hostia, el Sacred, hermano, el Sacred. El Sacred, que era como el, como el Diablo. El Tsar, el Tsar, ese raro. Pues sí, Monster Hunter, el Holywood Monster Hunter por la cara. El Holywood Monster 2 salió en 2011 y yo abrí el canal en 2012 y por ahí lo jugué. Sí, a ver, el Grifan, el Mango, todos esos son mitiquísimos. Yo me acuerdo que lo daban con el periódico El Mundo, excepcionando, yo era pequeño, yo tendría, yo que sería años. Mi padre todos los domingos iba por el periódico y si te comprabas el periódico te venía un juego por 10 euros para PC. Y era eso, el The Longest Journey, el House of the Dead, el Imperium, tal. Y me acuerdo de esa época de estar en mi casa todo nervioso sabiendo que mi padre iba a venir a las 12 del mediodía por ahí con un puto juego para el ordenador nuevo. Era como, hostia, qué guapo tú. Y el Larry era tú. Sin tener ni idea, además, negro de rendimiento. O sea, a lo mejor mi PC no iba, te la pelaba, era en plan, esto va aquí, el disco se mete aquí y funciona. Los Larry los probaste tú, eso para la época era súper, era muy polémico, era aventura gráfica así medio, no porno, pero era erótica, ¿sabes? Sabes que el Larry no está baneado en Twitch, ¿no? Tú puedes jugártelo si quieres. A ver, es que técnicamente no se ven tetas ni polla ni nada. Lo que pasa que las escenas... Pero por lo visto es, o sea, si a nosotros nos han dicho que hemos soltado aquí más chistadas, el Larry es... No, eso es una locura. No es una puta locura. Una barbaridad. No, torrente no, mucho peor que torrente, pero mucho peor, eh, mucho peor. Mangel lo sube. Mucho, mucho peor. Mangel, ay, coño, me he rayado. Este bicho no es malo, si sabe con lo que tiene que salir que no va a salir. Es mucho más hardcore, sí, sí. El Larry consiste en emborrachar tías y cosas así, eh. De verdad, de que hay una fiesta universitaria y tienes a una tía delante, tienes que hacer que beba lo máximo para que esté súper borracha y poder tirártela. O sea, es muy exagerado. El Larry es... Vamos. Me lo voy a comparar al torrente. El torrente es un huevo de niños, eh. A ver, yo no me acuerdo de todos, pero creo que hay hasta 7 o 8. ¿Cuántos Larrys hay, gente? Era una locura, yo no lo sabía, ¿no? Yo te digo uno en 3D, el Laser Sweet Larry, ese que era de la Play-Doh, creo, ¿no? Sí, luego había uno, sacaron uno que era rollo como el Monkey Island 3, que era así rollo no Celsad, más cartoon, ¿sabes? Dibujos animados. Pero hay muchos, eh. Hay 9 o 10, ya, vaya locura. A ver, la época, esa época era la época dorada de los juegos de las aventuras gráficas, era una puta barbaridad lo que había. El Loom de las mejores aventuras gráficas de la historia, el Loom. LucasArts era... ¿El que ha dicho el Loom? El Loom, sí, L-O-O-M, que era como de un mago y tal. Los King Quest también. Ah, aventuras gráficas de la época todas. Y luego de las aventuras gráficas pasamos a los RPGs de la Super Nintendo, que eso es una barbaridad. El Terranime, compañía. Sí, el de Westerner, otra aventura gráfica, a mí me encantaba, el de Westerner. El Wolfstein está en esa época, ¿verdad? Yo el Crazy Taxi también. El Crazy Taxi, Juan, yo me viciaba en recreativas y salió en Ladrincas y me lo pillé como super high porque iba siempre, ¿sabes? Y era igual, o sea, es que literalmente era igual. Para nosotros las... O sea, las recreativas era como, hostias, técnicamente nada puede compararse con las recreativas. Claro, no puedo tener en mi casa una máquina que se vea así, ¿no? De hecho, lo que podías tener por aquel entonces era la NeoGeo que se llamaba, que te costaba como una putísima barbaridad de dinero, y el Metal Slug viene de ahí, de la NeoGeo y todas esas. Y era una locura, claro, tú el Metal Slug, cospillarte eso, te costaba una puta... Era mucho dinero, mucho dinero. No, yo no conocía a ningún amigo ni a nadie que haya tenido esa consola. Era como muy exagerado que costaba. Es como si una consola ahora costase más de mil euros. Yo en esa época no la viví. Tú me sacas menos de 10 años, ¿cuánto me sacas tú? ¿7 años? ¿Cuánto tienes? 8, yo tengo 29. Pues sí. ¿29? Te saco 10. ¿Tú tienes 39? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Tú no tenías 37? Por la cara. Hace dos años. Ya, pues a lo mejor me quedé hace dos años. Vale, claro, es que tú me sacas 10 años, entonces todo eso, pero yo cuando... Es que yo creo que empecé ya con la Play 1, ¿sabes? Sí. La Play 1 fue mítica, la tendría chipeada, si no me vas a defraudar. No, no. Hostias, me la pargué la, loco. Pero escucha, ni la Play 1 ni la 2. Bueno, la 2 era más difícil de piratear, mucho más, pero la 1 era gratis. Era una locura, tío, todo el mundo. Yo nunca tuve la Play 1 pirateada. Y por eso tuve en total 6 juegos. Entonces jugué a muy pocas cosas de pequeño en la Play 1, ¿sabes? No me acuerdo que el André decía que su tío traía tarrinas de discos así de gordas con, no sé, 60 juegos. Y le decía, toma, ¿sabes? Imagínate, ¿sabes? Y el André de chico en plan flipándolo con 60 juegos, que no te da ni tiempo, que es como, bueno, no. Y ahora tú pícate. Muchos juegos no puedes pillar, yo no tuve muchos juegos. Y ahora ya estamos en un mundo en que hay tantos juegos y tantas movidas que no te da ni tiempo, duro. No, tiempo no hay para absolutamente nada. Además, los juegos cada vez requieren más tiempo, están los juegos como servicio ahora, que te quieren ahí enganchar para que juegue. Ya no es tanto, la cultura del single player sigue ahí, pero es verdad que, pues bueno. Yo creo que va a llegar a un punto en que vas a, el single player va a tener que ser, lo digo, obras de arte, o sea, va a tener que ser jugazos, creo, igual estoy. A ver, tío, Elden Ring. Ya. ¿No? O sea, Elden Ring me parece a ti una obra de arte. Me parece una barbaridad. Es el juego que más he jugado off stream en este último año. Es una, o sea, yo me lo he pasado ya dos veces, estoy camino casi de la tercera. O sea, el juego casi todos los días, no es coña, eh. Un ratito tal, una build, no sé qué tal. Antes de eso, te he dicho, estaba pidiendo un ítem a un tío tal. O sea, me cliva, loco. Y me parece una barbaridad el diseño de niveles y todo, es una locura. Este año, single player, el Baldur Gay. Sí. Ese también, bueno, que había varias empresas que han salido haciendo un comunicado en plan, que la gente no se espere que a partir de ahora va a ser todo así. ¿Quién fue? ¿Quién hizo ese comunicado o algo de eso? En plan, hubo una, no sé qué empresa que contestaron a alguien o hubo una entrevista o algo rollo que a ver si la gente se pensaba que ahora todo iba a ser como el Baldur Gay. No sé quién era, pero lo vi. Uno de Ubisoft, ¿no? OEA, algo de eso, ¿no? Ubisoft y EA. A ver, Ubisoft no está para hablar, ¿eh? Ubisoft ya puede espalinar. Y EA tampoco. ¿Sabes lo que me joda de Ubisoft? Que tienen ideas cojonudas y técnicamente... Ubisoft fue una época brutal. Una época dorada. 2010-2012 para Ubisoft. Entre 2007, te diría yo. Y 2012, Ubisoft era muy top, ¿eh? Muy top, ¿eh? Para mí tienen dos cosas buenas y es que siempre te sacan ideas que son la hostia y técnicamente siempre están a la altura pero luego no triunfan. Yo diviso cuando volví por primera vez flipe. En plan, hostia, será mundo abierto, pvp, tal, no sé qué. Ahí ya se lío. Sí, ahí ya se empezó. Con el downgrade. Sí, sí, sí. Los Tom Clancy, tío, los Splinter Cell, el Bellón Good and Evil, los Assassin's Creed cuando empezaron, que eso era una revolución. El Assassin's Creed fue un antes y un después en el mundo de los videojuegos, eso es lo que hay. sí. Luego, es verdad que se ganaron el mote este de Bugisoft, es verdad. Pero bueno, a ver... Bugisoft empezó con el Assassin's Creed Unity, ¿verdad? Pero que la gente también dice mucho Bugisoft, pero que Becerda es peor en los bugs, lo que pasa que parece que se le pasa por alto, pero que Becerda es una barbaridad. A Becerda se le perdona mucho. A Becerda se le perdona mucho. O sea, el Skyrim con todo lo que ha, Skyrim tal, no sé qué. Eso es una locura lo que tiene de Bugis y ahí ya tiene que tener, pero vale, de romperte el juego. Al Skyrim se le perdonan los bugs porque el Skyrim es un juego muy especial, tío. Pero que había un bug, Juan. Al final un Assassin es algo pasillero, ¿sabes? Ya, yo creo que a día de hoy no sé si siquiera si está el bug ese, pero vamos, hasta hace dos años estaba. En la primera cinemática, si tienen más de 60 FPS que empieza a dar vueltas el carromato. Eso es... ¡Eh, un Eevee! Mira. ¿Ese bug sigue estando? Eso es una locura, Juan, que a día de hoy sigue estando ese puto bug, loco. Claro, Becerda tampoco saca un juego al año. Ahí está. Eso era por una abeja. ¿Qué buena abeja la estoy tobleando? Eso era por una puta abeja que lo quitaron. ¿En serio? Era por una abeja, no los FPS, pero pasaba cuando tenían más de 60. O sea, yo recuerdo, yo hice una serie rollo con 50 mods y tal y tenía que capar los FPS por menos de 60 porque daba vueltas en este. Una abeja, loco. Mira, el Skyrim, este es Tocho. Era una abeja que tenía colisión. Ah, porque iba más rápido y se chocaba con la abeja. Madre mía, tú. Los picuales el otro día. Sí, sí, el Skyrim salió en 2011 que ya ha pasado muchos años. Y a ver el Starfield con los mods, eh, cuando liberen el Creation Engine este y dejen a la gente mucho cuidado cuando dejen a la gente hacer lo que quieran, eh, con el Starfield porque ahora mismo los mods que hay son muy superficiales pero cuando liberen el motor y la peña puede hacer virguería, espérate dentro de un añito o añito, eh. Pues mira, a ti que te muevas también todo este rollo y tal, hay un mod del Skyrim, ¿cómo se llama? El Forgotten Sands o ¿cómo se llamaba, gente? que está hecho con actores de doblaje profesionales y demás, es gratuito, es una locura ese, ese mod, o sea, es como una expansión, ¿no? Es como una expansión, te cambia todo el combate, es más exigente y aparte su historia es súper turbia, o sea, sin spoiler y tal, pero empieza el juego como muy turbio, con muertes y cosas que te impresionan, ¿sabes? No sé cómo se llama, ah, Endereal, Endereal, eso es, Endereal se llama y lo tienes al español también y todo. Yo me acuerdo que lo probaría hace dos años, Juan, ese mod, y flipé. Sí, yo hice una serie de Skyrim hace un par de años y me lo gocé como un niño pequeño, tío, me flipo. Me flipo la serie del Skyrim, tío. ¿Ves? Lo de los mods, eso en la consola nunca vas a tenerlo o no deberías tener acceso a los mods de alguna manera, ¿sabes? fue Becerda quien intentó cobrar. Fueron ellos, ¿no? Hubo alguna movida de esos. Una tienda de mods. Sí, algo pusieron, ¿no? Como unos premium, alguna cosa, ¿no? Y si querías mods tenías que pagar cinco pavos, diez pavos, que esto en realidad para el mod... Fue Valve, fue Valve, fue Valve creo. ¿Fue Valve? Sí, me están diciendo que fue Valve, ¿no? A ver, fue Valve y los otros también, es decir, tú estás dando visto bueno, obviamente, ¿no? Ambos, claro, obviamente. A ver, entiendo que es una cosa, claro, es una cosa de dos, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes poner un mod a cobrar, ¿no? O sea, a que te lo compren sin pasar por Valve, ¿no? Supongo que eso no se puede hacer. También me parece un poco raro el modelo de negocio de tú, Mother Paquito, te has pegado meses haciéndome un mod, yo te lo pongo en mi tienda y si a alguien le da por comprarlo, entonces tú cobrarás una parte, claro. A ver, el Fortnite te está haciendo eso, ¿eh? El Fortnite te está haciendo que todo el que los mapas, cuanto más lo juegues, más cobras. Ahí lo tienes, por ejemplo. Es uno de los mejores ejemplos que puedes tener. Y luego, yo soy partidario de que los mods los paguen las empresas, no nosotros, ¿sabes? O sea, quiero decir, mira, el Ark se le puede criticar mil cosas, porque son unos sinvergüenzas, pero tenían un sistema que era como una competición y tal, que de forma mensual o X tiempo te sacaban los mejores y te pagaban. Me parece la hostia, me parece de puta madre. Y yo opino lo mismo, aquí en este caso debería pagarle, pues, de cerda, lo mejor en mods, tal, lo más descargado. Empresas que odian los mods. Rockstar es una de ellas, eh. A Rockstar los mods lo hacen, depende del mod. Pero, por ejemplo, me acuerdo que justo antes de que saliera la trilogía esta que hicieron, remasterizada, que fue un yordazo, había un mod que se llamaba GTA Underground que juntaba San Andreas, que te estamos hablando de juegos de 20 años, juntaba San Andreas, Vice City y GTA 3. Los tres mapas en uno y podías viajar desde el aeropuerto, era la polla. Lo tiraron entero. El mod prohibió. Pero también pienso que han tenido que cambiar un poco esa mentalidad si no lo compras 5M, ¿no? O sea, algo han tenido que cambiar ahí o no sé. Es que yo creo que han comprado 5M para controlar el tema de las marcas, tío, también. Ya no podrán meter en servidores de roleplay coches reales ni marcas de ropa reales, ¿sabes? Eso era un... ¿Por qué? ¿Qué coño es esto? ¿Qué le pasa a ese bicho? ¿Qué eso digo yo? Está bugueado, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Un insinno? ¿O qué coño es eso? Dale una hostia a ver si va a ser un zorro arco. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? No sé qué es ese bicho. Con el Pokeruse, no sé. Con la cara, ¿no? No, no es. Shiny no es. Es el Pokeruse, no creo, ¿no? A ver, no puedo capturar igual. ¿Qué es el Pokeruse? Es un virus, que es un virus bueno. ¿Qué es lo que te proporcionaba? ¿Que subían mal los EVs? ¿O cómo funcionaba, gente? Captúralo para... A ver si quieres capturarlo para ver qué es. ¿Cómo capturar? ¿Cojones? Si, ¿no? Era por dos los EVs más rápido. O sea, básicamente es un virus que es bueno, que es de color rosa. Entonces el bicho, si está cerca de otro, se lo pegaba. No tienes que ir en un concentro Pokémon con él. O metías en una caja y se pasaba a todo el mundo. Es bug. Andrés salió uno igual. Ya me estás jodiendo. El puto spoiler. Lo tiene Andrés, se lo merece. Claro, dice la gente que no tiene sentido que esté el Pokeruse ese si esto al final es un fanmade, ¿sabes? Eso yo ya no lo sé. Bueno, eso... Pero mira, hasta ahí sigue bugueado. ¿Lo has visto? Ya, ya, ya. Vale, mira. Y ahora lo sueltas. A ver. Mira. Nada, está bugueado sin más. No, porque debería salir de aquí ya el símbolo. Hostia, de IV en ataque no es malo, ¿eh? No, sí, no está... El puto bicho, ¿eh? Vale, lo suelto. Ala. Tenene, nenene. Que eso, que lo del 5M yo creo que es pa... pa controlar que la peña no gane pasta. A Rockstar no le gusta nada que la... Ya, es por el... lo del... la luz material. Esa rara como se llame. A Rockstar no le gusta nada que la gente como que se relacionen sus juegos con cosas de terceros. A ver, también es bueno. Por ejemplo, me pasó una cosa una vez, negro. Yo este año he recibido tres correos de Rockstar. ¿Vale? Y uno de ellos fue... Yo hice una promo aquí en Twitch de Fast and Furious 10, la película. Sí. ¿Vale? Y decían que buscaban que la promo fuese jugando un juego que tuviese coche y que se pudiesen hacer como desafíos chulos y pensé, tío, el GTA V está de puta madre. Puedo pillar coche, puedo hacer un desafío de venga, llegar de aquí a aquí sin chocarme. Cosas así, ¿vale? Tuve que borrar el directo, clips, todo. Eso puedo entenderlo también, Juan. O sea, eso yo... Totalmente todo. Claro, sí, pero porque Rockstar no quería que su juego se viese relacionado con una marca o con algo que no es suyo. Tiene sentido, ¿eh? O sea, por ejemplo, Fortnite tiene también eso, pero son colaboraciones conjuntas. A mí me han ofrecido campañas dentro del propio Fortnite donde hay mapas de marcas. Claro. ¿Sabes? Pero es otro rollo, eso es claro, es algo ya con sentido y que tal. A ver, eso sí que lo puedo llegar a entender. ¿Sabes? Lo de la... Lo de la que hagan la promo y lo vamos a traer. Eso tiene sentido. Pero digo que eso, que hay... Pero otra empresa a lo mejor habría sudado polla. ¿Me entiendes? A lo mejor dicen... O vale. Ya, el Shani cuesta, ¿eh? Realmente nadie tendría que pasar, o sea, me parece algo tan válido o sea, en plan, no sé, es como si yo le digo, venga, voy a hacer una movilla de algo. Es como si, yo qué sé, por ejemplo, el evento... Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un premio de Karts, el que hace Ibai todos los años, que ha hecho varios, ¿no? El de los Karts de Strypha, ¿no? Y para ver dónde sale cada uno, vamos a hacerlo a través de Mario Kart con un premio y tal, ¿sabes? Pues entiendo que eso se chape. Tiene sentido también. Cuando hay pasta de por medio... Nah, pero ya independientemente de que le des visibilidad de frío, ¿no? Eso ya sirve realmente. Más para ello, o sea. Hay empresas que... O sea, ni Nintendo necesita visibilidad, ni Rockstar ni nada. Y Rockstar menos, o sea, no... A ver, que una cosa te digo también, o sea, ¿tú qué te crees? ¿Que el roleplay no le ha beneficiado el GTA? Muchísimo. O sea, para mí el roleplay es algo que le ha venido muy bien. En plan, a nivel de que ha vendido más, yo por supuesto. Que a lo mejor no ha sido una locura, ¿eh? En la llamada que tuvieron de accionista el día que anunciaron que iba a salir el tráiler, el CEO de Take Two dijo que estaban muy contentos con la adquisición de 5M y el roleplay, y dijeron que el roleplay es algo que a nivel de audiencia les beneficia, pero no a nivel de ventas. O sea, hay mucha más gente viendo roleplay que comprando el GTA por el roleplay. Ya, claro. No es una cosa que te venda el GTA. Sí, sí, sí. El porcentaje de gente que se compra GTA V para rolear es muy bajo en comparación con la gente que lo quiere ver, ¿sabes? Claro, pero el punto mío es las ventas que has hecho es de la gente que lo juega, obviamente. ¿Sabes lo que hay que decir? O sea, hay mucha gente que va... Rockstar España era consciente de Marbella y... O sea, Rockstar lo ve todo. O sea, parece que no porque nunca dicen nada, pero Rockstar lo ve todo. Sí, sí. Mantiene la comida pipa. Hace cuatro días me mandaron un correo para decirme una cosa y me felicitaron por el documental. Porque en el documental salgo ya hablando con más coña del GTA VI y no sé qué, ¿sabes? Entonces, es gente que está pendiente. Te hicieron borrar en el documental, ¿no? Lo tuve que quitar entero yo tú, sí. No puedo salir en Domino Estudio. ¿Están viendo cómo me hago una patata? Este para el tierre sería gol, loco. Sí, el Tanizen tuvo movida. Ahí está, Tanizen quería hacer una serie, ¿no? Que era GTA mezclada con The Last of Us y Rockstar le dijo no, no. O por lo menos de esta forma no, tal. Y ahora que han comprado 5M, verás tú. Verás tú. Ya, eso va a haber menos libertad. Te vas a cagar, tú. Te vas a cagar para tener una serie de roleplay. Bueno, también habrá que ver. A ver, los servidores privados no lo van a poder controlar nunca, yo creo. O sea, algo que no tenga visibilidad de rollo de streamers o de masivo. Tú haces un servidor privado con una comunidad muy pequeña y no debería llegar a... Que te pillen, ¿no? No debería ir a más, claro. Claro, claro, que te pillen poniendo en tu servidor de roleplay que sois 10 una sudadera Nike. Sí, sí, sí. Incluso 200 personas, da igual. Si mientras no se vea por todas las redes o haya algún sitio de tal, es más difícil. O sea, un servidor privado como tal sería muy difícil. Pero bueno, Marbella Vice, etcétera, obviamente. Eso va a estar muy capado. Marbella Vice hubo marcas, ¿no? Sí. Y eso... Eso fue raro, ¿eh? Claro, claro, eso que... Viendo cómo está el percal es raro. Yo creo que le tuvo que cae bronca de Rockstar, ¿eh? Pero 100%, ¿eh? Yo creo que Correito tuvo que llegar en plan... De hecho, fíjate lo que te digo, que yo creo que si se ponen tontos te la puedes liar. En plan legal, ¿eh? O sea, yo creo que si te ponen tontos tú no puedes generar dinero a través de su producto. Es que... A ver, obviamente no puedes. No solo existe FiveFemme. Ya, ya, ya. Hay FiveFemme y hay otro. No sé cómo se llama el otro. De aquí a que haya roleplay de... de GTA VI. Ah, mira, está aquí el Jackie. Dice que no les cayó nada. No os mandó Rockstar ningún tipo de correo diciendo pues habrán puesto más duro en los últimos dos, tres años porque ahora yo creo que es imposible hacer eso, ¿eh? Ahora yo creo que ni de coña te pones tú un servidor de roleplay y metes una marca por la puta cara, ¿vale? Seguro. Coño, me he cagado. No puedes, pero los servidores escudan en que son donaciones y te venden suscripciones al Paypal todo por fuera. Bueno, eso ya son trapicheos que habrán por todos lados. Claro, ¿ves? Dice el Jackie Negro que nada, pero que a partir de ese servidor como que empezó a cambiar todo. Ya, ya. Ahí empezaron a estar más calientes. Claro, con lo que me estabas contando me sorprendía. Abro un ticket, ¿no? El Shiny yo creo que se han ido por ahí de fiesta. Es una locura lo que tarda, ¿eh? Creo que salen mañana. No, es que yo creo que esto ya tendré el ratio normal o algo porque es imposible. O sea, qué decir. Bueno, a ver. Igual estamos en... Será todo en Rage ahora. Rage era la otra. Que me acuerdo que Rage era mucho mejor que FaiFem porque FaiFem era como muy antigua no sé a día de hoy, ¿eh? Desconozco. Yo me acuerdo cuando yo jugaba estaba FaiFem que era la más mainstream y tal. Y apareció Rage que no sé si es rusa o no me acuerdo. Y era como una plataforma igual que FaiFem pero mucho más actualizada en el tema de programación y era como una locura. Tú a lo mejor de esto ni te acuerdas, tío. Si tú te metes en nuestro privado de Twitter, en nuestro MD de Twitter, la primera vez que hablamos tú y yo... Era para un server, ¿no? Era para contar un server que ibas... Tú ibas a hacer un server con Rubius. Rubius. Sí. Estamos hablando de 2018. Y tú dijiste que sí, me acuerdo, que tú justo estabas ahí pero que no fuese muy serio y tal, ¿no? Tú que no fuese muy serio con normas. Claro, claro. Al final no salió pero ibais a hacer un servidor de... de roleplay, tío. De hecho, me acuerdo... Me acuerdo que me dijeron en tu documental... ¿Cuándo os conociste? Es el primer... La primera vez que hablaste y le dijeron te oímos de idea. Yo ni me acuerdo. No sé ni idea de qué vivo. Vas a ver cuando lo hablamos. Fue cuando me hiciste el raideo ese y hablamos por Twitter para eso. Puede ser. O sea, que te raideé con intenciones de algo. Que si no era raro que te metiese una raide y si era asumiendo... Claro, claro. Ahí está. Era para conseguir algo. En ese sentido tenía. Y me acuerdo que... Yo estaba en esa época y yo entraba en Spain RP. Que Spain RP era una mierda. Era... Entraba cualquiera y... Y ya está. No había ni wireless ni nada. Ni para despistado, sí. Y me acuerdo de hablar con el necro y decirle tío, y para entrar despistado como es... Y me dice, bueno, acabo de salir de una entrevista de una hora. Digo, pero que esto qué coño, hermano, que voy a trabajar. Sí, sí. Y pasaste. Acabo de visitar. Paso, paso. Pasé. Es que coño, mía, yo he hecho por entrevistas de una hora con un tío que no conozco de nada para jugar GTA Roleplay. Estamos chalados de la cabeza, tú. Una entrevista de una hora. Sí, a ver, no, no. Entiendo que es lo mejor. Obviamente para... A ver, para un servidor serio tiene sentido. Claro, sí. No sé a día de hoy ni siquiera cómo funciona. Yo no quiero. Pasa por eso. Yo paso. No tengo tantas ganas de rolear. Tantas ganas de rolear no tengo. Y yo al final me lo pasé bien en Marbella y tal por el rollo que llevábamos y punto, pero a mí rolear no me... No es una cosa que me apasione, vaya. La cosa que en el 6, o sea, por lo que... Bueno, que eso lo has visto tú, claro, doy por hecho. Que no vas a ir en PC en primer año. O sea... Ya. Y claro, la gente es muy optimista, ¿eh? Me sorprende que sigan haciendo las cosas así, ¿eh? Ya. A ver, pero yo creo que aquí el que pincha son las consolas. O sea, yo pienso que aquí son las consolas. A ver, yo creo que muchas veces compran la exclusividad, ¿eh? O sea, no es la primera vez que un juego tarda más en salir en PC por tema de... de billetes. O sea, exclusividad. Igual Rostar no funciona así, no tengo ni puta idea, ¿eh? No quiero hablar de más, pero que hay muchas veces que es así. Es la exclusividad de 6 meses o un año. Hay gente que dice que esto lo siguen haciendo por tema de ventas, rollo, venden un montón en consolas y acumulan durante 7 meses ventas a saco y luego PC. No sé, pero no fue en el Red Dead Redemption donde se vio que vendieron mucho en PC o estoy equivocado. Salió que habían vendido bastante, ¿no? Y no salió como a la vez o algo de eso. Rockstar ha tenido con PC historias muy malas porque todos los ports que han hecho para PC hasta creo que el Max Payne 2 todos los anteriores eran una mierda. Pero mierda, rollo, el San Andreas en PC no es el mismo que en Play 2, por ejemplo. Ya, ya, ya. En iluminación, en cosas que hay, hay cosas recortadas. O sea, las versiones más completas históricamente hablando siempre han sido las de Play. Pero estoy hablando de GTAs antiguos. A partir de Max Payne 2 ya empezaron con un buen equipo de porteo para PC y tal. GTA 5 está muy bien porteado, Red Dead Redemption 2 también. Pero el historial que tenían era muy malo. Pero claro, ahora que ya tienen un equipo bueno y saben optimizarlo, no van a sacar GTA 5. No sé, por ejemplo, los Yakuza que han llegado muy tarde a PC han vendido un montón. O sea, yo no creo que sea por tema de venta. Yo creo que van a vender en cualquier... O sea, van a vender en todos lados. GTA 4. GTA 4 es uno de los peores ports que se han hecho para PC en la historia y no lo digo ni de broma. Es horrible. La que yo lié para poder streamearlo... O sea... Horrible, horrible. Pero, ¿cómo funciona el tema del port en Rockstar? O sea, ¿lo hacen ellos o es una empresa de terceros? No, no. Lo del juego importante lo hacen ellos. Tienen como un equipito dedicado y lo hacen ellos. Uy. Es que ahora que has dicho eso, yo recuerdo un port que es el del Batman, que tú lo jugaste hace poco relativamente. Los Batman que son a mí me flipan. El último Batman, tú fíjate cómo salió, que es la primera vez que yo veo que retiran un juego de Steam por eso. O sea, lo retiraron de Steam y de la Play también, ¿no? Bueno, no sé si has visto que han salido en la Switch y no verá que se está liando. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. ¿Has visto lo mal que va el Arkham Knight en la Switch? Es una locura. A ver, ahí... Yo creo que el problema lo tiene en tanto la consola como el port, ¿eh? O sea, que yo no voy a defender la Switch, que es una puta basura técnicamente, pero que lo habrán hecho mal, seguro. Hombre, el Witcher 3 funciona, por ejemplo. Yo me acuerdo que por aquel entonces tenía como la Titan X que era la hostia y yo la tarjeta gráfica y lo corría por fuerza bruta. A todo el mundo le craseaba. Bueno, lo quitaban de Steam. O sea, es una locura. El jugar salió esta para la Switch al final. ¿Ah, sí? Ah, no, lo estás preguntando. Ah, bueno, el Mortal Kombat 1 está. Bueno, pero es que lo de Mortal Kombat 1 un día que te aburras tienes que ver tu vídeo. No, no, me lo vi, me lo vi. Eso sí. Me partí la polla. Hostia, es duro eso, ¿eh? No sientes que hace años que lo veías algo así, en plan... Yo me acuerdo que antes esto era muy normal. Cuando coexistían la Play 3 y la Play 2 era muy normal ver un juego, la versión de Play 2 y la de la 3. La de la 3 era como MJ y la de la 2 era como... Hostia. Y es la primera vez que yo volví a sentir eso de hostia, la puta Switch, vaya... Qué locura, parece... Está muy desfasada, ¿eh? Mira que me flipa Nintendo y todo lo que tú quieras, pero... Joder, el día a día de que tú ahora te coges un Cyberpunk con RTX, tal, a 2K, no sé qué... Y te metes en la Switch y dices, hostia puta, ¿qué es esto, tú? O sea, ni tanto ni tampoco, ¿eh? Sí, pero tampoco son todos los gráficos, en plan... No, pero... Un mínimo. O sea, yo creo que todo ya tiene un límite. O sea, la consola está tan... Es una gran desfasada que yo, en serio, ¿eh? Se necesita ya sangre nueva. O sea, me parece ya que es exagerado. O sea, estoy de acuerdo que no... Porque mira las ventas que tiene, si es que está claro. Y el último Zelda es una puta barbaridad. Pero, joder... Eso sí que es increíble que lo mueva una Switch, ¿eh? Ya. Eso sí que es increíble. No, a mí lo que me toca la palla es cuando dice no, es que la consola no más de sí. Mira el puto Zelda, mira todo lo que tiene. O sea, los juegos de Nintendo suyos, 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 el Mario, el Zelda y tal, los comparas con cualquiera de lo demás, de lo que sea, no se le acerca nada. O sea, no... También te digo, el Breath of the Wild, vale. Pero el Tears of the Kingdom da pena que haya salido la Switch, ¿eh? Ojalá en la consola. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No se merece que... O sea, y es raro también porque creo que es el primer Zelda, no estoy seguro, pero... Suelen sacarte uno y el siguiente sale como en las dos. Llevan varios años que te llevan haciendo eso, ¿sabes? Ya. Es que te juegas el Tears of the Kingdom y dices, hostia puta, cómo me gozaría esto a más resolución y a 60 FPS. Bueno, sí, el Xenoblade sí que es verdad que también es otro coche. Llega hasta el Xen. Vale, pero quitando eso... Ahí está. Y el Breath of the Wild es de la Wii U, ¿eh? Cuidado. No de la Switch. Es de la Wii U. Nativo para la Wii U. No, pero... Se porteó a Switch. Movió a este tío, ¿no? Vaya ataques. También te digo, ¿eh? Está poniendo malo. Estoy refriadísimo, sí. Coges el Tears of the Kingdom que seguramente entró yo emulador 4k y tal y eso tienes una bomba. No, no, no. O sea, yo cuando lo... Creo que se filtró, ¿verdad? El Tears of the Kingdom dos semanas antes de la salida y tú veías vídeos por YouTube de la gente jugando a 60 FPS y decían me cago en la puta madre que parió, tú. Me cago en la puta madre que parió, tú. ¿Qué se ni te gustaría cualquiera? Me suda de la polla ya. ¿El qué? Que qué se ni me gustaría que cualquiera. Llevamos aquí una hora y pico, dos. Esto es una locura. No, dos no, coño. No, dos no, pero... ¿Una larga o dos y media o por ahí? A ver, está en por cuatro pero no sé. Bayonetta 3 también va bien. ¿Qué es lo que quieres tú del este de los Game Awards? En plan, algo que esperarías. Pero algo ya no fumada sino algo real en plan algo que quieres que puedan enseñar. Yo quiero que enseñen gameplay del Silent Hill 2 remake, tío. Yo espero eso. Tengo ganas de verlo. Tengo ganas de ver el Dece Strading 2 también. A ver qué coño está haciendo el Kojima. No, puede que lo enseñen, ¿no? El Dece Strading 2 un poquito. A ver. El DLC del Ender Ring. Es que hay muchas cosas, eh. Un nuevo Monster Hunter. Uf, sería una bomba. Yo que soy muy fan algo de... Guau, el remake del Metal Gear 3, tío. Tengo mucho miedo pero muchas ganas de ver eso. El DLC del juego del juego de Legacy puede salir, ¿no? Algo de eso también. Va a haber un DLC pero si dijeron que no, ¿no? No, no. A ver. No, no, sí, no. No estaba nada... No iba a haber uno de... O sea, yo creo que además lo del... Ah, por cierto, negro, un port para Switch que por lo visto ha salido de puta madre es el del juego de Legacy que han salido hace poco. Hostia, por cierto. Por lo visto, el juego de Legacy en la Switch está de puta madre. Para que vean... El Kotor se canceló, gente. Que eso es una locura también. Que es un pedazo de juego, loco. De puta... A ver. Oye, cabrones, de puta madre me refiero a que por lo menos va estable, ¿no? De FPS. O sea, se va a ver mal comparado con la puta Play 5, obvio. Y con una Xbox. Pero... Que por lo menos lo puede jugar, ¿sabes? Ya. El Palwoar lo probaré. ¿Sabes cuál es ese? El de los Pokémon con las AK-47. Sí, que salen como en una fábrica. Sí, a ver, eso es simplemente... Claro, eso lo voy a jugar, va a ser un descojone. El Tenkaichi 4, negro, ya ves. Ese no creo que se vea nada todavía, ¿no? De hecho, no creo. Sí, hace muy poco salió como el teaser, ¿no? De que lo estaban haciendo. A mí lo que me apetece ya más cuando hablamos de necesitar tema de expansiones, ¿sabes? Rolo como el ciber. Creo que en ese aspecto los de CD Projekt son go. O sea, porque te están sacando lo que antes se conocía como una expansión y no dos putos DLCs. Que es un juego a la altura casi no de juego base, pero casi, ¿sabes? Se ha redimido bastante, ¿eh? Con el CiderPank. Yo el CiderPank lo proveé a 2.0 y es una barbaridad, está muy bien. O sea, es lo que tiene que ver si el juego ya está. Van a cerrar Twitch en Corea el año que viene, ¿en serio? Bien hecho. Esa es otra que no te he dicho, pero en Corea hay una movida porque quieren pagar menos por el ancho de banda y solo puedes ver los streaming a 720 y no se guardan los bots. Yo no tenía bots allí. ¿Ah, no? No. Tuve que... Tienes que leer unas... Bueno, de conectar a través de un server de no sé qué, unas fumadas que te caguen. ¿VPN o qué? No, no te vale con VPN. No, tienes que hacer más movidas aparte de eso. O sea, tú haces un directo desde Corea y el directo no se guarda. No. Tampoco clips. O sea, no hay vídeo bajo demanda, ya está. Los bots de esto, no hay nada. Eh, a ver. Yo no he visto nada de eso de Twitch de Corea, si me lo puedes pasar. Vamos a otro lado. Ten en cuenta que esto es una probabilidad, señores. O sea, no fue... ¿Quién fue? Chocas el año pasado que se tiró siete horas y no le salió ni uno en siete horas. Lo mismo te sale uno dentro de cinco minutos, lo mismo no te sale uno en siete horas, lo mismo me meto y ahora mismo este que va a salir ahora mismo es Shiny, es que nunca se sabe, ¿sabes? Sí, creo que lo cierran, loco. Que cierran Twitch. Sí, porque les cuesta diez veces más caro que en cualquier otro país según esto. Dije que, a ver, habían ajustado el 720 y tal y pone que aunque hayan bajado los costes, eh, el feed allí de la network es diez veces más caro que en cualquier otro sitio. O sea, tú si ahora te vas a Corea, necro, no puedes hacer allí un directo en Twitch. Ya no vuelvo, he ido este año, ya no vuelvo. ¿No te ha gustado? No, sí, coño, claro, pero hay que decir, ya no voy a volver si no puedo abrir directo. Me he dado un jamacuco, cabrón. O por lo menos no voy a ir a un país en el que no puedo hacer un directo en Twitch, tío, vacaciones, eso es, coño, eh. A ver, es verdad que ahora puede hacer los directos en YouTube, eh, creo que. Ya. ¿No? A ver, a mí me da cosa porque hay muchos coreanos que viven de esto con unos viewers tochos, te estoy hablando de más de 10k y tal, yo conozco varios y esto es un palo, loco. Que allí tendrás un propio plataforma y tal, igual se pueden pasar, pero no deja de ser siempre algo jodido. Realmente. le hago caso a Glover. Se van a Kik. Oye, Kik, al final, ¿qué? Ahí está, ¿no? Ahí sigue. Igual hemos recibido una ofertilla ahora y veo. Yo no recibí, lo que pasa que ni lo... Yo cuando me vaya a retirar voy a pegar un palo a algún sitio, gente. Lo digo para que venís conmigo ese día. Si tenemos que hacer tragaperras y tal, hacedlo por una buena causa, ¿vale? No os preocupéis. Slug todos los futuros días, ofertas, gente. Estoy bot y lo tengo calentito. Hostia. Si me apoyáis, venís. Si me apoyáis, venís. En verdad es la típica jugada de que si sabes que te vas a retirar y eres capaz, bueno, esto ya se ha acabado lo de los contratos. Pero la gente que ha hecho el movimiento de me piro, venga, pues este último año streameo no sé dónde me pagan una puticia. Yo lo diría, claro, Juan. O sea, yo diría que me voy. Claro, yo diría, mira, me voy a ir a este sitio. No es el santo de mi devoción, es un palo que va a pegar histórico. Es que lo tengo que hacer. Ya después de esto, claro. Lo dice y ya está. Mira, señores, me pagan un pastizal que en un año va a tener para comer mi hijo, mis nietos, mis bisnietos. Si me den, me suscribo, Jabila. Y al que le guste bien y al que no puedo, que quiero que te diga. Al final, la cena te ha llegado, Juan? Sí, ese no ya. No, pero ni cervecita ni pollas, eh. Ah, hoy chill y no. Hoy chill, hoy chill. ¿Esto qué es? Aurorus, esto guapo. Que reinicie mejor, ¿no? No sé, pero esto es raro. O sea, no que reinicie, pero... Yo he cambiado, eh. No, porque me va a llevar en Barbie, igual hasta que no se duerma no podemos reiniciar. Yo he saneado. Igual de noche, igual los coñas, en los dos días, ¿te acuerdas? De noche salió la primera. De noche, vale, ¿y dónde cambio? Ahí en el centro de la izquierda, ¿no? Vale. Sí, creo que sí. Han quitado los shiny o algo, que una locura, eh. A lo mejor no estará el ratio, es raro, ¿no? O sea, igual, a ver, es una posibilidad al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que... Aquí no era. Yo creo que la Switch 2 sale el año que viene, o la... Como se llame. A ver, por lo que se ha filtrado, y esto es real, en plan, de que ya están los, los típicos dev kits, ¿sabes? O sea, ya los desarrolladores tienen la nueva consola. Otra cosa es que no la anuncien, pero en principio no tardará mucho. Y se supone, los rumores son que la enseñaron a puerta cerrada en la Gamescom, este año, a ciertos desarrolladores y vieron la Switch 2 y lo que... Jugaron al Breath of the Wild, que raro, y la demo esta de Unreal Engine que era ultra realista, que era de Matrix. A mí lo que me han... Bueno, lo que me han dicho, yo lo que he visto es que la potencia sería similar a la Play 4. Sí. En portátil. Que no me parece mal, está bien. O sea, me parece bien. O sea, yo no aspiro a que Nintendo te saque ahora, ¿sabes? Más tocho que lo actual. No va a ocurrir. Es que nunca lo han hecho, de hecho. Le hicieron una vez y yo creo que como se hostiaron, o sea, lo hicieron con la Nintendo 64, que fue la que más tocha era de la generación, y yo creo que no han querido volver a repetir. Porque la GameCube no sé si era la más tocha de su generación. No lo recuerdo. Sí, se supone que la GameCube era más potente que la Play 2, ¿no? ¿O no? Es una PSQ. Sí que lo era. Pues bueno, ahí lo tienes. O sea, la GameCube no hizo muy buenas ventas, ¿eh? Pero que no tiene nada que ver. A ver, vamos a ver si lo vuelvo locos. Que porque sea menos potente no va a vender más. Eso no tiene nada que ver. También te digo, si la quieren hacer muy potente, yo no sé, a nivel de hardware, cómo tiene que ser. Quiero decir, la Switch no tiene que alejarse para mí del concepto híbrido. Jamás ya. No. Esto de tener la portátil y la sobremesa para mí es la consola perfecta. yo supongo que... Entonces, si la quieres hacer muy potente, lo mismo la tablet, en vez de ser así, tiene que ser así de gorda. ¿Sabes lo que te digo? No, y que tiene que ser más caro, ¿no? Los componentes de portátil por veras general son más caros, ¿no? O sea, tiene que ser lo mismo, ¿no? Supongo que será lo mismo. A ver, se supone que eso, que cuesta... Más caros y menos potentes. Pero, ¿y la Steam Deck? No, no, la Steam Deck está bien. Ojalá sacase la potencia de la Steam Deck. La Play 2 vendió más por la piratería, no por ser mejor. Hombre, el capítulo de la Play 2 no me lo compare. La Play 2 por la piratería y una polla. La Play 2 vendió más que la GameCube por la piratería, hombre. La Play 2 costó mucho tiempo piratearse, pero un montón. ni de joya. La que sí que se pudo piratear bien. Es el catálogo que tenía la PlayStation 2 y la 1. O sea, era una locura. Lo de la 1 fue una puta barbaridad. Cada semana sacaban juegos. de todo, de todo. Pero es que había juegos de todas las películas que te puedes imaginar. Había un puto juego, tío. Sí, sí, sí. Es verdad, la Play 2 se podía usar de DVD. Hostias, es cierto eso. Es verdad. ¿La GameCube no? No, porque la... O sea, Nintendo siempre ha tenido una cosa y es que ha salido, ha sacado siempre formatos raros de sus mierdas. Rollo cartuchos y eso tenía como... O sea, de hecho yo la GameCube recuerdo que cuando se filiateaba era una locura porque eran los CDs era como un CD pero de 1,5 gigas o de cuánto era. O eso era la Dreamcast. No, la Dreamcast era 1,5, ¿no? Ah, era mini CD. Era como un CD pequeño, es cierto. Era como un mini CD, Juan. Sí, era mini CD. No, el que tenía el más grande era el de la... el de la Dreamcast. Y la Dreamcast ¿sabes lo que hacían? Porque claro, tú tienes el CD que era de 600 megas X pero nunca llegaba a 1,5. Entonces, le bajaban la resolución a las escenas de vídeo, le quitaban música de alguna cosa, era una locura, la gente siempre se busca todas las vueltas, tú. Ya ves. De hecho, la Dreamcast es yo creo que la consola más fácil de piratear de la historia una de ellas. Era, metías un CD, Juan, te saltaba una pantalla, abrías la consola, metías el CD y ahí iba. Ya está, era un CD de arranque que se llama BUSCD. No tenías que hacer nada más, una puta barbaridad. ¿Y ese CD es donde lo compraba? O sea, a ver, eso era muy fácil, lo hacías a través del ordenador, era una gilipollez. Era un CD que ocupaba 50 megas, no llegaba. Y tú lo metías, hacía... Sufría mucho el lector, me acuerdo, porque tenía que leer bastante en un sitio muy pequeño, entonces sufría, pero era igual, o sea, para adelante. Como la Play 1, sí, la Play 1 una polla, la Play 1 al principio solo la podías piratear a través del chip. Te imaginas. Era soldado y demás, o sea, no tenía nada que ver. Luego sacarían más cosas, puede ser, pero la Play 1 al principio era mucho más... Tenías que tocarla por dentro. Había que chipearla, claro. La que sí que sufrió mucho con la piratería fue la de ese. Lo de la de ese fue una locura. Con el R4, el R3, la tarjeta esa rara, eso sí que fue una barrera. De hecho, eso se fue dando de las manos que es cuando Nintendo empezó a meter mano con todo eso de forma legal. En España cerró muchas tiendas. Era un desfase. Porque era lo mismo, o sea, tú en el momento, cuando tienes que modificar la consola, rollo chipearla, tal, no sé qué, tienes esa barrera tan grande, entre comillas, pero tú el ir a una simple tienda como el que va al puto game y le dame un cartucho para jugar a todo pirata, eso es una locura. Total, total. O sea, ya no es que sea más underground y que digan, no, es que el primo de no sé quién te consigue, no, no, no. Tengo un colega, no, no, pero está, vas por la calle y te entras a una puta tienda y te lo compras. Claro, se me locura eso. El R4, el R4, sí, el R4, sí. la PSP también. La PSP era muy fácil de piratear y aparte la PSP le podían meter emulador de la Play 1, tío. Sí. Tú en la PSP podías jugar a la Play 1, ¿sabes? La PSP tenía dos cosas y era que era difícil pero tienes que tener cuidado. O sea, la PSP tenías que modificar el firmware pero se podía brickear, que era en plan que te la cargabas totalmente. O sea, si tú hacías algo mal o se te quedaba pillado en lo del firmware, te la cargabas en la consola. Y eso relativamente era sencillo. Conectabas la consola al PC, tal, no sé qué. La 360 también. La 360 tenías que tener cuidado con el online porque si te conectabas al Xbox Live y te pillabas la cuenta pirata, te baneabas la cuenta entera y era una movida. Pero la 360 también era relativamente... Es que a partir de la PlayStation 4 y de la Xbox One ya la piratería como que se fue complicando mucho, ¿no? El tema de chipear las consolas y tal. A ver, a día de hoy yo no sé cómo está la verdad el tema del piratero. A día de hoy tú puedes piratear la Play 5, por ejemplo. Yo no he visto nada de eso. Supongo que algo habrá, pero... ¿Puedes piratear una Series X? Es que de primeras yo no sé si hay... O sea, ¿tú puedes comprar una grabadora de Blu-ray de forma convencional? ¿Como si comprabas la grabadora de CDs y tal? La Switch sé que sí, pero lo otro... Sí, ya la han hackeado, pero está... O sea, claro, pero la han hackeado, pero ¿de qué sentido? En plan, está... Todo el mundo la puede tener... Se pueden piratear hasta el Tesla. Ya, bueno, ¿qué jones tiene de eso? Es más fácil la 5 que la 4, de hecho. Claro, pero hoy en día con el tema de la piratería y el tema de que todos los juegos requieren actualizaciones, los parchean y tal... No, tú a un juego online nunca vas a poder... O sea, es casi imposible que tú a un juego online puedas disfrutar pirata. ¿Sabes? Es como si tú, por ejemplo, en Fortnite lo tuvieses pirata no puedes conectarte a los servidores oficiales ni nada. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, no debería, ¿eh? Puede que hay algún caso en el que digas así que puedes, pero es como los juegos de Blizzard y etcétera, juegos de servicio que necesiten conectarte a un servicio online no tienen el soporte para ello. Es cierto que tienen los servidores privados y cosas así, piratas, y eso sí, eso también hay, obviamente. Pero conectarte tú al oficial no. Claro, los piratas, eso es lo que digo, pero no es lo mismo, gente. La experiencia nunca va a ser la misma, ¿sabes? La Wii también era relativamente fácil de piratear, ¿no? Tenías un disco duro, conectabas un disco duro externo y metías todos los juegos ahí. Y en la Xbox, la primera también era así con disco duro externo. Creo que la Wii ha sido la consola que menos he usado de la historia. La Wii en mi casa era un pizapapeles, tío. Creo que es de todas las consolas que yo he tenido en mi vida, la que menos he usado en tiempo, ¿sabes? He jugado más a la Nintendo DS, ¿sabes? La Wii como que... A ver, la Wii lo que pasa que también fue una moda así como muy mainstream. Llegó yo creo que un público no tan de consola y tenía los típicos juegos que eran para jugar un par de veces y no volvemos a tocar, ¿sabes? La Wii era la consola de las navidades, tío, de la familia, ¿no? De jugar a todo el mundo al tenis, al golf, al principio, tal. Pero tenía juegazos, el No More Heroes, ¿te acuerdas? Sí. Tenía un juego de Dragon Ball que era la moya. El No More Heroes era la hostia. ¿Cuál más, tío? Tenía la Wii, el Bayonetta también, los Super Mario de la Wii. ¿Sabes qué juego yo disfruté muchísimo con el tema del mando? El puto Resident Evil 4 para mí fue una bomba, tú. Ah, ¿sí? Me lo pasé en grande, sí, sí, sí. El Resident Evil 4 yo me lo pasé ahí y era brutal. Tiene el mejor Zelda de la historia. ¿Cuál? ¿El Twilight? El Twilight a la gente le gusta mucho, como que es el más serio, ¿sabes? Más oscuro y tal. Es el del lobo. Que luego, luego esa es otra, ¿eh? El Skyward. Lo que me parece un puto engañado son los Amiibos esos de los cojones, ¿eh, Juan? Yo es que no tengo ni uno, no sé ni para qué sirve. Yo sí, porque soy un hijo de la amicia de la puta. A mí me gustan las esquí, me gustan todas las africadas. ¿Pero para qué sirve? Pues tú eso, como que los caídos estás con el mando y te da una cosa dentro del juego. ¿Y sabes lo que pasa? Que están, hubo un momento, ahora no sé cómo están, pero hubo un momento que estaban tan demandados que estaban carísimos los hijos de puta. Yo me acuerdo con el Breath of the Wild que me compraba unos que te daban a Epona, te daban el traje de no sé qué, el lobo del Twilight y me costaron una puta pasta porque estaban agotados y la gente te los vende súper caros, loco. Son Funko Pops, pero más caros. Pero por lo menos tienen una utilidad dentro del juego, ¿no? Sí, tienen una utilidad y dentro de lo malo te valen hasta para otros juegos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que yo tenía hasta hace poco me valían. Me parece mucho más bonito un Amiibo que un Funko Pop. Bueno, eso yo creo que me ha gustado personal. Hay Amiibos que están guapísimos, que son figuras muy bonitas. pero bueno, supongo que se hagan a gustos. A mí me gustan más. Los signings mañana, ¿no? El Amiibo de Kirby. Yo me acuerdo, ¿no ha salido hace poco un Amiibo del Tiers of the Kingdom que está guapísimo? Que es Link con la ultramano, lo he taqueado, todo bien hecho. Hay algunos y luego de eso, te dan cosas in game que apetece tenerlo. Hay algunas que son gilipolleces. Me acuerdo uno que al día, una vez al día, abrías como una bolsa y te daban objetos que eran una puta gilipolle. Pero luego había otros que eran como skins y movidas muy chulas, ¿eh? Los Amiibos se pueden piratear. Yo me acuerdo que cuando emulé el Breath of the Wild me salía alguna opción de algo de Amiibo, de activar Amiibo o algo así y tenía lo que te daban los Amiibos pero yo no tenía un Amiibo ni nada. Estaba jugándolo en PC. Salía la opción. 5 pavos, 20 tarjetas de MFC para conseguir todos esos exclusivos. ¿En serio? O sea, se podrían conseguir de alguna otra manera, gente. No sé, yo a ver. Lo hegulaste, no hay broma. No, no conocía eso pero yo me los pillé de segunda mano y tal. Se piratean los Amiibos, me acabo de enterar de eso. Aliexpress, tarjetas NFC. ¡Hostia puta! Me acabo de enterar, ya me podéis haber avisado en su día, joder. Hasta un dinero, coño. Nada bien, en verdad me da igual porque me gusta tener la figurita. Si pues otra cosa. Sí, lo de las skins también es para estudiarlo, el dinero que generan. Tú no eres mucho de skins, ¿no? De que te flipen y eso. Hombre, cabrón, claro, pero tú estás chalao con las skins, negro. Yo no me he gastado nunca. Hay gente porque yo, no es coña, ¿eh? No, no mucha, pero siempre habrá alguien más malito que tú. Pero a ti te parece, a ver, a ti no te muevan las skins, rollo, no tanto. Mira, no, tiene que ser de un juego, negro, que me flipe. ¿Tú te comprarías una skin de un juego que no juegas actualmente? No. Vale. Vale, vale, es que yo lo hago, yo hasta lo instalo. Claro, ah, tú lo dices porque tú, por ejemplo, tú no juegas al Fortnite, pero cuando sacas una skin guapa, tú te metes en el Fortnite y te la compras. Yo me he instalado algún juego, yo me he instalado algún juego, rollo, Black Desert, alguna cosa así, de que ha sacado una colaboración limitada y digo, coño, igual vuelvo en algún momento, me la pillo y claro, lo instalo. Lo he hecho alguna vez, no es que no. yo no, yo no. Puedo parecer un punto enfermito, pues igual, pero luego vuelvo y la tengo. Si no juego, ¿para qué coño quiero la skin? Si es que no la voy ni a ver, tío. El buen FOMO, ahí está. El FOMO de manual, eso, vaya. Sí, sí, sí. Eso lo hice yo, no hace mucho, el Valorant, que he jugado cuatro veces en mi vida. Pero digo, hostia, si me da por darle una vez, porque una vez hice como una serie y tal, vamos aprendiendo Valorant, me sacaron un cuchillo que estaba guapísimo y dije, hostia, si vuelvo con lo que sea y no lo tengo, duro. Lo de las skins no empezó un poco con el LOL, tío, a ser muy, o no, ¿qué juego crees tú que empezó con el tema de las skins fuerte? ¿Cuál fue el pionero? A ver, pionero como tal, no sé, es verdad que el LOL creo que ha sido también uno de los tochos. dice la gente. Ya, pero el CSGO es otro modelo de negocio, es distinto. Tú en el CSGO no llegas y te compras la skin, a ver, sí, claro, compras tu cuchillo de 6.000 euros, pero es distinto, es más cajita, más otro rollo. O sea, de skin de llegar y comprarte una skin, el que yo creo que lo hace demasiado bien, creo que el Fortnite del negocio que tiene es de hijos de puta. Lo digo en plan en serio. Lo del counter, sí, pero lo del counter da hasta miedo, ¿eh? O sea, el counter está pensado de tal forma que tú, entre partidas mientras buscas, puedes abrir el menú de las cajas, en mitad de una partida puedes abrir un menú, o sea, está diseñado para que estés todo el puto rato, si te sobra la pasta, abriendo putas cajas, porque la interfaz está perfectamente integrada y todo muy bien hecho, para que en cualquier, es ludopatía pura, es una barbaridad. No, eso es totalmente distinto. Y de hecho, mira, el Lord, por ejemplo, tenía las típicas skin de Season, rollo Navidad, Halloween y tal, que eran, las comprabas ahí o no las comprabas. Y eso ya lo han quitado. O sea, tienen la skin de Navidad, pero luego vuelven, ya todo vuelve. El Fortnite, yo creo que una de las cosas más tochas que tiene, es que tú llegas al puto pase de batalla y está Darth Vader. Si no compras ese puto pase de batalla, nunca lo vas a tener, nunca. Nunca volverá. Y eso me parece una locura, en el sentido de, es que hace que te lo pilles, loco, por eso. O sea, la gente que le molen un poco las skins, no sé, te suda la polla, obviamente, te da igual el Darth Vader, pero si te mola un pelín ese rollo, es que te están medio obligando. Dices, son 10 pavos, me la pillo y tal. A ver, que también te digo una cosa, si te flipan las skins, el Fortnite por 10 pavos es una puta barbaridad. Sí. La de skins y la de cosas que te da eso, yo no he visto ningún videojuego. Y las que puedes conseguir gratis jugando también, a ver, si de hecho, supuestamente, bueno, supuestamente no, tú el Fortnite te pillas el pase, y si juegas, ya no tienes que pagarlo nunca más, porque te dan los pavos necesarios para comprar el siguiente. Sigue siendo así, ¿verdad? Yo hace poco lo jugué y quería comprarme, hice la que tú haces, de comprarme todos los niveles y no le metí 90 euros y no me dio, ¿eh? Seguro que no, no, y creo que sí, ¿eh, Juan? O sea, yo creo que te da lo justo para el siguiente de pavos. A lo mejor no lo verías, si metiste X dinero, igual no lo viste, pero debería ser así, ¿eh? O sea, está hecho para que tú juegues y el siguiente, que cuesta 1.300, solo que cueste, te lo da gratis. Pagas 950 y te dan 1.200. Claro, lo único que te obliga a ser muy constante jugando, ¿no? A ver, también es lo de siempre, constante, bueno, también te digo una cosa, ¿eh? Yo Fortnite, sí, 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 pero yo Fortnite, por ejemplo, alguna vez, a final de temporada, te meten cada evento de que te dan por 2, por 5, tal, matas una cosa y te dan un nivel entero dentro del juego, o sea, el que quiere poder, ¿sabes? La realidad es que estamos en una época de los bitcogues la puta polla, yo creo que es la mejor. Tienes de todo. Tienes de todo, tienes un montón de free to play, si no tienes un duro, pero, por ejemplo, te gustan los shooters en tercera persona, por ejemplo, el Fortnite es un muy buen juego para jugarlo porque es gratis, encima, puedes ir pillando cosas jugando, tienes el puto LOL también, tienes el... Y que luego, por ejemplo, en el LOL todavía tienes una barrera que dices, si quiero personajes y tal, bueno, que esa es otra. Tú en el LOL, si tienes el Game Pass, tienes todos los campeones, que eso es una puta barbaridad también, ¿eh? Para alguien que empieza de nuevas es una locura eso, ¿eh? Pero bueno, quitando eso, tú en el Fortnite no te gastas un puto duro y no tienes ninguna limitación de nada, ¿eh? Nada, vale, no tienes escritura, no la vas a tener, pero no tienes ninguna limitación, que eso me parece una barbaridad, ¿eh? De que no tengas que pagar absolutamente de nada y vas a disfrutar al 100%, pero hay otros juegos que tienes que, para disfrutar un poquito más necesitas el pase, para disfrutar un poquito más tienes que meter no sé qué, aquí no, aquí juegas y ya está. El Apex estuvo muy guapo, tío. Bueno, el Counter es verdad también. Cuando salió me acuerdo que me lo gocé el Apex. Sí, pues creo que a día de hoy está en su mejor momento, en plan de que, de que, bueno, no sé a día de hoy, pero hasta hace poco estaba guay, en plan, lo estaban haciendo muy bien, por lo menos la gente me decía... El Apex sí, está ahora bien, por lo visto. Hay que sanear, gente, como no le pegamos un tiro a la manda, ¿qué hacemos? Mira, el Gordy, mi Pokémon preferido. ¡Coño! Joder, primera vez que sale, tú. Hostia, es igual, es una puticia amiga, es muy similar. Bueno, nos salió la pre-evolución. Pero los micropagos limita que saquen juegos nuevos, depende del caso. También te digo, los ciclos de desarrollo que al existir un... Es decir, si Epic hace Fortnite, ¿no? Y Fortnite es un juego como servicio, Epic tampoco se ve muy obligada, entre comillas, a sacar títulos nuevos, porque manteniendo Fortnite, pues ya tiene un modelo de negocio ahí, ¿no? Entonces la gente dice que eso también... No lo veo así. O sea, mira, tienes el ejemplo de Riot, que es lo mismo y te saca juegos nuevos. Ahí está. Es que hay compañías que se van a centrar en un juego y hay otras que van a aprovechar esa puta pasta gansa que están ganando para ir haciendo otras cositas. Sí que es verdad que en el caso de Fortnite sí que le voy a dar la razón porque había un MOBA, ¿cómo se llamaba el MOBA este, gente? La tercera persona que era una locura técnicamente pero que no terminaba de bajar. No, no era el Smite. Era el... ¿Cómo se llamaba, gente? El Paragon. Que técnicamente era una barbaridad pero era un Raijin y tal. Y ellos mismos dijeron que lo chapaban porque querían centrarse más en temas Fortnite y tal. Y ahí está. Han vuelto a salir. Bueno, ahí lo compró no sé qué pasó y tal. También te digo que esta peña en los de Epic le sonó la flauta con el Fortnite. Fue una locura lo que han vivido con este Fortnite. Yo me acuerdo que hice propaganda del Fortnite, del modo normal me refiero. Ya, ya. Del modo zombies ese, ¿no? Sí, que yo tengo un icono exclusivo dentro del juego. Que pone en plan KN y tal. Y también estaba Ale, Rebe y tal. Entonces, depende de donde hiciese la pre-order pues te daban el emote este o la banderita y tal. Y eso, en verdad, o sea, vendió como medio millón porque tuvo mucha publicidad y tal. Pero se quedó ahí. Y luego ya sacaron el bateordial que es donde realmente lo han reventado. Sí, sí. Vieron al pub y dijeron espérate. Espérate un momento. Sentados, sentados que se viene. Y lo han hecho de puta madre, o sea. Parece shiny, ¿eh? Me parece a mí que hoy está la cosa dura, ¿eh? No sale, ¿eh? No sale, ¿eh? No sale, ¿eh? Si Fortnite hubiera sido de pago, ¿sería tan grande? Hombre, obviamente no. Pero yo creo que seguiría siendo muy grande, ¿eh? Sí. Si Fortnite costase 30 pavos... 20 pavos, como costaba el... Seguiría siendo muy grande. No tan grande, pero muy grande, ¿eh? Muchas gracias a leswiscos, a 5sum, Shima, gracias por apoyar a Steven. A la polvo. Gracias. ¿Qué haces, tú? ¿Cuánto más tengo que spamear? Dime si veremos si tenemos necro pero muchos años. Pues mira, cabrón, tienes el prime por ahí. Y de coño hubiese reventado, yo creo que sí. Y luego ya vemos. En principio, sí. Si estabas hablando del mismo juego que hay ahora mismo, al final me mata, ¿eh? Joder, que pesado, pues nada. Toma. Toma. No me mata de milagre. Ya de vida. Uy, 6. Es muy rápido, ese es de los más rápidos del juego, ¿eh? Se va a morir. Se va a caer. Las revoluciones divinas no las capturas, no podemos capturar nada, solo un shiny, gente. Si el WoW no fuera de pago, sería uno de los mejores MMORPG. A ver. Joder, ahí ya no lo sé porque yo al WoW no he jugado. Lo sigue siendo, eso es una tontería, en plan... O sea, da igual que... ¿Qué es lo que ha dicho esta gente? Si no fuese de pago. Si el WoW no fuese de pago, si fuese... Free to play. No, Free to play o de pago único. Rollo, 40 pavos y ya está, ya lo tiene. Durante mucho... Sería como es ahora mismo. O sea, piensa que el WoW salió en 2004. ¿Vale? O sea, tú fíjate de... Y hasta día de hoy sigue estando en el top 3 de juegos con más suscripciones. O sea, no les hace falta. Es que es lo que hay, o sea... O sea, y durante muchos años ha estado en plan... Es una locura. Esta tendencia... Eh... El WoW tuvo que sacar WoW Classic para volver a contentar a esa parte de la comunidad que no estaba tan así, ¿no? Fortnite saca Fortnite un poco. Y van a mantenerlo como modo permanente el año que viene. Es como raro, ¿no? A ver... El volver a lo que ya tenían hecho de antes porque a la gente le gustaba más. Sí, es como si ahora sacas un... Si ahora tú sacas la Switch 2 y sacas Pokémon rojo brillante con gráficos de la hostia, mundo abierto y tal, se vuelve loca la gente. Se vuelve loca. Pero bueno, nostalgia, es que lo que hay. Es vender nostalgia, bueno, pero funciona. A ver, la cosa es que en el caso del WoW, en el caso del WoW, no es que... O sea, tú estás recuperando un público que ya no está. ¿Sabes? Hay gente que juega el WoW Retail que se llama el actual y que no va a jugar nunca a Classic y viceversa. Y luego tienes otros que si tienen que elegir sí que se van a encantar por uno u otro o incluso los dos en un momento dado. pero hay gente como por ejemplo Choca solo juega Classic y el Retail lo puede jugar y tal pero si tiene que elegir se va a ir a Classic y hay muchos players como él y viceversa. Yo me acuerdo ne, creo que el... el... que iba a decir que jugué al Retail y era increíble lo rápido que se subía al nivel 20, tío, comparado con el Clásica, ¿eh? Sí, claro. Es una experiencia distinta, sí. Que me salta aquí el móvil y me llegan notificaciones de gente insultándome en el vídeo de GTA 2. Digo yo, ¿qué coño está pasando? Seguadle, mierdonazo. Mierdonazo. El subir de nivel es un trámite. Sí, pero en el Classic es como... ¿Cuánto tardas en subir al 60 en el Classic? Bastante, en horas no sabré decir pero para alguien no muy experimentado y tal vas a tardar bastante. O sea, ¿60 para alguien nuevo? No sé, alguna semanilla, ¿no, gente? Cuatro días y una polla. Cuatro días, cabrón. Cuatro días jugando. Semanas, dos semanas. O sea, yo la primera vez que subí por primera vez, no sé si fue en dos semanas o más quizá. O sea, para ahí que no tiene ni puta idea de tablote sin guías y sin ningún tipo de información, ¿eh? O sea, yo la primera vez que jugué al WoW tardé semanas en subir al nivel máximo. También era otra época. O sea, tú ahora la gente quiere llegar al nivel máximo lo más rápido posible, quiere hacer todas las actividades cuanto antes, ¿sabes? O sea, como que el camino ya no se disfruta. Antes era al contrario. O sea, yo cuando jugué por primera vez al WoW te tirabas literalmente en una zona a pegarte dos, tres con la gente durante una semana entera y ni subías casi. Y ibas a Terrain 1000 que se llamaba a darte de hostias con la gente. Va, 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 va. Era distinto. Ahora ya es otro rollo. Tampoco es lo mismo hoy en día. Quiero decir, la gente, tío, es como muy común que la gente juegue a algo hoy en día y esté a la vez mirando el móvil, por ejemplo, o pendiente a otras cosas. Es como que tenemos tantísimos estímulos, tío. Ya, de verdad. Pero tantísimos. También es verdad que... Que yo creo que en gran parte... Al final nosotros seguimos disfrutando de los videojuegos porque no es lo mismo al final hacer un directo que jugar, pero por lo menos estamos a lo que estamos. Pero hay mucha peña que juega y está jugando y con el teléfono y haciendo tal y lo otro, ¿sabes? Y ya es como que no mantienen la atención muchas veces. Sí, también es verdad que antes los juegos que había eran... Los juegos online eran mucho más limitados que ahora. O sea, de grandes cosas no había tanto. Tenías rollo Quake 3, tenías el Counter, tenías el WoW como ahora, otros MMOs que anteriores como el Final 11, el Inage, etcétera. Y sí que es verdad que no había tantas cosas online como ahora. En plan, ¿sabes? Ahora tienes tantas opciones y es una locura. De hecho... Mi padre se pone a hacer diarias en el WoW con un vídeo desforjado a fuego en la otra pantalla. ¿Qué has dicho tú, Necro, ¿le has hecho qué? No, pues eso es lo que te estaba comentando. De hecho, el LoL... Yo conozco mucha gente del WoW que se pasó al LoL y no tiene nada que ver. Es un género que no tiene nada que ver. No es que se pasase, sino que... Tú jugabas al WoW y lo único que salía era el típico WoW killer. ¿Sabes? Es el típico MMO que se va a cargar al WoW y eso nunca ocurrió. Sacaban el... El Star Wars, sacaban el Ion, sacaban el Tera, el Oto, todos los MMOs que tú quieras. Que no eran malos, pero nunca estaban a la altura o nunca se lo cargaban, por así decir. Pero era el mismo género. Y el LoL sí que es verdad que metió algo distinto y más friendly porque estaba el Dota también que era el... el que... el... uno de los MOBAs iniciales porque hubo uno antes también que se llamaba Ion no se cree, que era de la misma gente o de una historia. El LoL se llevó a muchísima parte que jugaba al WoW del PvP. Sí, un poco. O sea, es verdad que... Pero, coño, el LoL y el WoW no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, Juan, pero es lo que te voy a repetir. Eran las alternativas en plan el jugar online. O sea, tú tenías el counter y tenías el WoW. Y luego eran más de lo mismo, rollo de MOs. O sea, como que trajo algo fresco, algo distinto, ¿sabes? Un género nuevo. Sí. Como pasó con los Battle Royale, Juan, que todo el mundo se volvió loco. Es un poco... es muy similar, ¿sabes? De hecho, es verdad, lo de los BRs es también para mirarlo. Lo de los BRs fue una locura. Solo se hacían Battle Royale, tío. Y es uno de los géneros más fácil de fracasar. O sea, necesitas una fanbase tan grande para que los LoL y funcionen con fluidez y bien, ¿sabes? Me parece arriesgado. ¿Antes del H1Z1 había otro Battle Royale? ¿Hubo algo en el Arma 3 o no hubo nada ahí? No sé si hubo algo por ahí. No sé si hubo un mod del Arma 3 o algo. Es que a mí me suena algo del Arma, un mod, ¿no? Bueno, es verdad. Los juegos del hambre del Minecraft, tío. Eso era un Battle Royale. Arma 2 tenía un mod. Es cojonudo que varios géneros han salido de mod, ¿eh? O sea, lo que es el LoL Dota creció de un mod de... Un mod del Warcraft, ¿no? De Warcraft 3. Bueno, el primero fue como en el Starcraft que era el Aeon de no sé qué y luego ya como que evolucionó. Pero sí, viene de un juego al fin y al cabo. Bueno, joder, el Counter es un puto mod del Half-Life. Claro, es que no hay que irse muy lejos. El Counter es un mod del... Bueno, y el Quake, ¿no? No. El Quake y Jackal. O en un Real Tournament, ¿cuál era? Que era un mod, tío. Puede que hubiese alguno que fuese algún mod o algo, pero yo el Quake diría que no. El Quake es un mod del Doom. ¿Sí? El Team Fortress también. El Quake es un mod, o sea, ¿en serio? Pero los Battle Royale fueron... Y además se juntaron los Battle Royale con el Streaming también, ¿sabes? Ya. Vamos a ir para mañana. Que una locura, ¿eh? Que estamos hablando de que en 2018 el Ninja con el Fortnite en cuántos suscriptores se puso, tío, en 300.000 suscriptores 200 y pico casos por ahí, sí. De pago. De hecho, el otro día volvió a medio millón de viewers con la nueva temporada. Yo no sé qué ha pasado con la nueva temporada, ¿por qué ha generado tanto hype? O sea, ¿ha pasado algo? No, no. O sea, me ha parecido una locura. No, pero la última esta, la última en que está basada. La nueva. ¿No pilló medio millón el Ninja el otro día? Si Rubio estaría 200 y pico mil que es 700k. No, pero eso sería con el evento de Eminem. Ah, era por eso, ¿no? Claro, claro, con lo del Eminem, ¿no? Eminem y Lego, ¿no? Sería por lo de Eminem. Lo de Lego me parece una locura, lo he estado viendo. Y... Y va a haber 1200 skins que se transforman en las de Lego, no sé qué, qué cojones. No vea, ¿no? Yo tengo un app de eso la semana que viene. ¿Del Lego? Del Lego Fortnite este que es el Survival y tal. Ah, ¿es un Surbi? Es un Survival, sí. ¿Pero de qué estilo? Pues de vos, tiene buena pinta. Yo creo que es rollo Minecraft, un poco. Pues puede estar guapo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Igual mola. Bueno, esta gente tiene pinta... Y has visto que también me han sacado un juego de carrera. Está el de Lego, el de carrera. Esta gente va por todo, ¿eh? Sí, bueno, hay gente... Eso, en verdad, a mí no me preocupa. Has visto lo de las skins que están censuradas, pero me parece bien. ¿Sabes? O sea, hay muchas skins en el juego que tienen un arma o cosas y cuando la vas a comprar te dice que está bloqueada en diferentes modos. Pero no me parece mal, o sea, un niño de 7 años no tiene por qué con un punto bazooka. ¿No? Ya, también. O sea, tampoco le veo la gran cosa, gente. Que bueno, que luego hay algún skin o alguna cosa por ahí, que bueno. Claro, supongo que los niños de 7 años tampoco podrán jugar al Battle Royale convencional, porque... Claro. Claro, pero al no salir sangre... Fortnite al final... Sí, pero coño, tú tienes que matar a la gente igualmente, ¿no? Ya, pero... A ver, tú estás... No hay ni una gota de sangre, no hay sufrimiento, es como... pero tú estás censurando una skin porque tiene el arma y luego coges un bazooka y ganas la partida, raro. No jodas. Ahí está, el animal hace un quitarjero. Bueno, y el Minecraft Killer ese que habéis dicho... Bueno, Minecraft Killer iba a ser el Hytale, que eso es... ¿Ese lo ha comprado Riot? Compró a esa peña. Hace ya años. Hytale son los putísimos padres, tío. A mí lo que me... Muchas veces me raya de estas cosas es que no ves nada. O sea, a mí me molaría que aunque tenga un desarrollo de X tiempo, que te vayan enseñando movidas, loco. Rollo, no sé, algún teaser, algún vídeo de vez en cuando, tal. Mucho secreto, mucha polla, no sé. CubeWall, hijo de puta, el puto gol. Hostia, el CubeWall, mítico, tío. Esas son las que me han dado una de las más grandes que he sido en mi vida. Y lo volvieron a sacar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y el creador diciendo que... No sé qué dijo, de que estaba muy mal, que había pasado por una depresión, no me acuerdo. Volvió a sacar el CubeWall y seguía siendo una mierda. Ya, ya, no, le metió dos pues. Y lo volvió a cerrar, ¿no? Le metió dos cosas y lo volvió a cerrar. No, pero en momentos que en el CubeWall no lo metieron, no sacaron Steam. Estoy equivocado. Yo sé que en 2010 lo hubo por ahí. que está en Steam. Está en Steam ahora mismo y lo puedes comprar por 20 pavos. Lo tienes en Steam, 20 pavos. ¿Hay gente jugándolo? Pues... No, no me sale, eso es que no hay nadie. O sea, cuando no sale, habrá menos de 100 personas. Espera, te voy a decir, mira. CubeWall SteamDB. Sí, CubeWall SteamDB. ¿O dónde era esto? Steam chat. Hace una hora 25 personas. No voy a... 25 personas en el mundo, tío. Le hace poco que Hytale perdió dos años de desarrollo porque ha tenido que adaptar su nuevo motor gráfico. Ya, a mí esas movidas son muchas veces... ¿Sabes? No digo que sea mentira, ¿eh? Pero hay muchas veces que lo de no, si hemos cambiado el motor y vamos a tardar cinco años más. En plan, hostias, a veces lo veo como una excusa, ¿eh? Que a veces no será excusa, pero otras sí que se agarran a eso. Porque ahora se empana, vale. Lo que no tiene sentido es lo del Roblox. El Roblox mueve mucho también, ¿no? Mira que yo nunca le he visto el por qué, pero... El Roblox es una locura y los juegos que hacen dentro de Roblox te quedan locos, ¿eh? Sí. Pero te quedas loco, ¿eh? Hay gente que hace... Me acuerdo que había un shooter en primera persona que tú lo veías y decías, una polla estos Roblox. Una polla, tú. No, barbaridad. Roblox es como un puto metaverso, ¿no? Vaya locura. Yo es que nunca le he dado un... O sea, como una oportunidad y tal, no sé. Yo me acuerdo que subió una vez hace... Hice un vídeo hace siete años o seis años y... Pero una tontería de... Típico de... Métete en un servidor que hay una cárcel y hay que escapar de la cárcel y... Tontería. Pero no me he puesto a explorarlo bien de... Venga, a ver... Ah, que... Ah, Roblox es un motor gráfico. Ah, o sea, que es como un Real Engine, entonces. O como... Yo pensaba que era un juego, o sea, lo desconozco, ¿eh? Un Roblox, videojuego, por aquí. Ah, ya está un guato. Roblox es una plataforma de videojuegos, el línea de creación de videojuegos, el línea donde los usuarios pueden crear y compartir sus propios mundos virtuales. Es como un Garry's Mod, sandbox, ¿no? Pero... A lo tocho, ¿no? El rey de los mods. Sí, es como Garry's Mod. Es como un Garry's Mod, pero muy guapo. Pero muy guapo. O sea, me ha... No paro de beber puta agua, loco. Soy profesor, flipas lo metió que están los niños en el Roblox. ¿Qué mueve más? ¿Roblox o el Minecraft? No, Minecraft 100%. O sea, yo vi rollo números y tal y el Minecraft era una locura, ¿eh? O sea, ni de coña más. Roblox dice la gente, ¿seguro? Roblox dice la gente, sí. Es que el Roblox es gratis, ¿eh? Ya, bueno. Es gratuito. Y funciona en cualquier PC y cosas así, ¿no? Ah, mira, aquí pone... Bueno, esto también te digo, esto ha sacado de meinventolascosas.com, pero bueno, lo primero, pongo, Roblox usuarios contra Minecraft y pone, Roblox tiene 40 millones más de jugadores al mes a escala global que Minecraft pone. Claro que 40 millones la página te digo, no sé. Ah, pues puede ser, puede ser. Sí, sí, sí que, mira, el 15 de diciembre de 2022 Minecraft tenía 17 millones de usuarios activos a lo largo del 2022 y Roblox 60. Hostias, me acabo de quedar loco, no desconocía ese dato. Hay un juego en Roblox, solo uno, que hay 600k de personas todos los días. Claro, pero eso es un poco, quiero decir, a ver, si realmente Roblox es como el Unreal Engine, ¿me lo vendréis igual? No sé si es igual. Claro, por esa regla de 3, el Unreal Engine es lo que más se juega, ¿no? En plan, entendí lo que quiere hacer, ¿no? Claro, si es un motor gráfico o no lo es. Pero Unreal Engine no es una plataforma donde tú te metes y eliges, venga, me metes a qué jugas, ¿sabes? Roblox es una plataforma al final, ¿no? No es lo mismo. Como si Roblox fuese un launcher, ¿no? Que te lleva a mucho juego o algo así, ¿no? No es un motor gráfico. Roblox está hasta en bolsa. Tiene que haber unos servidores de roleplay en el Roblox que te quedas loco, ¿no? Pues un día investigaré, loco, me llama la atención ya. ¿Sabes? Tiene que haber de todo en el puto Roblox, tío. Ah, dices, es un poco como lo que está haciendo Fortnite ahora con lo de los mapas, entiendo. En Roblox tienen montado una plataforma en la que ellos ganan mucho dinero de la gente que crea los juegos, los gorritos y todo lo demás. Ya, un poco lo que ha hecho ahora Fortnite, ¿no? Con lo de los mapas y tal. No entiendo. Claro, es que eso, a ver, eso es una bola que solo se hace más grande. Si tú sacas un juego en el que dices, hey, vamos a sacar mods y depende de cuánto se juegue vais a ganar pasta. La gente se vuelve loca. O sea, si pusiste eso en el Minecraft, en el Minecraft, por ejemplo, o cosas así. La peña se volvería loca porque hay mucha gente que lo hace por amor al arte y es una máquina. Pero hay gente que si pudiese vivir de ello, le dedicaría el doble de tiempo. Obviamente. Hombre, con un sueldo, ya ves. Ha dicho main camp, seguramente. Seguramente. El negro, como he estado últimamente, no me extraña que haya dicho main camp, la verdad. Me lo creo. Yo el Roblox, es que no sé, es que me gusta más rara, tío. No sé ni dónde, en plan, el, es que cuando yo me lo descargué, Roblox era una página web, ¿no? ¿O no? Yo me acuerdo que accedías a los juegos a través de una web. Ah, lo es todavía. Ah, vale, vale, vale. Me acuerdo, no me acuerdo, hay un vídeo que yo hice hace años con el Ebony, con el Guille, jugando al Roblox, con la puta cara, que yo vivía en Madrid con el Pulsito, que jugaba con el juego este de la cárcel, de escapa de la cárcel y tal. Es que nunca he jugado al Roblox, en verdad. Esa fue la única vez que yo he jugado al Roblox. Claro, pero el Roblox es gratuito, es que al final Minecraft lo puedes contabilizar, Minecraft es el juego más vendido de la historia, ¿no? No sabe decirte a día de hoy. Sí, sí, cien por cien. ¿Sí? Sí. ¿Y el segundo sabe cuál es? El Tetris, ¿no? El Tetris sé que estaba... El GTA V. Tetris estaba también muy tocho cuando lo vi, pero no sé cuánto duraba. Bueno, el segundo del GTA V. Ajá. No, pero según esto, no, Juan, el primero es el Tetris, 520 millones y el segundo Minecraft, más de 300. Y luego el GTA. Ah, yo juraría que haya visto lo del Tetris, ¿eh? Te hablo de que este artículo es de... 16 de octubre de 2023. Pero el Tetris ¿cómo se contabiliza? Porque claro, a día de hoy el Tetris... Pues se contabiliza igual, se contabiliza igual que en su día el Wii Sport. Igual. Aunque venga para la consola, se vende también. Claro. Claro, claro, es lo mismo. De hecho, el Wii Sport es que Tetris juntas todas las versiones que hay, claro. O sea, hasta el Tetris 99... Ah, no, el Battle Royale ese de Tetris era gratis, ¿no? El que salió en la Switch. De hecho, míralo, Juan, el 4 es el Wii Sport, por eso mismo. O sea, el primero, pero también tiene una cosa, el Tetris 500 millones es una barbaridad. Minecraft, más de 300 en octubre de 2023 y lo que más me sorprende es el de Grand Theft Auto. O sea, el GTA 5 no es un solo juego, ¿eh? O sea, porque... Que sí, que está en muchas plataformas y tal, pero es una justicia barbaridad, ¿eh? O sea, el Tetris está metiendo todo, ¿eh? ¿Por qué coño te crees que... el GTA 6 tiene esa expectación y... sacan un trailer en YouTube y pillan 100 millones de visitas en YouTube? Es que... Pues el 4 es el Wii Sport, el 5 es el PUBG con 75 millones, ¿eh? Te cagas y luego dicen que está muerto. Y como sigas bajando en el top 10 estás al red de Redemption 2, ¿eh? Mario Kart 8 el sexto. El séptimo, el del Scroll, el de Skyrim. Red Dead. Muy de cerca del Red Dead. El rollo, igual incluso ahora le ha superado ya de hoy, ¿eh? No lo sé, pero casi. Que hayan conseguido también que Red Dead Redemption 2 sea uno de los juegos más vendidos de la historia. Piensa que el Skyrim ha pasado por muchas generaciones y lo siguen haciendo refritos, ¿eh? Que Red Dead yo no he visto eso todavía, o sea, cuidado. The Witcher 3, Overwatch 1, te cagas, el 10. Eso es el otro 10. Overwatch 1, tú. Luego tienes el Super Mario Bros, 48, con 47 Pokémon de la primera generación y, atención, el 13, Terraria, loco. El Terraria es un juego increíble por lo visto. O sea, tengo pendiente en algún momento hacerme el Calamity ese que es increíble por lo visto. Terraria es increíble. A mí lo que me flipó del Terraria es los secretos que tenía para sacar los bosses, para invocarlos y tal. Yo, además jugaba, flipaba más. Terraria, se te iban las horas. No te das cuenta y se te van las putas horas con el Terraria de una forma y además te lo puedes pillar hoy en día ¿cuánto? A dos pavos, tres pavos. Es baratísimo. El Terraria funciona en cualquier PC porque al final es un juego de... El Calamity creo que lo jugó el Andrés, no sé si te lo pasó. Tú lo has visto lo del Calamity, ¿no? Que es en plan es un mod con... El mod este, sí. Sí, que te mete como muchos bosses y muchas fumadas. ¿Qué es la hostia? Se lo merece. Ese meme le va a perseguir mucho tiempo a Juan, el de suelterce, pero mucho. El otro día me metí yo en su directo que estábamos la mañana jugando porque ibas más atrasado que nosotros y cuando empezaron a salir de cosas buenas todo el chat te lo mereces, te lo mereces. Ya, ya, ya. Eres un ser de luz, te lo mereces. ¿Sabes lo peor? Que yo con estos memes así de humor interno de aquí a veces pierdo la perspectiva de cuándo con ellos surgieron y cómo. Yo te juro que ni me acuerdo. ¿Quién fue la primera persona que dijo eso? ¿Qué fue en tu chat, no? Que alguien lo dijo. Sí, alguien dijo no, es un ser de luz, se lo merece. O sea, eso fue así literal y ya puede ser meme. Eh, negro, me parece increíble esto. Tiene baneada la palabra mereces en su chat. No es coño eso, ¿eh, Juan? Ya, bro. ¿Sabes la palabra que tiene muteada Andrés en su chat? No por nada, sino porque no le gusta y le da coraje. ¿Cuál? Bro. ¿Sí? Tú no puedes decir ¿Qué pasa, Andrés? ¿Bro, cómo estás? No puedes. Si dices bro, se te elimina el mensaje. Hostia. Solo se acaba algún día, Andrés, bro, gloquete. Y en serio hay que bajarlo la posibilidad de Shining. ¿En serio? A ver, sé que me podéis estar vacilando, pero que me lo creo, ¿eh? O sea, esto es una locura. Claro, yo me lo creo, ¿no? Por la cara. Joder, chaval, qué locura. Llevamos aquí dos horas, ¿eh? Son las dos y media, empezamos a las doce. ¿A qué hora empezamos? A buscar... Y me dijo que el bot, cuando muteara el bro, respondiera, aquí se habla como las personas normales, bro. Tope de... Me he quitado el Serifone esta mañana. A ver, esto es muy raro, ¿eh? A ver, no lo creo que lo hayan quitado, pero... Eres puto Andrés, a ver. No sé, si quieres dar un ratito y si no, peinalo, Juan. Esto no quiere pintar ese de hoy. Este es normalo, este es competitivo y para el TR no vendría hasta bien, fíjate. Está guapísimo el puto Pokémon ese, tío. Ese era lentillo, ¿no, gente? Cambia de zona o algo. Hemos cambiado... No creo que esto tenga que ver mucho con la zona, la verdad. Que no, que no, que... A ver, tiene pinta de cuanto con la probabilidad, porque... Sí, yo creo que sí, a lo mejor. ¿Quieres que lo pregunte, por si acaso? Tampoco quiero molestar, ¿Ahora qué es? Pregúntame. Yo creo que te van a decir que no, que nos ha tocado. Simplemente estamos teniendo mala suerte. A ver, Heal Bossing la salió hace poco. A ver, es que... A ver, que es una posibilidad de a fin a cabo, pero es verdad que es raro. Envolvimiento sísmico, un ataque de mierda y me saca de lo épico que es. Que buscan cualquier cosa. No, y no cierran en 20 minutos. Hostia, me cagado. Si sabes que Shain, mola muchísimo además. Como cuesta, tío. Hoy no cierran, de hecho, ¿no? En principio, ¿no? Venga, coño. Si en 10 minutos no sale, ya está, tío. Sí. Encima mañana hay que terminar el equipito y tal, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Lo miramos, ¿no? A ver, yo el equipo, yo le mando a Shain que me gustaría hacerlo off-streaming. O sea, yo creo que es lo más cómodo para todos. Porque como tenga que estar atento a las miles y miles de personas que me van a poner a besar un bombo y luego loco. Madre, eso es una locura. Van a cuestionar cada ataque que pongan y no lo digo a malas, o sea, no lo digo en plan, no, pero lo voy a hacer mucho mejor si lo hacemos tranquilo, como lo hemos hecho todos los años. Esto es lo mejor. El año pasado, creo que lo que hice fue hasta grabarlo, ¿te acuerdas? Todo lo que hicimos lo grabé para que viesen que no hice esa trampa ni nada. Ah, no, es que había que grabarlo, era una norma. O sea, si querías hacerlo off-streaming, había que grabarlo. Me parece bien. Pero es mucho mejor, yo creo, porque es que como tenga que hacerlo en directo, eso va a ser una movida, tío. Pon esto, no, yo lo voy a agobiar un poco, sí. No, te agobia no, va, todo lo que me ha tirado el chat. Claro, más que nada, porque da igual lo que ocurra, que siempre, o sea, todo es cuestionable y lo voy a repetir, no lo digo a malas, y digo, voy a poner llamarada, una persona va a pensar que es mejor golpe el cuerpo, el otro no sé qué, el otro me va a decir que tal, yo directamente puedo pasar de todo el mundo, o sea, yo puedo pasar de todo el mundo, pero directamente no puedo. Porque siempre voy a poner en duda esto, tal, y me voy a rayar. Entonces, lo hacemos como cada año, luego os diré por qué lo hemos hecho y ya está. Claro, ahí está. Esta si sale Saini, es tocha, porque es bastante defensiva y tiene intimidar la evolución, lo he visto. Pero hacerlo en directo es una movida, tío. No, gente, pero que no es que me molesto que diga la gente, pero que, sabes, es una movida. No, pero coño, que las opiniones, es que yo que sé, hay cosas que tienes que hacerlo tú tranquilo sin que la gente esté juzgando cada puto cambio que haga porque te vuelves loco. Nekro va a hacerlo mucho mejor, él, a su puto rollo, que voy a poner esto, mira el chat, y la gente, no, 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 mierdón, hostia, eso es buenísimo, no, mierdón, no, si luego yo, si yo, al final del día, luego también, el año pasado, teníamos a Pokeales que yo le podía consultar y no hay problema por eso, ¿sabes? lo que tanquea el DGDF, lo culo, chaval. Si a mí, yo lo puedo grabar, yo lo puedo enseñar, y os digo el porqué de cada cosa y tal, si siempre, el año pasado me ha vuelvo que os dije todo, el porqué lo hacíamos, la estrategia que teníamos y tal. La cosa es que hacemos mañana, en plan, si quieres hacer lo del final, a mí me molaría por terminar la historia, pero, no sé. ¿Ves, Juan? Sí, el alto mando te refieres y tal, sí, sí. Sí, no sé, no sé, me gustaría saber qué es lo que hay exactamente. Pero yo no empezaría tan antes, o sea, yo empezaría a la hora de hoy me parece bien un poquito antes quizá, pero no empezaría a las cuatro, o sea, yo no creo que el alto mando dure cuatro horas, el alto mando será un par de horitas. De hecho, es que lo suyo sería, bueno, hay que mirarlo, incluso a lo mejor podemos hacerlo del equipo pronto, es que no sé, hay que mirarlo. Claro, es que no podemos hacer equipo porque yo no sé si habré MT, es que como no sabemos, claro. Porque, es que, es que Seikian ha dicho que no había nada, que sea, que influya en el juego, pero los mods te han dicho que hasta mañana no se sabe. A ver, es que a mí, es raro que en el camino del alto mando no haya ningún objeto de nada, es muy raro. O sea, si tú le das al mapa, hay una pedazo de calle ahí abajo, Juan, que se llama Pantano Victoria, negro, pero yo creo que no les ha dado tiempo. Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Yo creo que no ha dado tiempo este año, han ido de culo con muchas cosas, de tiempo y tal, y a lo mejor este año no... Es que recuerda que el año pasado tuvieron que atrasar la Twitch Cup una semana, ¿eh? Ya. Ten en cuenta que este año no lo van a hacer. Yo no lo voy a hacer. Entonces... ¿sabes? O sea, el ejemplo perfecto es, por ejemplo, en la última zona de hoy, si te ibas para la izquierda donde Barbie, no había ni música. Los combates no iban, estaban bugueados, eso es que no les ha dado tiempo a los chavales y ya está. Todo eso. Post-game no habrá. Tenían al niño que en el hospital con 40 de febrero el otro día. No sé, nos desconozco, no sé, gente. Sí, que no pasa nada, o sea, sin más. Es simplemente curiosidad un poco, ¿sabes? De si habrá algo, ¿no? ¿Contra quién crees que puedes ganar contra cualquiera? Si se comen el TR, ¡BIN! ¡WIN! ¡Gratis! Es que un año para desarrollar un juego ya está apurado. Yo creo que el año que viene no debería haber Twitch Camp. ¿Fuck? Porque no. No debería haber Twitch Camp, tío, deberían dejar un añito de descanso o de más desarrollo, yo creo. Para que no vayan tan de culo con los tiempos y tan agobiados y hostia, no da tiempo, espérate. Hoy no podemos sacar actualización, es un agobio para los chavales también, tío, y el año que viene yo creo que no debería haber. ¡Pues va a haber dos! ¡Año de saneo! Claro, y es verdad que da como más hype, ¿no? Un año de descanso y de repente la gente ¡Hostia, la Twitch Camp tal! ¿Cuál te ha gustado a ti, ¿la dos o la tres? De momento, de lo que llevo no. A ver, de lo que lleva, ya se ha acabado realmente. De lo que es historia y a ver, es que hoy ha mejorado tela, eh. Hoy ha mejorado bastante todo. Ha mejorado la chupita. No, no, la parte sobre todo del Final Fantasy, algo así no lo vimos el año pasado, eh. No, o sea, a nivel de... de escenarios y tal. El menú tal, es que está guapo. Yo, me sigo quedando con Hogwarts, la que me ha gustado. Y la dejo, y lo dejo guay en la polla, la verdad. Lo que sí se notó el año pasado es que tuvieron más tiempo para determinada cosa, eso es lo que yo creo. A mí de Lore la dos me gustó más. Sí. De Lore, sí. Y yo creo que en esta me lo he pasado mejor, en plan, no sé, no creo como que ha sido más risa, no sé, el año pasado también estuvo guay. La verdad es que yo estaba en Estados Unidos y aunque no influye, creo que indirectamente un poco sí. No, sin fluye. Tú ahora has estado en tu casa, tranquilo, ¿sabes? Con tus cosas y no, de viaje y terminar la tuisca. ¿Qué hora es, coño? Hay que ver el LOL, coño, qué hora es, ¿sabes? No, y que la hora siempre era, o sea, no había, o era esa hora o era esa hora, entiendes? Ahí está, o madrugabas y te levantabas a las 8 y estabas a las 9 en el ciber o... Ya. En esta ha sufrido menos con los Pokémon también, a ver, el whipeo fue duro, pero ha sido el último, el único momento así muy, muy chungo que yo he vivido. El año pasado sí que sufrí mucho más. El año pasado era un cachondeo. A ver, sí que es verdad, pero lo del whipeo para mí como que ya es peor, no sé, o sea, es whipeado, eso es como lo peor que te puede pasar. Yo lo veo de esa manera, no sé. No, pero depende de cómo el whipe es también, ¿sabes? A ver, no sé, no sé, igual, es que no sé a cuántos gente se le han muerto bichos y tal, ¿sabes? Es que, quitando el whipe ese, que es una chiseada que te hicieron porque desconocías el ataque, o sea, no lo intentaste evitar porque lo desconocías, ese es el punto. Ha sido un paseo, realmente, los demás creo que sí que hay gente que se han ido muriendo a algún y tal, ¿eh? O sea, yo te digo que... Hijo para el que él whipeó dos veces, ¿o no? Alguien de la Twitch Camp ha whipeado dos veces, ¿quién es, tío? A Zerín se le murió en 12 sin whipeo, ya. 12 Pokémon. A mí también es verdad que yo siempre intento tener algo que pueda casi cargar el solo, o sea, las Twitch Camps siempre intento hacer algo de ese estilo. A última se ha sido con Maripili, ya está, que ya ha visto. A Zerín se le ha muerto 15. Maripili era casi imposible, que se te muriese, Juan. O sea, bien jugado es imposible. O sea, el bicho no se te puede morir. O sea, con cólera además es imposible. Es que solo por cómo funciona el personaje es imposible que se te muera. Se tendría que meter dos críticos seguidos, o lo que sea. Y aparte es eso, si tú ves que te pegan una hostia y te quitan media vida, no lo vas a mantener, el bicho te vas, ya está. O sea, no te lo iban a matar nunca. Gabi ha whipeado dos veces y a Lesby todavía no se le ha muerto ninguno. Y a Lesby tampoco juega a Pokémon, ¿no? A mí se le han muerto 15, ¿en serio? Se nos han muerto a nosotros menos Pokémon que a Silithur, tío. Que a nosotros se nos han muerto literalmente, creo que uno o dos. O sea, quitándole el Wipe, se ha muerto uno y ha sido por una puta calentada, que fue la gata, que fue con un Pokémon random de mierda, ni siquiera se ha muerto en una situación complicada. Sino que estábamos por ahí y de repente, hostia, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Muerto. Es como si si ahora se te muere un bicho, en plan, te empiezas, estás hablando, tal, no sé qué, y se te mueren. Yo este año he jugado mejor, sí, este año también he estado un poco más a pesar de las cagadas, porque las más y las más se irá viendo. por mucho que no sepa el Pokémon Juan llega a un punto en que hay cosas que por inercia ya las tienes que saber, ¿sabes? O sea, hay cosas que ya no vas a... No, realmente no. Lo que sé es saber usar mejor las herramientas de la calculadora y todo esto, pero miro con más tranquilidad... tú el primer año no tenías ni puta idea, tú decías que le jodía a eléctrico agua o no sé qué decías, sacabas unas conclusiones raras, ahora ya lo sabes, coño. Pero es que ahora mismo tú me dices ¿a qué le pega por dos eléctrico? No sé decírtelo. No sabes nada que le pueda joder a eléctrico, nada, nada, a eléctrico nada. A eléctrico le jode agua, ¿no? Hay cosas así. A eléctrico le jode agua, pero tú eres cipollas. No, eléctrico jode a agua. Ah, eso sí. Nada más no sabría decir algo que le joda a eléctrico. ¿Que le joda a eléctrico? Sí, un por dos, piensa bien, seguro que lo sabes. ¿Tierra? Sí, sí, tierra. Pero que si no fuese por la calculadora que va, ni de coño. Y aparte no estoy reteniendo nada de información, yo simplemente lo veo, mi cabeza lo olvida y sigo para adelante. Si la calculadora no hago nada. Ya sabes más que he morado. Tienes que implicarte más. No, no tengo que implicarme en nada. Pero para qué, a ver, es que a mí también, a mí, es que la gente se toma esto como... a mí una cosa te digo, y eso sí que no me mola, es en plan, que X persona o que cualquiera se lo tome súper treijal y tal y como que nos ponga eso en un compromiso o a Juan de que tiene que hacer lo mismo, que cada uno haga lo que le salga de la polla, chicos. O sea, para mí, en serio, la experiencia de la Twiscan es esto, pasarme las risas con Juan, tiltearme porque se muere Pepito y tal y ya está. Para mí es eso, o sea, la experiencia real y por lo que yo jugo esto es este momento. Claro, tío. De hecho, nosotros yo dije... Aparte que tú no tienes por qué tomártelo en serio si no quieres. Claro, o sea, a ver... Yo me refiero de en serio que tomárselo un mínimo hasta cierto punto, claro. Implicarte, jugar, pasarte el juego, vale, pero que si tú no quieres aprender, no aprendas y a tomar por culo. O sea, el coño le va a decir a la gente lo que tiene que hacer porque no es que veo a tal streamer y se lo tomo muy en serio. Perfecto, yo no soy esa persona. Hay gente que va a disfrutar mucho más de lo que es la historia que luego de eso hay mucha gente que está pensando en lo competitivo desde la ruta 1 y me parece válido y es una hostia y mola mucho, es otra experiencia y es otra manera de jugar al juego y de vivirlo. De puta madre. Pero hay gente como Juan o incluso Alex estoy seguro que aunque luego intenta hacer un buen papel, o sea, nadie quiere hacer el ridículo o hacer el gilipollas, ¿sabes? Pero que ya fue la gente negro y tú lo sabes bien. Claro. ¿El qué? No, me refiero a que, por ejemplo, personas como Alex el año pasado o X personas viven la experiencia de otra manera y luego no quieres hacer el gilipollas pero no te va la vida en ello, no estás pensando desde el minuto 1 en ganar en todo esto, tal, no, no pasa nada. De hecho, se da la actriz que luego yo por mucho que diga y el negro lo sabe, yo luego el día que tenemos que entrenar y que tenemos que tal, yo estoy ahí, ¿eh? Yo no llego y estoy en la cama tirado y le digo al negro no me apetece. Si te soldas en la polla en las últimas dos ediciones nos haríamos 12 horas pegadas al puto ordenador. Coño, el año pasado yo estaba en el puto tren y estábamos jugando en el saudon en el móvil, ¿te acuerdas? Yo estaba en el puto móvil con el saudon pegándome con él. A ver, coño. Mientras el negro el año pasado venía a Madrid nos poníamos a pegarnos online, tío. O sea, que yo me implico y lo intento, pero tampoco me voy a partir la puta cabeza. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Por Foam Shining. Qué locura, no sale ni uno. Eso es lo típico que no te pusiste a estar en la cuenta por culo. Son las 2.51 a las 3. Ah, este salto va por 2.52. A las 3 que cuando, no lo van a cerrar hoy a las 3, pero a la hora que se supone que cierra, ahí ya está. ¿Y sabes otra cosa que la gente no pilla negro es el cachondeo, el humor, el sarcasmo, el... La gente no entiende cuando estamos de coña, cuando de verdad algo te importa y cuando no. La gente a veces se cree que tú te tomas más en serio de lo que te tomas esto, que yo me ofendo porque tú me has dicho algo y en verdad estoy haciendo el gilipollas y me la pelas. También hay mucho... Hay mucho crédulo por ahí, ¿sabes? Habrá gente que piense que yo odio a Sequin, por ejemplo, ¿sabes? Seguro. Y que lo odio en serio. Y está en lo cierto. No se puede creer que no vaya a salir un shiny. Me parece acojonante, vaya. No va a salir, tío. Este es otro starter. No está mal. Era aguaada, ¿verdad? Y no pegaba mal. Ah, si los starter ha pillado... Los Pokémon Dragón en la primera evolución son como todos monos, ¿no? Y luego son unas putas bestias. Estás en el shiny, ahora me suscribo. Ahora es tu, hijoputa. Te vas a caer. Pam, pam. Claro, si sale Tiranitar y conseguimos el Hyperion sería una puta barbaridad. Metes eso de open, hostia puta, tú. Con el chorro arena y tal, cuidado, tenemos hasta seguro de debilidad y todo. Se lo meto al Tiranitar y ya estaría. La otra vez vi gente que te estaba criticando porque no quería jugar al Fortnite con gente en el directo y me parece increíble la poca capacidad cerebral. Pero a ver, que esto es parte de, lo he dicho al principio del directo, de que te vea mucha gente, tío, de llámalo como quieras, de estar de moda o lo que sea. Mainstream, Juan, que tal por tu mainstream que lo dicen por ahí. Es la parte que a mí me da más pereza de todo esto porque al final cuando tú haces coñas con tu comunidad, tu comunidad entiende cómo eres, las cosas que haces. Lo que toca la polla es que se saque puntilla de cualquier cosa y que intenten buscar las vueltas de cualquier gilipollón. O sea, hoy va a ser eso del Fortnite y mañana va a ser que vas a decir cualquier movida o vas a hablar de no sé qué. ¿Qué es eso? La gente nunca está a gusto y siempre va a ver algo. Siempre, siempre. España, país de envidiosos. España dice internet en general. No, no, pero aquí pasa muchísimo, pasa mucho. Puta envidia, loca. Pero que también es culpa de los cliperos de TikTok y cosas así, ¿eh? Ya. Bueno, no sé si es culpa de esa gente o del que consume eso y no piensa más allá y dice, vale, esto es la realidad. No está, déjame de ponerme el facheco, porque diga lo de España, joder. ¿Qué por culo de ahí? Eso, por ejemplo, a ti, negro, no te pasa y eso es la polla. Sí, yo estoy en el punto que está guay. El punto perfecto. Está guay, pero obviamente no tengo tanta gente y no gana de tanto. Las cosas como son, pero bueno. ¿Y qué más da? No, no, que sí, que sí. Si no me quejo, yo no quejo. ¿Qué más da? Como si te hiciera falta o algo. No sé, te quiero decir. No, no, estoy de acuerdo. Tú haces una broma con tu comunidad mañana por la tarde y se va a quedar ahí en tu comunidad. Pero la mierda y la pereza es cuando esa broma, en lugar de quedarse ahí, alguien la pilla, la saca de ahí, la mueve por otra red social, la empieza a ver gente que ni te conoce y es como ellos ¿qué coño hacéis? Si no sabéis ni de lo que va esto, ¿qué cojones estáis haciendo? También te digo, que a día de hoy tú que llevarás ya X años en internet el que no te conozca o sea, va como eres raro. O sea, tú tendrás tus cosas como todo el mundo y yo también, pero no de repente vas a ser X. Hostia, es que este, mira lo que hace Juan, hijo de puta, es que este tío tendrás tus cosas buenas y malas, pero la gente debería saberlo. Pues como todo el mundo, pero que yo lo he explicado varias veces, en plan, tenéis un problema vosotros por idealizarnos a nosotros. No tenéis ni puta idea. O sea, no tenéis que idealizar ni que pensar que nadie es perfecto ni que no, es que para nada, tío. Seguro que hacemos y decimos cosas que a la mayoría de aquí ni estaréis de acuerdo, ni estaréis, ni le estaréis jamás y que no os gustaría. Seguro, pero somos personas y es lo que hay y todo. Sí, pero que luego habría que haber conozcado uno de su puta casa y esto lo de siempre. Hombre, claro, usted jode. Claro, es que a mí me ha dado mucha gracia. es que se mire. Que serán puta escoria, tú. Mira lo que hace este, mira lo que dice el otro. Ya, ¿y tú qué? Tú eres un puto santo, tú. A ver cómo eres tú o cómo son tus colegas, ¿sabes? A ver si no tienes colegas tú que les permite cositas también o que ves cosas y no dices nada. Anda, que habrá que verte tú. Habrá que verte en tu vida. Ya debería salir un sign y bueno, gente, a ver, es suerte, yo qué sé. La verdad es que no la estamos teniendo, pero es raro, ¿eh? Nunca nos hemos tirado tanto, ¿eh? En la vida, en la vida hemos hecho un sign candedora y pico, no ha salido nada. Se supone que está por cuatro, ¿eh? O sea, debería haber salido, pero bueno, igual mala suerte. El día que salgan las conversaciones de WhatsApp, tío, es que pensarlo, al negro, por ejemplo, mañana, le puede caer la de Dios por algo que me ha puesto a mí en WhatsApp esta mañana, por ejemplo. Hoy concretamente no me ha puesto nada, pero a lo mejor vamos a hablar un día de una cosa, cualquier conversación, por muy banal que parezca esa conversación, si sale a la luz, hay muchos matices y muchas mierdas, ¿sabes lo que te digo? Cualquier frase, cualquier cosa que digas, es como, ah, pues mírate. Yo el otro día me levanté y me ponen, el buenos días, arriba España. Claro, eso tú lo sacas públicamente y claro. Bueno, el mundo es motestero, ¿no? yo me parto con tu emote y al lado, más PP. Yo me acuerdo una de las cosas más ridículas que he visto y además creo que fue relacionado con un videojuego, o sea, tú no crees que Alex el Capo es uno de los que más come mierda por opinar de juegos, tío. Sí, a ver, yo cosas que no entenderé nunca. A mí es que esa cosa me pone hasta de mala, hostia, lo digo tanto. Es uno de los que más, eh, por dar su opinión. Este juego me parece malo. ¿Tú qué vas a saber? Si tú solo juegas a no sé qué, tal, esto, tal, pero este tío, tal, se va en serio. O sea, no puede decir nada. Es por su forma de ser tan bien, pero, pero, ¿qué estás diciendo? Como que se lo merece o algo así, o sea, lo estás justificando. Rollo, como es una persona que va de cara, por así decirlo, y le da igual lo que la peña piense, pues ya es como que se merece, ¿no? ¿Te refieres a eso? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo a mí o a quién estás hablando? No, no, al chaval del chat. Ah. La gente se arriba, me he rayado, porque no se me está diciendo. ¿Qué está diciendo el CEO de lo de Corea? ¿Me estáis poniendo por ahí? Ah, que me da un poco igual, pero me parece interesante. O sea, que cierren la plataforma me parece una locura, porque les cuesta muy caro. no sé, ya lo he visto en el Twitter y todo. Voy a poner que está de día y voy a hacer cinco tráis más. A mí lo que es raro de todo esto es que la LCK, ¿dónde la vamos a seguir? ¿En YouTube? ¿O cómo haremos? Por ejemplo. ¿Sabes? Africa TV. Pero eso es... Va muy mal esas plataformas, ¿no, gente? O sea, a mí... O sea, quiero decir, si no eres de allí te va mal, te va lagueado. No va a salir, negro, qué locura, tío. Ya, es flipante, eh. Bueno, y si nos tiramos aquí a dos y me salen páginos este tío, va. Es que no me hago ni el alto mando, tú. Tín, tín. Por curiosidad, ¿qué porcentaje de tus viewers son mujeres? Ni idea, pero poco. Tiene que ser un... No sé, un 10% o un 15% o algo así. También depende del canal, el negro tiene el 90% tías, por ejemplo. Por la tantísima cara. África TV tiene bloqueos, ¿eh? Se puede ver eso, ¿no? Mira a los negros. Si me dices dónde se veía, yo ni me acuerdo. Sí, mira, te metes en estudio de vídeo y tal y buscas en... ¿Análisis? Análisis, tiene que estar por ahí. Sí, en algo de... Descubrimiento, ¿eh? Bueno. No tiene que ser difícil encontrar. Audiencias, seguidores, otras páginas... Etiquetas. La gente me ha encontrado por varios etiquetas. Y por Kanekre. ¿Qué cojones? Aquí veo notificaciones. Un delustrado. España. La gente de España tiene un 63. Creo que bastante, ¿eh? ¿Qué? Luego 9% Chile, Argentina, 7%, Colombia, México, Perú, Costa Rica. Lo tiene igual que yo. Tiene España y luego Chile. Pero no veo lo de los exos aquí. Y eso casi se te entiende. No sé dónde se ve esto. Yo sé que en YouTube sí que se veía bien, pero aquí hay más información. Ver en gráfico. No consigo verlo aquí. Espérate, voy a buscarlo yo también un momento. De hecho, me acuerdo que alguien me lo pidió una vez para algo de una campaña. Sí, para algo de una promo te lo piden a veces, ¿no? No sé ni cómo sacarlo de la edad. O sea, lo de la edad y lo del este no sé sacarlo, ¿eh? Descubrimiento, ¿vale? Y yo pongo aquí... En diciembre, por ejemplo. Sí, yo tengo de lo que sea igual. Taca, 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 taca. No, en resumen... Diciembre... No, perdón, voy a poner noviembre, por ejemplo, el mes pasado. Da igual el que sea, si es encontrar eso, pero yo no lo veo. Gráfico, ves, claro. ¿Participación? Además lo han cambiado esto, Juan. Es un poco distinto. Le das al gráfico y te sale arriba. Yo veo... Comunidad. No, comunidad no. En espectadores de descubrimiento no es, porque hay cosas nuevas. Bueno, te voy a estar ahí, ¿verdad? Audiencia de clips. No. ¿Dónde es, señora? ¿A quién lo sabe? De hecho, aquí hay cosas nuevas de gente que se va y vuelve y tal. No está, dicen. A ver, yo sé que había que hacer mucha movida para meterte. Pero no sé ni siquiera si se puede ahora. Yo tengo 61% España, 8% Chile, 8% Argentina, 4% Colombia, 4% México, 2% Perú, 2% Estados Unidos, 1% Costa Rica, 1% Uruguay, Venezuela, Ecuador, Paraguay y ya baja. Ah, no aparece. Pues vaya. Es que da igual, cara, porque lo buscas en YouTube pero no es la realidad. Nada tiene que ver con esto. No aparece. Yo creo que lo normal es eso, un 15% o 10% tías y el 90% es 10%. Si tienes un 15% ya es mucho, eh. Si tienes 15% ya es mucho, yo creo. Yo me acuerdo que en YouTube tenía un 20% tías. Yo me acuerdo que en YouTube tenía un 20% tías. Entonces, amigas y yo somos un 20% tías. Decenas de miles de personas, claro, en plan. Lo que dice eso es que la mayoría de la gente que nos ve son tíos. La grandísima mayoría que nos ven tías, por supuesto que nos ven mujeres, coño. Pero la mayoría son tíos. Porque aquí se habla de coche, de teta, de aceite. Sabes lo que te digo, ¿no? ¿Qué opinan de que Twitch se haya vuelto una plataforma tan turbia con lo de los derechos subidos de tono? Pero eso no es nuevo, ¿no? A mí es que ya me la pela, la verdad. Antes me indignaba y antes decía, joder, macho, hay que ver, tal. Que la gente se pase la norma por los cojones y luego a ti te banean por tonterías. Vale. A mí en verano, que estaba yo en Marruecos, estuvieron a punto de banearme porque se le veía el culo al Andrés y maté a la chico. Joder, imagínate. Te avisaron algo, ¿no? Me llamaron por teléfono, tú. Me estaba yo duchando en Marruecos. Y veo que me están llamando desde Twitch y digo, ¿qué ha pasado? Cojo el teléfono y lo primero que oigo. Vamos a tener que suspender tu cuenta. Digo, ¿mi cuenta de qué? ¿Qué estás hablando? Que me tenéis que suspender la cuenta. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? En plan... Estaba puesto el cine de verano. Dice, han salido un desnudo infantil. Digo, hermano, me han hackeado. Me han hackeado y me han puesto un vídeo de un niño, yo que sé, alguna movida súper turbia. Y era que en un vídeo que yo grabé en YouTube, vamos a casa del André y el André tenía un cuadro en su casa, que era él de pequeño, agarraba la ventana con el culo fuera. Es que a mí esas cosas sí que me tocan la polla, Juan. Pero mucho, además. O sea, es en plan... O sea, el contexto de lo que ves y lo que está pasando, de verdad, en serio, es que no puedo con esas cosas. A mí me tiraron un warning, con un trailer de mierda, loco. Un puto trailer que no era ni sexual ni era nada, era una puta gilipolle. ¿A ti te han baneado? No, nunca, pero me metieron un warning, un warning, me avisaron. Yo tengo el warning ese, o sea, yo a la siguiente me voy baneado 100%. No, pero eso... ¿Cómo se llama cuando pasa mucho tiempo? Que expira. Sí. Prescribe. Sí, 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 eso cuando pasa X tiempo te meten en otro warning. Si te tiras 6 meses sin que pase nada, no pasa. Ya está, otro warning. Funciona así. Muchas gracias, la Grace, por las 10 sub. Muchísimas gracias, hombre. A las 3 de la mañana, con 10 suscripciones. Qué grande. Muchas gracias. Claro, que por eso te digo, en plan... Que a mí, si las normas se aplican igual para todo el mundo, a mí me da igual. Si hay gente que quiere hacer el directo con las piernas abiertas... ¿Has visto el nuevo meta ese que hay, no? O que había, por lo menos. ¿Cuál? Si quieres hacer eso porque es una laguna y... Vale, hazlo, pero... A ver, siempre están rozando el límite. O sea, esto es lo de siempre. Sí, eso, por eso. Twitch tiene unas normas. Vale, la norma está aquí, yo llego hasta aquí. Cuando Twitch dice, no puedes pasar, me buscaré otra norma para hacer lo mismo. Y estar siempre con las mismas tonterías. Lo que hay, siempre están igual. Pero bueno... Luego Andrés habla de casar a su hija de tres meses con un sultán de cuarenta años y a Twitch se la pela. Se lo merece. Te voy a dar el directo del Andrés. A ver, esta niña de once años... Me puede dar cuatro o cinco hijos. En verdad está perfecto. Ahí no pasa nada. Yo creo que está seca la hierba esa, ¿eh? De tanto que las piso. Esta ya reventa. Voy a ir a la de la izquierda, espérate. Lo que pasa es que la calle aquí es muy pequeña, ¿sabes? Ya, ahí... A veces me salgo. Pero aquí no sé si te sale ni que ya no lo guardo, ¿no? ¿Qué opináis de la bajada generalizada de viewers de Twitch? Pues que... Así funciona la vida e internet, ¿no? Quiero decir... Todo va por épocas, todo va por rachas... A ver, creo que salieron números de viewers generales, ¿no? Que sí que habían bajado y tal, pero... Luego yo también... Supongo que cada comunidad es un mundo. Aparte. A ver, Twitch estuvo de moda y ya no está tan de moda como estaba en cuarentena y ya está. ¿Y eso qué significa? Pues que... Pues que la peña... Pues se... No se mete tanto y ya está. Pospandemia, no lo sé, pero... Que tampoco ha sido una locura, ¿eh? O sea, tú tienes que mirar los números globales. Rolla, ya 3 millones estará ahí 2,800 o cosas así. Tampoco es tan exagerado. Y también los números globales es eso, es global. La época de Fortnite hizo mucho cuidado con eso, ¿eh? Ya. Eso es una locura también. O sea, hay que ver un poco también el contexto. No, yo estoy bien. A mí cuando me preguntan digo, a ver, yo estoy mejor que nunca, claro. Es que... Que también eso es un poco en plano. Como tú estás bien, no me refiero a eso. Pero claro, a mí me dicen... Cuando a mí me preguntan digo, coño. Pues yo estoy mejor que nunca. Vale, la realidad, yo qué sé. Pero bueno, entiendo que hay gente que no. Y esto va por época. A veces he estado más arriba y a veces más abajo. Después de tantos años es lógico que eso ocurra. ¿Sabes? Joder, negro. O sea, lo tuyo tiene... No, lo tuyo es una puta fumada. Yo llevo desde 2012 y estoy mejor que nunca. Es una locura. La gente me dice... Joder, hijo de puta. ¿Cuándo te vas a retirar? Digo, ¿para qué? 11, 12 años y estás ahora mismo en el mejor momento, ¿no? Claro, sí. De números y de suscripciones, sí, claro. Y es en plan... La gente me dice, ¿te vas a retirar? Digo, si estoy en mi puto Prime. Literal. ¿Para qué? Y además que yo me veo bien. No sé, en plan... Lo hago por hacer, tal... No, no. Yo es que... Sigue siendo mi pasión, pero voy a seguir haciendo. Cuando deje de serlo, lo dejaré. Está. ¿Que puede que en algún momento haga menos horas y tal? Sí. Pero que esto a mí es lo que me apasiona. Es decir, se tiene... Esos son cosas que la gente tiene que notar. O sea, cuando te hago de flipa y tal, la peña tiene que verlo. No creo que se pueda fakear o que pueda, ¿sabes? Hombre, que estemos tú y yo aquí... 9 horas... No es por... O sea... Nos flipa hacer esto, nos lo pasamos muy bien. Y aparte es como algo que nos da también... Joder, es como... Como si fuese cualquier curro de, tío, de tener un objetivo, de tener, ¿sabes? De... Siente realizado. Normal. Por mucho que a ti ya te vaya bien la vida y te puedas retirar mañana y decir... ¡Bah! Por culo. ¿Qué harías? ¿Qué harías en tus días libres? ¿Qué harías? Ya... Bueno, no lo sé. Te podrías buscar algo que hacer, que hay cosas en la vida y hay muchas que hacer, pero... Sí, sí. En parte sentirías también ese vacío de... Joder. Sí, es un estilo de vida que ya has creado, ¿sabes? Y que si te gusta y tal... No sé... ¿Tú no conoces a mucha gente que este estilo de vida lo odiaría? La mayoría de mis colegas odiarían este estilo de vida, eh. Hay mucha gente que sí. Yo cuando le digo a alguien... Oye, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, estuve ayer... Yo qué sé... Nueve horas con el... Me dicen... ¡Nueve horas con el Pokémon! Me da un tiro, vaya. Hay gente que le gusta y gente que no. Es normal, como todo. Lo de Shiny está tocado. O sea, no sé. Lo tengo que sentir. Mala suerte o sí que es verdad, que no lo sé. A ver, yo qué sé. Es raro, eh. Porque ya... No se hubiese salido. Bueno, no sé. Había gente que no le había salido también en mucho tiempo. Buscándolo, eh. Puede ser que después... ¿Cuántos Shiny tenemos, Juan? Mi número. Tres. Puede que los tres... Puede que... Esto no es coña, eh. Puede que los tres primeros estén como muy tochos y luego estén menos. Sí. Tiene sentido. Por lo que... ¿Sabes? Aunque lo hayan subido a cinco, ¿entendéis? A ver, el año pasado el primero está... No era por cuatro. Era por ocho o por veinte. O sea, yo recuerdo que el primer Shiny le salía a la gente a patadas, en fin. El año pasado el primero era una locura, eh. Que a nosotros nos han ido en diez minutos, eh. Con una cosa de suerte y... ¿Ya empiezan las teorías? No, no, pero yo pienso que el año pasado el... No me lo han confirmado, pero yo estoy casi seguro. Todo el mundo tenía un punto Shiny y salía a patadas. A mí no. A mí me salió un tres en un par de horas al día, que ampliaron dos. Pero... Silithur, ¿tú hablas de este? ¿Qué te lo ha dicho? ¿Hablas de ahora o del año pasado? Silithur, a mí me salió un tres en un par de horas, pero ¿cuántos llevabas? Ese es el punto. Necesito saber cuántos llevabas tú. Ahí está. Si tú no habías sacado tres, lo que yo digo a lo mejor tiene sentido, eh. Reinicien, dice la gente, que me va a llamar Barbe, coño. Es que cada vez que reinicio un desarrollador se cae de la cama, creo. Lo dice en el mensaje. Pero él no me dice cuántos llevaba ya, joder. El mensaje no me está explicando. Pone. A mí me salieron tres en un par de horas, el día que ampliaron dos. Joder, pues... O sea, que él llevaba, llevaba dos entonces él. O sea, quiero decir, él llevaba dos y pilló cinco, ¿no? O sea, me dicen que lo que nos está pasando es una locura, entonces... Es raro, eh. Es verdad que es una posibilidad si está ahí, pero... ¿Que esto es una locura lo que nos está pasando? Eso dice Shilithur. A ver, son las tres y cuarto de la mañana. Llevamos aquí desde las doce, no es broma, eh. Llevamos tres horas y cuarto de reloj. Llevo tres horas y cuarto de reloj, dando vueltas en un arbusto y no me ha salido ni un Shiny, eh. O sea, es raro, quiero decir, si fuese el stand normal, te puedes tirar hasta... Terece y que no te salga. Yo me he tirado varios que eran de Dias, o sea, en plan... ¡Dias! ...y varios bichos, pues justo. Pero quiero decir, si está tan buffado y tal, debería haber salido. ¿Tú te has tirado días buscando un Shiny, negro? Creo que el Starmi fue, ¿no? El Starmi yo no lo busqué durante seis y luego al día siguiente trece o fue algo de eso. Bueno, yo recuerdo algo de eso. No me acuerdo, eh. Aquí ni hay Pokémon, ¿no? ¿No puedes sacrificar un Shiny? Por poder podemos. Pero igual el Bar me dice, ¿qué has hecho? Te acabas de descargar ahora todo. No lo sé. Vale, podemos tirar un puto Shiny al favor culo, claro. ¿Podemos qué? No creo que funcione así, gente. De que tienes que tener tres, o sea... Se dan tres apariciones y ya está. Campamento al campamento. Ah, si no nos vamos y ya está. Tampoco vamos a estar aquí los locos. Pon, 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 pon. Pon un número de intentos negro y lo hacemos ya en serio. Siete. Siete intentos, vale. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno, dada diez y ya está, coño. Cinco. Seis. Ese queda with the same. A ver, yo lo que haría ya sin coñas es que danos hasta las 3 y media total, 10 minutos ya que te da igual. Hijo de puta, eres un hijo de puta. No, hijo de puta no. Es que a mí me gusta redondear, coño, pero a ver, es que 10 minutos. Mira, este es el que perdimos, Juan, que mataste. Este es el cojondido. Tú intenta darle cañita y rápido, eh. Para ver si podemos pillar los rapiditos, eh. Así sabe. Está reventado, hermano, yo no puedo más. ¿Estás cansado? Dejadlo, Juan, y si quieres mañana. No, 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 no Eso te pones un Pokémon con cuerpo llama Que lo que hace es que se abra antes el huevo Y tienes que estar moviéndote todo el rato Sin entrar en combate con 5 huevos En el equipo, y se van abriendo ¿Qué ocurre? Que la animación es un puto coñaje Porque está ahí Se va rojando el huevo Y sale pam El tema es que se abre Todos a la vez y tal El más bonito para mí, el Sanihan Que más he disfrutado es el de Pokémon Let's Go Porque tú en el mundo los vas viendo Y cuando sale se ve Sanihan Es el más chulo De hecho me apetece meterme el puto Let's Go Green y invitarlo Está guapo Había un logo que tardó 6 meses en sacar ya Pero eso es distinto Hay un logo que tardó 6 meses porque hacía soft reset ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el Mewtwo ¿Vale? Pues tú vas a pillar al Mewtwo Juan, tienes que entrar en combate y resetar la consola Claro, ahí no tienes ni el Sani Charm Ni tienes ni el método Masuda Ni nada Ahí entras y tienes una posibilidad entre X Entre 4.000 o lo que sea Y hay un día que tardó 6 meses Y esa posibilidad, esa posibilidad yo la tuve con el puto Fossil Y me salió Que me sacaron en las noticias y todo En un periódico de no sé dónde Yo te vi, yo te vi en Telecinco En Telecinco no exactamente Pero estaba comiendo con mis padres Y de repente Canecro, el famoso streamer No sé, era en un periódico de estos inglés Daily no sé qué salió Encima que cuando me sale eso Como no soy exagerado El negro por encontrar un Shiny en el Pokémon Salió en el New York Times Guapísimo Hostia puta Un momento, negro Debergo Vero, no me tengo que en la bolla No me tengo que en la bolla Un momento, ¿eh? Me estoy rayando, ¿eh? Ups, me ha graseado ¿Qué ha pasado? Me ha graseado Ya, ya, es que es raro, ¿eh? Vale Te imagino que me empieza a llamar seque El Barbie ¡Que deja de reiniciar! Al menos, al donde solo salían de agua ¿Puede ser ahí también ir por cuatro? Ya solo estaría mal, ¿eh? Bueno, te metes ahí Y te salga un Feebas, loco Pero, ¿y eso dónde, eh? ¿Y qué? ¿Dónde en la zona esa de agua? No lo sé La tuya era, la última, creo Acabas de despertar a un desarrollador ¡Felicidades! Un sabial Vale de Dios ¡Qué locura, tío! Joder Joder Todavía hay gente atenta a la vida de los Pokémon Sí, tío Y yo estoy ahora mismo que Mira, tenemos un huevo, tío Juan, estás reventado, ¿eh? Si no quieres aguantar estos cuatro minutos Que quedan, que literalmente es una puta mierda Pero si no puedes, ¡jalo! Cuatro minutos, sí, hombre Ah, vale, vale Si no reventáis encima, estoy resfriado, tú Mira, Juan, mañana se pone malo, chicos Olvidaos de mañana Ni el que hay como competitivo, ¿eh? Eso mandaré por cartas, ¿eh? Que enduro esto Vamos ya en torneo con el Raticata, hermano Y me la vas a velar No voy a llevar ni seis Pokémon Voy a llevar uno Yo voy a terminar Y me voy a echar un Eden Ring Chill Y luego a dormir Joder, puta Es que no entiendo el aguante que tiene este hombre, tío ¿Cómo uno tiene ganas de despegarse del ordenador? No, el tema no es ese A ver, yo es que ahora mismo no me puedo meter a la cama Necesito yo mi media horita de desconexión mínimo Una hora tranquilito Y luego ya me meto a la cama O sea, tú puedes meterte a la cama después de todo el jaleo Yo no puedo, soy incapaz ¿Lo hago así ahora mismo? No tengo que dormir Ah, yo no, yo no, yo no Yo necesito mi desconexión Mi momento tranquileo, ¿sabes? O me pongo un streaming de fondo O hacer algo, me bebo algo mientras Hago lo que sea Mientras hago mis mierdas Y luego ya me piro Lo hago siempre Yo me meto en la puta cama Cierro los ojos Y no me levanto hasta dentro de dos días Este no estará mal Si me salgo A ver, ya he llegado a este punto Me da igual a la que se haga un puto Ekans Me quiero ir con un Sainz ¿Su mierda o son paja? Puede ser Se hace a la marrana A una paja y a la cama O una paja en la cama ¿Este lo tenemos? No, lo hacéis que no Paja babilónica Estamos aquí por la cara Porque ha venido este sitio de mierda No paren que salen anos Es duro Las mejores pasas son las de ganas Es como cuando vas a salir de fiesta Y dices No hay expectativas Y te lo pasas todo bien Esas son las mejores noches No tienes expectativas de nada Y te lo pasas de puta madre Pues esas son las mejores también En plan No tengo ganas En verdad Signing now Dos minutos, gente Muchas gracias Steve Por las cinco subs Muchas gracias De verdad Podría poner El sonido Ahora ya no molesta ¿Sabes? Vamos a quitar Es que no va a salir Yo redondeaba los cuatro Redondeame los cojones con la boca Redondeaba las cuatro Ya debería funcionar Pero bueno Me cago en la puta Vale Hoy estamos a Bueno es día seis ya Técnicamente Y mañana Bueno Mañana ha pasado Los Guinness Awards Ya está ligado esto Se ha pasado rápido Tío Sí Se ha pasado rápido Y le hemos dado caña O sea Quiero decir Sí Que no hemos Los días que le hemos dado caña Han sido más de ocho horas En general Quizando algún día Porque no teníamos contenido Ni mucho más que hacer Ha sido Ha estado guay En verdad Me viene la gente Y me dice Que no hago directo Me cago en tu puta madre Después de esto Una semanita ¿No? De chico Después de esto Lo aparezco hasta febrero Sí Pónselo Vigiro Te quieres poner Vigiro El estado paralizado Pónselo No El dormido Vigiro Pónselo Pónselo Vigiro Separados Vigiro Pón un dormido Verás los Hay hours En principio Lo han desaholo Gente Eso es ponerlo Y moverlo O que Cómo coño Es O sea A ver Él tiene Yo creo Que la capa entera Y él puede moverlo Y ponerlo que sea ¿Sabes? Donde sea En la pantalla Tendrá el overlay Y lo pondrá Donde sea Supongo ¿Pero Vigiro ¿Estás despierto? Sí Vaya leyenda Ese chaval Ya está guapo Lo de Se lo ha marcado ¿Vigiro es el que Nos pone los Pokémon Señores Ahí a la derecha Que los Pokémon Se actualicen Y salgan dormidos Paralizados Eso es por él Él está viendo el directo Y actualizando En tiempo real Eso parece que no Pero te quita Te quita bastante tiempo Corta un poco el rollo Si tienes que parar Poner Ya pero Nosotros Nosotros hemos quitado Muchas veces un bicho Y lo hemos metido otra vez Otra vez Otra vez Ya yo el año pasado Y el anterior Hacía todo manual Mira aquí estoy Queda muy guapo Loco No no Queda perfecto Queda de cojonudo Queda que te cagas Juan Es Dios Padre creo que se os ha bujeado Os ha salido un golem amarillo Pero no salía con estrellita Míralo en el boda Hace una hora Más o menos Igual me he liao Yo que llevo Tres castellanos Que cos Hay un tío que me acaba de De decir que hace una hora Es posible que Que no se haya salido un golem amarillo Que es shiny Pero que no se haya la estrella Dice que igual está confundido Porque se ha fuego tres porros Que puede ser Yo tres castellanos Hostia puta chaval Si te pones así Juan Queda la última Mira mira Es cajonudo Es que una locura Vale Juan Que son J32 Que tira ya Haz un par de tries Antes de cerrar coño Y yo cállate ya Con el par de tries Me da Me da Me da Me da Hostia que enfermo Tadio O sea es lo que te despides Y tal Haz un par de tries Llevamos tres horas Y me decía Es lo que te despides Y tal Hostia No es verdad que no tengo yo el control De esta mierda No no Escucha Escucha Madre mía Me voy a Ir para la puta cama Tú A chuparla ya Tío A chuparla Pero ya Qué paliza Tú Mañana más tarde Vale negro Si No hay problema Si ya paro Mañana Altito Mira yo Yo mañana Mira lo que haré Priorizaría aquí Ah no perdón Tú quiero hacerlo eso Fuera de cámara Yo lo que quiero hacer es Antes Me quiero informar de varias cosas Antes de abrir y tal Hablaré con gente A ver si puedo hacer algún trap Y de algún pokemon Para intercambio Hablaré a Skyn Revencito Un poco a todos Los que conozco y tal A ver si Tienen un par de cosas Que he visto en el juego Hay un bicho Que estanque Que tira a intimidar No viene bien O el Riperion Hay un par de bichos A ver qué tal Y eso a qué hora Eso lo voy a hacer yo A lo largo del día de mañana Claro En mi forma Vale Y mañana entonces sería Alto mando Y ya está O sea calle Perdón La calle Victoria Está antes del alto mando Y esos son también combates ¿No? A ver yo supongo que sí En la calle Victoria Siempre había como 800.000 combates Así que no sé lo que van a hacer Aquí se llama Pantano Victoria Y luego el final Vale A mí me gusta ver Por ver cerrado la historia Y tal ¿Sabes? Eso os pasa por auténticos carnívoros Si hubieseis cenado Unas zanahorias Loquetes Os hubiese tocado No uno ni dos Sino tres sainz Ahora a hacerme La super mamada Galaxial Mañana tempranito Con un urus Qué rápido pasa todo Tío O sea El día 7 Día 7 Viene a World Al día siguiente Entreno ¿Tú has pillado Cosas para el sábado? O sea Me refiero Billetes y tal ¿O no? No No Lo pillaré Es que no sé Tengo que pillar Va a venir Marta también conmigo y tal No Eso lo pillaré Yo que sé Mañana Eso lo pillarás Ella cabrón ¿No? No Lo pillaré yo Pero no sé cuándo Un día antes Vale En mi casa os podéis quedar Porque no hay nadie Masi ni está Vale Sí, sí Lo miramos Es que no sé qué vamos a hacer Porque íbamos a ir a un lado Pero bueno Ya te diré No te preocupes Vale Lo que sepáis que Masi no está Porque está ese fin de fuera Vale Así que Pues Ahí hay sitio Si os da pereza O no queréis gastar dinero Vale Sobre todo Tú eres un tío muy agarrado Tío Te lo has mandado El puño cerrado Se ha sacado los detes, tío Claro Marta, sofá Y nego yo a la cama Obviamente Obviamente, cabrón Bueno, Sergio Buenas noches, tío Buenas noches No, mañana Si no es tan malo Porque Uy, cuidado Y No, ahora me pego Una sobada Apoteósica Y Y me levanto fresco, tío Vale Porque no me encuentro mal Es solo que estoy cansado Y tengo mocos Pero no estoy malo Ni nada Así que eso Buenas noches, tío Que descanse Un besito Hasta mañana Chao Adiós También, adiós Bye 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 Vale chicos Me piro Yo también Eh, nos vemos mañana Si un rato al huevo Que la hago, coño Yo ahora lo voy a hacer Mira, está Juancar todavía El hijo puta Juancar, ¿estás ahí? Dame mi puta Del puto en el ring Y me voy a ir Joder Quiero probar las duales, loco Está Juancar No es coña, eh Mira, está ahí Sí que está Vamos a hacer eso Joder No sé cómo se hace O sea Bueno, ahora te hablo por el privado Y vamos al sitio ese Ya está A ver dónde estás Perfecto Se dio un tutorial Dice Qué grande Es literalmente la poca Para salir donde te invocan Bueno Eh, chicos Me voy Gracias por estar ahí Espero Que os haya gustado Directillo Nos vemos mañana Eh, no sé a qué hora abriré Puede que a las 6, 7 Es que no lo sé todavía Vale, no sé a qué hora Quedar con Juan Mañana vamos muy de tranquis Y la idea es Eh, terminar la historia Y demás, ¿vale? Así que nada, chicos Espero que os estéis disfrutando Me lo paso en grande Como siempre Un abrazo Gracias por estar ahí Ah, ¿por qué no se me ve? Me pongo un porro, eh No, gracias por estar ahí, gente Y nos vemos mañana, ¿vale? Abrazos todos Buenas noches, chicos Hasta mañana Un abrazo Adiós Adiós Vypes Chao Adiós Gracias.